La ciudad de los espejos. Barcelona. Diciembre de 1959. 1. Frío. Un frío que muerde la piel, corta la carne y taladra los huesos. Un frío húmedo que atenaza los músculos y quema las entrañas. Frío. Durante ese primer instante de consciencia es lo único en lo que puede pensar. La oscuridad es casi absoluta. Apenas un resquicio de claridad se filtra desde lo alto. Es un soplo de luz mortecina que se adhiere a las sombras como un polvo brillante e insinúa los confines del espacio en que se encuentra. Sus pupilas se dilatan y puede entrever una cámara del tamaño de una pequeña habitación. Las paredes son de piedra desnuda. Destilan una humedad que reluce en la penumbra, como si un llanto oscuro se deslizase por ellas. El suelo es de roca y está encharcado con algo que no parece agua. El hedor que flota en el aire es intenso. Al frente se aprecia una hilera de gruesos barrotes herrumbrosos y, más allá, unos peldaños que ascienden en la oscuridad. Está en una celda. Valls intenta levantarse, pero las piernas le flaquean. Apenas acierta a dar un paso cuando se le quiebran las rodillas y cae de costado. Se golpea la cara contra el suelo y maldice. Intenta recuperar el aliento. Permanece abatido unos minutos, el rostro pegado a la película viscosa que recubre el suelo y desprende un olor metálico y dulzón. Tiene la boca seca, como si hubiera tragado tierra, y los labios cortados. Trata de palpárselos con la mano derecha, pero repara en que no la siente, como si no hubiera nada por debajo del codo. Consigue sentarse aupándose con el brazo izquierdo. Alza la mano derecha frente al rostro y la observa al contraluz que proyecta el velo de claridad amarillenta que tiñe el aire. Le tiembla. La ve temblar, pero no la siente. Intenta abrir y cerrar el puño, pero los músculos no responden. Solo entonces advierte que le faltan dos dedos, el índice y el corazón. En su lugar hay dos manchas negruzcas de las que penden jirones de piel y carne. Valls quiere gritar, pero tiene la voz rota y tan solo consigue articular un gemido hueco. Se deja caer de espaldas y cierra los ojos. Valls empieza a respirar por la boca para eludir el intenso hedor que envenena el aire. Mientras lo hace, le viene a la memoria un recuerdo de infancia, de un lejano verano en la finca que sus padres tenían a las afueras de Segovia y de un perro viejo que se refugió en el sótano para morir. Valls recuerda que aquel hedor nauseabundo que se apoderó de la casa era similar al que ahora le quema la garganta. Pero este es mucho peor y apenas permite pensar. Al rato, minutos o tal vez horas, le vence la fatiga y cae en un sopor turbio entre la vigilia y el sueño. Sueña que viaja en un tren donde no hay más pasajero que él. La locomotora cabalga furiosa sobre nubes de vapor negro rumbo a una laberíntica ciudadela de factorías catedralicias, torres afiladas y una maraña de puentes y tejados conjurados en un enjambre de ángulos imposibles bajo un cielo sangrante. Poco antes de penetrar en un túnel que parece no tener fin, Valls asoma la cabeza por la ventanilla y ve que la entrada está custodiada por las estatuas de dos grandes ángeles con alas desplegadas y dientes afilados que asoman entre los labios. Un cartel desvencijado sobre el dintel reza. Barcelona. El tren se sumerge en el túnel con un estruendo infernal y, cuando emerge al otro lado, la silueta de la montaña de Montjuic se alza al frente, el castillo perfilado en lo alto envuelto en un aura de luz carmesí. Valls siente que se le encogen las tripas. Un revisor retorcido sobre sí mismo como el tronco de un árbol viejo atizado por la tormenta se aproxima por el pasillo y se detiene frente a su compartimento. Lleva una placa en el uniforme que dice Salgado. Su parada, señor director. El tren escala la carretera serpenteante que tan bien recuerda y se adentra en el recinto de la prisión. Se detiene en un corredor oscuro y él se apea. El tren reemprende la marcha y se pierde en la oscuridad. Valls se vuelve y descubre que ha quedado atrapado en una de las celdas de la prisión. Una silueta oscura le observa desde el otro lado de los barrotes. Cuando Valls le quiere explicar que se trata de un error, que está en el lado equivocado y que él es el director de la prisión, la voz no le llega a los labios. El dolor aparece más tarde y le arranca del sueño como si se tratase de una corriente eléctrica. El olor a carroña, la oscuridad y el frío siguen allí, pero ahora apenas repara en ellos. Lo único en lo que puede pensar es en el dolor. Un dolor como no lo ha conocido nunca. Como nunca habría podido imaginar. Su mano derecha está ardiendo. La siente como si la hubiera sumergido en una hoguera y no la pudiese retirar. Se agarra el brazo derecho con la mano izquierda. Incluso en la sombra puede apreciar que las dos manchas oscuras que hay donde deberían estar sus dos dedos supuran lo que parece un líquido espeso y sanguinolento. Grita en silencio. El dolor le ayuda a recordar. Las imágenes de lo sucedido empiezan a dibujarse en su pensamiento. Rememora el instante en que la silueta de Barcelona se forma a lo lejos bajo el crepúsculo. Valls la observa alzarse como el gran decorado de una función de feria a través del parabrisas del coche y recuerda cuánto odia aquel lugar. Su fiel guardaespaldas Vicente conduce en silencio, concentrado en el tráfico. Si tiene miedo no lo muestra. Atraviesan avenidas y calles donde se puede ver a la gente abrigada apretando el paso bajo una cortina de nieve que flota en el aire como niebla de cristal. Enfilan un paseo rumbo a la parte alta de la ciudad y pronto se adentran por una carretera que asciende trazando mil curvas hacia la cornisa de Valvidrera. Valls reconoce aquella extraña ciudadela de fachadas suspendidas del cielo. Barcelona va quedando a sus pies, una alfombra de tinieblas que se funde en el mar. El funicular trepa por la ladera trazando una serpiente de luz dorada que perfila las grandes villas modernistas que apuntalan la montaña. Allí, hundida entre los árboles, asoma la silueta del viejo caserón. Valls traga saliva. Vicente le mira y él hace un gesto afirmativo. Todo acabará muy pronto. Valls tensa el percutor del revólver en su mano. Ha anochecido ya cuando llegan a las puertas de la villa. La verja está abierta. El coche se interna en el jardín invadido por la maleza y rodea la fuente, seca y recubierta de hiedra. Vicente detiene el automóvil frente a la escalinata que sube hasta la entrada. Apaga el motor y extrae su revólver. Vicente nunca usa pistola, solo revólver. Un revólver, dice, nunca se encalla. ¿Qué hora es? Pregunta Valls con un hilo de voz. Vicente no llega a contestar. Todo sucede muy rápido. El guardaespaldas apenas ha extraído la llave del contacto cuando Valls advierte una silueta al otro lado de la ventanilla. No la ha visto acercarse. Vicente, sin mediar palabra, le hace a un lado y dispara. El cristal de la ventana estalla a pocos centímetros de su rostro. Valls siente un soplo de astillas de vidrio clavarse en su cara. El estruendo del disparo le deja sordo, sus oídos son apuñalados por un silbido atronador. Antes de que la nube de pólvora que flota en el coche se desvanezca, la puerta del conductor se abre de golpe. Vicente se vuelve, revólver en mano, pero sin tiempo para realizar un segundo disparo porque antes algo le atraviesa la garganta. Se agarra el cuello con ambas manos. La sangre, oscura, brota entre sus dedos. Por un instante sus miradas se encuentran, la de Vicente embrujada por la incredulidad. Un segundo después, el guardaespaldas cae sobre el volante y hace sonar el claxon. Valls intenta sujetarle, pero el otro se inclina a un lado y la mitad de su cuerpo queda colgando fuera del coche. Valls sostiene el revólver con ambas manos y apunta hacia la negrura más allá de la puerta abierta del conductor. Siente entonces la respiración tras él y cuando se vuelve para disparar lo único que percibe es un golpe seco y helado en la mano. Siente el metal sobre el hueso y le invade una náusea que le nubla la visión. El revólver se le cae al regazo y nota la sangre fluir por el brazo. La silueta se acerca, la hoja del cuchillo ensangrentado en la mano, goteando. Trata de abrir la puerta del coche, pero el primer disparo ha debido de dejar trabado el cierre. Las manos le agarran del cuello y tiran de él con rabia. Valls nota que le arrancan del vehículo a través del hueco de la ventanilla y le arrastran por el camino de gravilla hasta los peldaños de mármol quebrado. Oye pasos ligeros aproximándose. La luz de la luna dibuja lo que en su delirio cree que es un ángel y luego imagina que es la muerte. Valls enfrenta aquella mirada y comprende su error. ¿De qué te ríes, malnacido? Pregunta la voz. Valls sonríe. ¿Te pareces tanto? Murmura. Valls cierra los ojos y espera entonces el tiro de gracia, que no llega. Siente que su ángel le escupe en el rostro. Sus pasos se alejan. Dios, o el diablo, se apiadan de él y en algún momento pierde la conciencia. No puede recordar si todo aquello sucedió hace horas, días o semanas. En esta celda el tiempo ha dejado de existir. Todo ahora es frío, dolor y oscuridad. Le invade una súbita sacudida de rabia. Se arrastra hasta los barrotes y golpea el metal helado hasta dejarse la piel. Está todavía agarrado al hierro cuando se abre una brecha de luz en lo alto que dibuja la escalera que desciende hasta la celda. Valls oye los pasos y alza la mirada esperanzado. Alarga la mano hacia el exterior, implorando. Su carcelero le observa desde la penumbra, inmóvil. Algo cubre su rostro y le hace pensar en el gesto congelado de un maniquí en el escaparate de un bazar de la Gran Vía. Martín. Es usted. Pregunta Valls. No obtiene respuesta. El carcelero se limita a contemplarlo sin decir nada. Valls asiente al fin, como si quisiera dar a entender que comprende los términos del juego. Agua, por favor, gime. Durante un largo rato su carcelero no hace ademán alguno. Luego, cuando Valls cree que lo ha imaginado todo y que su presencia no es más que una brizna del delirio del dolor y la infección que le están comiendo vivo, el carcelero se adelanta unos pasos. Valls sonríe, sumiso. Agua, suplica. El chorro de orina le salpica el rostro y prende de escozor los cortes que le cubren. Valls deja escapar un aullido y se hace atrás. Se arrastra hasta que su espalda da con la pared y se encoge allí, hecho un ovillo. El carcelero se pierde escaleras arriba y la luz se desvanece de nuevo tras el eco de un portón cerrándose. Es entonces cuando se da cuenta de que no está solo en la celda. Vicente, su fiel guardaespaldas, está sentado y apoyado contra el muro en el rincón. No se mueve. Apenas el contorno de sus piernas es visible. Y las manos. Las palmas y los dedos están hinchados y tienen un tono púrpura. Vicente. Val se arrastra hacia él, pero se detiene al sentir la proximidad del hedor. Se refugia en el rincón opuesto y se dobla sobre sí mismo, abrazándose las rodillas y enterrando el rostro entre las piernas para escapar al olor. Intenta entonces conjurar la imagen de su hija Mercedes. La imagina jugando en el jardín, en su casa de muñecas, viajando en su tren particular. La imagina de niña, con aquella mirada prendida en la suya que todo lo perdonaba y que llevaba luz a donde nunca la había habido. Al rato se rinde al frío, al dolor y a la fatiga, y siente que está perdiendo de nuevo la consciencia. Tal vez es la muerte, piensa esperanzado. 2. Fermín Romero de Torres despertó a traición. El corazón le bombeaba a ritmo de metralleta y le asaltó la sensación de que una soprano bagneriana se le había sentado en el pecho. Abrió los ojos a una penumbra de terciopelo e intentó recobrar el aliento. Las agujas del despertador confirmaron lo que sospechaba. No era ni siquiera medianoche. Apenas había conseguido mal dormir una hora antes de que el insomnio le embistiera de nuevo como un tranvía desbocado. A su lado, la Bernarda roncaba como un becerrillo, sonriendo bendita en brazos de Morfeo. Fermín, creo que vas a ser padre. El embarazo la había dejado más apetecible que nunca, sus beldades en flor y toda ella un festín de curvas al que de buena gana se hubiera lanzado a dentelladas en aquel mismo instante. Estaba por rematar la faena con su característico, expreso de medianoche, pero no se atrevió a despertarla y quebrar aquella paz celestial que emanaba su rostro. Sabía que si lo hacía había dos alternativas, o la bomba H de hormonas que le rezumaban por los poros estallaría y la Bernarda se transformaría en una tigresa salvaje que le rebanaría en lonchas, o el chispazo saldría chamuscado y a su santa esposa le entrarían todos los miedos, incluido el de que cualquier intento de desembarco en sus bajos pusiera en peligro a la criatura. Fermín no la culpaba. La Bernarda había perdido el primer hijo que habían concebido poco antes de contraer matrimonio. Tal había sido la tristeza que la había invadido que Fermín había temido entonces perderla para siempre. Con el tiempo, tal y como les había prometido el médico, la Bernarda había regresado al estado de buena esperanza, y a la vida. Pero ahora vivía con el pavor constante de volver a perder a la criatura y a veces parecía que tenía miedo hasta de respirar. Amor de mi vida, pero si el médico ha dicho que no pasa nada. Ese es un sinvergüenza. Como tú. El hombre sabio es aquel que no despierta volcanes, revoluciones o féminas preñadas. Fermín abandonó sigilosamente el lecho conyugal y se deslizó de puntillas hasta el comedor del modesto piso de la calle Joaquín Costa en el que se habían instalado al regresar de su viaje de novios. Había pensando ahogar las penas y la lujuria en un sugus, pero un somero vistazo a la despensa desveló que estaba a cero de existencias. Fermín sintió que se le caía el alma a las pantuflas. Aquello era grave. Recordó entonces que en el vestíbulo de la estación de Francia siempre había un vendedor ambulante de chucherías y cigarrillos de servicio hasta la medianoche, Diego el Ciego, que normalmente estaba surtidísimo de caramelos y de chistes procaces. La visión de un sugus de limón le hizo salivar con anticipación y no perdió ni un segundo en desprenderse del pijama y envolverse en suficiente abrigo como para cortejar al sarampión en una noche siberiana. Así pertrechado, se echó a la calle para satisfacer los bajos instintos y patear el insomnio. El rabal es la patria chica del insomne porque, aunque tampoco duerme, invita al olvido y, por muchos que sean los pesares que uno arrastre, bastan unos cuantos pasos para tropezarse con alguien o con algo que le recuerda que siempre hay quien ha recibido peores cartas que uno mismo en la partida de la vida. Aquella noche de destinos cruzados una mayasma amarillenta prendida de orines, lámparas de gas y ecos en sepia flotaba por la madeja de callejas a modo de embrujo o advertencia, según el gusto personal. Deambuló entre griteríos, hedores y demás goteos del lumpen que animaban unas callejas tan oscuras y retorcidas como las fantasías de un obispo. Emergió por fin a los pies de la estatua de Colón. Una conjura de gaviotas la había teñido de blanco guano, en un turbio homenaje a la dieta mediterránea. Fermín enfiló el paseo rumbo a la estación de Francia, sin atreverse a volver la vista atrás y atisbar la siniestra silueta del castillo de Montjuic en lo alto de la montaña, acechando. Hordas de marineros estadounidenses vagaban por las inmediaciones del puerto en busca de jarana y oportunidades de intercambio cultural con damas de virtud fácil dispuestas a enseñarles el vocabulario básico y tres o cuatro trucos al gusto del litoral. Le vino a la memoria la rocéito, solaz de tantas noches turbias de su juventud y alma blanca de pecho generoso que en más de una ocasión le había salvado de la soledad. La imaginó con su pretendiente, el próspero comerciante de Reus que la había retirado del servicio activo el año anterior, viajando por el mundo como la señora que siempre había sido y tal vez sintiendo, por una vez, que la vida le sonreía. Pensando en la rocéito y en aquella especie en perpetuo peligro de extinción, la gente de buen corazón, Fermín llegó a la estación. Avistó a Diego el ciego, que se disponía ya a plegar velas, y corrió hacia él. —Hombre, Fermín, a estas horas te hacía yo dándole matraca a la parienta, dijo Diego. Cortó de su gus. Bajo mínimos. Tengo limón, piña y fresa. Que sea limón. Cinco paquetes. Y uno cortesía de la casa. Fermín le pagó y dejó propina. Diego se metió las monedas sin contarlas en una bolsa de cuero que llevaba al cinto al modo de los cobradores de los tranvías. Fermín nunca había comprendido cómo sabía Diego el ciego si le engañaban o no, pero lo sabía. Es más, las veía venir de canto. Había nacido sin ojos y con la mala suerte de un cadete de infantería. Vivía solo en una habitación sin ventanas de una pensión en la calle princesa y su mejor amigo era un transistor en el que escuchaba el fútbol y las noticias que tanto le hacían reír. —¿Has venido a ver los trenes, e? Viejas costumbres, dijo Fermín. Vio partir a Diego el ciego rumbo a su pensión, donde no le esperaban ni las chinches, y pensó en la Bernarda, dormida en su cama y oliendo a agua de rosas. Estaba por volver a casa pero decidió adentrarse en la gran nave de la estación, aquella catedral de vapor y hierro por la que había regresado a Barcelona una lejana noche de 1941. Siempre había creído que el destino, amén de su afición a embestir a los inocentes por la espalda y a ser posible a calzón quitado, gustaba de anidar en las estaciones de tren en sus pausas de refresco. Allí empezaban o terminaban tragedias y romances, huidas y retornos, traiciones y ausencias. La vida, se decía, es una estación de tren en la que uno casi siempre se sube, o le suben, al vagón equivocado. Aquellos pensamientos con profundidad de taza de café le asaltaban normalmente al filo de la madrugada, cuando el cuerpo se le había cansado ya de dar vueltas pero la cabeza seguía rodando como una peonza. Decidido a cambiar la filosofía de Baratillo por el austero confort de un banco de madera, Fermín se adentró en la bóveda curvada de la estación, una clara indicación por parte del astuto arquitecto de que el porvenir nace torcido en Barcelona. Se acomodó en el banco, desenvolvió un sugus y se lo llevó a los labios. Absorto en su nirvana de confitería, abandonó la mirada en la fuga de vías que se perdían en la noche. Al poco sintió que el suelo temblaba bajo sus pies y avistó la luz de una locomotora abriendo la medianoche. Un par de minutos después, el tren enfiló la entrada de la estación cabalgando en una nube de vapor. Un velo de niebla que provenía del mar barría los andenes envolviendo en un espejismo a los pasajeros que se apeaban de los vagones tras la larga travesía. Los rostros felices escaseaban. Fermín los observaba al pasar, escrutando sus gestos cansados y sus galas, fantaseando sobre los avatares y las circunstancias que los llevaban a la ciudad. Empezaba a cogerle gusto a aquella nueva faceta de biógrafo apresurado del anónimo ciudadano cuando la vio. Descendió del vagón envuelta en uno de aquellos velos de vapor blanco de los que Fermín había aprendido a esperar ver salir a su querida Marlène Dietrich en una estación de Berlín, París o cualquier otro lugar que nunca había existido en aquel glorioso siglo XX en blanco y negro de las sesiones matinales en el cine capital. La mujer, porque, aunque Fermín no le estimó ni 30 años, nunca se le habría ocurrido describirla como muchacha, jovencita o cualquier sucedáneo al uso, caminaba con una muy ligera cojera que le confería una pincelada intrigante y vulnerable. Poseía un rostro y una presencia afilados que destilaban luz y sombra al tiempo. Si hubiera tenido que referir su aspecto a su amigo Daniel, le habría dicho que se parecía a uno de aquellos espectrales ángeles de medianoche que asomaban a veces entre las páginas de las novelas de su antiguo compañero de galería carcelaria en el castillo de Montjuic, David Martín, particularmente a la inefable Chloé, que tantas historias de dudoso decoro había protagonizado en la siniestra serie de La ciudad de los malditos y que tanto sueño le había quitado en las largas sesiones de lectura febril durante las que había adquirido conocimientos enciclopédicos sobre el arte del envenenamiento, las turbias pasiones de las mentes criminales y la ciencia y el acervo de la confección y el lucimiento de prendas interiores femeninas. Tal vez ya era hora de releer aquellos calenturientos romances góticos, se dijo, antes de que el espíritu y la gónada se le apergaminasen sin remedio. Fermín la observó al aproximarse e intercambió una mirada con ella. Fue apenas un instante fugaz, un gesto accidental del que escapó con rapidez para bajar la testa y dejar que pasara de largo. Fermín hundió el rostro en el abrigo y apartó la cabeza. Los pasajeros se alejaban hacia la salida y la mujer, con ellos. Él permaneció allí clavado, casi temblando, hasta que el jefe de estación se le aproximó. Oiga, que esta noche ya no llegan más trenes y aquí no se puede quedar a dormir. Fermín asintió y se marchó arrastrando los pies. Al llegar al vestíbulo echó un vistazo, pero no había señal de ella. Se apresuró hasta la calle, donde soplaba una brisa fría que le devolvió a la realidad del invierno. Alicia. Preguntó al viento. ¿Eres tú? Fermín suspiró y echó a andar a la sombra de las calles, diciéndose que no era posible, que aquellos ojos en los que se había caído no eran los mismos que había abandonado aquella lejana noche de fuego durante la guerra y que la niña a la que no había sabido salvar, Alicia, debía de haber fallecido aquella noche junto con tantos otros. Ni siquiera su némesis, el sino, podía tener un sentido del humor tan negro. A lo mejor es un espectro que ha retornado de entre los muertos para recordarte que alguien que deja morir a una criatura no merece traer descendencia a este mundo. Las indirectas del Altísimo son insondables, ya lo dicen los curas, especuló. Esto debe de tener una explicación científica, se dijo en voz alta. Como la trempera matinera. Fermín se aferró a aquel principio empírico e, hincando el diente a dos sugus a un tiempo, echó a caminar de regreso al cálido lecho donde le esperaba la Bernarda en el convencimiento de que nada sucedía por casualidad y de que, tarde o temprano, desvelaría aquel misterio o aquel misterio le desvelaría a él para siempre. 3. Mientras Alicia se encaminaba hacia la salida reparó en aquella figura sentada en un banco a la entrada del andén que la observaba de reojo. Se trataba de un hombrecillo enjuto cuyo semblante gravitaba en torno a una nariz mayúscula. El suyo era un trazo ligeramente goyesco. Portaba un abrigo que le iba grande y hacía pensar en un caracol que cargara con su cáscara. Alicia hubiera jurado que llevaba papel de periódico doblado debajo de la prenda a modo de abrigo o a saber de qué, una práctica que no veía desde los primeros años de la posguerra. Lo más sencillo habría sido olvidarle y decirse que no era más que otro apunte de tropa entre la marea de desheredados que seguía flotando en las partes sombrías de las grandes ciudades casi 20 años después del fin de la guerra, a la espera de que la historia se acordara de España y la rescatase del olvido. Lo más sencillo habría sido creer que Barcelona le iba a conceder al menos unas horas de tregua antes de enfrentarla a su destino. Alicia pasó de largo sin volver la vista atrás y se dirigió hacia la salida, rogando al infierno que él no la hubiera reconocido. Habían pasado 20 años desde aquella noche y ella apenas era una niña por entonces. A pie de estación abordó un taxi y le pidió al conductor que la acercase hasta el número 12 de la calle Aviñón. La voz le temblaba al pronunciar aquellas palabras. El coche enfiló el paseo de Isabel II, rumbo a Vía Lalletana sorteando un baile de tranvías que encendían la neblina con los latidos de electricidad azul que chispeaban en el cableado. Alicia escrutaba el perfil sombrío de Barcelona a través de la ventana, los arcos y las torres, los callejones que se adentraban en la ciudad vieja y las luces lejanas del castillo de Montjuic en lo alto. Hogar, oscuro hogar, se dijo. A aquellas horas de la madrugada apenas había tráfico y en cinco minutos llegaron a su destino. El taxista la dejó a las puertas del número 12 de la calle Aviñón y, tras agradecerle una propina que doblaba el importe de la carrera, partió calle abajo rumbo al puerto. Alicia se dejó envolver en la brisa fría que portaba aquel olor a barrio, a Barcelona vieja que ni siquiera la lluvia conseguía arrancar. Se sorprendió a sí misma sonriendo. Con el tiempo, incluso los malos recuerdos se disfrazan de blanco. Su antigua morada quedaba apenas a unos pasos por debajo del cruce con la calle Fernando, frente al antiguo gran café. Alicia estaba rebuscando las llaves en el bolsillo de su abrigo cuando oyó que se abría el portal. Alzó la vista y se encontró con el rostro risueño de Jesúsa, la portera. Jesús, María y José, entonó visiblemente emocionada. Antes de que Alicia pudiera responder, Jesúsa la apresó en uno de sus abrazos de boa constrictar y le cosió la cara a besos que olían anís. Déjeme que la mire bien, dijo la portera liberándola. Alicia le sonrió. No me diga que estoy demasiado flaca. Eso se lo dirán los hombres, y por una vez en la vida tendrán razón. No sabe cuánto la he echado de menos, Jesúsa. Zalamera, qué poca vergüenza tiene usted. Déjeme que le dé otro beso que no se merece, tanto tiempo por ahí sin venir ni llamar ni escribir ni nada de nada. Jesús a la bordeta era una de aquellas viudas de guerra con espíritu y arrestos para nueve vidas que nunca habían podido, ni podrían, vivir. Llevaba quince años trabajando como portera en la finca, en la que ocupaba un diminuto piso de dos habitaciones al fondo del vestíbulo, que compartía con una radio atascada en un dial de seriales románticos y un chucho moribundo que había recogido de la calle y bautizado como Napoleón, aunque a duras penas conseguía conquistar la esquina a tiempo para realizar sus oficios urinarios de primera hora de la mañana y la mitad de las veces acababa por soltar la carga bajo los buzones de la entrada. Complementaba su mísero sueldo haciendo apaños y cosiendo ropa vieja para medio barrio. Las malas lenguas, y en aquellos días casi todas lo eran, gustaban de decir que a Jesús a le iba más el anís que los marineros con pantalones prietos y que en algunas ocasiones, cuando se le iba la mano con la botella, se la oía llorar y gritar encerrada en su minúscula vivienda mientras el pobre Napoleón aullaba asustado. Ande, pase, que hace un frío de mil demonios. Alicia la siguió hacia el interior. El señor Leandro ha llamado esta mañana para avisar de que volvía usted. Siempre tan atento, el señor Leandro. Es un caballero, afirmó Jesús a, que le tenía en un altar. Habla tan bonito. La finca no poseía ascensor y la escalera parecía haber sido interpuesta por el arquitecto como elemento disuasorio. Jesús abrió camino y Alicia fue tras ella como pudo, arrastrando su maleta peldaño a peldaño. Le he ventilado el piso y le he puesto un poco la casa en solfa, que buena falta hacía. Fernandito me ha ayudado, espero que no le importe. En cuanto se ha enterado de que venía usted no ha parado hasta que le he dejado hacer alguna cosa. Fernandito era el sobrino de la señora Jesúsa. Alma blanca de la que podía aprovecharse hasta un santo, Fernandito sufría del mal del adolescente enamoradizo en estado crónico. Para rematar la faena, la madre naturaleza había querido regodearse en el dotándole con trazas de pardillo. Vivía con su madre en la finca de al lado y trabajaba repartiendo pedidos en un colmado, aunque el grueso de sus labores y talentos estaba consagrado a la composición de poemas de alto vuelo lírico dedicados a Alicia, en quien veía un irresistible cruce entre la dama de las camelias y la reina malvada de Blancanieves, pero subido de tono. Poco antes de que Alicia se hubiera marchado de Barcelona tres años atrás, Fernandito le había declarado su amor eterno, su disposición a engendrar una descendencia de no menos de cinco criaturas, Dios mediante, y la promesa de que su cuerpo, su alma y demás enseres serían siempre suyos, todo ello a cambio de un beso de despedida. «Fernandito, nos llevamos diez años. No está bien que pienses estas cosas», le había dicho en su día a Alicia, secándole las lágrimas. «¿Por qué no me quiere, señorita Alicia? No soy suficiente hombre para usted. Fernandito, tú eres hombre de sobra como para hundir a la Armada Invencible, pero lo que tienes que hacer es buscarte una novia de tu edad. En un par de años ya verás cómo tenía yo razón. Yo sólo puedo ofrecerte mi amistad». El orgullo de Fernandito era como un aspirante a Pugil con más disposición que cualidades, no importaba cuánto recibiese, siempre volvía a por más. «Nadie la querrá nunca como yo, Alicia». «Nadie». El día que ella tomaba el tren rumbo a Madrid, Fernandito, que a fuerza de escuchar boleros en la radio llevaba el melodrama en la sangre, la estaba esperando en la estación vestido con un traje de domingo, zapatos recién embetunados y un improbable aire de Carlitos Gardel en miniatura. Portaba un ramo de rosas rojas que posiblemente le había costado lo que ganaba en un mes y estaba determinado a hacerle entrega de una carta de amor y pasión que hubiera derretido de bochorno a Lady Chaterley pero que a Alicia sólo la hizo llorar, y no de la manera que ansiaba el pobre Fernandito. Antes de que Alicia pudiera subir al tren y ponerse a salvo del aspirante a Casanova, Fernandito se armó de todo el valor y el coraje que llevaba embotellado desde el asalto de la pubertad y le plantó un beso mayúsculo de los que sólo se pueden dar con quince años y que le hacen creer a uno, aunque sea por un rato, que hay esperanza en el mundo. «Me destroza usted la vida, señorita Alicia», afirmó sollozando. «Me moriré de llorar». He leído que a veces pasa. La sequedad de los lagrimales acaba por reventar la horta. Lo dijeron el otro día por la radio. Ya le enviarán la esquela, para que le pese en la memoria. «Fernandito, hay más vida en una lágrima tuya de la que yo nunca podría vivir aunque me muriese a los cien años. Eso me suena a que lo ha sacado de un libro. A ti no hay libro que te haga justicia, Fernandito, como no sea un tratado de biología. Váyase ya con su perfidia y su corazón de piedra. Un día, cuando esté más sola que la una, ya me echará de menos». Alicia le dio un beso en la frente. Se lo habría dado en los labios, pero le hubiera matado. «Ya te echo de menos». «Cuídate, Fernandito. Y procura olvidarme». Por fin alcanzaron el ático y Alicia, al volver a encontrarse a las puertas de su vieja amorada, salió de su trance. Jesús abrió la puerta y encendió la luz. «No se preocupe», dijo la portera, como si hubiera leído sus pensamientos, «que el muchacho se ha echado una novia majísima y se ha espabilado un montón». «Andé, pase». Alicia dejó la maleta en el suelo y se adentró en la vivienda. Jesús aguardó en el umbral. Había flores frescas en un jarrón a la entrada y la casa olía a limpio. Recorrió las habitaciones y los corredores lentamente, como si visitara el piso por primera vez. Oyó a su espalda a Jesús dejando las llaves sobre la mesa y volvió al comedor. La portera la miraba con una media sonrisa. «Como si no hubieran pasado tres años, ¿verdad? Como si hubiesen pasado treinta», replicó Alicia. «¿Cuánto tiempo se va a quedar? No lo sé todavía». Jesús asintió. «Bueno, estará cansada. En la cocina encontrará algo de cenar». «Fernandito le ha llenado la despensa». «Cualquier cosa, ya sabe dónde estoy». «Muchas gracias, Jesúsa». La portera desvió la mirada. «Me alegro de que esté otra vez en casa». «Yo también». Jesúsa cerró la puerta y Alicia oyó sus pasos perdiéndose escaleras abajo. Descorrió las cortinas y abrió las ventanas para asomarse a la calle. El océano de terrados de la Barcelona Vieja se extendía a sus pies y las torres de la Catedral y de Santa María del Mar se alzaban en la distancia. Escrutó el trazado de la calle Aviñón y detectó una figura que se retiraba en las sombras del portal de la manual Alpargatera al otro lado de la calle. Quienquiera que fuese estaba fumando y el humo ascendía en volutas de plata que se arrastraban por la fachada del edificio. Alicia mantuvo la mirada fija en aquel punto unos instantes, pero finalmente abandonó. Era pronto para empezar a imaginarse sombras al acecho. Tiempo habría para hacerlo. Cerró las ventanas y aunque no tenía apetito se sentó a la mesa de la cocina y cenó un poco de pan con queso y frutos secos. Luego descorchó una botella de vino blanco con un lazo rojo que había encontrado en la mesa. El detalle tenía todas las trazas de ser obra de Fernandito, que aún se acordaba de sus debilidades. Se escanció una copa y sorbió con los ojos cerrados. Esperemos que no esté envenenado, dijo. A tu salud, Fernandito. El vino era exquisito. Se sirvió una segunda copa y se refugió en la butaca del salón. Comprobó que la radio que tenía seguía funcionando. Degustó el vino, un panadés de buena cosecha, sin prisa y, al rato, aburrida del boletín de noticias que recordaba a la audiencia, si por ventura se había olvidado, que España era la envidia y la luz entre las naciones del mundo, apagó la radio y se dispuso a deshacer la maleta que había llevado. La arrastró hasta el centro del comedor y la abrió en el suelo. Al contemplar el contenido se preguntó para qué se había molestado encargar con ropa y restos de otra vida que en realidad no tenía intención de volver a utilizar. Tuvo la tentación de cerrarla y pedirle a Jesús a que la entregase al día siguiente en las hermanas de la caridad como donativo. Lo único que extrajo del equipaje fue un revólver y dos paquetes de balas. La pieza era un obsequio que le había hecho Leandro en su segundo año de servicio y Alicia sospechaba que tenía un historial previo que su mentor había preferido no desvelarle. ¿Y esto qué es? El cañón del gran capitán. Si lo prefieres te consigo una pistola para señoritas, con el mango de marfil y dos cañones dorados. ¿Y qué hago con ella aparte de practicar el tiro al caniche? Procurar que nadie practique contigo. Al final, Alicia había aceptado aquel armatoste como había hecho con tantas cosas de Leandro, en un tácito acuerdo de sumisión y apariencias donde lo innombrable se sellaba con una fría sonrisa de cortesía y un velo de silencio que le permitía mirarse al espejo y mentirse un día más sobre el propósito de su vida. Tomó el arma en las manos y la sopesó. Abrió el tambor y comprobó que estaba descargado. Vació una de las cajas de munición en el suelo y fue introduciendo las seis balas con parsimonia. Se incorporó y se dirigió hacia la estantería repleta de libros que cubría una de las paredes. Jesús y su ejército de plumeros habían pasado por allí y no quedaba mota de polvo ni huella de su ausencia de tres años en ningún sitio. Tomó el ejemplar de la Biblia encuadernado en piel que reposaba junto a una traducción al francés de Dr. Faustas y lo abrió. Las páginas habían sido vaciadas a cuchillo y ofrecían un perfecto estuche para su artillería particular. Escondió el arma en la Biblia y la devolvió al estante. Amén, entonó para sí. Cerró la maleta de nuevo y se fue al dormitorio. Las sábanas recién planchadas y perfumadas la acogieron, y la fatiga del tren y el calor del vino en la sangre hicieron el resto. Cerró los ojos y escuchó el rumor de la ciudad susurrándole al oído. Aquella noche Alicia volvió a soñar que llovía fuego. Saltaba sobre los tejados del rabal huyendo del estruendo de las bombas mientras los edificios se desplomaban a su alrededor en columnas de fuego y humo negro. Enjambres de aviones se arrastraban en vuelo rasante ametrallando a los que intentaban escapar por los callejones hacia los refugios. Al asomarse a la cornisa de la calle del arco del teatro pudo ver a una mujer y a cuatro niños escabulléndose hacia las ramblas presos del pánico. Una ráfaga de proyectiles barrió el callejón y sus cuerpos estallaron en charcos de sangre y vísceras mientras corrían. Alicia cerró los ojos y fue entonces cuando se produjo la explosión. La sintió antes de oírla, como si un tren la hubiese embestido en la oscuridad. Una punzada de dolor le encendió el costado y las llamas la levantaron en el aire y la lanzaron contra una claraboya que atravesó envuelta en cuchillas de cristal candente. Se precipitó al vacío. Apenas unos segundos después algo detuvo su caída. Había ido a parar junto a una balaustrada de madera suspendida en la cúspide de una gran estructura. Se arrastró hasta el extremo y al mirar hacia abajo adivinó en la tiniebla el contorno de un armazón forjado en espiral. Se frotó los ojos y escrutó la penumbra al aliento del resplandor rojizo que reflejaban las nubes. A sus pies se extendía una ciudadela hecha de libros y de arquitectura imposible. Al rato oyó pasos aproximándose por una de las escalinatas del laberinto y entrevió la silueta de un hombre de cabello ralo que se arrodilló a su lado y examinó las heridas que cubrían su cuerpo. La tomó en sus brazos y la condujo por túneles, escaleras y puentes hasta llegar a la base de la estructura. Allí la recostó en un lecho y atendió sus heridas, manteniéndola en el umbral de la muerte sin soltarla mientras las bombas seguían cayendo con furia. La luz de fuego se filtraba desde lo alto de la cúpula y le dejaba vislumbrar imágenes parpadeantes de aquel lugar, el más maravilloso que había visto jamás. Una basílica hecha de libros oculta en un palacio que no había existido nunca, un lugar al que sólo podría volver en sueños. Porque algo así sólo podía pertenecer al otro lado, al lugar donde esperaba su madre, Lucía, y donde había quedado prisionera su alma. Al amanecer, el hombre de cabello ralo la tomaba de nuevo en sus brazos y juntos recorrían las calles de una Barcelona cubierta de sangre y llamas hasta llegar a un hospicio donde un médico cubierto de ceniza los miraba y negaba por lo bajo. — Esa muñeca está rota, decía, dándoles la espalda. Y era entonces cuando, como tantas veces había soñado, Alicia miraba su propio cuerpo y reconocía en él aquel títere de madera chamuscada y humeante del que pendían hilos cortados. Las enfermeras sin ojos se desprendían de las paredes, arrancaban la muñeca de las manos del buen samaritano y la arrastraban hasta un hangar infinito donde se levantaba una montaña colosal de piezas y restos de cientos, miles de muñecas como ella. La lanzaban a la pila y se alejaban, riéndose. 4. La despertó el sol acerado de invierno que despuntaba entre los tejados. Alicia abrió los ojos y pensó que aquel sería su primer y último día de libertad en Barcelona. Probablemente aquella misma noche Vargas asomaría la nariz por allí. Decidió que su primera parada del día sería la librería de Gustavo Barceló, que le quedaba muy cerca de allí, en la calle Fernando. Recordando los consejos de Virgilio sobre el librero y su predilección por las señoritas de presencia sugerente, Alicia optó por vestirse para la ocasión. Al enfrentarse a su antiguo armario comprobó que, anticipando su llegada, Jesús había lavado y planchado todo su guardarropía, que olía a lavanda. Acarició con los dedos sus viejos colores de guerra, calibrando al tacto galas a la altura de su cometido. Aprovechando que en su ausencia habían instalado una nueva caldera en el edificio, se dio una ducha que inundó el piso de vapor. Envuelta en una toalla que aún lucía el anagrama del Hotel Windsor, fue al comedor para encender la radio y sintonizar el dial con la orquesta de Count Basie. Cualquier civilización capaz de producir un sonido así debería tener futuro. Ya en el dormitorio, se desprendió de la toalla y se enfundó unas medias de costura que había comprado en alguna de sus expediciones de autorrecompensa a la perla gris. Se calzó unos zapatos de medio tacón que sin duda hubieran merecido la desaprobación de Leandro y se deslizó en un vestido negro de lana que nunca había llegado a estrenar y que dibujaba su perfil al dedillo. Se maquilló sin prisa, acariciando los labios de Carmín sangrante. La guinda la puso enfundándose su abrigo de color rojo. Luego, tal como lo había hecho casi todas las mañanas cuando vivía en la ciudad, bajó a desayunar al gran café. Miquel, camarero veterano y sonomista oficial del barrio, la reconoció tan pronto como cruzó la puerta y la saludó desde la barra como si no hubiesen pasado tres años desde su última visita. Alicia se sentó a una de las mesas junto al ventanal y contempló el viejo bar, desierto a aquellas horas de la mañana. Sin necesidad de que tuviera ni qué pedir, Miquel se acercó con una bandeja y le sirvió lo de siempre, un café con leche, un par de tostadas con mermelada de fresa y mantequilla, y un ejemplar de la vanguardia que aún olía a tinta fresca. Veo que no se ha olvidado, Miquel. Mucho hace que no se la veía por aquí, pero no tanto, doña Alicia. Bienvenida a casa. Alicia desayunó pausadamente mientras ojeaba el diario. Había olvidado cuánto le gustaba empezar el día repasando los cambios de escenografía en el pesebre viviente de la vida pública de Barcelona reflejados en el espejo de la vanguardia mientras se relamía en mermelada de fresa y derramaba media hora como si le sobrase el tiempo. Consumado el ritual, se aproximó a la barra, donde Miquel estaba sacando brillo a las copas de vino bajo la luz tibia de la mañana. ¿Qué se debe, Miquel? Se lo pongo en cuenta. Hasta mañana a esta hora. Si Dios quiere. La veo muy elegante. Visita de gala. Mejor aún. De libros. 5. La recibió una de esas mañanas invernales de Barcelona que amanecen goteando sol en polvo e invitan al arte del paseo. La librería de Gustavo Barceló quedaba frente a los arcos de la Plaza Real, a apenas unos minutos del Gran Café. Alicia se encaminó hacia allí escoltada por una brigada de barrenderos que sacaban lustre a la calle a golpe de escoba y manguera. Las aceras de la calle Fernando estaban flanqueadas por emporios que más que comercios parecían santuarios, confiterías con aire de orfebrería, sastrerías con escenografía de ópera y, en el caso de la librería de Barceló, un museo donde más que entrar a curiosear uno se sentía tentado de quedarse a vivir. Antes de cruzar el umbral, Alicia se detuvo un instante a saborear el espectáculo de vitrinas y estanterías pulcramente articuladas que se adivinaba tras el escaparate. Al entrar, se fijó en la silueta de un dependiente joven ataviado con una bata azul que estaba aupado en una escalera limpiando el polvo de las alturas. Alicia fingió no reparar en él y se adentró en el local. «Buenos días». Saludó el dependiente. Alicia se volvió y le obsequió con una sonrisa que habría abierto una caja fuerte. El joven descendió raudo y se plantó tras el mostrador, colgándose el trapo al hombro. «¿En qué puedo servir a la señora?» «Señorita», precisó Alicia quitándose los guantes con parsimonia. El joven asintió embelesado. La simplicidad de estos lances nunca dejaba de sorprenderla. Bendita fuera la bobería de los hombres de buena voluntad en la tierra. «¿Podría hablar con don Gustavo Barceló, por favor? El señor Barceló no se encuentra en este momento. Y sabría usted cuándo se le puede encontrar. A ver. Don Gustavo en realidad ya casi no pasa por la tienda a menos que tenga cita con un cliente. Don Felipe, el encargado, ha ido a Pedralbes para valorar una colección, pero estará de vuelta al mediodía. ¿Cómo se llama usted? Benito, para servirla. Mire, Benito, le veo cara de espabilado y seguro que usted puede ayudarme a mandar. Verá, es un tema delicado. Me urgiría hablar con el señor Barceló porque se da la circunstancia de que un pariente próximo, gran coleccionista, ha obtenido recientemente una pieza única que tendría interés en vender y le gustaría que don Gustavo actuase como intermediario y asesor en la operación para mantener el anonimato. Entiendo, balbuceó el joven. La pieza en cuestión es un ejemplar en perfecto estado de uno de los libros de El laberinto de los espíritus, de un tal Víctor Mattaix. El joven abrió unos ojos como platos. Mattaix, dice. Alicia asintió. Le suena a usted. Si la señorita es tan amable de esperar un minuto, voy a intentar localizar a don Gustavo ahora mismo. Alicia sonrió dócilmente. El dependiente desapareció en la trastienda y a los pocos segundos la joven oyó la rueda de un teléfono marcando un número. La voz del dependiente le llegó acelerada y soterrada tras la cortinilla. Don Gustavo, disculpe que le... Sí, ya sé qué horas son. No, no me he vuelto. Sí, señor, sí, señor, le ruego. No, le ruego. Claro que me gusta mi trabajo. No, por favor. Un segundo, solo un segundo. Gracias. El joven recuperó el aliento y regresó al debate con su patrón. Hay aquí una señorita que dice tener un Víctor Mattaix en perfecto estado para vender. Un largo silencio. No, no me lo invento. ¿Cómo? No. No sé quién es. No, no la había visto nunca. No sé. Joven, muy elegante. Hombre, pues bastante. No, no todas me parecen. Sí, señor, ahora mismo, señor. El joven apareció en el umbral de la trastienda, todos sonrisas. Me pregunta don Gustavo cuándo le iría a usted bien verse con él. Esta tarde a primera hora. Propuso Alicia. El joven asintió y desapareció de nuevo. Dice que esta tarde. Sí. No lo sé. Le pregunto. Entonces no le pregunto. Lo que usted diga, don Gustavo. Sí, señor. Ahora mismo. No tenga duda. Sí, señor. Usted también. Cuando el dependiente reapareció parecía algo más aliviado. Todo bien, Benito. Inquirió Alicia. Inmejorable. Disculpe usted las maneras. Don Gustavo es un santo varón, pero tiene sus cosas. Me hago cargo. Me ha dicho que estará encantado de recibirla a usted esta tarde en el círculo ecuestre, si le va bien. Él come hoy allí y estará toda la tarde. ¿Sabe dónde es? La casa Pérez Samanillo, en Balmes con Diagonal. La conozco. Le diré a don Gustavo que ha sido usted de gran ayuda. Se agradece. Alicia se disponía a marcharse cuando el joven, tal vez con ansias de prolongar su visita unos instantes, rodeó el mostrador y se ofreció solícito a acompañarla a la salida. Lo que son las cosas, improvisó nervioso. Tantos años en que nadie ha visto un solo libro de El laberinto y en lo que va de mes ya son dos las personas que vienen a la librería con el tema de Mattax. Alicia se detuvo. Ah, sí. ¿Y quién era la otra persona? Benito adoptó un semblante serio, como si hubiera hablado más de la cuenta. Alicia posó la mano sobre el brazo del joven y apretó de modo afectuoso. No se preocupe, que quedará entre nosotros. Es simple curiosidad. El dependiente dudó. Alicia se inclinó ligeramente hacia él. Era un señor de Madrid, con pinta de policía. Me enseñó un carnet de algo, dijo Benito. Le dijo tal vez cómo se llamaba. Benito se encogió de hombros. Ahora mismo no sé. Me acuerdo de él porque tenía un corte en la cara. Alicia sonrió de un modo que desconcertó a Benito más de lo que ya lo estaba. En la mejilla derecha. La cicatriz. El chico palideció. Era quizá el nombre Lomana. Preguntó Alicia. Ricardo Lomana. Puede. No estoy seguro, pero. Gracias, Benito. Es usted un sol. Alicia se alejaba ya calle arriba cuando el dependiente se asomó a la puerta y la llamó. Señorita. No me ha dicho cómo se llama usted. Alicia se volvió y le sopló a Benito una sonrisa que le duró todo el día y parte de la noche. 6. Tras su visita a la librería de Barceló, Alicia se dejó tentar por antiguas rutas y navegó por los meandros del barrio gótico sin prisa, rumbo a la segunda parada de la jornada. Caminaba poco a poco, con el pensamiento prendido en Ricardo Lomana y su extraña desaparición. En el fondo no le sorprendía haber tropezado ya con su rastro. Los años le habían enseñado que a menudo Lomana y ella se pisaban los talones siguiendo una misma pista. Nueve de cada diez veces, era ella la que llegaba primero. Lo único notable en este caso era que Lomana, que según les había explicado Gil de Partera al encomendarles la misión, había empezado investigando el caso de las cartas anónimas a Valls, hubiera estado haciendo preguntas apenas unas semanas atrás sobre los libros de Víctor Mattaix. Lomana podía ser muchas cosas, pero no era un necio. La buena noticia en todo aquello era que si Lomana había llegado a los libros del laberinto por su cuenta, Alicia podía tomarlo como confirmación de que su instinto no la engañaba. La mala era que, tarde o temprano, se iba a tropezar con él. Y sus encuentros raramente acababan bien. Ricardo Lomana había sido, según se rumoreaba en la unidad, antiguo discípulo del infausto inspector fumero en la Brigada Social de Barcelona y el más siniestro de cuantos fantoches Leandro había reclutado a lo largo de los años, que eran unos cuantos. En sus años al servicio de Leandro, Alicia había tenido más de un roce con Ricardo Lomana. El más reciente había transcurrido un par de años atrás cuando Lomana, ebrio de licor y rencor al haber resuelto Alicia un caso en el que él llevaba meses enrocado sin remedio, la había seguido una noche hasta su habitación en el Hispania y le había prometido que algún día, cuando Leandro no estuviese allí para protegerla, daría con el momento y el lugar para colgarla del techo y tomarse su tiempo con ella con una caja de herramientas. No eres la primera ni la última zorra de lujo que se busca Leandro, bonita, y cuando él se canse de ti estaré esperando. Y te prometo que lo vamos a pasar de miedo, sobre todo tú, que tienes la carne hecha para el hierro. De aquel encuentro Lomana había obtenido un rodillazo en el orgullo que le dejó dos semanas de baja, un brazo con doble fractura y un corte en la mejilla que requirió 18 puntos de sutura. Alicia, por su parte, saldó la cita con un par de semanas de insomnio contemplando la puerta de su habitación a oscuras con el revólver en la mesita de noche y un oscuro presentimiento de que lo peor la esperaba en el partido de vuelta. Decidió apartar a Lomana de su pensamiento y disfrutar de aquella primera mañana en las calles de Barcelona. Prosiguió su paseo al sol sin prisa, midiendo cada paso y deteniéndose frente a un escaparate al mínimo asomo de presión en la cadera. Con los años había aprendido a leer los signos y a hallar el modo de eludir, o cuando menos retrasar, lo inevitable. El dolor y ella eran ya viejos adversarios, veteranos que se conocen bien, se exploran mutuamente y se atienen a las reglas del juego. Y aún así, aquel primer paseo sin el arnés prendido al cuerpo bien valía el precio que sabía que iba a pagar. Tiempo abría para arrepentirse. No eran todavía las 10 de la mañana cuando enfiló Puerta del Ángel y, al doblar la esquina de la calle Santa Ana, avistó el escaparate de la vieja librería Sempere e Hijos. Al otro lado de la calle había un pequeño café. Alicia decidió entrar y sentarse a una de las mesas junto a la ventana. El descanso le iría bien. ¿Qué pondremos, señorita? Dijo un camarero con aspecto de no haber abandonado el local en por lo menos 20 años. Un café solo. Y un vaso de agua. Grifo de la casa o mineral embotellada. ¿Qué recomienda? Depende de cómo esté de calcio en sangre. Que sea de botella. Y natural, por favor. Marchando. Un par de cafés y media hora más tarde, Alicia pudo constatar que ni una sola persona se había detenido siquiera a contemplar el escaparate de la librería. Los libros de contabilidad de Sempere e Hijos debían de criar telarañas a la velocidad del olvido. La tentación de cruzar la calle, internarse en aquel bazar encantado y gastarse una fortuna la consumía por dentro, pero Alicia sabía que aquel no era el momento propicio. Lo que ahora procedía era observar. Transcurrió otra media hora y, a falta de acontecimientos, Alicia empezaba a debatir si levar anclas cuando le vio. Andaba distraído, con la cabeza en las nubes, media sonrisa en los labios y ese aire sereno de quienes tienen el lujo de no saber cómo funciona el mundo. Nunca había visto una fotografía suya, pero supo quién era antes de verle aproximarse a la puerta de la librería. Daniel. Alicia sonrió sin darse cuenta. Cuando Daniel Sempere se disponía a entrar en el establecimiento, la puerta se abrió hacia afuera y una mujer joven, que apenas debía de tener 20 años, salió a su encuentro. La suya era una de esas bellezas limpias, de las que los autores de radionovelas dirían que parecen salir de dentro y hacen suspirar a los bobos enamoradizos adictos a las fábulas de angelitos con corazón de oro. Tenía aquel punto de inocencia, o de pudor, de las niñas de buena familia y vestía como si sospechase la clase de chasis que llevaba bajo las prendas pero no se atreviese a reconocerlo. La famosa Beatriz, se dijo, una blanca nieves perfumada de inocencia en el país de los Inanitous. Beatriz se alzó de puntillas y besó en los labios a su marido. Fue un beso casto, de labios unidos y breve roce. Alicia no pudo dejar de advertir que Beatriz era de las que cerraban los ojos al besar, aunque fuera a su legítimo maridito, y se dejaba rodear el talle. Daniel, por su parte, tenía todavía besar de colegial y un matrimonio temprano no le había enseñado aún cómo se agarraba a una mujer, donde se ponían las manos y qué se le hacía con los labios. Claramente, nadie le había enseñado. Alicia sintió que se le borraba la sonrisa y que un pozo de malicia le invadía las entrañas. Me pondrá una copa de vino blanco. Pidió al camarero. Al otro lado de la calle, Daniel Sempere se despidió de su esposa y entró en la librería. Beatriz, vestida con gusto pero escaso presupuesto, partió entre el gentío en dirección a Puerta del Ángel. Alicia estudió su talle y el dibujo que dejaban sus caderas. «¡Ay, si yo te vistiera, princesa mía!» murmuró. Decía la señorita. Alicia se volvió para encontrarse con el camarero, que sostenía su copa de vino blanco y la miraba entre el embobamiento y la aprensión. «¿Cómo se llamaba usted?» le preguntó ella. «Yo». Alicia miró a lo largo y ancho del bar, confirmando que estaban a solas. «¿Ve usted a alguien más?» «Marcelino». «¿Por qué no se sienta conmigo, Marcelino? No me gusta beber sola». «Bueno, miento». «Pero me gusta menos». El camarero tragó saliva. «Si quiere le invito a algo», le ofreció Alicia. «¿Una cervecita?» Marcelino la miraba, embarado. «Siéntese, Marcelino, que no muerdo». El joven asintió y se sentó al otro lado de la mesa. Alicia le sonrió con dulzura. «¿Tiene usted novia, Marcelino?» El camarero negó. «Algunas no saben lo que se pierden. Dígame una cosa. Este bar, tiene alguna otra salida que no sea la entrada principal. Perdón. ¿Qué si tiene usted una salida trasera que dé a un callejón, o a la escalera de al lado? Hay una que da al patio que va a parar a ver Treyans». «¿Por qué?» «Se lo pregunto porque alguien me está siguiendo». Marcelino echó un vistazo a la calle, alarmado. «¿Quiere que llame a la policía?» Alicia posó la mano sobre la del camarero, que estuvo en un tris de transformarse en estatua de sal. «No hace falta. No es nada serio. Pero preferiría utilizar una salida más discreta, si a usted no le supone un problema». Marcelino negó. «¿Es usted un cielo? Dígame, ¿qué le debo? Invita a la casa. Seguro». Marcelino hizo un gesto afirmativo. «Lo que digo. Es que las hay que no saben lo bueno que hay por ahí. Dígame, ¿tiene usted teléfono? Detrás de la barra. Le importa si hago una llamada. Es conferencia, pero esa sí que se la pago, ¿eh? Las que usted quiera. Alicia se dirigió a la barra y encontró un viejo teléfono sujeto a la pared. Marcelino, que se había quedado clavado en la mesa, la miraba. Ella le envió un saludo mientras marcaba el número. «Póngame con Vargas, por favor. ¿Es usted gris, verdad?» Preguntó una voz no exenta de retintín al otro lado de la línea. El capitán esperaba su llamada. Le pasó. Oyó cómo dejaban el auricular en la mesa y llamaban a su compañero. «Vargas, es doña Inés». Oyó decir a uno de los agentes mientras otro entonaba el estribillo de aquellos ojos verdes. «¡Aquí Vargas! ¿Cómo le va?» Ya bailando sardanas. «¿Quién es doña Inés?» «¿Usted?» «Por aquí ya nos han puesto apodo. Yo soy don Juan». «¡Qué ingenio el de sus compañeros!» «¿No se hace usted idea?» «Aquí sobra talento». «¿Qué tiene que contarme?» «He pensando que me echaría usted de menos. Me han plantado mejores partidos y he sobrevivido. Me alegro de que lo lleve también. Pensaba que estaría ya de camino hacia aquí. Si por mí fuera se quedaba usted allí solita hasta que se jubilase. Y sus superiores que dicen. Que me meta en un coche y conduzca el día y parte de la noche para estar mañana ahí con usted. Hablando de coches, algo nuevo sobre el Devals. Nada nuevo. Lo encontraron abandonado en, deje que mire la nota, la carretera de las aguas, en Valvidrera. Está eso en Barcelona. Más bien encima. Encima. Como el cielo. Algo así. Algún rastro de balso de su chofer Vicente. Gotas de sangre en el asiento del pasajero. Señales de violencia. Ni rastro de ambos. ¿Qué más? Eso es todo. ¿Y usted qué tiene que decirme a mí? Que yo sí que le echo de menos», dijo Alicia. «Esto de volver a Barcelona la está atontando. ¿Dónde está usted ahora? En peregrinación a la moreneta. Casi. Ahora mismo estoy contemplando el escaparate de Sempere e hijos. Muy productivo. Ha hablado por casualidad con Leandro. No. ¿Por qué? ¿Por qué lleva persiguiéndome toda la mañana preguntándome por usted? Haga el favor de llamarle y felicitarle las fiestas o no me va a dejar respirar». Alicia suspiró. «Lo haré. Por cierto, necesito que haga algo por mí. Ese es mi nuevo propósito en la vida, aparentemente. Es un tema delicado», precisó Alicia. «Mi especialidad. Necesito que tire de sus contactos en jefatura y averigüe de forma discreta en qué andaba un tal Ricardo Lomana antes de hacer mutis por el foro. Lomana. El desaparecido. Mal bicho. Le conoce. De referencias. Ninguna buena. Veré lo que puedo hacer. No le pido más». Vargas suspiró al otro lado de la línea. «Calculo que estaré allí mañana por la mañana. Si quiere desayunamos juntos y le cuento lo que he averiguado de su amigo Lomana, si es que averigüe algo. Se comportará usted y no se meterá en líos hasta que llegue. Se lo prometo». 7. Marcelino continuaba observándola de lejos, alternando su mórbida fascinación con vista a shows furtivos a la calle en busca del misterioso perseguidor. Alicia le guiñó el ojo y le hizo una seña con el índice. «Una llamadita más y ya está». Marcó el número directo de la suite y esperó. El timbre no llegó a sonar ni una vez. Debía de estar sentado junto al teléfono, aguardando, pensó Alicia. «Soy yo», murmuró. «Alicia, Alicia, Alicia». Entonó con dulzura la voz de Leandro. «No me gusta que me rehúyas. Ya lo sabes. Iba a llamarle ahora mismo. No hacía falta que me pusiera carabina». «No te entiendo. No ha puesto a alguien para que me siga. Si lo hubiera hecho no sería alguien tan incapaz como para que le detectaras la primera mañana». «¿Quién es?» «Todavía no lo sé. Confiaba en que fuera suyo». «Pues no. Que no hayan sido los amigos de la comisaría central. Debe entonces de andar la cantera local muy seca de talento para que me hayan puesto a este figura. No es sencillo encontrar gente capaz. Dímelo a mí. ¿Quieres que haga una llamada y te lo quite de encima?» Alicia pensó. «Casi que no. Se me ha ocurrido una idea. No seas mala con él. No sé a quién te habrán asignado, pero probablemente sea el más novato que han encontrado. Tan fácil soy. Al contrario. Más bien se me ocurre que nadie habrá querido el encargo». Insinúa que no dejé buen recuerdo. «Siempre te he dicho que es importante guardar las formas. Luego ya ves lo que pasa. Has hablado con Vargas». «Sí. Entonces ya estás al tanto de lo del coche. Todo bien en tu casa». «Sí. La señora Jesúsa lo tenía todo como una patena y me ha planchado hasta el vestido de la primera comunión. Gracias por la gestión. No quiero que te falte de nada. Por eso me envía a Vargas. Eso habrá sido iniciativa propia. O de Gil de Partera. Ya te dije que no se fiaban de nosotros». «¿Por qué será? ¿Qué planes tienes para hoy? He estado de librerías y esta tarde tengo una cita con alguien que podrá aclararme cosas sobre Víctor Mattaix. Entonces sigues con lo del libro aquel. Aunque solo sea para descartarlo». «Le conozco». «Al de la cita». «No lo sé. Es un librero». «Gustavo Barceló». La pausa fue casi imperceptible, pero Alicia la registró. «No me suena. Llámame si averiguas algo». «Y si no, llámame también». Alicia estaba cabilando alguna réplica punzante cuando oyó que Leandro colgaba. Dejó unas monedas en la barra para cubrir la consumición y las dos llamadas y se despidió de Marcelino con un beso soplado al aire. «¿Todo esto entre nosotros, eh, Marcelino?» El camarero asintió con convicción y guió a Alicia hasta una puerta trasera que daba a un patio abierto. Allí se abría una madeja de pasillos entre las fincas del bloque que conducía hasta una salida a una de esas vías lúgubres que tan solo se encuentran en la Barcelona vieja, y que son tan estrechas y prietas como el canalillo entre las nalgas de un seminarista. La calleja ascendía desde Canuda hasta Santa Ana. Alicia rodeó la manzana y al doblar la esquina se detuvo a observar la escena. Una señora empujaba un carrito con una mano e intentaba arrastrar con la otra a un niño que parecía llevar zapatos encolados al suelo. Un señorito de traje y bufanda tonteaba frente al escaparate de una zapatería mientras contemplaba de refilón a un par de damiselas finas pertrechadas con medias de costura que pasaban de largo, riéndose. Un guardia urbano se paseaba por el centro de la calle sembrando miradas de sospecha. Y allí, casi adherido a la pared de un portal, como si fuese un cartel, Alicia distinguió la silueta de un hombre de estatura breve y una apariencia tan anodina que bordeaba la invisibilidad. El espécimen estaba fumando un cigarro y escrutaba la puerta del café con nerviosismo, mientras consultaba su reloj. No estaba mal elegido, pensó. Era tan insignificante su aspecto que ni el aburrimiento hubiera reparado en él al pasar. Alicia se acercó y se detuvo a escasos centímetros de su pálido cogote. Entonces dibujó una O con los labios y sopló. El individuo pegó un salto y estuvo a punto de perder el equilibrio. Se volvió y al ver a Alicia perdió el poco color que le quedaba. —¿Cómo te llamas, corazón? —preguntó ella. Si el hombrecillo tenía voz no la encontró. Su mirada dio cien vueltas antes de regresar a Alicia. Si echas a correr te clavo un punzón en las tripas. —¿Me has entendido? —Sí, dijo el tipo. Era broma. Alicia sonrió. —Yo no hago esas cosas. El pobre vestía un abrigo que parecía prestado y tenía las trazas de un roedor acorralado. Valiente espía le habían asignado. Alicia le agarró de la solapa y firme pero amablemente le condujo hasta la esquina. —¿Cómo te llamas? —Rovira, musito. —¿Eras tú el de anoche a las puertas de la manual alpargatera? —¿Cómo lo sabe? Nunca fumes a contraluz de una farola. —Rovira asintió, maldiciéndose por lo bajo. —Dime, Rovira, ¿cuánto hace que estás en el cuerpo? —Mañana iba a hacer dos meses, pero sí se enteran en comisaría de que me ha reconocido. —No tienen por qué enterarse. —No. —No. —¿Por qué tú y yo, Rovira, nos vamos a ayudar el uno al otro? —¿Sabes cómo? —No la sigo, señorita. —Por ahí van los tiros, pero llámame Alicia, que estamos en el mismo bando. —Alicia buscó en los bolsillos del abrigo de Rovira y encontró una cajetilla de cigarros de los que se vendían en bares de batalla y hacían matrimonio con el carajillo. Encendió uno y se lo puso en la boca al hombre. Le dejó dar un par de caladas y le sonrió de forma amigable. Un poco más tranquilo. Él asintió. —Dime, Rovira, ¿cómo es que te han puesto precisamente a ti a seguirme? —El tipo dudó. —No se ofenda, pero nadie más quería el encargo. —¿Y eso? —Rovira se encogió de hombros. —No seas tímido, hombre. Desahógate. Dicen que lía usted a la gente de mala manera y que trae mala suerte. —Ya veo. Está claro que eso a ti no te ha amedrentado. —Peor suerte que la mía ya es difícil. Y tampoco es que tuviese mucha elección. —¿Y en qué consiste exactamente tu misión? Seguirla de lejos y dar parte de dónde está y lo que hace sin que se dé usted cuenta. Y ya ve lo bien que me está saliendo. Ya les dije que esto no era lo mío. ¿Y por qué te has metido a policía? Yo iba para artes gráficas, pero mi suegro es capitán en la central. Ya. ¿Y a la señora le van los uniformes, no? Alicia posó la mano en el hombro de Rovira con gesto maternal. Rovira, hay momentos en que un hombre tiene que encontrarse los redaños y, mal que me esté decirlo, enseñarle al mundo que ha nacido para orinar de pie. Y para que veas que eres mucho más capaz de lo que crees, te voy a dar una oportunidad de demostrarlo. A mí, al cuerpo general de policía, al suegro y a tu señora esposa, que cuando vea el macho que tiene en casa va a necesitar aromas de Montserrat para salir del sofoco. Rovira la contemplaba al borde del vértigo. A partir de ahora me seguirás como te han ordenado, pero nunca a menos de cien metros y procurando que no te vea. Y cuando te pregunten dónde he estado y qué he hecho, dirás lo que yo te pida que digas. Pero. Eso es legal. Rovira, tú eres la policía. ¿Es legal lo que tú digas que es legal? No sé. Claro que sabes. Latín sabes tú. Lo que te falta es confianza en ti mismo. Rovira pestañeó varias veces, aturdido. ¿Y si le digo que no? No seas así, hombre, ahora que empezábamos a ser amigos. Porque si me dices que no, voy a tener que ir a ver a tu suegro el capitán y contarle que te he encontrado subido a un muro del colegio de las Teresianas meneándotela durante la hora del patio. ¿No será usted capaz de hacer eso? Alicia le miró fijamente a los ojos. Rovira, no tienes ni puñetera idea de lo que yo soy capaz de hacer. El hombre dejó escapar un gemido. ¿Es usted mala? Alicia apretó los labios en un amago de puchero. Cuando decida ser mala contigo, lo notarás enseguida. Mañana a primera hora estarás esperando frente al gran café y te diré cuál es tu plan del día. Nos entendemos. Rovira parecía haber encogido varios centímetros durante la conversación y le dirigió una mirada de súplica. Todo esto es broma, ¿verdad? Se está usted riendo de mí porque soy novato. Alicia adoptó su mejor imitación de Leandro y tomó prestada su mirada gélida. Negó despacio. No es broma, es una orden. No me falles. España y yo contamos contigo. 8. En los albores del siglo XX, cuando el dinero aún olía a perfume y las grandes fortunas, más que heredarse, se escenificaban, un palacio modernista nacido del turbio romance entre el ensueño de grandes artesanos y la vanidad de un potentado se precipitó del cielo y quedó encajado para siempre en el más improbable enclave de la vel época barcelonesa. La llamada Casa Pérez Samanillo llevaba ocupando por espacio de medio siglo el chaflán de Balmes y Diagonal a modo de espejismo, o tal vez de advertencia. Construida originalmente como vivienda familiar en unos tiempos en los que ya casi todas las familias de Alcurnia se desprendían de sus palacetes, aquel poema a la abundancia mantenía sus trazas de arrecife parisino iluminando de cobre las calles desde sus ventanales y exhibiendo a los mortales sus escalinatas, salones y arañas de cristal sin pudor alguno. A Alicia siempre le había parecido una suerte de acuario en el que poder contemplar a través de láminas de cristal organismos y formas de vida exóticos e insospechados. Hacía años ya que aquel opulento fósil no albergaba a familia alguna y en tiempos recientes había pasado a ser la sede del Círculo Ecuestre de Barcelona, una de esas inexpugnables y elegantes instituciones que fermentan en toda gran urbe para que las gentes de buen nombre puedan protegerse del olor a sudor que desprenden aquellos sobre cuyas espaldas sus ilustres ancestros edificaron su fortuna. Leandro, fino observador de estos lances, solía decir que, solucionados el tema de la alimentación y la vivienda, la primera necesidad que se plantea el ser humano es la búsqueda de motivos y recursos con los que sentirse diferente y superior a sus semejantes. La sede del Círculo Ecuestre parecía formulada expresamente a tal fin, y Alicia sospechaba que, de no haberse trasladado Leandro a Madrid años a, aquellos salones de maderas nobles y exquisita disposición habrían sido el escenario perfecto para que su mentor se aposentara y despachase sus oscuros asuntos con guante blanco. Un lacayo uniformado hasta las orejas custodiaba la entrada y le abrió el solemne portón de hierro. En el interior del vestíbulo se alzaba un atril iluminado tras el cual encontró a un individuo trajeado y de semblante amojamado que le miró de arriba abajo un par de veces antes de esbozar una mueca dócil. «Buenas tardes», dijo Alicia. «He quedado aquí con el señor Gustavo Barceló». El empleado bajó la mirada hasta el cuaderno que tenía en el atril y fingió estudiarlo unos instantes, dándole empaque al ritual. «¿Y su nombre es? Verónica Larraz. Si la señora es tan amable de seguirme». El recepcionista la condujo a través del suntuoso interior del palacete. A su paso, los socios de la entidad interrumpían sus conversaciones para lanzar miradas de sorpresa y en algún caso casi de escándalo. A todas luces aquel no era un lugar habituado a recibir visitas del género femenino, y más de un patricio parecía interpretar su presencia como una afrenta a su rancia masculinidad. Alicia se limitó a corresponder a sus atenciones con una sonrisa cortés. Por fin llegaron a una sala de lectura dispuesta frente a un gran ventanal que daba a la avenida Diagonal. Allí, sentado en un butacón imperial y saboreando una copa de brandy del tamaño de una pecera, reposaba un caballero de rasgos y bigotes mayestáticos enfundado en un traje de tres piezas rematado por zapatos de dandy. El recepcionista se detuvo a un par de metros y se deshizo en una sonrisa pusilánime. Don Gustavo. La visita que esperaba. Don Gustavo Barceló, decano honorario del Gremio de Libreros de Barcelona y estudioso de todo lo relativo al eterno femenino y su más fino atrezo, se levantó para recibirla con una cálida y deferente reverencia. Gustavo Barceló, a sus pies. Alicia le tendió una mano, que el librero procedió a besar como si fuese la de un pontífice, tomándose su tiempo y aprovechando el trance para hacerle un repaso general que probablemente le desveló hasta la talla de guantes que utilizaba. Verónica Larraz, se presentó Alicia. Es un placer. Es Larraz el apellido de su pariente coleccionista. Alicia supuso que el empleado, Benito, había llamado a Barceló tan pronto como ella había abandonado la librería y le había dado el parte del encuentro con pelos y señales. No. Larraz es mi apellido de casada. Entiendo. Discreción ante todo. Me hago cargo. Por favor, tome asiento. Alicia se acomodó en la butaca enfrentada a Barceló y saboreó el aire aristocrático y excluyente que destilaba el decorado. Bienvenida al rancio abolengo de los nuevos ricos y de los venidos a menos que casan a su descendencia con ellos para perpetuar la casta, comentó Barceló, siguiendo su mirada. No es usted socio numerario de la casa. Me resistí durante muchos años a serlo por motivos de higiene, pero con el tiempo las circunstancias me llevaron a sucumbir a las realidades de la ciudad y a nadar con la corriente. Seguro que tiene sus ventajas. No lo dude. Se conoce a gente necesitada de gastar su heredado patrimonio en cosas que ni comprende ni le hacen falta, se cura uno de cualquier ensoñación romántica sobre las autoproclamadas elites del país y el brandy es inmejorable. Además, este es un magnífico lugar para hacer arqueología social. En Barcelona habitan más de un millón de personas, pero a la hora de la verdad apenas unas 400 son las que guardan las llaves de todas las puertas. Y esta es una ciudad de puertas cerradas donde todo depende de quién tiene la llave, a quién se le abre y en qué lado del umbral queda uno. Pero dudo que esto sea noticia para usted, señor Alarraz. ¿Puedo ofrecerle algo, amén de discursos y moralinas de viejo librero? Alicia negó. Por supuesto. Al grano, ¿verdad? Si no es mucha molestia. Muy al contrario. Ha traído el libro. Alicia extrajo de su bolso el ejemplar de Ariadna y el príncipe Escarlata envuelto en un pañuelo de seda y se lo ofreció. Barceló lo tomó con ambas manos y tan pronto como sus dedos rozaron la cubierta se le iluminaron los ojos y una sonrisa de gozo se esparció en sus labios. El laberinto de los espíritus. Murmuró. Imagino que no me va a decir cómo lo ha conseguido. El propietario preferiría mantener el secreto al respecto. Me hago cargo. Con su permiso. Don Gustavo abrió el libro y fue pasando las hojas lentamente, saboreando el encuentro con la expresión de un gourmet que se deleita con una dádiva única e irrepetible. Alicia empezó a sospechar que el veterano librero la había olvidado y se había perdido en las páginas del volumen cuando éste detuvo su examen y le lanzó una mirada inquisitiva. Perdone la osadía, señora Larraz, pero tengo que confesarle que no acabo de entender por qué alguien, en este caso el coleccionista a quien usted representa, querría desprenderse de una pieza así. ¿Cree que le sería difícil encontrar un comprador? En absoluto. Dime un teléfono y en minutos le presento como mínimo cinco ofertas al alza, menos mi comisión del 10%. Esa no es la cuestión. ¿Y cuál es la cuestión, don Gustavo, si no es mucho preguntar? Barceló apuró su copa de brandy. La cuestión es si realmente quiere usted vender esta pieza, señora Larraz. Replicó Barceló, arrastrando el apellido ficticio con ironía. Alicia se limitó a sonreír tímidamente. Barceló asintió. No hace falta que me responda, ni tampoco que me diga su verdadero nombre. Mi nombre es Alicia. ¿Sabía usted que el personaje central de la serie de El laberinto de los espíritus, Ariadna, es un homenaje a otra Alicia, la de Luis Queral y su país, en este caso Barcelona, de las maravillas? Alicia fingió sorpresa, negando con suavidad. En el primer libro de la serie, Ariadna encuentra un libro de encantamientos en el desván del caserón de Valvidrera en el que vive con sus padres hasta que ellos desaparecen de forma misteriosa una noche de tormenta. Creyendo que si conjura a un espíritu de las sombras tal vez pueda encontrarlos, Ariadna abre sin darse cuenta un pórtico entre la Barcelona Real y su reverso, un reflejo maldito de la ciudad. La ciudad de los espejos. El suelo se quiebra a sus pies y Ariadna cae por una escalera de caracol interminable rumbo a las tinieblas hasta llegar a esa otra Barcelona, el laberinto de los espíritus, donde queda condenada a vagar por los círculos del infierno que ha construido el príncipe Escarlata y por los que va hallando almas malditas a las que intenta salvar mientras busca a sus padres desaparecidos. Y consigue Ariadna encontrar a sus padres y salvar a alguna de esas almas. Por desgracia, no. Pero le pone empeño. A su manera es una heroína, aunque sus devaneos con el príncipe Escarlata la van convirtiendo poco a poco también en un reflejo oscuro y perverso de sí misma, un ángel caído, por así decirlo. Parece una historia ejemplar. Lo es. Dígame, Alicia, ¿es eso a lo que se dedica usted, a descender a los infiernos en busca de problemas? ¿Por qué habría de querer buscar problemas? ¿Por qué, como imagino que ya le habrá contado el bobo de Benito, no hace mucho se presentó en la librería un individuo con pinta de carnicero de la brigada social haciendo preguntas parecidas a las suyas y algo me dice que ustedes dos se conocen? El individuo al que se refiere se llama Ricardo Lomana y no anda usted desencaminado. Yo nunca ando desencaminado, señorita. El problema son los caminos en los que a veces me encuentro. ¿Qué le preguntó con exactitud Lomana? Quería saber si alguien había adquirido recientemente algún libro de Víctor Mattaics, ya fuera en subastas, en compras privadas o en el mercado internacional. No le preguntó nada acerca de Víctor Mattaics. El señor Lomana no daba mucho el pego como letra herido, pero tuve la impresión de que sabía sobre Mattaics todo lo que necesitaba saber. ¿Y qué le dijo usted? Le di las señas del coleccionista que desde hace siete años ha estado comprando todos los ejemplares del laberinto de los espíritus que no fueron destruidos en 1939. Todos los libros de Mattaics que había en el mercado los ha comprado la misma persona. Barceló asintió. Todos menos el suyo. ¿Y quién es ese coleccionista? No lo sé. Me acaba de decir que le dio su seña Salomana. Le di las señas del abogado que le representa y que realiza todas las transacciones en su nombre, un tal Braheans. Fernando Braheans. ¿Ha tratado usted con el abogado Braheans, don Gustavo? ¿Habré hablado con él una o dos veces a lo sumo? Por teléfono. Un hombre serio. Por asuntos relacionados con los libros de Mattaics. Barceló hizo un gesto afirmativo. ¿Qué puede decirme de Víctor Mattaics, don Gustavo? Muy poco. Sé que trabajaba a menudo como ilustrador, que había publicado varias novelas con aquel par de sinvergüenzas de barrido y escobillas antes de empezar a trabajar en los libros de El laberinto y que vivía recluido en una casa en la carretera de las aguas, entre Balvidrera y el Observatorio Fabra, porque su esposa sufría alguna enfermedad rara y él no podía, o no quería, dejarla sola. Poco más. Es hoy que desapareció en 1939, después de que los nacionales entraran en Barcelona. ¿Y dónde podría averiguar algo más acerca de él? Está difícil. La única persona que se me ocurre que podría ayudarla es Vilajuana, Sergio Vilajuana, un periodista y escritor que conoció a Mattaics. Es un cliente habitual de la librería y quién más sabe de estos temas. Recuerdo haber oído decir que andaba trabajando en un libro sobre Mattaics y toda la generación de escritores malditos de la Barcelona que se esfumó después de la guerra. Es que hay más. Escritores malditos. Es una especialidad local, como el Ayuoli. ¿Y dónde puedo encontrar al señor Vilajuana? Pruebe en la redacción de La Vanguardia. Pero si me permite un consejo, más vale que tenga preparada una historia mejor que la de su coleccionista secreto. Vilajuana no se chupa el dedo. ¿Qué me aconseja? Tientele. Alicia sonrió con picardía. Con el libro. Si sigue interesado en Mattaics no creo que se resista a echarle un vistazo a este ejemplar. En estos tiempos encontrar un Mattaics es casi tan difícil como encontrar a una persona decente en una posición de prestigio. Gracias, don Gustavo. Ha sido usted una gran ayuda. Puedo pedirle que guarde el secreto de esta conversación. Descuide. Guardar secretos es lo que me mantiene joven. Es hoy el brandy caro. Alicia volvió a envolver el libro en el pañuelo y lo guardó en su bolso. Aprovechó para tomar su lápiz de labios y perfilarse la sonrisa como si estuviese a solas, espectáculo que Barceló contempló con fascinación y vaga inquietud. ¿Qué tal? Preguntó Alicia. De nota. Ella se incorporó y se enfundó el abrigo. ¿Quién es usted, Alicia? Un ángel caído, respondió, ofreciendo la mano y guiñándole un ojo. Pues ha venido usted al lugar idóneo. Don Gustavo Barceló estrechó su mano y la observó al alejarse rumbo a la salida. Regresó al refugio de su butacón y se perdió en su copa de brandy casi vacía, pensativo. Al poco la vio pasar de largo a través del ventanal. El atardecer había tendido un manto de nubes rojizas sobre Barcelona y el sol de poniente perfilaba las siluetas de los transeúntes que recorrían las aceras de la diagonal y de los coches que brillaban como lágrimas de metal candente. Barceló fijó la mirada en aquel abrigo rojo que se dejaba hasta que Alicia pareció evaporarse entre las sombras de la ciudad. 9. Aquella tarde, tras dejar a Barceló al amparo del brandy y de sus sospechas, Alicia enfiló la rambla de Cataluña de regreso a casa revisitando el desfile de tiendas de postín, que prendían ya las luces de sus escaparates. Recordó los días en que había aprendido a observar aquellos emporios y a las gentes respetables y peripuestas que los frecuentaban con codicia y recelo. Recordó aquellos en los que había entrado a robar y lo que se había llevado, los gritos del encargado y los clientes a su espalda, el fuego en las venas al saberse perseguida y el dulce sabor a venganza, a justicia, al sentir que les había arrancado algo de las manos que creían poseer por derecho divino. Recordó el día en que su carrera de pillaje terminó en un cuarto húmedo y oscuro en los sótanos de la comisaría central de Vía Lalletana. Era un sótano sin ventanas, con apenas una mesa de metal clavada al suelo y dos sillas. En el centro de la habitación había un desagüe y el suelo todavía estaba húmedo. Olía a mierda, sangre y lejía. Los dos policías que la habían detenido la esposaron de pies y manos a la silla y la dejaron allí encerrada durante horas para que tuviese la oportunidad de imaginar todo lo que le iban a hacer. Lo contento que se va a poner fumero cuando sepa que tiene aquí una zorra bien jovencita. Te va a dejar nueva. Alicia había oído hablar de fumero. En la calle se contaban historias sobre él y sobre lo que le sucedía a los infelices que acababan en una mazmorra como aquella en los sótanos de la comisaría. No sabía si temblaba de frío o de miedo, y cuando horas más tarde se abrió la puerta metálica y oyó voces y pasos, cerró los ojos y sintió como la orina se le escurría entre los muslos y le resbalaba por las piernas. «Abre los ojos», dijo la voz. El rostro de un hombre de mediana estatura con aspecto de notario de provincias le sonrió de modo afable a través de las lágrimas. No había nadie más en la habitación. El tipo, pulcramente trajeado y tocado de un aroma a colonia alimonada, la contempló en silencio durante unos instantes y luego rodeó la mesa despacio y se situó a su espalda. Alicia apretó los labios para ahogar el gemido de terror que le encendió la garganta cuando sintió aquellas manos sobre sus hombros y la boca rozándole el oído izquierdo. «No tengas miedo, Alicia». Ella empezó a agitarse con fuerza, tambaleándose en la silla a la que estaba sujeta. Notó que las manos del hombre descendían por su espalda y cuando comprobó que la presión que le atenazaba las muñecas cedía, tardó unos segundos en comprender que su captar le había quitado las esposas. La circulación regresó poco a poco a sus extremidades, y con ella el dolor. El hombre le tomó los brazos y los posó con delicadeza en la mesa. Se sentó junto a ella y empezó a masajearle las muñecas. «Mi nombre es Leandro», dijo. «Mejor». Alicia asintió. Leandro sonrió y liberó sus manos. «Ahora voy a quitarte los grilletes de los tobillos. También te va a doler un poco. Pero antes necesito saber que no vas a hacer ninguna tontería». Ella negó. «Nadie va a hacerte daño», dijo Leandro mientras le retiraba a las esposas. Cuando estuvo libre, Alicia se levantó de la silla y buscó el cobijo de un rincón de la habitación. Los ojos del hombre repararon en el charco de orina a los pies de la silla. «Lo siento, Alicia. ¿Qué quiere? Quiero que hablemos. Nada más. ¿De qué? Del hombre para el que has estado trabajando estos dos últimos años, Baltasar Ruano. No le debo nada. Lo sé. Quiero que sepas que Ruano ha sido detenido, junto con la mayoría de tus compañeros». Alicia le miró con recelo. «¿Qué le van a hacer?» Leandro se encogió de hombros. «Ruano está acabado. Ha confesado después de un largo interrogatorio. Ahora le espera el garrote. Es cuestión de días. Es una buena noticia para ti». Alicia tragó saliva. «¿Y a los demás? Son apenas unos críos. Reformatorio o prisión. Eso los que tengan suerte. Los que vuelvan a la calle tendrán los días contados. Y a mí. Eso depende. ¿De qué? De ti. No entiendo. Me gustaría que trabajases para mí». Alicia le observó en silencio. Leandro se acomodó en la silla y la contempló sonriente. «Hace tiempo que te vengo observando, Alicia. Creo que tienes condiciones. ¿Para qué? Para aprender. Aprender a qué? A sobrevivir. Y también a utilizar tu talento para algo más que llenarle los bolsillos a un chorizo de poca monta como Ruano. ¿Y quién es usted? Yo soy Leandro. ¿Es usted de la policía? Algo así. Piensa en mí como en un amigo. Yo no tengo amigos. Todos tenemos amigos. Es cuestión de saber encontrarlos. Lo que te propongo es que durante los próximos doce meses trabajes conmigo. Tendrás un alojamiento digno y un sueldo. Serás libre de marcharte cuando quieras. «¿Y si me quiero marchar ahora?» Leandro señaló la puerta. «Si eso es lo que quieres, puedes irte. Volver a la calle». Alicia clavó los ojos en la puerta. Leandro se incorporó y la abrió. Luego regresó a la silla y le dejó el camino libre. «Nadie va a detenerte si decides salir por esa puerta, Alicia. Pero la oportunidad que te ofrezco se quedará aquí». Ella dio unos pasos hacia la salida. Leandro no hizo ademán alguno de detenerla. «¿Y si me quedo con usted? Si decides darme un voto de confianza lo primero será buscarte un baño caliente, ropa nueva y una cena en las siete puertas. ¿Has estado allí alguna vez?» «No. Hacen un arroz negro buenísimo. Alicia sintió que le crujían las tripas de hambre. Y después. Después irás a tu nuevo hogar, donde tendrás una habitación y un baño para ti sola, a descansar y a dormir en tu propia cama con sábanas limpias por estrenar. Y mañana, sin prisa, iré a buscarte y pasaremos por mi despacho para que te empiece a explicar lo que hago. ¿Y por qué no me lo dice ahora? Digamos que me dedico a solucionar problemas y a poner a criminales como Baltasar Ruano, y otros mucho mucho peores, fuera de la circulación para que no puedan causarle daño a nadie. Pero lo más importante que hago es encontrar a personas excepcionales que, como tú, no saben que lo son y les enseño a desarrollar su talento para que puedan hacer el bien». «Hacer el bien», repitió Alicia con frialdad. «El mundo no es el lugar amoral que has conocido hasta ahora, Alicia. El mundo es simplemente un espejo de quienes lo formamos y no es ni más ni menos que lo que hacemos de él entre todos. Por eso las personas que, como tú y como yo, nacemos con un don tenemos la responsabilidad de utilizarlo por el bien de los demás. El mío es saber reconocer el talento en otros y guiarlos para que llegado el momento puedan tomar la decisión adecuada. Yo no tengo ningún talento. Ningún don. Claro que lo tienes. Confía en mí. Y sobre todo, confía en ti misma, Alicia. Porque hoy, si tú quieres, puede ser el primer día de la vida que te robaron y que, si me das la oportunidad, voy a devolverte». Leandro sonrió con calidez y Alicia sintió un turbio y doloroso deseo de abrazarle. El hombre le tendió la mano. Paso a paso, Alicia cruzó la habitación hasta él. Posó la mano en la de aquel extraño y se perdió en su mirada. «Gracias, Alicia. Te juro que no te arrepentirás». El eco de aquellas palabras tan lejanas en el tiempo se desvaneció poco a poco. El dolor empezaba a enseñar las uñas y Alicia optó por caminar con más lentitud. Sabía que desde que había salido del círculo ecuestre alguien la estaba siguiendo. Podía sentir su presencia y sus ojos acariciando su silueta desde la distancia, esperando. Al llegar al semáforo de la calle Rosellón se detuvo y se volvió un poco, peinando la calle a su espalda con una mirada casual y escrutando a las decenas de paseantes que habían salido a ramblear, a lucir el uniforme para ver y ser vistos allí donde correspondía. Deseó que se tratase del pobre Rovira, pero no podía dejar de preguntarse si entre ellos, hábilmente escondido a una treintena de metros en algún portal o tras un grupo de transeúntes que pudieran velar su presencia, estaría Lomana. Observándola, pisándole los talones y acariciando con anhelo en el bolsillo de su abrigo la cuchilla que hacía tiempo que le tenía reservada. Una manzana más abajo avistó las cristaleras de la confitería Mauri, repletas de delicias presentadas con maestría para endulzar la melancolía otoñal de señoras de buena cuna. Volvió a escudriñar a su espalda y decidió refugiarse allí unos instantes. Una joven de semblante adusto y virginal la condujo a una mesa junto a la ventana. La confitería Mauri siempre le había parecido un opulento fumadero de azúcar refinado al que se retiraban a conspirar damas de cierta edad y posición al amparo de exquisitas manzanillas y repostería al borde del pecado. Aquella tarde la parroquia congregada confirmaba su diagnóstico y Alicia, tentada a sentirse una más entre las elegidas, procedió a pedir un café con leche y un masín y de nata que había avistado al entrar y que llevaba escrito su nombre. Mientras esperaba, encajó con sonrisa ausente las miradas que las matronas enjolladas y blindadas en galas de moda Santa Eulalia le lanzaban desde las otras mesas, leyendo en sus labios los comentarios sotobouchi que su presencia había conseguido inspirar. — Si me pudieran arrancar la piel a tiras y hacerse una máscara con ella lo harían, pensó. Tan pronto como llegó el dulce a la mesa, Alicia engulló la mitad con avidez y en pocos segundos sintió el azúcar en la sangre. Extrajo del bolso el frasco que le había entregado Leandro al despedirse en la estación de Atocha y lo abrió. Tomó una de las pastillas y la examinó en la palma de la mano unos segundos antes de llevársela a los labios. Una nueva punzada de dolor en la cadera acabó por convencerla. Se tragó la pastilla con un largo sorbo de café con leche y se comió el resto del dulce, más para vestir el estómago que otra cosa. Permaneció allí por espacio de media hora, observando a la gente pasar y esperando a que el medicamento hiciese efecto. Tan pronto como sintió que el dolor se ahogaba en aquel velo turbio de somnolencia que se esparcía por su cuerpo, se incorporó y abonó la consumición en la caja. Al pie de la confitería detuvo un taxi y le dio su dirección. El taxista tenía ganas de conversación y le dedicó un largo monólogo, al que Alicia se limitó a sentir vagamente. A medida que el narcótico le helaba la sangre, las luces de la ciudad parecían desvanecerse en un manto acuoso como si fuesen manchas de acuarela resbalando sobre un lienzo. Los sonidos del tráfico le llegaban lejanos. —¿Se encuentra bien? —preguntó el taxista al detenerse frente al portal del piso de la calle Aviñón. Ella asintió y le pagó la carrera sin esperar cambio. El taxista, no del todo convencido de su buena condición, esperó a que atinase a Mitter la llave del portal en la cerradura. Alicia deseó no encontrarse con Jesúsa o con algún vecino ávido de reencuentros y conversaciones de rellano. Tanteó la escalera con paso ligero y, tras un ascenso entre sombras y vértigos que se le hizo interminable, alcanzó la puerta de su piso y consiguió de milagro dar con la llave y ganar el interior. Una vez dentro, tomó de nuevo el frasco y extrajo dos píldoras más con dedos temblorosos. Dejó caer el bolso a sus pies y se dirigió hasta la mesa del comedor. La botella de vino blanco con la que le había obsequiado Fernandito seguía allí. Llenó la copa hasta desbordarla y, sosteniéndose con una mano aferrada a la mesa, se tragó las dos pastillas y apuró el contenido en un solo sorbo, alzando la copa vacía en honor a Leandro y su y sobre todo nunca con alcohol. Se tambaleó por el corredor que conducía al dormitorio abandonando la ropa a su paso. Sin molestarse en encender la luz, se desplomó sobre la cama. A duras penas consiguió tirar del cobertor para taparse. Las campanas de la catedral resonaron en la distancia y Alicia, rendida, cerró los ojos. 10. En el sueño, el extraño no tenía rostro. Describía una silueta negra que parecía haberse desprendido de las sombras líquidas que goteaban del techo de la habitación. Al principio creyó haberle visto observando la inmóvil al pie del lecho, pero luego se dio cuenta de que se había sentado en el borde de la cama y estaba retirando las sábanas que la cubrían. Sintió frío. El extraño se desenfundaba los guantes negros sin prisa. Sus dedos estaban helados cuando Alicia notó cómo le tocaban el vientre desnudo y buscaban la cicatriz que se esparcía sobre su cadera derecha. Las manos del extraño exploraron los pliegues de la herida y sus labios se posaron sobre su cuerpo. El contacto cálido de la lengua acariciando la cresta de aquella marca le produjo náuseas. Sólo cuando oyó pasos alejándose por el corredor comprendió que no estaba sola en el piso. Palpó en la penumbra hasta encontrar el interruptor y prendió la lamparilla de noche. La luz la cegó y se tapó los ojos. Oyó pasos en el comedor y el sonido de una puerta al cerrarse. Abrió de nuevo los ojos para encontrar su cuerpo desnudo tendido sobre el lecho. Las sábanas estaban apiladas en el suelo. Se incorporó lentamente, sujetándose la cabeza. La embargó una sensación de vértigo y por un instante creyó que se desvanecía. Jesúsa. Llamó con voz quebrada. Recogió una sábana del suelo y se envolvió en ella. Consiguió recorrer el pasillo buscando las paredes con las manos, palpando a ciegas. El rastro de ropa que había ido dejando por el corredor horas antes había desaparecido. El comedor estaba sumido en una penumbra acerada, el contorno de muebles y estanterías insinuado en la trama de azul que se filtraba desde la ventana. Encontró el interruptor y encendió la lámpara que pendía del techo. Sus ojos se ajustaron poco a poco a la claridad. Tan pronto como comprendió lo que estaba viendo, el miedo le aclaró el pensamiento y la escena entró en su campo visual como si hasta entonces hubiese estado contemplándolo todo a través de una lente desenfocada. Su ropa estaba recogida sobre la mesa del comedor. El abrigo rojo descansaba en una de las sillas. Su vestido estaba dispuesto con pulcritud encima de la mesa y doblado con la pericia de un profesional. Las medias habían sido delicadamente extendidas con la costura a un lado. La ropa interior, alisada sobre la mesa, parecía preparada para el mostrador de una tienda de lencería. Alicia sintió de nuevo el brote de náusea. Se acercó a la estantería y sacó la Biblia. Abrió el tomo y extrajo el arma que guardaba allí. Al hacerlo, el libro, fueco, le resbaló de las manos y cayó a sus pies. No hizo amago de recogerlo. Tensó el percutor y sostuvo el revólver con las dos manos. Solo entonces reparó en su bolso, colgado del respaldo de una silla. Recordaba haberlo dejado caer al suelo al entrar. Se aproximó a él. Estaba cerrado. Lo abrió y la invadió una sensación de frío. Dejó caer el bolso de nuevo, maldiciéndose a sí misma. El libro de Matthijs ya no estaba allí. Pasó el resto de la noche en penumbra, echa un ovillo en un rincón del sofá, con el arma en las manos y los ojos clavados en la puerta, escuchando los mil y un quejidos que la estructura del viejo edificio destilaba como si se tratase de un buque a la deriva. El alba la sorprendió cuando empezaban a desplomársele los párpados. Se incorporó y contempló su reflejo en la ventana. Más allá, un manto púrpura se esparcía sobre el cielo y dibujaba un desfile de sombras entre los terrados y las torres de la ciudad. Alicia se asomó a la ventana y comprobó que las luces del Gran Café ya salpicaban el empedrado de la calle. Barcelona apenas le había concedido un día de tregua. Bienvenida de vuelta, se dijo. 11. Vargas la esperaba en el comedor del Gran Café acariciando una taza humeante y ensayando una sonrisa de armisticio con que recibirla. Alicia le avistó tan pronto como salió al portal, su silueta dibujando un doble reflejo en la cristalera del café. El policía se había instalado en la misma mesa que había ocupado ella la mañana anterior y aparecía rodeado por los restos de lo que debía de haber sido un opíparo desayuno, y por un par de periódicos. Alicia cruzó la calle hasta la entrada y respiró hondo antes de abrir la puerta. Al verla entrar, Vargas se incorporó y la saludó nerviosamente con la mano. Ella le devolvió el saludo y se aproximó a la mesa haciendo un gesto a Miquel para que le sirviera su desayuno habitual. El camarero asintió. —¿Qué tal su viaje? —dijo Alicia. —Largo. Vargas esperó a que ella se sentara para hacer lo propio. Se miraron a los ojos en silencio. Él la contemplaba con el ceño fruncido, confundido. —¿Qué? —preguntó Alicia. —Esperaba una maldición o algún recibimiento más en su línea, improvisó Vargas. —Alicia se encogió de hombros. —Si fuera un poco más tonto casi diría que se alegra de verme, añadió Vargas. Ella sonrió débilmente. —No exagere. —Me asusta usted, Alicia. —Ha pasado algo. Miquel se aproximó con cautela a la mesa portando las tostadas de Alicia y su tazón de café con leche. Ella le dedicó un asentimiento y el camarero se retiró raudo para desaparecer de forma discreta tras la barra. Alicia tomó una de las tostadas y la mordió sin ganas. Vargas la miraba con cierta preocupación. —¿Entonces? —preguntó al fin, impaciente. Alicia procedió a resumir sus andanzas del día, y la noche, anterior. A medida que iba desgranando el relato, el rostro de Vargas adquiría un gesto sombrío. Cuando ella hubo terminado de explicarle cómo había pasado las horas hasta el amanecer con el revólver en la mano esperando a que la puerta del piso volviese a abrirse, Vargas negó por lo bajo. —Hay algo que no entiendo. Dice que un hombre ha entrado mientras usted estaba dormida y se ha llevado el libro. ¿Y qué parte es la que no entiende? —¿Cómo sabe que era un hombre? —¿Por qué lo sé? Entonces no estaba dormida. Estaba bajo los efectos de la medicación. Ya se lo he dicho. ¿Qué parte es la que no me ha contado? La que no le concierne. ¿Le ha hecho algo? —No. Vargas la miraba con incredulidad. Mientras la esperaba, aquí su amigo Miquel me ha ofrecido una guardilla que tienen arriba, prácticamente con vistas a su casa. Le voy a decir que me suba la maleta y le abonaré un par de semanas por adelantado. No hace falta que se quede aquí, Vargas. Váyase a un buen hotel. Invítale Andro. ¿Es eso o me instalo en su sofá? Usted elige. Alicia suspiró, sin ánimos para empezar otra batalla. No me había dicho que tenía un arma, dijo Vargas. No me lo había preguntado. Y sabe utilizarla. Alicia le clavó los ojos. Y yo que la hacía más de corte y confección, dijo el policía. Me hará el favor de llevarla siempre encima. Dentro y fuera de casa. Sí, señor. Pudo averiguar algo sobre Lomana. En gobernación nadie suelta prenda. La impresión que me dio es de que no sabían nada. En el cuerpo la versión es la que ya debe usted de haber oído. Le transfirieron de su unidad hará cosa de un año para que asistiera en el caso de los anónimos avals. Estuvo investigando por su cuenta. Se suponía que debía reportar a Gil de partera. En algún momento dejó de hacerlo. Desapareció del mapa. ¿Qué historia se lleva usted con él? Ninguna. Vargas frunció el ceño. No estará pensando que fue él quien entró anoche en su casa para robarle el libro y hacer lo que sea que no me quiere usted contar. Usted se lo dice todo. Vargas la observaba de reojo. Esa medicación, es para la herida que sufrió. No, la tomo para divertirme. ¿Qué edad tiene usted, Vargas? Él alzó las cejas, sorprendido. Probablemente el doble que usted, aunque prefiero no pensarlo. ¿Por qué? No irá a creerse que es usted mi padre o algo así, ¿verdad? No se haga ilusiones. Lástima, dijo Alicia. No se enternezca. No le va. Eso dice Leandro. Por algo será. Si ya hemos terminado el interludio sentimental, ¿por qué no me cuenta qué planes tenemos para hoy? Alicia apuró el resto del tazón y le hizo una seña a Miquel para que le sirviese otro. Ya sabe usted que amén de cafeína y cigarrillos el cuerpo necesita hidratos de carbono, proteínas y todo eso. Hoy le prometo que iremos a comer a casa Leopoldo y que invitará usted. ¡Qué alivio! Y antes. Antes vamos a reunirnos con mi espía particular, el bueno de Rovira. Rovira. Alicia le ofreció un sucinto resumen de su encuentro con Rovira el día anterior. Debe de andar por ahí fuera, muerto de frío. Que se joda, dijo Vargas. Y después de pasarle las órdenes del día a su aprendiz. Había pensando que podíamos ir a visitar a un abogado. Fernando Braheans. Vargas asintió sin ganas. ¿Quién es? Braheans representa a un coleccionista que lleva años comprando todos los ejemplares de las novelas de Víctor Mattaics. Sigue usted con lo del libro. No se lo tome a mal, pero no cree que lo sensato sería ver que tienen que contar en comisaría sobre el coche que usó Valls para salir de Madrid. Por poner un ejemplo de algo realmente relacionado con el caso que nos ocupa. Tiempo habrá para eso. Disculpe, Alicia, pero estamos todavía intentando encontrar al ministro Valls mientras aún hay posibilidades de que esté con vida. El coche es una pérdida de tiempo, sentenció Alicia. ¿El mío o el suyo? El de Valls. Pero si así se queda más tranquilo, de acuerdo. Usted gana. Vamos a ver el suyo. Gracias. 12. Fiel a su promesa, Rovira esperaba en la calle tiritando y con aspecto de estar maldiciendo el día en que había nacido y todos los que lo habían seguido. El aprendiz de espía parecía haber encogido unos 10 centímetros desde la jornada anterior. Su semblante delataba un rictus angustiado que sugería un principio incipiente de úlcera. Vargas lo identificó sin necesidad de que Alicia se lo señalase. Es ese las de intrigas. El mismo. Rovira alzó la vista al oír pasos aproximándose. Al registrar a Vargas tragó saliva y buscó su cajetilla de cigarros con mano temblorosa. Alicia y Vargas se colocaron cada uno a un lado de Rovira. Creía que vendría usted sola, balbuceó Rovira. Eres un romántico, Rovira. Este exhaló un amago de risa nerviosa. Alicia le arrancó el cigarrillo de los labios y lo lanzó lejos. Oiga. Protestó Rovira. Vargas se inclinó levemente sobre él y Rovira se encogió, si cabe, un poco más. A la señorita le habla solo cuando ella te pregunte. Estamos. El otro asintió. Rovira, hoy va a ser tu día de suerte, dijo Alicia. Se acabó pasar frío. Te vas a ir al cine. El capatal empieza a las matinales a las diez y ponen un ciclo de películas de la mona chita que te van a encantar. De Oscar, corroboró Vargas. Perdone usted, doña Alicia, pero antes de que aquí su compañero me rompa el pescuezo quisiera pedirle, si no es mucha molestia y agradeciendo de antemano su generosidad, que me ayude usted un poco a mí. Lo que pido es poco. No me diga que me vaya al cine. Ya me gustaría, pero si me pillan en jefatura se me va a caer el poco pelo que me queda. Déjeme que la siga. Muy de lejos. Si quiere me dice por adelantado a dónde va a ir y así casi ni la molestaré. Le aseguro que ni me verá. Pero al final del día tengo que pasar un informe de dónde ha estado y lo que ha hecho o me pondrán en pepitoria. Usted no sabe cómo es esa gente. Que se lo diga su compañero. Vargas contempló a aquel pobre diablo con cierta simpatía. En cada comisaría parecía haber un infeliz como ese, el felpudo en el que todos se limpiaban el lodo de los zapatos y con el que se atrevían hasta las fregonas. Usted me dice qué sitios puedo reportar y cuáles no. Y todos ganamos. Se lo pido de rodillas. Antes de que Alicia pudiera decir nada, Vargas señaló a Rovira con el índice y tomó la palabra. Mire, pollo, me recuerda usted a Charlotte y me ha caído bien. Le propongo lo siguiente, nos va a seguir de lejos, pero muy de lejos. Como de la rioja al peñón. Como le vea, le huela o le imagine a menos de 200 metros, usted y yo vamos a tener una conversación cuerpo a cuerpo, y no creo que en jefatura se tomen a bien verle entrar con la jeta rehecha a base de hostias benditas. Rovira pareció perder la respiración unos segundos. ¿Le vale así o quiere un anticipo? Remató Vargas. 200 metros. Faltaría. Échele 250, cortesía de la casa. Muchísimas gracias por su generosidad y comprensión. No se arrepentirá. Que no quede dicho que Rovira no cúmplelo. Larguese ya, que me caliento solo de verle, sentenció Vargas en su tono más funesto. Rovira ofreció un fugaz a mago de reverencia y partió a escape. Vargas le vio escurrirse entre el gentío y sonrió. Es usted un sentimental, murmuró Alicia. Y usted un angelito. Permítame hacer una llamada a Linares para saber si nos dejan ir a ver el coche esta mañana. ¿Quién es Linares? Uno de los buenos. Empezamos juntos y sigue siendo un buen amigo. ¿De cuánta gente se puede decir lo mismo después de 20 años en la policía? Volvieron a entrar en el café y Miquel les cedió el teléfono. Vargas llamó a la comisaría central de Vía Lalletana y se entregó a un vals conversacional de camaradería viril, bromas de dudoso gusto y estudiado compadreo con su compañero Linares a fin de ganarse la licencia para acercarse a curiosear y a echarle un vistazo al coche que presumiblemente habían utilizado Mauricio Valls y su chofer, pistolero y correveidile para viajar de Madrid a Barcelona. Alicia había seguido la conversación como si escuchase una comedia de salón, saboreando la métrica experta y el duende de Vargas para camelarse a sus colegas y trazar grandilocuentes párrafos desprovistos de contenido alguno. Todo resuelto, concluyó al colgar el teléfono. ¿Estás seguro? ¿No ha pensando que el tal Linares habría querido saber que va usted conmigo? Por supuesto que lo he pensando. Por eso no lo he mencionado. ¿Y qué va a decir cuando me vean? ¿Qué somos novios? No sé. Algo se me ocurrirá. Tomaron un taxi frente al ayuntamiento y partieron justo cuando el tráfico de vía Lalletana empezaba a espesarse en el ralentí tortuoso de primera hora de la mañana. Vargas contemplaba pensativo el desfile de fachadas monumentales que emergían como buques en la bruma matinal. El taxista les dedicaba ocasionales miradas furtivas por el espejo, probablemente especulando sobre la extraña pareja que dibujaban, pero sus inquietudes y cavilaciones quedaron amansadas por la llegada de una vigorosa tertulia radiofónica de ámbito deportivo en la que se debatía con vehemencia si la liga de fútbol estaba ya perdida o si, por el contrario, quedaban todavía razones para seguir viviendo. 13. Lo llamaban el Museo de las Lágrimas. El inmenso pabellón se alzaba en una tierra de nadie varada entre el parque zoológico y la playa. A su alrededor se extendía una ciudadela de fábricas y hangares tramada a espaldas del mar y presidida por la gran torre de las aguas, una suerte de castillo circular suspendido en el cielo. El Museo de las Lágrimas era una reliquia, una ruina salvada del derribo que se había llevado por delante casi todas las estructuras construidas para la Gran Exposición Universal de 1888. Tras años de abandono, el pabellón había sido adjudicado por el ayuntamiento a la Jefatura Superior de Policía, que lo había adoptado como almacén y catacumba al uso. Allí se apilaban en un infinito depósito forense décadas de sumarios, pruebas, botines, objetos confiscados, armas y toda suerte de artilugios, memorandos y tesoros resultantes de más de 70 años de polvo, crimen y castigo en la ciudad de Barcelona. El edificio levantaba una bóveda similar a la cercana estación de Francia. Su techumbre laminada filtraba cuchillas de luz que atravesaban la tiniebla y se derramaban sobre una madeja de corredores de centenares de metros que superaban en altura a la mayoría de los edificios del ensanche. Un complejo sistema de escaleras y pasarelas pendía de las alturas a modo de tramoya fantasmal para permitir el acceso a las zonas superiores, donde anidaban los documentos y objetos que daban cuenta de la historia secreta de Barcelona desde el ocaso del siglo XIX. En sus ya siete décadas en ejercicio, toda suerte de artefactos habían quedado atrapados en aquel limbo. Desde carrozas y automóviles antediluvianos utilizados en crímenes hasta un enciclopédico arsenal de armas y venenos. El edificio contenía suficientes obras de arte comprometidas en el inventario de sumarios insolubles como para abrir varios museos. Particular fama entre los estudiosos tenía una macabra colección de cadáveres disecados que había sido hallada en los sótanos de la mansión de un magnate indiano en el barrio de San Gervasio que, en sus años de fortuna y gloria en Cuba, había adquirido la afición por la cacería y el martirio de esclavos y que, a su regreso, había dejado un rastro de desapariciones nunca resueltas entre el lumpen que frecuentaba los salones y cafés del paralelo. Había una galería completa dedicada a almacenar frascos de cristal con una variada fauna de inquilinos permanentes flotando en fórmula amarillento. El palacio contaba con una formidable armería de puñales, punzones y un sinfín de ingenios cortantes que hubieran puesto los pelos de punta al más experimentado carnicero. Una de las secciones más célebres era el pabellón cerrado a cal y canto al que sólo se accedía con permisos de las más altas instancias y que albergaba materiales y documentación requisados en las investigaciones de crímenes y los casos de ámbito religioso y ocultista. Se decía que aquel archivo contenía jugosos dósirs sobre miembros de la alta sociedad barcelonesa con relación al caso de la llamada vampira de la calle Poniente, así como correspondencia y minutas del caso de los exorcismos de Mosse en Cinto Verdaguer en un piso cercano a la calle Princesa que nunca habían visto, ni verían, la luz. Los lugares que sirven de morada perpetua a tamaña galería de calamidades acostumbran a destilar una trama de oscuridades que inspira en el visitante el deseo de salir de allí a toda prisa, so pena de quedar atrapado en su interior y pasar a formar parte de la colección permanente. El Museo de las Lágrimas no era una excepción, y aunque los expedientes policiales se referían a él por su verdadero nombre, Sección 13, su reputación y el acumulativo espectral de desgracias que atesoraba en su interior le habían valido el apodo por el que todos lo conocían. Cuando el taxi los dejó a las puertas de la Sección 13, el que parecía haber sido designado como cancerbero del lugar esperaba ya en el umbral portando un manojo de llaves prendido del cinto y con un semblante que hubiera cosechado premios en un concurso de enterradores. Este debe de ser Florencio, comentó Vargas en voz baja antes de abrir la puerta del coche. Déjeme hablar a mí. Todo suyo, dijo Alicia. Se apearon del taxi y Vargas tendió la mano al vigilante. Buenos días, Juan Manuel Vargas, de Jefatura Central. He hablado con Linares hará unos minutos. Me ha dicho que le iba a llamar y avisarle de que venía para aquí. Florencio asintió. El capitán Linares no me ha avisado de que iba acompañado. La señorita es mi sobrina Margarita, que ha tenido la amabilidad de hacerme de guía y secretaria estos días en la ciudad condal. No se lo han comentado. Florencio negó, buscando a Alicia con la mirada. Margarita, saluda a don Florencio, es Florencio, verdad, autoridad absoluta de la sección 13. Alicia se adelantó unos pasos y le tendió tímidamente la mano. Florencio frunció el ceño pero optó por no decir nada. Pasen ustedes. El vigilante los vio hasta el portón principal y los invitó a pasar. Hace mucho que está usted aquí, Florencio. Preguntó Vargas. Un par de años. Antes estuve diez años en el depósito. Vargas le miró, confundido. De cadáveres, aclaró el otro. Si son tan amables de seguirme, lo que buscan está en el pabellón 9. Se lo he dejado ya preparado. Lo que he visto desde fuera se antojaba una gran estación de tren abandonada, en el interior se desvelaba una vasta basílica que se perdía en la infinidad. Un sistema de alumbrado eléctrico tendía guirnaldas de bombillas suspendidas que le conferían a la penumbra un tinte dorado. Florencio los vio a través de incontables galerías pobladas de toda suerte de artilugios, cajas y arcones. Alicia pudo vislumbrar al vuelo desde una colección de animales disecados hasta un batallón de maniquís. Muebles, bicicletas, armas, cuadros, estatuas religiosas e incluso un recinto espectral poblado exclusivamente por lo que parecían autómatas de feria. Florencio debió de advertir la mirada de asombro con que Alicia iba absorbiendo la atmósfera de aquel lugar. Se aproximó a ella y señaló hacia lo que parecía una carpa de feria. No se creerían ustedes lo que llegamos a tener aquí. Hay días que no me lo creo ni yo. A medida que se adentraban en la retícula de corredores advirtieron que flotaba en el aire una extraña letanía de lo que parecían ruidos animales. Por un instante, Alicia creyó que se estaban aventurando a través de una jungla poblada por aves tropicales y felinos al acecho. Florencio se deleitó con la perplejidad que leía en sus rostros y dejó escapar una risotada infantil. No, no sean vueltos ustedes locos, aunque este sitio haga puntos para que uno vaya perdiendo el Oremus sin darse ni cuenta, explicó. Es por el zoo, que está justo ahí detrás. Aquí se oye de todo. Elefantes, leones y cacatúas. Por la noche, las panteras empiezan a gemir y le ponen a uno los pelos de punta. Pero las peores son las monas. Como la gente, pero sin todo el teatrillo. Por aquí, por favor. Ya casi estamos. El automóvil estaba cubierto con una lona fina que dibujaba su contorno. Florencio la retiró con mano experta y la dobló. Tenía dispuestos ya un par de focos sujetos a trípodes que había colocado a ambos lados del coche. Una vez conectados a un alargo que pendía del entramado del alumbrado, proyectaron dos intensos haces amarillentos que convirtieron el automóvil en una escultura de metal reluciente. Complacido con el resultado de su escenografía, Florencio procedió a abrir las cuatro puertas del vehículo y se alejó unos pasos con una reverencia. «Ahí está», entonó. «¿Tiene usted a mano el informe pericial?» Preguntó Vargas. Florencio asintió. «Lo tengo en la oficina. Ahora mismo se lo traigo». El vigilante partió raudo en busca del informe casi levitando a un palmo del suelo. «¿Usted del lado del pasajero?» ordenó Vargas. «Sí, querido tío». Lo primero que advirtió Alicia fue el olor. Alzó la vista hacia Vargas, que asintió. «¿Polvorá?» dijo. El policía señaló las manchas oscuras de sangre seca que salpicaban el asiento del pasajero. «Es poca sangre para una herida de bala», estimó Alicia. «Posiblemente un rasguño». Vargas negó con lentitud. Un disparo dentro del coche habría dejado una herida de salida y el proyectil estaría alojado en la carrocería, en los asientos. «¿Tan poca sangre es probable que venga de otra herida, tal vez de arma blanca?» «¿O de un golpe?» Vargas palpó el halo de pequeñas marcas horadadas en el respaldo del asiento. «¿Quemado?» murmuró. El disparo fue de dentro a fuera. Alicia se retiró del asiento y buscó la manivela de la ventanilla. Al accionarla, apenas un cerco de aristas de cristal asomó por el borde. Al pie de la ventanilla se apreciaban fragmentos de cristal pulverizado. Lo ve. Por espacio de unos minutos procedieron a registrar el coche de arriba abajo, en silencio. La policía local había peinado el vehículo a conciencia y no había dejado para ellos nada de interés más que un fajo de viejos mapas de carretera en la guantera y una libreta de espiral sin cubiertas. Alicia pasó las páginas. «¿Hay algo?» Preguntó Vargas. En blanco. Florencio, que había regresado sigilosamente con el informe pericial, los observaba desde la penumbra. «Limpio como una patena, ¿verdad?» Les dijo. «Había algo en el coche cuando lo trajeron». Florencio le extendió el informe pericial. «Ya estaba así cuando lo trajeron». Vargas tomó el informe y empezó a repasar el inventario de artículos reseñados. «¿Es eso normal?» Inquirió Alicia. «Disculpe». Replicó Florencio, solicito. Preguntaba si es normal que el coche no fuera registrado aquí. «Eso depende. Lo habitual es que haya una primera inspección en el lugar de los hechos y luego una más en profundidad aquí. ¿Y la hubo?» «No, que yo sepa. Aquí en el informe dice que el coche fue encontrado en la carretera de las aguas. Es una vía muy transitada». Quiso saber Vargas. «No. Es más bien un camino sin asfaltar de varios kilómetros que bordea la ladera de la montaña», dijo Florencio. «No hay ni aguas ni carretera propiamente dicha». La explicación iba dirigida a Vargas, pero Florencio guiñó un ojo a Alicia mientras la formulaba. Ella le sonrió la gracia. «Los investigadores creen que el coche fue abandonado allí a posteriori, pero que el incidente sucedió en otro lugar», añadió Florencio. «¿Alguna idea?» «Encontraron restos de una gravilla fina entre los surcos de los neumáticos. Piedra caliza. No del mismo tipo que recubre la carretera de las aguas. Y eso. Si les pregunta a los investigadores, le dirán que hay docenas de sitios donde se encuentra. Y si le preguntamos a usted, Florencio», dijo Alicia. «Un recinto ajardinado. Tal vez un parque. Es posible que el patio de una vivienda particular». Vargas señaló el informe. «Ya veo que han resuelto ustedes dos el caso», interrumpió Vargas, «pero si no es mucho pedir, podría obtener una copia». «Esa es una copia. Puede quedársela. Alguna cosa más que pueda hacer por ustedes. Si fuera tan amable de llamarnos un taxi». 14. Ya en el coche, Vargas no despegó los labios y mantuvo la mirada fija en la ventana, su malhumor esparciéndose como veneno en el aire. Alicia le golpeó suavemente con la rodilla. «Anime esa cara, hombre, que vamos a casa, Leopoldo. Nos están haciendo perder el tiempo», murmuró Vargas. «Y eso le sorprende». Él la miró enfurecido. Alicia sonreía placidamente. «Bienvenido a Barcelona. No sé qué le hace tanta gracia». Alicia abrió su bolso y extrajo el cuaderno de notas que había encontrado en el coche de Valls. Vargas suspiró. «Dígame que eso no es lo que creo que es. Ya se le va despertando el apetito. Sin entrar en que sustraer pruebas de un sumario es en sí una falta grave, todo lo que veo ahí es una libreta de páginas en blanco». Alicia introdujo la uña entre los aros de la espiral metálica que sujetaba el lomo del cuaderno y extrajo un par de tiras de papel que habían quedado atrapadas en el interior. «Y. Páginas arrancadas», dijo ella. «De gran utilidad, sin duda». Alicia extendió la primera página del cuaderno sobre la ventanilla del taxi. El trasluz del sol perfiló el relieve de los trazos marcado en el papel. Vargas se inclinó y forzó la vista. Números. Alicia asintió. «Hay dos columnas. La primera está formada por secuencias de números y letras. La segunda, solo de números. Secuencias de entre cinco y siete cifras. Fíjese bien. Ya lo veo. Y. Que los números son consecutivos. Empiezan en el 40.300 algo y acaban en el 40.407 u ocho». La mirada de Vargas se iluminó, aunque una sombra de duda todavía planeaba sobre su rostro. «Podría ser cualquier cosa», dijo. «Mercedes, la hija de Valls, recordaba que su padre había mencionado algo de una lista a su guardaespaldas la noche antes de desaparecer. Una lista con números. No sé, Alicia. Lo más probable es que no sea nada. Tal vez, convino ella. ¿Qué tal ese apetito?» Vargas sonrió al fin, vencido. «Si invita usted, algo haremos». La visita al Museo de las Lágrimas y la promesa, que posiblemente quedaría apenas en anhelo, de que aquel improbable indicio encontrado en el relieve de una página en blanco pudiera conducirlos a alguna parte había encendido el ánimo de Alicia. Olfatear un rastro nuevo era siempre un placer secreto, el perfume del porvenir, como gustaba llamarlo Leandro. Confundiendo el buen humor con el apetito, Alicia encaró el menú de casa a Leopoldo con impronta de cosaco y pidió por los dos, y por dos más. Vargas la dejó hacer sin rechistar y cuando el desfile de ricas viandas empezó a fluir sin cesar y Alicia a duras penas pudo hacerle frente, el veterano policía se limitó a negar por lo bajo mientras daba buena cuenta de su ración y de unas cuantas más. —En esto de la mesa también hacemos un gran equipo —comentó repelando un rabo de toro de aroma prodigioso. —Usted pide y yo devoro. Alicia mordisqueaba su plato como si fuera un pajarillo, sonriente. —No quiero ser un aguafiestas, pero no se haga demasiadas ilusiones —dijo Vargas. —Esos números quizá no sean más que referencias de recambios que tenía el chofer o vaya usted a saber el qué. Muchos recambios son esos. —¿Qué tal el rabo? —De catálogo. —Como uno que me comí en Córdoba en la primavera de 1949 y con el que todavía sueño. —Solo o acompañado. —¿Me está usted investigando, Alicia? —Es simple curiosidad. —¿Tiene usted familia? —Todo el mundo tiene familia. —Yo no —cortó ella. —Perdone, no. —No hay nada que perdonar. —¿Qué le ha contado Leandro de mí? —Vargas pareció sorprendido por la pregunta. —Algo le diría. —O algo preguntaría usted. —Yo no pregunté. —Y él apenas dijo gran cosa. —Alicia sonrió fríamente. —Entre nosotros. —Ande. —¿Qué le contó de mí? —Mire, Alicia, el juego que se lleven entre ustedes no es asunto mío. —Vaya, entonces es que le contó más de lo que admite. —Vargas la encaró, irritado. —Me dijo que es usted huérfana. —Que perdió a sus padres en la guerra. —¿Qué más? —Que tiene una herida que le produce un dolor crónico. —¿Y qué eso afecta a su carácter? —Mi carácter. —Dejémoslo. —¿Qué más? —¿Qué es usted una persona solitaria y que tiene problemas estableciendo lazos afectivos? —Alicia río sin ganas. —¿Eso dijo? —Con esas palabras. —No me acuerdo con exactitud. —Podemos cambiar de tema. —Vale. —Hablemos de mis lazos afectivos. —Vargas puso los ojos en blanco. —¿Cree usted que tengo problemas estableciendo lazos afectivos? —Ni los sé ni me concierne. —Leandro nunca pronunciaría una frase así, plagada de tópicos. —Diría que parece sacada del consultorio sentimental de una revista de patrones de moda. —Debí de ser yo entonces, que estoy suscrito a varias. —¿Qué dijo exactamente? —¿Por qué se hace usted esto, Alicia? —¿Hago el qué? —Martirizarse. —Así me ve usted. —Como una mártir. —Vargas la miró en silencio, negando al fin. —¿Qué dijo Leandro? —Le prometo que si me dice la verdad no le preguntaré más. —Vargas calibró la alternativa. —Dijo que usted no cree que nadie la pueda querer porque no se quiere a sí misma y que piensa que nunca nadie la ha querido. —¿Y qué no se lo perdona al mundo? —Alicia bajó la mirada y forzó una risa leve. —Vargas advirtió que tenía los ojos vidriosos y carraspeó. —Creía que quería que le hablase de mi familia, comentó. —Alicia se encogió de hombros. —Mis padres eran de un pueblecito de... —Quería decir si tenía mujer e hijos, atajó ella. —Vargas la miró, sus ojos vacíos de expresión alguna. —No, dijo tras una pausa. —No quería molestarle. —Disculpe. —Vargas sonrió sin ganas. —No me molesta. —¿Y usted? —Si tengo mujer e hijos. —Preguntó Alicia. —O lo que sea. —Me temo que no, replicó ella. —Vargas alzó su vaso de vino a modo de brindis. —Por las almas solitarias. Alicia tomó su copa y rozó la de Vargas, evitando su mirada. —Leandro es un necio, opinó el policía al rato. Alicia negó despacio. —No. Es simplemente cruel. El resto de la comida transcurrió en silencio. —Quince. Vals despierta en la oscuridad. El cuerpo de Vicente ya no está allí. Martín se lo debe de haber llevado mientras dormía. Solo a ese malnacido se le podría haber ocurrido encerrarle con un cadáver. Una mancha viscosa dibuja en el suelo el contorno que había ocupado el cuerpo. En su lugar hay una pila de ropa vieja pero seca y un cubo pequeño lleno de agua. Sabe a metal y huele a sucio, aunque tan pronto como Vals humedece los labios y consigue tragar un sorbo le parece que es el manjar más delicioso que ha probado en toda su vida. Bebe hasta saciar una sed que creía insaciable, hasta que le duelen el estómago y la garganta. Luego se desprende de los harapos ensangrentados y mugrientos que le cubren y se enfunda algunas de las prendas que encuentra en el montón. Huelen a polvo y a desinfectante. El dolor de la mano derecha se ha adormecido y en su lugar siente un palpitar sordo. Al principio no se atreve a mirarse la mano, pero cuando lo hace observa que la mancha negra se ha extendido y le llega a la muñeca, como si la hubiera sumergido en un cubo de alquitrán. Puede oler la infección y sentir como su propio cuerpo se está pudriendo en vida. Es la gangrena, dice la voz en la oscuridad. El corazón le da un vuelco y Val se vuelve para descubrir a su carcelero sentado a los pies de la escalera, observándole. Val se pregunta cuánto rato lleva allí. ¿Vas a perder la mano? ¿O la vida? De ti depende. Ayúdeme, por favor. Le daré lo que pida. El carcelero le contempla, impasible. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Poco. ¿Trabaja usted para Martín? ¿Dónde está él? ¿Por qué no viene a verme? El carcelero se incorpora. El soplo de luz que se filtra desde lo alto de la escalera le roza el rostro. Valls puede ver ahora la máscara con claridad, una pieza de porcelana que le cubre media cara. Está pintada de color carne. El ojo está siempre abierto y no pestañea. El carcelero se acerca a los barrotes para que le pueda ver bien. ¿No te acuerdas, verdad? Valls niega despacio. Ya te acordarás. Hay tiempo. Se vuelve y se dispone a ascender de nuevo la escalera cuando Valls extiende la mano izquierda a través de los barrotes en señal de súplica. El carcelero se detiene. Por favor, implora Valls. Necesito un médico. El carcelero extrae un paquete del bolsillo del abrigo y lo lanza al interior de la celda. Decide tú si quieres vivir o pudrirte poco a poco como tú has dejado pudrirse a tantos inocentes. Antes de irse, enciende una vela y la deja en un pequeño hueco escarbado en la pared en forma de hornacina. Por favor, no se vaya. Valls oye cómo los pasos se pierden y la puerta se cierra. Entonces se arrodilla para recoger el paquete envuelto en papel de estraza. Lo abre con la mano izquierda. Al principio no acierta a dilucidar qué es. Sólo cuando toma el objeto y lo contempla a la lumbre de la vela lo reconoce. Una sierra de evanistería. 16. Barcelona, madre de laberintos, alberga en lo más sombrío de su corazón una madeja de callejones anudados en un arrecife de ruinas presentes y futuras en el que viajeros intrépidos y espíritus extraviados de toda condición quedan atrapados para siempre en un distrito al que, a falta de más certera advertencia, algún bendito cartógrafo tuvo a bien bautizar como el Raval. Al salir de casa Leopoldo, una retícula de callejas pobladas de tugurios, prostíbulos y un arsenal de bazares donde toda suerte de mercachifles ofertaban artículos bajo el radar de la legalidad los recibió en todo su tenebroso esplendor. La comilona había dejado a Vargas afectado de un ligero hipo que intentaba domar resoplando y golpeándose el pecho con los nudillos. — Eso le pasa por Golafre, sentenció Alicia. Ya tiene narices. Primero me empapuza y luego se pitorrea. Una moza de la vida de rotundos encantos y disposición rapaz los observaba con interés estrictamente comercial desde un portal tras el cual oficiaba un transistor que estaba dando a luz a la rumba catalana en toda su mestiza gloria. — Hace una siestecita a dúo con tu flaca y una mujer de verdad, mi arma. Invitó la dama del atardecer. Vargas negó, vagamente azorado, y apretó el paso. Alicia sonrió y le siguió, intercambiando una mirada con la mujerona del portal, que viendo a la presa alejarse se encogió de hombros y le dedicó un repaso de pies a cabeza como si se preguntara si aquello que contemplaba era lo que se llevaba ahora entre los caballeros bien calzados. Este barrio es una calamidad social, dijo Vargas. Quiere que le deje solo un rato a ver si lo resuelve. Preguntó Alicia. Creo que acaba de hacer una amiga que le quitará ese hipo en un santiamén. No me pinche, que estoy a punto de reventar. Quiere algo de postre. Una lupa. A ser posible de escala industrial. Creía que no tenía usted fe en los números. Uno cree en lo que puede, no en lo que quiere. A menos que sea un cretino, en cuyo caso invierte esos términos. No sabía que el empacho le ponía a usted filosófico. Hay muchas cosas que usted no sabe, Alicia. Por eso aprendo algo nuevo cada día. Alicia le tomó del brazo. No se haga ilusiones, advirtió Vargas. Eso ya me lo ha dicho antes. Es el mejor consejo que se le puede dar a nadie en esta vida. ¿Qué pensamiento más triste, Vargas? El policía la miró y Alicia pudo ver en sus ojos que hablaba en serio. Se le borró la sonrisa de los labios y, sin pensarlo, se alzó de puntillas y le plantó un beso en la mejilla. Era un beso casto, de cariño y amistad, un beso que no esperaba nada y pedía menos aún. No haga eso, dijo Vargas echando a caminar. Alicia advirtió que la buscona del portal la seguía observando y había presenciado aquella escena. Se miraron brevemente y la veterana negó por lo bajo, sonriendo con amargura. 17. La tarde había quedado velada de nubes bajas que filtraban un halo uberdoso y conferían al raval el aspecto de una aldea sumergida en las aguas de un pantano. 18. Enfilaron la calle hospital rumbo a las ramblas y una vez allí Alicia vio a Vargas entre el gentío que desfilaba hasta la plaza real. ¿A dónde vamos? Preguntó él. En busca de la lupa que decía usted. Cruzaron la plaza y se dirigieron al corredor que la rodeaba bajo los arcos. Allí, Alicia se detuvo frente al escaparate de un bazar acristalado en cuyo interior se entreveía una pequeña jungla de animales salvajes congelados en un instante de furia que contemplaban la eternidad con ojos de cristal. Vargas alzó la vista hacia el cartel sobre la puerta y, más abajo, hacia las letras grabadas sobre la puerta acristalada. Museo. Avenida de Luis Soler Puyol. Teléfono 404451. ¿Y esto? La gente lo llama el Museo de las Bestias, pero en realidad es un establecimiento de taxidermia. Tan pronto como entraron en la tienda, Vargas pudo apreciar la riqueza de la colección de animales disecados que contenía el local. Tigres, aves, lobos, simios y toda una regalía de especies exóticas poblaban aquel improvisado museo de ciencias naturales que hubiera hecho las delicias, o las pesadillas, de más de un estudioso de la fauna exótica de los cinco continentes. Vargas se paseó por las vitrinas, admirando la maestría que evidenciaban aquellas piezas de taxidermia. Ahora sí que se le ha quitado el hipo, comentó Alicia. Oyeron unos pasos aproximándose a su espalda y se volvieron, para encontrar a una señorita delgada como un lápiz que los observaba con las manos unidas sobre el pecho. Vargas pensó que tenía el aspecto y la mirada de una mantis religiosa. Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece? Buenas tardes. Quisiera hablar con Matías, si es posible, dijo Alicia. La mantis redobló la dosis de recelo que tenía su mirada. En relación con. Una consulta técnica. Y puedo preguntar de parte de quién. Alicia Gris. La mantis les dedicó un repaso ocular a conciencia y, tras arrugar el morro con desaprobación, partió sin prisa hacia la trastienda. Me está usted descubriendo una Barcelona de lo más acogedora, murmuró Vargas. Estoy por mudarme. No tiene suficientes glorias disecadas en la capital. Ojalá. Mucho vivo es lo que hay por allí. ¿Quién es el tal Matías? Un antiguo novio. Más bien aspirante. Peso pesado. Más tirando a peso pluma. Matías es uno de los técnicos de la casa. Aquí tienen las mejores lupas de la ciudad y Matías los mejores ojos. Y la lamia. Creo que se llama Serafina. Era su prometida añosa. Ahora debe de ser su mujer. Un día de estos a lo mejor la diseca y la puede poner en ese estante, junto a los leones, para rematar el Museo del Terror. Alicia. La voz de Matías llegó eufórica. El taxidermista los recibió con una cálida sonrisa. Matías era un hombre menudo y de gesto nervioso enfundado en una bata blanca y tocado con unos lentes circulares que le agrandaban los ojos y le conferían un aspecto algo cómico. ¿Cuánto tiempo? Dijo, visiblemente excitado por el reencuentro. Pensaba que ya no vivías en Barcelona. ¿Cuándo has vuelto? Serafina vigilaba medio escondida desde la cortina de la trastienda con ojos negros como alquitrán y un gesto poco amigable. Matías, este es mi colega, don Juan Manuel Vargas. Matías estrechó su mano al tiempo que le estudiaba. Tiene usted aquí una colección impresionante, don Matías. Oh, la mayoría de las piezas son del señor Soler, fundador de la casa. Mi maestro. Matías es muy modesto, intervino Alicia. Cuéntale lo del toro. El aludido negó con modestia. No me diga que diseca usted también toros bravos. Preguntó Vargas. No hay encargo imposible para él, intervino Alicia. Hace unos años se presentó aquí un célebre matador y le encargó a Matías que le disecase una bestia de más de 500 kilos que había toreado aquella tarde en la Monumental para regalársela a una estrella de cine de la que estaba perdidamente enamorado. No era Abba Gardner, Matías. Las cosas que hacemos por las mujeres, ¿verdad? Añadió Matías, que era obvio que prefería no entrar en el tema. Serafina tosió amenazadora desde su puesto de vigilancia, y Matías se cuadró y perdió la sonrisa. ¿Y qué puedo hacer por ustedes? ¿Tienen alguna mascota que inmortalizar? ¿Animales de compañía o alguna pieza de caza memorable? La verdad es que tenemos una petición un tanto inusual, empezó Alicia. Inusual es lo usual aquí. Hace unos meses el mismísimo don Salvador Dalí cruzó esa puerta para preguntar si le podíamos disecar 200.000 hormigas. No es coña. Cuando le dije que no lo veía factible se ofreció a retratar a mi Serafina en un retablo de insectos y cardenales. Cosas del genio. Ya ven que aquí no nos aburrimos. Alicia extrajo de su bolso la página del cuaderno y la desplegó. Lo que queríamos pedirte es si nos podías ayudar con tus lentes a descifrar el texto que aparece en relieve en esta página. Matías tomó el papel con delicadeza y lo estudió al trasluz. Alicia, siempre con sus misterios, eh. Pasen al taller. A ver qué se puede hacer. El taller y laboratorio del taxidermista era una pequeña cueva de alquimia y prodigios. Un complejo alambique de lentes y lámparas pendía del techo sostenido por cables de metal. Las paredes estaban rematadas de armarios acristalados donde se podían ver infinidad de frascos y soluciones químicas. Grandes láminas de atlas anatómicos de color ocre flanqueaban la sala, brindando vistas de vísceras, esqueletos y musculaturas de criaturas de todo pelaje. Dos amplias tablas de mármol presidían el centro del taller, que tenía el aspecto de una sala de cirugía concebida para especímenes de otro mundo, acompañadas de mesillas metálicas cubiertas de un paño carmesí que recogía la colección de instrumentos quirúrgicos más extravagante que Vargas había visto jamás. No hagan caso al olor, advirtió el taxidermista. Después de unos minutos, se acostumbra uno y ni lo nota. Dudando de tal extremo, pero sin ánimo de contradecir a Matías, Alicia aceptó la silla que le ofrecía junto a una de las mesas y le sonrió cálidamente, consciente del anhelo que destilaba la mirada de su antiguo pretendiente. Serafina nunca entra aquí. Dice que huele a muerto. Pero a mí me resulta relajante. Aquí uno ve las cosas como son, sin ilusiones ni tapujos. Matías tomó la nota y la extendió sobre una lámina de vidrio. Con un regulador que había junto al tablón de mármol, rebajó la luz ambiente a un mero soplo de claridad y prendió un par de focos que pendían del techo. Tiró de una barra sostenida por poleas y acercó a la mesa un juego de lentes articulado en brazos metálicos. —Nunca te despediste —dijo sin levantar la vista de su labor. Me tuve que enterar por la portera. —Jesúsa. Fue todo un poco de hoy para mañana. Me hago cargo. Matías colocó la lámina de cristal entre uno de los focos y una lente de ampliación. El haz de luz perfiló el contorno del trazo marcado sobre la página. —¿Números? —comento. El taxidermista ajustó el ángulo de la lente y reexaminó la página con esmero. Podría aplicarle un contraste al papel, pero eso seguramente lo dañaría y tal vez se perdería parte de las cifras. Comento. —Vargas se aproximó a un escritorio que había en una esquina de la sala y tomó un par de folios y un lápiz. —¿Me permite? —pregunto. —Por supuesto. —¿Está usted en su casa? El policía se acercó a la mesa y, fijando la mirada en la lente, empezó a copiar las secuencias de números. —Parecen números de serie, opinó Matías. —¿Por qué dices eso? —Quiso saber Alicia. —Están correlacionados. Si observas las tres primeras cifras de la columna de la izquierda, da la impresión de que van en serie. El resto también está en secuencia. Las últimas dos cifras solo cambian cada tres o cuatro números. Matías los miró, irónico. —Supongo que no vale la pena que pregunte a qué se dedican ustedes, ¿verdad? —Yo soy un mandado, respondió Vargas, que seguía copiando cifras. Matías asintió y contempló a Alicia. —Me habría gustado enviarte una invitación para la boda, pero no sabía a dónde. —Lo siento, Matías. No tiene importancia. —El tiempo lo cura todo, ¿verdad? —Eso dicen. —¿Y tú, estás bien? —Contenta. —Como unas castañuelas. Matías río. —La Alicia de siempre. —Lamentablemente. —Espero que a Serafina no le importe que haya venido aquí. Matías suspiró. —Bueno. Me imagino que tiene una idea de quién eres. La cosa me costará un pequeño disgusto hoy a la hora de cenar, pero nada más. Serafina parece un poco arisca cuando se la conoce poco, aunque tiene buen corazón. Me alegro de que hayas encontrado a alguien que te merezca. Matías la miró a los ojos sin decir nada. Vargas había intentado mantenerse al margen de aquella conversación a media voz, desempeñando el papel de invitado de piedra que copiaba números en un papel sin apenas atreverse a respirar. El taxidermista se volvió hacia él y le palmeó la espalda. —Lo tiene todo. —Pregunto. —En ello estoy. A lo mejor podríamos montar la página en una lámina y ponerla en el proyector. —Creo que ya lo tengo, dijo Vargas. Alicia se levantó de la silla y vagó por la sala, examinando los instrumentos como si se pasease por los corredores de un museo. Matías la observaba de lejos, con la mirada baja. —¿Y se conocen ustedes hace tiempo? —preguntó el taxidermista. —Hace apenas unos días. —Estamos trabajando juntos en un tema administrativo, nada más, respondió Vargas. —Todo un personaje, ¿verdad? —Perdón. —Alicia. —Tiene sus cosas, sí. —Todavía usa el arnés. —Arnés. —Se lo hice yo, sabe. —A medida. —Una obra maestra, mal que me esté el decirlo. —Utilicé hueso de ballena y cintas de volframio. Es lo que llamamos un exoesqueleto. Tan fino, ligero y articulado que es casi como una segunda piel. Hoy no lo lleva. Lo sé por cómo se mueve. Recuérdele que lo tiene que usar. Por su bien. Vargas asintió, como si comprendiese de qué le hablaba el taxidermista, y terminó de anotar las últimas cifras. —Gracias, Matías. Ha sido usted de gran ayuda. —Para eso estamos. El policía se incorporó y carraspeó. Alicia se volvió y ambos intercambiaron una mirada. Vargas asintió. Ella se aproximó a Matías y le ofreció una sonrisa que Vargas pensó que debía de doler como una puñalada. —Bueno, dijo Matías, tenso. Espero que no tengan que pasar otra vez años para que nos veamos de nuevo. Espero que no. Alicia le abrazó y le susurró unas palabras al oído. Matías asintió, aunque mantuvo los brazos caídos y no rodeó el talle de Alicia. Al poco, ella se alejó hacia la salida sin decir nada más. Matías aguardó a oírla salir y solo entonces se volvió. Vargas le ofreció la mano y el taxidermista se la estrechó. —Cuídela bien, Vargas, porque ella no lo va a hacer. Lo intentaré. Matías sonrió sin fuerza y asintió, era un hombre que parecía joven hasta que uno le miraba a los ojos y veía en ellos un alma envejecida por la tristeza y el remordimiento. Al cruzar la sala de exposición con los animales posando en la tiniebla, Serafina le salió al encuentro. Tenía los ojos encendidos de rabia y le temblaban los labios. —No vuelva a traerla por aquí, le advirtió. Vargas salió a la calle y avistó a Alicia apoyada al borde de la fuente de la plaza, frotándose la cadera derecha con un rictus de dolor en el rostro. Se aproximó a ella y tomó asiento a su lado. —¿Por qué no se va a casa a descansar? —Mañana será otro día. Le bastó una mirada para ofrecerle un cigarrillo, que compartieron en silencio. —¿Usted cree que soy una mala persona? Preguntó ella al fin. Vargas se incorporó y le tendió el brazo. —Venga, apóyese en mí. Alicia se sujetó a Vargas y así, cojeando y deteniéndose cada 10 o 15 metros para morder el dolor, consiguieron llegar hasta el portal de su casa. Cuando ella intentó extraer las llaves del bolso, éstas se le cayeron al suelo. Vargas las recogió, abrió la puerta y la ayudó a entrar. Alicia se apoyó contra la pared, gimiendo. El policía inspeccionó la escalera y, sin mediar palabra, tomó a Alicia en brazos y se encaminó escaleras arriba. Cuando llegaron al ático, la joven tenía el rostro cubierto de lágrimas de dolor y de rabia. Vargas la condujo hasta el dormitorio y la tendió sobre el lecho con delicadeza. Le quitó los zapatos y la cubrió con una manta. El frasco con las píldoras descansaba sobre la mesita. — ¿Una o dos? Pregunto. — ¿Dos? — Seguro. Le dio dos píldoras y le sirvió un vaso de agua de la jarra que había sobre la cómoda. Alicia tragó las pastillas y respiró entrecortadamente. Vargas le tomó la mano y esperó a que se tranquilizase. Ella le miró con los ojos enrojecidos y la cara surcada de lágrimas. — No me dejes sola, por favor. No me voy a ninguna parte. Alicia intentó sonreír. Él apagó la luz. — Descanse. Le sostuvo la mano en la penumbra, oyendo cómo se tragaba las lágrimas y temblaba de dolor, hasta que media hora más tarde sintió que Alicia aflojaba el tacto y se deslizaba hacia un estado entre el delirio y el sueño. La escuchó murmurar palabras a las que no encontró sentido hasta que lentamente cayó dormida o perdió la conciencia. La tiniebla del crepúsculo se filtraba desde la ventana, dibujando el rostro de Alicia sobre la almohada. Vargas pensó por un instante que parecía muerta y le tomó el pulso. Se preguntó si aquellas lágrimas se las arrancaba la herida en su costado o si el dolor provenía de más adentro. Al rato, la fatiga empezó a rondarle también a él y se retiró al comedor para atenderse en el sofá. Cerró los ojos y respiró el perfume de Alicia en el aire. — No creo que sea usted una mala persona, se sorprendió a sí mismo murmurando en voz baja. — Pero a veces me da miedo. 18. Pasaba la medianoche cuando Vargas abrió los ojos y se encontró a Alicia envuelta en una manta, sentada en una silla a su lado y observándole fijamente en la penumbra. — Parece usted un vampiro, consiguió articular Vargas. — ¿Cuánto hace que está ahí? — Un rato. — Le tendría que haber advertido que ronco. — No me importa. — Con las pastillas no oiría ni un terremoto. — Vargas se incorporó y se frotó la cara. — Permítame decirle que este sofá es una porquería. — No tengo buen ojo para el mobiliario. — Compraré cojines nuevos. — Preferencias de color. — Siendo usted, negros y con dibujitos de arañas o calaveras. — ¿Ha cenado algo? — Comí, cené y merendé para una semana entera. — ¿Cómo se encuentra? — Alicia se encogió de hombros. — Avergonzada. — No sé de qué. — ¿Y el dolor? — Mejor. — Mucho mejor. — ¿Por qué no se vuelve a la cama y duerme otro rato? — Tengo que llamar a Leandro. — A estas horas. — Leandro no duerme. — Hablando de vampiros. — Si no lo llamo será peor. — ¿Quiere que me salga al pasillo? — No, dijo Alicia un poco tarde. Vargas asintió. — Mire, me acerco a mi lujosa residencia al otro lado de la calle a darme una ducha y a cambiarme de muda y luego vuelvo. — No hace falta, Vargas. — Ya he hecho suficiente por mí esta noche. — Vaya y descanse un rato, que vamos a tener un día largo. — Nos vemos por la mañana para desayunar. Él la observaba con escasa convicción. Alicia le sonrió. — Estaré bien. — Se lo prometo. Tiene el revólver a mano. Dormiré con él como si fuese mi nuevo osito de peluche. — Usted nunca ha tenido un osito de peluche. — Si acaso un diablillo. — Alicia le obsequió con una de aquellas sonrisas que abrían puertas y derretían voluntades. Vargas bajó la mirada. — Muy bien. — Venga, llame entonces al príncipe de las tinieblas y cuéntense sus secretitos, dijo el de camino a la puerta. — Y cierre a Cal y canto. — Vargas. El policía se detuvo en el umbral. — Gracias. — Dejé de agradecerme tonterías. Esperó a oír como los pasos del policía se perdían escaleras abajo y tomó el teléfono. Antes de marcar respiró hondo y cerró los ojos. La línea directa a la suite no contestaba. Alicia sabía que Leandro disponía de otras habitaciones en el Hotel Palac, aunque nunca había querido preguntarle para qué las utilizaba. Llamó a recepción. La telefonista nocturna ya conocía la voz de Alicia y no fue necesario ni decirle a quién llamaba. — Un momentito, señorita Gris. Le paso con el señor Montalvo, dijo sin perder el tintineo musical pese a lo avanzado de la hora. Alicia oyó un solo tono de timbre en la línea y luego el auricular levantándose al otro lado. Imaginó a Leandro sentado a oscuras en algún lugar del Palac, contemplando la plaza de Neptuno a sus pies y el cielo de Madrid prendido de nubes negras a la espera del alba. Alicia, enunció el despacio, sin matiz alguno en la voz. Creí que ya no me llamarías. Disculpe. Tuve un episodio. Siento oírlo. Estás mejor. Perfectamente. Está Vargas contigo. Estoy sola. Todo bien con él. Sí. No hay problema. Si quieres que te lo quite de encima, podría. No hará falta. Casi prefiero tenerlo a mano, por si las moscas. Una pausa. En las pausas de Leandro no había respiración ni sonido alguno. Estás desconocida, si me permites la observación. En cualquier caso me alegro de que hagáis buenas migas. Pensé que a lo mejor no acababais de encajar, teniendo en cuenta su historia personal. ¿Qué historia? Nada. No tiene importancia. Cuando dice eso es cuando me preocupo de verdad. No te ha contado él lo de su familia. No hablamos de temas personales. Entonces no quisiera ser yo quien. ¿Qué pasa con su familia? Cayó otra de las pausas de Leandro. Casi podía imaginarle sonriendo y relamiéndose los labios. Vargas perdió a su esposa y a su hija en un accidente de tráfico hace unos tres años. Iba bebido al volante. Su hija tenía tu edad. Ha pasado momentos muy difíciles. Casi fue expulsado del cuerpo. Alicia no dijo nada. Oyó el aliento de Leandro susurrando en la línea. ¿No te lo había contado él? No. Imagino que prefiere no remover el pasado. En todo caso, confío en que no vaya a haber un problema. ¿Qué problema tendría que haber? Alicia, ya sabes que nunca me meto en tu vida sentimental, aunque vive Dios que a veces me cuesta comprender tus gustos y tus particulares inclinaciones. No entiendo a qué se refiere. Sabes perfectamente a qué me refiero, Alicia. Ella se mordió los labios y se tragó las palabras que le quemaban en la boca. No va a haber ningún problema, dijo al fin. Excelente. Ahora, dime, ¿qué tienes para mí? Alicia respiró hondo y apretó el puño hasta clavarse las uñas. Cuando inició el relato, su voz había regresado al registro dócil y melódico que había aprendido a cultivar en su trato con Leandro. Por espacio de varios minutos procedió a resumir los acontecimientos transcurridos desde su última conversación. Su relato no tenía ni color ni detalles, y se limitó a enumerar los pasos seguidos sin ofrecer ni los motivos ni las intuiciones que le habían llevado a tomarlos. En el capítulo de ausencias, la más notable fue el episodio de la sustracción del ejemplar del libro de Víctor Mattaix de su domicilio la noche anterior. Leandro, como era habitual en él, escuchaba con paciencia y sin interrumpir. Concluido el relato, Alicia guardó silencio y saboreó la larga pausa que indicaba que Leandro estaba digiriendo sus palabras. ¿Por qué tengo la sensación de que no me lo estás contando todo? No lo sé. No he dejado fuera nada relevante, creo yo. En conclusión, el registro del automóvil presuntamente utilizado para la, digámoslo así, fuga, no arroja evidencia final alguna más allá de indicios de violencia no fatal y una supuesta lista de números que no podemos casar con nada y que es posible que no guarde ninguna relación con el caso. Por otro lado, seguimos con tu insistencia en el tema del libro del Talmattaix, línea que me preocupa que pueda derivar en una serie de misterios bibliográficos de sumo interés pero de nula utilidad en nuestro empeño por encontrar a Mauricio Valls. ¿Alguna noticia de la investigación oficial de la policía? Preguntó Alicia, confiando en desplazar el eje de la conversación. No hay noticia alguna relevante y no se la espera. Baste decir que hay quien no ve con buenos ojos que se nos haya invitado a la fiesta, aunque sea por la puerta de atrás. Por eso me tienen vigilada. Por eso y porque con toda probabilidad no acaban de creerse que, como es natural, nos complacerá que nuestros amigos de la policía se lleven todo el reconocimiento y las medallas el día que encontremos al señor ministro sano y salvo y se lo entreguemos envuelto en un lazo de colores. Si es que le encontramos. ¿Es la falta de fe una simple afectación o te has dejado algo en el tintero? Solo quería decir que es difícil localizar a alguien que a lo mejor no quiere ser localizado. Vamos a concedernos el beneficio de la duda y a obviar los posibles deseos del señor ministro. O de nuestros colegas en jefatura. Por eso te recomiendo cierta prudencia con Vargas. La lealtad es un hábito que no se cambia en un día. Vargas es de fiar. Dijo la mujer que no se fía ni de sí misma. No te estoy diciendo nada que no sepas ya. Descuide. Me andaré con ojo. Algo más. Llámame. Alicia iba a desearle buenas noches cuando comprobó que Leandro, una vez más, ya había colgado. 19. La luz de la vela se extingue sobre un charco de cera en el que flota una pequeña llama azul pálido. Valls acerca la mano que ya no siente al aura de la claridad. La piel tiene un color violáceo, negruzco. Los dedos están hinchados y las uñas empiezan a desprenderse de la piel, por las que fluye un líquido gelatinoso de hedor indescriptible. Valls intenta mover los dedos pero la mano no responde. Apenas es un pedazo de carne muerta asida a su cuerpo que comienza a tender lazos negros que ascienden por su brazo. Siente la sangre podrida en las venas, nublándole el pensamiento y arrastrándole a un sueño turbio y febril. Sabe que si espera unas horas más perderá definitivamente el sentido. Morirá en el sueño narcótico de la gangrena, su cuerpo es apenas un amasijo de carroña que nunca verá de nuevo la luz del sol. La sierra que su carcelero dejó en la celda sigue allí. La ha considerado varias veces. Ha probado a presionar con ella sobre los dedos que ya no le pertenecen. Al principio sentía cierto dolor. Ahora no siente nada, solo náuseas. Tiene la garganta rasgada de gritar, de gemir, de implorar misericordia. Sabe que a veces viene alguien a verle. Cuando duerme. Cuando delira. Suele ser el hombre de la máscara, su carcelero. En otras ocasiones es el ángel que recuerda junto a la puerta del coche antes de que un cuchillo le atravesara la mano y perdiera el conocimiento. Algo ha salido mal. En algún lugar sus cálculos y suposiciones han errado. Martín no está allí, o no ha querido dar la cara. Val sabe, necesita creer, que todo esto es obra de David Martín, porque solo a su mente enferma podría ocurrírsele hacerle esto a alguien. Dígale a Martín que lo siento, que le pido perdón. Ha suplicado mil veces en presencia del carcelero. Nunca obtiene respuesta. Martín va a dejarlo morir allí, a pudrirse centímetro a centímetro sin dignarse a bajar a la celda una sola vez y escupirle en la cara. En algún momento pierde de nuevo el sentido. Despierta empapado en su propia orina y convencido de que es 1942 y se encuentra en el castillo de Montjuic. La sangre envenenada le ha arrebatado lo poco que le queda de razón. Ríe. Estaba visitando las celdas y me he quedado dormido en una, piensa. Es entonces cuando advierte que una mano que no es suya está unida a su brazo. Le asalta el pánico. Ha visto muchos cadáveres, en la guerra y en sus años como director de la prisión, y sabe sin necesidad de que nadie se lo diga que aquella es la mano de un muerto. Se arrastra por el suelo de la celda, creyendo que la mano se desprenderá, pero le sigue. La golpea contra la pared y la mano no se desprende. No se da cuenta de que está gritando cuando agarra aquella sierra y empieza a cortar por encima de la muñeca. La carne cede como si fuera arcilla mojada, pero cuando el filo topa con el hueso le invade una profunda náusea. No se detiene. Se aplica con todas sus fuerzas. Sus aullidos ahogan el ruido que produce el hueso al quebrarse bajo el metal. Un charco de sangre negra se esparce a sus pies. Valls puede ver que lo único que une la mano a su cuerpo es un girón de piel. El dolor llega después, como un golpe de mar. Le recuerda a una vez cuando, de niño, tocó el cable desnudo del que pendía una bombilla en el sótano de la casa de sus padres. Se desploma hacia atrás y siente que algo le asciende por la garganta. No puede respirar. Se está ahogando en su propio vómito. Será cuestión de un minuto, se dice. Piensa en Mercedes, y pone toda la fuerza de su ser en fijar la imagen de su rostro en el pensamiento. Apenas se da cuenta cuando la celda se abre y el carcelero se arrodilla junto a él. Porta un cubo de brea ardiente. Le agarra el brazo y lo sumerge en él. Valls siente el fuego. El carcelero le está mirando a los ojos. ¿Te acuerdas ahora? Pregunta. Valls asiente. El carcelero le clava una aguja en el brazo. El líquido que inunda sus venas es frío y hace pensar a Valls en un azul limpio. La segunda inyección es la que le provoca la paz y un sueño sin fondo ni conciencia. 20. La despertó el viento que silbaba entre los resquicios de las ventanas y hacía vibrar los cristales. El reloj en la mesita de noche marcaba un par de minutos para las cinco de la madrugada. Alicia dejó escapar un suspiro. Sólo entonces reparó en ello. La penumbra. Recordaba haber dejado la luz del comedor y la del pasillo encendidas antes de arañar unas horas de sueño tras su conversación con Leandro, pero ahora el piso estaba sumido en una tiniebla azulada. Buscó el interruptor de la lámpara de noche y lo presionó. La lámpara no se encendió. Le pareció entonces oír pasos en el comedor y el ruido de una puerta moviéndose despacio. La invadió un frío intenso. Asió el revólver que había pasado la noche con ella bajo las sábanas y desbloqueó el seguro. Vargas. Llamó con voz quebrada. Es usted. El eco de su voz vagó por el piso sin obtener respuesta. Apartó las sábanas y se incorporó. Salió al pasillo, el suelo helado bajo sus pies descalzos. El corredor dibujaba un marco de sombra en torno a un halo de claridad en el umbral del comedor. Recorrió poco a poco el pasillo sosteniendo el arma en alto. Le temblaba la mano. Al llegar al comedor palpó la pared con la mano izquierda en busca del interruptor y lo pulsó. Nada. No había electricidad en la casa. Escrutó las sombras, el contorno de los muebles y los rincones de negrura que cubrían la sala. Un olor agrio flotaba en el aire. Aliento de tabaco, pensó. O tal vez fuesen las flores que le había dejado Jesúsa en el jarrón de la mesa, de las que empezaban a desprenderse pétalos secos. Al no apreciar movimiento, se acercó a la cómoda del comedor y buscó en el primer cajón. Encontró un paquete de velas y una caja de cerillas que debían de llevar allí desde antes de que Leandro la destinase a Madrid. Encendió una de las velas y la sostuvo en alto. Avanzó por el piso lentamente, la vela en una mano y el revólver en la otra. Se aproximó a la puerta y comprobó que estuviese cerrada. Intentó apartar del pensamiento la imagen de Lomana, sonriente e inmóvil como una figura de cera con un cuchillo de carnicero en las manos esperándola en el interior de un armario o tras una puerta. Una vez hubo recorrido todos los rincones y recovecos de la casa y se hubo asegurado de que no había nadie allí, Alicia tomó una de las sillas del comedor y la trabó contra la cerradura de la entrada. Dejó la vela sobre la mesa y se aproximó al ventanal que daba a la calle. El barrio entero estaba sumido en la oscuridad. El perfil cerrado de tejados y palomares se dibujaba contra el azul turbio que presagiaba el amanecer. Pegó el rostro al cristal y escrutó las sombras a pie de calle. Una brizna de luz se apreciaba bajo los arcos del portal de la manual Alpargatera. La brasa de un cigarrillo prendido. Alicia quiso creer que se trataba simplemente del infeliz de Rovira, ya en su turno de vigilancia a aquellas horas de la madrugada. Se retiró hacia el interior del comedor y cogió un par de velas más de la cómoda. Faltaba todavía un buen rato hasta que pudiera bajar al Gran Café para encontrarse con Vargas y sabía que no sería capaz de volver a conciliar el sueño. Se acercó a la estantería en la que guardaba algunos de sus libros más queridos, la mayoría leídos y releídos varias veces. Hacía cuatro años que Alicia no revisitaba su favorito entre todos ellos, Jane Eyre. Lo tomó del estante y acarició la portada. Abrió la cubierta y sonrió al encontrar el sello con un pequeño diablillo aupado a una pila de libros, un antiguo eslibris que le habían regalado dos compañeros de la unidad en su primer año a las órdenes de Leandro, cuando todavía la veían como una jovencita misteriosa pero inofensiva, un capricho del jefe que aún no había despertado celos, envidias y rencores entre los más veteranos. Aquellos habían sido días de vino y rosas envenenadas, cuando Ricardo Lomana había decidido motu propio considerarla su aprendiza personal y le regalaba flores todos los viernes antes de invitarla a sesiones de cine o bailes de salón para los que Alicia siempre encontraba excusa. Días en que Lomana la miraba de reojo cuando creía que ella no lo advertía para luego dedicarle indirectas y piropos que hacían sonrojar hasta a los más viejos del lugar. Peor acaba lo que mal empieza, había pensando entonces. Se había quedado corta. Intentó borrar de su mente el rostro de Lomana y se llevó el libro al baño. Allí se recogió el pelo y dejó correr el agua caliente hasta llenar la bañera. Prendió las dos velas sobre la repisa en la cabecera de la bañera y se sumergió en la balsa humeante de vapor. Dejó que el calor del agua deshiciera el frío que había anidado en sus huesos y cerró los ojos. Al poco creyó oír lo que parecían pasos en la escalera. Se preguntó si sería Vargas, que acudía a ver si seguía viva, o si estaba otra vez imaginando cosas. El oscuro letargo al que le inducían las pastillas para el dolor siempre dejaba una estela de pequeños espejismos al despertar, como si los sueños que no había podido soñar intentasen hacerse camino luego entre las comisuras de la conciencia. Abrió los ojos y se sentó apoyando el mentón sobre el borde de la bañera. Un par de voces flotaban en el aire. Ninguna era la de Vargas. Alargó el brazo hasta acariciar con la mano el revólver, que había dejado encima del taburete junto a la bañera, y escuchó el eco de las gotas de agua que caían del grifo cerrado. Esperó varios segundos. Las voces se habían silenciado. O tal vez nunca habían estado allí. Instantes después, los pasos se alejaban escaleras abajo. Probablemente un vecino que salía de su casa rumbo al trabajo, pensó. Dejó de nuevo el revólver sobre el taburete y encendió un cigarrillo. Observó el humo dibujando arabescos entre sus dedos. Se tendió otra vez en la bañera y contempló el manto azulado de nubes que resbalaba sobre la ciudad a través de la ventana. Tomó el libro y regresó al primer párrafo. A medida que pasaba páginas la inquietud que se había apoderado de ella se fue deshaciendo poco a poco. Al rato Alicia perdió la noción del tiempo. Ni siquiera Leandro podía seguirla y encontrarla en el bosque de palabras que aquel libro siempre abría ante sus ojos. Alicia sonrió y regresó a la novela sintiendo que volvía a casa. Hubiera podido quedarse allí todo el día. O toda la vida. Al salir de la bañera se enfrentó al espejo y contempló los hilos de vapor que ascendían por su cuerpo. La mancha negra de su vieja herida en la cadera derecha dibujaba una flor envenenada que extendía sus raíces bajo la piel. Se la palpó con los dedos y sintió una punzada leve, avisándola. Se desanudó el pelo y se untó brazos, piernas y vientre con una crema de agua de rosas que en su día le había regalado Fernandito en un arrebato de celo adolescente y que llevaba el peculiar nombre de Peche originel. Estaba volviendo al dormitorio cuando la luz retornó de repente y todas las lámparas que había estado probando se encendieron a la vez. Alicia se llevó las manos al pecho y sintió que el corazón se le había disparado del susto. Las fue apagando una a una, maldiciendo. Luego, desnuda frente al armario, se tomó su tiempo para elegir. Barcelona perdonaba muchas cosas, pero nunca el mal gusto. Se enfundó la ropa interior que le había lavado y perfumado la señora Jesúsa y sonrió al imaginar a la portera doblando aquellas prendas mientras se santiguaba y se preguntaba si aquello era lo que ahora llevaban las jovencitas modernas de la capital. Siguieron unas medias de cristal que le había hecho comprar a Leandro para cuando tenía que oficiar de señorita fina en la calle Príncipe de Vergara o entregarse a alguna de las intrigas urdidas por su jefe en los salones del Riz. No te basta con una marca normal. Había protestado Leandro al ver el precio. Si quiere normal, envíe a otro a hacer el trabajo. Hacer que Leandro gastase fortunas en comprarle galas y libros era uno de los pocos placeres que le deparaba aquel empleo. Dispuesta a no tentar de nuevo a su suerte, Alicia optó por ceñirse aquel día el arnés. Ajustó el cierre un punto más de lo habitual y giró sobre sí misma frente al espejo, calibrando el encaje de aquella pieza que a sus ojos le confería un aire de muñeca perversa, de marioneta de oscura belleza a la que nunca había llegado a acostumbrarse porque parecía insinuar que, en el fondo, Leandro tenía razón y el espejo decía la verdad. «Sólo te faltan los hilos», se dijo. Como uniforme del día se decidió por un vestido morado de corte formal y unos zapatos italianos que en su día habían costado el equivalente al sueldo de un mes en una zapatería fina de la Rambla de Cataluña donde la dependienta la había llamado nena. Se maquilló a conciencia, dibujando el personaje, y terminó por perfilarse los labios de un borgoña oscuro y brillante que estaba segura de que se hubiera ganado la desaprobación de Leandro. No quería que Vargas satisfase un ápice de debilidad en su semblante cuando la viera aparecer. Años de oficio le habían enseñado que la modestia invitaba al escrutinio. Antes de salir se dio un último repaso en el espejo del recibidor y se concedió el visto bueno. «Te romperías el corazón a ti misma», pensó. «Si lo tuvieras». El día apenas empezaba a despuntar cuando Alicia cruzó la calle hasta las puertas del gran café. Antes de entrar avistó a Rovira, ya instalado en la esquina. Llevaba una bufanda que le cubría hasta la nariz y se frotaba las manos. Dudó en acercarse y amargarle el día, pero lo dejó estar. Rovira la saludó de lejos y corrió a esconderse. Al entrar en el café comprobó que Vargas esperaba ya instalado en la que parecía haberse convertido en su mesa oficial. El policía devoraba un sustancial pepito de lomo en pan con tomate acompañado de un tazón de café mientras repasaba la lista con los números que habían conseguido arañar con la ayuda del taxidermista. Al oírla llegar, el policía alzó la vista y la miró de arriba abajo. Alicia se sentó a la mesa sin decir palabra. «Huele usted muy bien», la saludó Vargas. «Como un pastelito». Y enseguida regresó a las delicias de su desayuno y a la lista. «¿Cómo puede comerse eso a estas horas de la mañana?» Preguntó Alicia. El policía se encogió de hombros y se limitó a ofrecerle un bocado del formidable bocadillo. Alicia volvió la cara y Vargas atacó de nuevo con una dentellada maestra. «¿Sabía usted que aquí a los bocadillos los llaman entrepanes?» Comentó Vargas. «No le parece gracioso». «Para desternillarse». «¿Y a las botellas, atención, las llaman ampollas?» «Como si fuera una pupa de las que salen en los pies. Un par de días en Barcelona y ya se ha convertido usted en un políglota». Vargas ofreció una sonrisa de tiburón. «Me alegra ver que ha perdido la dulzura de anoche. Señal de que se encuentra mejor. Ha visto a Pepito Grillo cagándose de frío ahí fuera. Se llama Rovira. Olvidaba que le tiene usted tanto aprecio». Miquel se había acercado con timidez a la mesa portando una bandeja con unas tostadas, mantequilla y una cafetera humeante. Eran las siete y media de la mañana y no había nadie más en el local que ellos dos. Miquel, sibarita de la discreción, se había retirado como siempre al extremo más alejado de la barra, a fingir que hacía algo. Alicia se sirvió una taza de café y Vargas regresó una vez más a su lista de números, repasándolos uno a uno como si esperase que su sentido se le revelara por generación espontánea. Los minutos se arrastraban en un espeso silencio. «Se ha puesto usted muy elegante», dijo por fin Vargas. «Vamos a algún sitio fino». Alicia tragó saliva y carraspeó. Él alzó la mirada. Respecto a lo de anoche. Empezó ella. «Sí. Quería pedirle perdón. Y darle las gracias. No hay nada que perdonar, y menos aún que agradecer», replicó Vargas. Una sombra de pudor velaba su expresión severa. Alicia le sonrió débilmente. «Es usted una buena persona». Vargas bajó los ojos. «No diga eso». Ella mordisqueó una de sus tostadas sin ganas. Vargas la observaba. «¿Qué? Nada. Me gusta verla comer». Alicia dio una dentellada a la tostada y sonrió. «¿Cuál es su plan para hoy? Ayer lo dedicamos al tema del coche. Déjeme que hoy le hagamos una visita al abogado Braheans. Como guste. ¿Cómo lo quiere enfocar? Estaba pensando que podría ser una joven e ingenua heredera a cuyas manos ha llegado un ejemplar de Víctor Matáix y que desea venderlo. Don Gustavo Barceló me ha dicho que él representa a un coleccionista interesado en comprar todos los libros del autor que haya en el mercado, etc. Usted de ingenua. Prometedor. ¿Y yo quién se supone que soy? El escudero. Había pensando que podría usted ser mi fiel, maduro y amante esposo. Fabuloso. La mujer gato y el viejo capitán, pareja del año. No creo que el abogado se lo trague, ni que hubiera sido el último de la promoción. No espero que lo haga. La idea es más bien que se le ponga la mosca detrás de la oreja y de un paso en falso. Ya veo. ¿Y entonces qué? Le seguimos. Lo suyo es telepatía, Vargas. Un sol de anuncio había logrado abrirse camino y peinaba los tejados cuando emprendieron la marcha calle abajo. Vargas contemplaba las fachadas y los recovecos que flanqueaban la calle aviñón con el semblante plácido de un seminarista de provincias en excursión de fin de semana. Al poco advirtió que Alicia se volvía para mirar por encima del hombro a cada pocos metros. Iba a preguntarle si pasaba algo cuando siguió la línea de su mirada y le avistó. Rovira intentaba disimular con nulo acierto su presencia en el portal de un edificio a una cincuentena de metros. A este le voy a poner los puntos sobre las y es bien rápido, murmuró Vargas. Alicia le sujetó del brazo. No, mejor déjelo. La joven saludó de lejos con la mano, sonriendo. Rovira, mirando a ambos lados, dudó un instante y al verse descubierto devolvió tímidamente el saludo. Menudo inútil, escupió Vargas. Mejor el que otro. Al menos a este le tenemos de nuestra parte, por la cuenta que le trae. Si usted lo dice. Vargas le hizo señas con las manos de que se retirase más atrás y dejara la distancia pactada. Rovira asintió y alzó la mano con el pulgar en alto en señal de acuerdo. Mírelo. Eso lo debe de haber visto en el cine, dijo Vargas. No es ahí donde la gente aprende hoy a vivir, en el cine. Así va el mundo. Dejaron atrás a Rovira y reemprendieron el camino. No me gusta llevar a ese cretino de coletilla, insistió Vargas. No sé por qué se fía usted de él. A saber lo que estará contando en comisaría. La verdad es que me da un poco de pena. Yo creo que un par de hostias bien dadas no estarían de más. No hace falta que usted lo presencie si no quiere. Ya le pillaré yo a solas y le pondré en remojo. Come usted demasiada proteína, Vargas. Le altera el carácter. 21. Si el hábito hace al monje, el despacho y una buena dirección hacen, o deshacen, al letrado. En una ciudad bien nutrida de abogados aposentados en suntuosos gabinetes en fincas regias y señoriales del Paseo de Gracia y otras vías nobles, don Fernando Braheians había optado por una dirección mucho más modesta, casi insólita en el protocolo del ramo. Alicia y Vargas avistaron la finca desde lejos, un edificio centenario y vagamente escorado a la deriva en el cruce de las calles Merced y Aviñón. Un bar de tapas y copeo con aires de refugio para toreros olvidados y pescadores en día de paga ocupaba los bajos. El mesonero, un corpúsculo con forma de peonza y rotundo bigote, había salido armado de un mocho y un cubo humeante que hería alejía. Silbaba una tonadilla y hacía malabarismos con un palillo entre los labios mientras pincelaba el empedrado y se deshacía con parsimonia de charcos de meados, vómitos etílicos y demás miscelánea propia de las callejas que daban al puerto. Pilas de cajas y piezas de mobiliario polvoriento flanqueaban el portal del edificio. Un trío de mozos sudando la gota gorda se había detenido a recobrar el aliento y a dar cuenta de unos bocadillos aflautados de los que asomaban tiras de mortadela. —Es aquí el despacho del abogado Bryans. Preguntó Vargas al mesonero, que había interrumpido su fregado matutino para echarles un buen vistazo. —El ático, dijo señalando con el índice hacia arriba. —Pero están de mudanza. Cuando Alicia pasó a su lado, el mesonero sonrió luciendo su dentadura amarillenta. —Cafetito con leche y magdalena, guapa. Invita a la casa. —Otro día. —En cuanto se haya afeitado usted ese matojo, replicó Alicia sin detenerse. El trío de mozos aplaudió la puya, que el mesonero encajó con deportividad. Vargas la siguió al interior de la escalera, una suerte de espiral que tenía más de tracto intestinal que de trazado arquitectónico. —Hay ascensor. Preguntó Vargas a uno de los mozos. Si lo hay, no lo hemos visto. Ascendieron los cinco pisos que levantaba la finca hasta alcanzar un rellano anegado de cajas, archivadores, perchas, sillas y cuadros de escenas pastorales que parecían comprados en el mercado de los encantes a pocos céntimos la pieza. Alicia se asomó al interior del despacho, un piso en pie de guerra donde nada parecía en su sitio y casi todo estaba en cajas desbordadas o en tránsito. Vargas probó el timbre, que no funcionaba, y luego golpeó con los nudillos en la puerta. —Buenas. Una cabellera rubia de bote amasada en una sólida permanente salió por el pasillo. La señorita que llevaba tamaño portento a modo de casco lucía un vestido de flores y colorete a juego. —Buenos días, —dijo Alicia. —¿Es este el despacho del abogado Bryans? La señorita se aproximó unos pasos y les dedicó una mirada de sorpresa. —¿Es? ¿O era? Estamos de mudanza. ¿Qué se les ofrece? Queríamos hablar con el abogado. —¿Tenían ustedes hora? Me temo que no. Está el señor Bryans. No suele llegar hasta un poco más tarde. Él es así de señorito. Si quieren esperar en el bar de abajo. Si no le importa, casi preferimos esperar aquí. Son muchos pisos. La secretaria suspiró, asintiendo. —Como gusten. Ya ven que esto está manga por hombro. Nos hacemos cargo, intervino Vargas. Intentaremos estorbar lo menos posible. La sonrisa dulce de Alicia y particularmente la planta de Vargas parecían haber ablandado su recelo. —Síganme, por favor. La secretaria los vio por un largo corredor que atravesaba el piso. A ambos lados se abrían estancias repletas de cajas preparadas para la mudanza. La polvareda levantada por el trajín había dejado una neblina de partículas brillantes que cosquilleaba al olfato. El periplo por los restos del naufragio concluyó en una amplia sala esquinera que parecía el último bastión en pie de todo el despacho. —Sí son tan amables. Indicó la secretaria. La sala en sí era lo poco que quedaba de la oficina de Braheians y presentaba un amasijo de estantes y carpetas dispuestas en pilas de equilibrio imposible apuntalando las paredes. La pieza maestra era un escritorio de madera noble que parecía rescatado de un incendio y, tras él, un mueble acristalado donde descansaba la colección entera de la aranzadía montonada al tuntún. Alicia y Vargas tomaron asiento en un par de taburetes improvisados junto a un ventanal que daba a un balcón desde el cual se podía ver la estatua de la Virgen de la Merced aupada en la cúpula de la basílica, al otro lado de la calle. —Pidanle ustedes a la Virgen a ver si se apiada de nosotros, que a mí no me hace ni caso, comentó la secretaria. —¿A quiénes debo anunciar? —Jaime Valcarcel y señora, dijo Alicia antes de que Vargas pudiera apenas pestañear. La mujer asintió con diligencia, aunque su mirada rozó a Vargas con cierta picardía, como si quisiera celebrarle la diferencia de edad y dando a entender que a un machote así le perdonaba el pecadillo por su cara bonita. Yo soy Puri, para servirlos. No creo que el abogado tarde mucho. Puedo ofrecerles algo mientras esperan. Mariano, el del bar, me sube unas magdalenas y un termo con café y leche cada mañana, por si les apetece. No le diría que no, lanzó Vargas. Puri sonrió complacida. —Ahora mismo se lo traigo. La vieron partir marcando un coqueto batir de caderas que no escapó al ojo de Vargas. —Vaya con Mariano y las magdalenas, dijo Alicia por lo bajo. —Cada cual conquista con lo que tiene. ¿Cómo es posible que usted todavía tenga hambre si acaba de comerse un gorrino entero? Hay quienes aún tenemos sangre en las venas. A ver si será la señorita Puri, que le ha despertado el indio. Antes de que Vargas pudiera replicar, la susodicha regresó portando un plato repleto de magdalenas y un tazón humeante de café con leche que el policía aceptó de buen grado. Disculpe que se lo sirva así, pero es que lo tenemos todo en cajas. No se preocupe. Mil gracias. ¿Y cómo es que se mudan ustedes? Preguntó Alicia. El dueño de la finca, que nos quiere subir el alquiler. Pesetero. Así se le vacía el edificio y se lo coman las arañas. Amén, con vino Vargas. ¿Y a dónde irán ahora? Eso quisiera saber yo. Teníamos oficinas apalabradas aquí cerca, detrás de correos, pero se ha retrasado la obra que estaban haciendo para acondicionarlas y habrá que esperar por lo menos un mes más. De momento todo esto se va a un guardamuebles en el pueblo nuevo que tiene la familia del abogado. ¿Y desde dónde trabajarán ustedes mientras tanto? Puri suspiró. Una tía del abogado, que falleció hace poco, tenía un piso en el pasaje Mayofre, en Sarría, y por ahora parece que nos vamos para allí. Ya lo ven, a salto de mata. Alicia y Vargas repasaron de nuevo el fenecido despacho de Braheans con la mirada, absorbiendo el aire de bancarrota que respiraba. Los ojos de Alicia se detuvieron en un marco que albergaba lo que se le antojó una parodia de Orla Universitaria en la que aparecía el retrato de quien imaginó que era el letrado Braheans en sus años jóvenes, rodeado de gentes harapientas y de famélicos presos engrilletados hasta el cuello. Bajo la ilustración aparecía la siguiente leyenda. Fernando Braheans. Abogado de las causas perdidas. Alicia se incorporó y se aproximó a contemplar el retablo. Puri se unió a ella, sonriendo y negando por lo bajo. Ahí lo tiene usted, el santo varón de los juzgados de Barcelona. Esto es una broma que le hicieron sus compañeros de promoción hace ya muchos años, cuando era joven. Y así sigue. Y fíjese que hasta le parece que la cosa tiene gracia como para colgar esto donde puedan verlo los clientes. No tiene el abogado clientes más. Boyantes. Solventes. Alguno hay, pero basta con que don Fernando se encuentre con cualquier pobre diablo dejado de la mano de Dios por la calle para que se lo traiga al despacho. Y es que el hombre es un buenazo. Así nos va. No se preocupe, que nosotros somos de buen pagar, intervino Vargas. Dios los bendiga. ¿Qué tal las magdalenas? Antológicas. Mientras Vargas ofrecía una demostración práctica de su saque y paladar, para deleite de Puri, se oyó un estruendo que sonó a tropezón en la entrada del despacho seguido de un elaborado traspié que terminó en ruidosa maldición. Puri puso los ojos en blanco. El abogado los verá enseguida. Fernando Braians tenía aspecto de maestro de escuela pública y vestía un traje de segunda mano. Lucía una corbata descolorida a la que probablemente no le había rehecho el nudo en semanas y las suelas de sus zapatos estaban pulidas como piedras de río. Dibujaba una figura esbelta y nerviosa que pese a la veteranía conservaba una buena melena de cabello gris y unos ojos penetrantes parapetados en lentes de pasta negra al uso de los que se habían llevado antes de la guerra. Tenía tanta pinta de abogado barcelonés como su secretaria Puri de novicia de clausura, y Alicia pensó que, pese a la modestia de toda la escenografía que enmarcaba su vida profesional, Fernando Braians había preservado ese aire juvenil y vivaz de quien no envejece porque nadie le ha dicho que han pasado los años y ya toca comportarse con cierto porte respetable y aposentado. Ustedes dirán, invitó Braians. Se había sentado en la esquina de su escritorio y los observaba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Braians mostraría debilidad por las causas perdidas, pero no parecía tener un pelo de tonto. Vargas se adelantó y señaló a Alicia. Si no le importa, dejaré que sea mi señora quien les ponga nuestro caso, que ella es la que manda en casa. Como guste. Quiere que tome notas, don Fernando. Preguntó Puri, que observaba la escena desde el marco de la puerta. No hará falta. Mejor vaya a vigilar a los de la mudanza, que están bloqueando la calle con las cajas y no va a poder entrar la camioneta. Puri asintió, decepcionada, y partió a cumplir su misión. Decía usted. Retomó Braians. O su señora esposa, que es la que manda en casa. El tono vagamente acerado de Braians hizo que Alicia se preguntase si Gustavo Barceló, el librero con quien se había entrevistado en el círculo ecuestre, habría avisado a Braians de su posible visita. Señor Braians, empezó ella, una tía de mi esposo Jaime ha fallecido hace poco y nos ha dejado en herencia una colección de obras de arte así como una biblioteca que contiene ejemplares de gran valor. Los acompaño en el sentimiento. ¿Precisan quizá asistencia con la ejecución del testamento o? La razón de que acudamos a usted es que entre los ejemplares de dicha colección se encuentra un libro de un autor llamado Víctor Mateix. Se trata de una de las entregas de una serie de novelas publicadas en Barcelona en los años 30. El laberinto de los espíritus, completó Braians. Exacto. Hemos tenido noticia de que usted representa a un coleccionista muy interesado en adquirir las obras en existencia de este autor y por ese motivo hemos creído oportuno. Entiendo, dijo Braians, abandonando la esquina de su escritorio y buscando refugio en la butaca. Tal vez pudiera ser usted tan amable de ponernos en contacto con su cliente, o si lo prefiere facilitarnos sus señas para que seamos nosotros quienes. Braians asentía, más para sí mismo que a las sugerencias de Alicia. Por desgracia no puedo hacerlo. Perdón. No puedo facilitarles esa información ni ponerlos en contacto con mi cliente. Alicia sonrió, conciliadora. Y podría preguntarle por qué. Porque no le conozco. Disculpe, pero no entiendo. Braians se inclinó en el respaldo del butacón y entrelazó las manos sobre el pecho frotándose los pulgares. Mi relación con el cliente se ha desarrollado estrictamente por correspondencia a través de una secretaria. Nunca le he visto en persona y tampoco conozco su nombre. Como suele suceder con algunos coleccionistas, prefiere mantener el anonimato. Incluso con su propio abogado. Braians sonrió con frialdad y se encogió de hombros. Mientras pague las facturas, no. Aventuró Vargas. Bueno, si se comunica por correo con su secretaria tendrá usted al menos un nombre y una dirección a la que dirigirse, sugirió Alicia. Es un apartado de correos cuyo número, huelga decir, no puedo darle por motivos de confidencialidad. Como tampoco puedo facilitarles el nombre de su secretaria puesto que no estoy autorizado a divulgar información sobre mis clientes que ellos no quieran hacer pública. Es una simple formalidad, pero entenderán que debo respetarla. Nos hacemos cargo. Aún así, ¿cómo entonces puede usted adquirir o procurar los libros para la colección de su cliente si no hay modo de contactar con él directamente para ofrecerle la posibilidad de adquirirlos? Créame, señora Valcarcel, si mi cliente tiene interés en obtener un ejemplar que esté en su poder será él quien me lo notifique a mí. Yo soy un mero intermediario. Alicia y Vargas se miraron. Vaya, improvisó el policía. Está claro que estábamos equivocados, cariño. Brian se incorporó y rodeó el escritorio, ofreciendo la mano y una sonrisa cordial con claros colores de despedida. Lamento mucho no poder ayudarlos en este tema, y debo pedirles disculpas por el aspecto y el estado del despacho. Estamos en plena mudanza y no esperaba recibir clientes durante el día de hoy. Estrecharon su mano y se dejaron guiar de camino a la salida por Braians, que avanzaba entre saltitos sorteando los obstáculos y allanando el camino. Si me permiten un consejo desinteresado, yo en su lugar recabaría los servicios de un buen librero de lance que hiciera correr la voz. Si están ustedes en posesión de un matax genuino, no les faltarán compradores. Alguna sugerencia. Barceló, junto a la Plaza Real, o Sempere e Hijos, en la calle Santa Ana. O Costa, en Vic. Esas son las tres mejores opciones. Así lo haremos. Muy agradecidos. No hay de qué. Alicia no despegó los labios hasta llegar al vestíbulo del edificio. Vargas la seguía a una distancia prudencial. Una vez en el portal, Alicia se detuvo a observar uno de los montones de cajas depositadas por los mozos de la mudanza. ¿Y ahora qué? Comentó Vargas. Ahora esperamos, dijo ella. ¿A qué? ¿A que Braians mueva ficha? Alicia se arrodilló junto a una de las cajas cerradas. Lanzó una mirada al portal y al no ver moros en la costa arrancó una etiqueta del cartón, que guardó en el bolsillo. ¿Se puede saber qué hace? Preguntó Vargas. Alicia salió a la calle sin responder. Para su sorpresa, tan pronto como Vargas salió del portal vio que ella entraba en el bar que hacía esquina. Mariano, el mesonero y bardo de las magdalenas matutinas, que continuaba sacando lustre al empedrado, mocho en ristre, pareció todavía más sorprendido que el propio Vargas al verla adentrarse en su establecimiento y rápidamente abandonó la fregona contra la pared y la siguió solícito frotándose las manos en el trapo que pendía de su cinto. Vargas lo siguió, suspirando. Cafetito con leche y magdalenas para la señorita. Le ofreció Mariano. Una copa de vino blanco. A estas horas. ¿A partir de qué hora sirve usted vino blanco? Para usted las veinticuatro horas al día. Un panadé suave. Alicia asintió. Vargas ocupó el taburete contiguo. Realmente cree que su plan va a funcionar. Preguntó este. No se pierde nada por intentarlo. Mariano regresó con una copa de vino y un plato con olivas cortesía de la casa. Cervecita para el caballero. Vargas negó. Contempló a Alicia paladear su copa de vino con delectación. Había algo en la geometría de sus labios acariciando el cristal y el talle de su garganta pálida palpitando al paso del líquido que iluminaba el día. Ella reparó en su expresión y enarcó una ceja. ¿Qué? Nada. Alicia alzó la copa. Lo desaprueba usted. Dios me libre. Estaba apurando Alicia el último sorbo de vino cuando la silueta del abogado Braheans cruzó a toda prisa tras las cristaleras del bar. Alicia y Vargas intercambiaron una mirada y, después de dejar unas monedas en la barra, abandonaron el establecimiento sin mediar palabra. 22. Sabido era por todos en el cuerpo que en lo relativo al arte de seguir y, en ocasiones, perseguir a ciudadanos libres o no de sospecha, Vargas no tenía rival. Cuando le preguntaban por su secreto, él acostumbraba a decir que lo importante no era tanto la discreción como la aplicación de los principios de la óptica. El quid de la cuestión, argumentaba, no era lo que podía ver o intuir el vigilante sino lo que estaba al alcance de la visión del vigilado. Eso y unas buenas piernas. Tan pronto como iniciaron el seguimiento del abogado Braheans, Vargas pudo comprobar que Alicia no solo dominaba la disciplina al dedillo sino que incluso la había elevado a un fino encaje de bolillos por el que no pudo sentir más que admiración. Su patente conocimiento de cada rincón de la madeja de callejas, callejones y brechas que articulaban el armazón de la ciudad vieja le permitía trazar recorridos paralelos e ir tras los pasos de Braheans sin que éste pudiera advertir que estaba siendo cazado. Alicia caminaba con más aplomo que el día anterior, lo cual llevó a Vargas a suponer que aquella mañana se había enfundado el arnés que había mencionado el taxidermista. El juego de su cadera era diferente, y se la veía más erguida. Alicia le guió por aquel entramado marcando pausas, buscando el abrigo de ángulos ciegos y trazando la ruta que Brahean seguía antes de que éste supiera que lo estaba haciendo. Por espacio de casi 20 minutos, rastrearon los pasos del abogado por la densa retícula de pasajes y callejones que ascendía desde el puerto hasta el centro de la ciudad. En más de una ocasión le avistaron deteniéndose en una intersección para mirar atrás y asegurarse de que nadie le seguía. Su único error era mirar en la dirección equivocada. Al final le vieron doblar la calle canuda en dirección a las ramblas y perderse entre el gentío que ya inundaba el paseo. Solo entonces Alicia se detuvo unos segundos y retuvo a Vargas con el brazo. «Va al metro», murmuró. Confundiéndose entre la marea de gente que surcaba las ramblas, separados una decena de metros el uno del otro, Alicia y Vargas siguieron a Braheans hasta la entrada del metro que quedaba junto a la fuente de canaletas. El abogado se lanzó escaleras abajo y se introdujo en la red de túneles que desembocaban en la llamada Avenida de la Luz. Más vía de tinieblas y miserias que Avenida propiamente dicha, aquel extravagante bulevar de aire fantasmal había sido proyectado por algún iluminado que había imaginado con escasa fortuna una Barcelona subterránea a la luz de gas. El proyecto, empero, nunca había rozado la gloria soñada. Catacumba en ciernes por la que soplaba el aire perfumado de carbón y electricidad que escupían los túneles del metro, la Avenida de la Luz se había quedado en albergue y escondite para quienes rehuían la superficie y el sol. Vargas escrutó aquella sombría fuga de columnas de falso mármol flanqueando bazares de medio pelo y cafés con luz de morgue, y se volvió hacia Alicia. La ciudad de los vampiros. Pregunto. Algo así. Brian se adentró por el paseo central. Alicia y Vargas le siguieron, quedando ocultos gracias a las columnas alineadas en los laterales. El abogado recorrió la práctica totalidad del bulevar sin mostrar interés por ninguno de los establecimientos que lo flanqueaban. A lo mejor es alérgico al sol, sugirió Vargas. Brian pasó de largo frente a las taquillas de los ferrocarriles catalanes y se encaminó hacia el fondo de la Gran Galería Subterránea. Solo entonces se evidenció cuál era su destino. El cine Avenida de la Luz trazaba un lúgubre espejismo varado en aquella Barcelona subterránea y extraña. Sus luces de atracción de feria y sus viejos carteles de reestreno llevaban tentando a las criaturas de los túneles, oficinistas de fenestrados, colegiales de novillos y proxenetas de vuelo bajo a sus sesiones matinales desde poco después de la guerra civil. Brian se aproximó a la taquilla y compró una entrada. No me diga que el señor abogado se va al cine a media mañana, dijo Vargas. El acomodador que custodiaba la entrada le abrió la puerta y Brian cruzó el umbral bajo la marquesina que anunciaba el programa de aquella semana, sesión doble con el tercer hombre y el extraño. La sonrisa enigmática de un Our Sanuels de tinte diabólico observaba desde el cartel enmarcado por bombillas parpadeantes. Al menos tiene buen gusto, replicó Alicia. Al pasar por los cortinajes aterciopelados que sellaban la entrada los envolvió un perfume a cine viejo y a miserias inconfesables. El haz del proyector atravesaba una nube espesa que parecía llevar décadas atrapadas sobre la platea. Hileras de butacas vacías descendían hasta la pantalla, donde el pérfido Harry Lime huía a través de la fantasmagoría de túneles del alcantarillado de Viena. El tono espectral de aquellas imágenes le recordó a Alicia las escenas que había leído en el libro de Víctor Mattaix. «¿Dónde está?» le murmuró Vargas al oído. Ella señaló hacia el fondo de la sala. Brian se había ocupado una butaca en la fila 4. No se apreciaban más de tres o cuatro espectadores en todo el cine. Tomaron el pasillo lateral que descendía por la platea, punteado por una hilera de butacas dispuestas de lado contra la pared como si se tratase de un vagón de metro. Al llegar a media sala, Alicia se adentró en una de las filas y se sentó en el centro. Vargas se acomodó a su lado. «¿Ya ha visto esta película?» Alicia hizo un gesto afirmativo. La había visto por lo menos seis veces y se la sabía de memoria. «¿De qué va?» «De penicilina». «¡Cállese!» La espera resultó más breve de lo previsto. No había terminado todavía la película cuando Alicia avistó por encima del hombro una silueta oscura que avanzaba por el pasillo lateral. Vargas parecía ya por entonces desembobado por la cinta y ella le propinó un codazo. El extraño vestía un abrigo oscuro y portaba un sombrero en la mano. Alicia apretó los puños. El visitante se detuvo frente a la fila en la que estaba instalado el abogado. Observó la pantalla con parsimonia y un instante después se adentró en la fila de detrás para tomar asiento en una butaca situada en diagonal a la ocupada por Bryans. «¡Salto de caballo!» murmuró Vargas. Por espacio de un par de minutos, el abogado no dio señal de haber reparado en la presencia del extraño ni este de comunicarse con él en modo alguno. Vargas miró a Alicia, escéptico, y ésta empezó a pensar que tal vez todo iba a quedar reducido a una casualidad. Dos extraños en un cine sin más conexión que una posible miopía que les hacía preferir sentarse en las primeras filas. Sólo cuando el sonido de los disparos que habían de acabar con las mil vidas del malvado Harry Lee me inundaron el cine, el extraño se inclinó hacia la butaca delantera y Brian se volvió levemente. La banda sonora se llevó sus palabras y Alicia apenas pudo colegir que el abogado pronunciaba un par de frases y tendía un pedazo de papel al extraño. Luego, ignorándose mutuamente, se reclinaron de nuevo en sus butacas y siguieron viendo la película. «En mis tiempos los hubieran detenido por maricones», apuntó Vargas. «¡Qué gran era dorada del paleolítico español la suya!», replicó Alicia. Cuando el proyector inundó la pantalla con el monumental plano final de la cinta, el extraño se levantó. Se retiró despacio hacia el pasillo lateral y, mientras la heroína desengañada recorría el paseo desolado del viejo cementerio de Viena, se enfundó su sombrero y se deslizó hacia la salida. Alicia y Vargas no hicieron asomo de volver el rostro ni de haber advertido su presencia, pero sus miradas estaban clavadas en aquella silueta salpicada por el halo vaporoso del proyector. El ala del sombrero le ensombrecía la cara, pero no lo suficiente para ocultar una extraña textura marfileña y brillante, como el rostro de un maniquí. Alicia sintió un escalofrío. Vargas esperó a que el extraño desapareciese tras el umbral de los cortinajes y se inclinó hacia ella. «¿Soy yo o ese individuo lleva una máscara?». «¿Algo así?», confirmó Alicia. «Venga, vámonos antes de que se nos escurra». En aquel instante, sin darles tiempo ni a incorporarse, se encendieron las luces de la sala y el título final de la película se desvaneció en la pantalla. Brian se había levantado y se dirigía hacia el pasillo lateral. En apenas unos segundos cruzaría frente a ellos camino a la salida y los vería allí sentados. «¿Y ahora qué?», murmuró Vargas bajando la cabeza. Alicia le agarró de la nuca y llevó el rostro del policía al suyo. «¿Abráceme?», susurró. Vargas la rodeó en sus brazos con la convicción de un colegial en prácticas. Alicia tiró de él y ambos quedaron enlazados en un amago de beso furtivo de aquellos que por entonces solo se podían ver en las filas de atrás de los cines de barrio y en los portales oscuros a medianoche, sus labios a apenas un centímetro. Vargas cerró los ojos. Cuando Brian ya hubo abandonado la sala, Alicia le empujó suavemente. Andando. Al salir del cine avistaron la silueta de Brian alejándose por el centro del paseo subterráneo en la misma dirección por la que había llegado. No había ni rastro del extraño con el rostro de maniquí. Alicia reparó en la escalera que quedaba a una veintena de metros y que ascendía hasta el cruce de la calle Balmes con Pelayo. Se apresuraron en aquella dirección. Una punzada de dolor le recorrió la pierna derecha y contuvo la respiración. Vargas la sostuvo del brazo. «No puedo ir más deprisa», sentenció Alicia. «Adelántese usted. Rápido». Vargas se lanzó escaleras arriba a toda velocidad mientras ella se quedaba apoyada contra la pared y recuperaba el aliento. Cuando emergió a la luz del día, el policía se encontró con la gran fuga de la calle Balmes. Miró a su alrededor, confundido. No conocía bien la ciudad y estaba desubicado. El tráfico a aquellas horas era ya intenso y el centro de Barcelona estaba inundado por una marea de automóviles, autobuses y tranvías. Cortinas de transeúntes peinaban las aceras bajo una luz polvorienta que caía de lo alto. Vargas se llevó una mano a la frente para protegerse del sol y barrió el cruce con la mirada, ajeno a los empujones que le propinaba el gentío. Por un instante creyó que mil abrigos negros tocados de sombrero desfilaban en todas direcciones y que nunca le encontraría. La peculiar textura de su rostro le delató. El extraño había pasado ya al otro lado de la calle y se encaminaba hacia un automóvil aparcado en la esquina con la calle Vergara. Vargas intentó cruzar entre el tráfico pero la jauría de vehículos y una tormenta de bocinas le devolvieron a la acera. Al otro lado el extraño se introducía en el coche. El policía lo identificó como un Mercedes-Benz, un modelo de hacía por lo menos 15 o 20 años. Cuando el semáforo cambió a de, el coche empezaba ya a alejarse. Vargas corrió tras él y consiguió echarle un buen vistazo antes de que desapareciera entre el río de tráfico. De regreso hacia la boca del metro se cruzó con un guardia urbano que le observaba con reprobación. Vargas supuso que le había visto intentar atravesar la calle en rojo y luego lanzarse a la carrera entre los vehículos. Entonces asintió, dócil, y alzó la mano en señal de disculpa. Alicia le esperaba en la acera con la mirada expectante. —¿Cómo se encuentra? —preguntó Vargas. Ella ignoró la pregunta y agitó la cabeza con impaciencia. —He llegado a verle subirse a un coche. —Un Mercedes negro —dijo Vargas. Matrícula. Él asintió. 23. Buscaron refugio en el bar Nuria y ocuparon una mesa junto a la ventana. Alicia pidió una copa de vino blanco, su segunda del día. Encendió un cigarrillo y abandonó la mirada entre el gentío que fluía ramblas abajo como si se tratara del mayor acuario del mundo. Vargas la observó elevar la copa con dedos temblorosos y llevársela a los labios. Discurso admonitorio. Preguntó Alicia sin apartar la vista de la ventana. —Salud. No ha dicho usted nada del individuo de la máscara. Está pensando lo mismo que yo. Él se encogió de hombros, escéptico. El informe sobre el supuesto atentado contra Valls en el Círculo de Bellas Artes hablaba de un hombre con la cara cubierta. Dijo Alicia. —Podría ser, concedió Vargas. Voy a hacer unas llamadas. Una vez a solas, Alicia dejó escapar un suspiro de dolor y se llevó la mano a la cadera. Consideró la posibilidad de tomarse media pastilla, pero la descartó. Aprovechando que Vargas estaba al teléfono al fondo de la cafetería, hizo señas al camarero para que le sirviera otra copa y retirase la primera, que apuró de un trago. Vargas regresó al cuarto de hora con su pequeño cuaderno de notas en la mano y un brillo en la mirada que presagiaba noticias. Ha habido suerte. El coche está a nombre de Metro Barna, SL. Es una sociedad de capital inmobiliario, o al menos así consta en el registro. La oficina central está aquí en Barcelona. Paseo de Gracia, número 6. Eso está aquí al lado. Dime un par de minutos para que me recupere y vamos hacia allí. ¿Por qué no deja que me encargue yo de esto y se va un rato a casa a descansar, Alicia? Luego me paso por allí y le cuento lo que haya averiguado. ¿Estás seguro? Segurísimo. Ande. Cuando salieron a las Ramblas el cielo por fin había clareado y brillaba ese azul eléctrico que embruja a veces los inviernos de Barcelona para persuadir al incauto de que nada puede salir mal. Directa a casa, eh. Sin paradas técnicas, que la conozco, advirtió Vargas. A sus órdenes. No resuelva el caso sin mí, dijo Alicia. Descuide. Le contempló partir rumbo a la plaza de Cataluña y esperó un par de minutos. Hacía años que había comprobado que exagerar los síntomas del dolor y esbozar un lánguido semblante a la dama de las camelias le permitía manipular la dúctil e infantiloide disposición de cualquier varón necesitado de pensar que precisaba de su protección y guía, lo cual incluía a prácticamente la totalidad del género masculino en el censo con la excepción de Leandro Montalvo, que le había enseñado la mayoría de los trucos de su repertorio y olfateaba sin remedio los que ella había aprendido. Por su cuenta. Tan pronto como Alicia tuvo la certeza de que se había librado de Vargas, cambió de rumbo. Irse a casa podía esperar. Necesitaba tiempo para pensar y observar desde la sombra. Y, sobre todo, había algo que quería hacer sola y a su manera. Las oficinas de Metro Barna estaban ubicadas en el último piso de un monumental bloque modernista con trazas de castillo de ensueño. La finca, remozada en piedra ocre y coronada con mansardas y mayúsculos torreones, era conocida como Casa Rocamora y ejemplificaba a esas piezas de orfebrería matemática y gran melodrama que solo se pueden encontrar en las calles de Barcelona. Vargas se detuvo un instante a contemplar el espectáculo de tribunas, galerías y geometrías bizantinas desde la esquina. Un acuarelista callejero había plantado su caballete en la esquina y estaba finalizando un retrato de trazo impresionista del edificio. Al reparar en la presencia de Vargas a su lado le dedicó una sonrisa cortés. Bonita estampa, elogió Vargas. Se hace lo que se puede. Policía. Tanto se nota. El pintor le ofreció una sonrisa agria. Entonces Vargas señaló el cuadro. Está a la venta. Lo estará en algo menos de media hora. Interesado en el edificio. Por momentos. Cobran por entrar. Preguntó Vargas. No les dé ideas. Un ascensor escapado de los sueños de Julio Verne le condujo hasta las puertas de un despacho donde lucía una placa dorada de considerable gramaje que rezaba. Metro Barna. Sociedad limitada de capital inmobiliario. Vargas pulsó el timbre. Un eco de carillón prendió en el aire y al poco la puerta se abrió desvelando la figura de una recepcionista detalle exquisito y atuendo más que formal enmarcada en un recibidor suntuoso. En algunas firmas, la opulencia se transmitía con antelación y alevosía. Buenos días, lanzó Vargas en tono oficial al tiempo que mostraba su acreditación. Vargas, jefatura superior de policía. Quisiera hablar con el gerente, por favor. La recepcionista le examinó, sorprendida. Presumiblemente el tenor de las visitas que acostumbraban a recibir en aquel despacho era de mayor caché. Quiere decir usted el señor Sánchez. Vargas se limitó a sentir y se adentró unos pasos en el vestíbulo, una sala con paredes tapizadas de terciopelo azul sembrada de exquisitas acuarelas de fachadas y edificios emblemáticos de Barcelona. Vargas reprimió una sonrisa al reconocer el estilo del pintor de la esquina. «Puedo preguntarle de qué se trata, agente». Inquirió la recepcionista a su espalda. «Capitán», corrigió Vargas sin volverse. La recepcionista carraspeó y, al no obtener más respuesta, suspiró. «El señor Sánchez está en estos momentos en una reunión. Si lo desea». Vargas se dio la vuelta y la miró con frialdad. «Ahora mismo le aviso, Capitán». Vargas asintió con escaso entusiasmo. La recepcionista partió rauda en busca de refuerzos. Siguió un rápido desfile de voces apagadas, ruidos de puertas que se abrían y cerraban y pasos en carrerilla por los corredores del despacho. Al minuto había vuelto, esta vez con una sonrisa mansa, para invitarle a seguirla al interior. «Si es tan amable, el señor director le recibirá en la sala de juntas». Cruzó un largo pasillo flanqueado por despachos ampulosos donde una brigada de atildados abogados enfundados en trajes de tres piezas despachaban sus menesteres con la solemnidad del comisionista experto. Estatuas, cuadros y alfombras de alto vuelo perfilaban el recorrido, que le llevó a una amplia sala suspendida frente a una tribuna acristalada desde la que se contemplaba todo el paseo de gracia a vista de ángel. Una imponente mesa de juntas presidía un conjunto de butacones, vitrinas y molduras de maderas nobles. «El señor Sánchez estará con usted en un instante. Puedo ofrecerle algo mientras tanto. Un café». Vargas negó. La recepcionista se evaporó tan pronto como pudo y le dejó a solas. El policía evaluó el escenario. Las oficinas de Metro Barna olían, si no apestaban, a dinero. Probablemente solo el precio de la alfombra a sus pies superaba con creces su sueldo de varios años. Vargas rodeó la mesa de juntas acariciando el roble lacado con los dedos y absorbiendo el perfume de lujo y pompa del lugar. El escenario y la prosodia de las formas desprendían aquel aire opresivo y excluyente de las instituciones dedicadas a la alquimia monetaria, recordando al visitante en todo momento que aunque creyese estar dentro, en realidad siempre estaría fuera y al otro lado de la proverbial ventanilla. La sala estaba decorada con numerosos retratos de diferente tamaño. La mayoría eran fotografías, pero también había óleos y apuntes al carbón firmados por una selección de retratistas oficiales y de prestigio de las últimas décadas. Vargas repasó la colección. En todas las imágenes aparecía la misma persona, un caballero de cabellos plateados y semblante patricio que observaba la cámara, o el caballete, con sonrisa serena y ojos gélidos. El protagonista de aquellas estampas claramente sabía posar y elegir compañías. Vargas se inclinó para examinar de cerca una fotografía donde el caballero de la fría mirada aparecía en compañía de un grupo de prohombres ataviados con galas de cacería sonriendo como amigos de toda la vida al tiempo que flanqueaban a un general franco más joven. Vargas repasó el reparto de figuras presentes en la función y reparó en uno de los participantes en la cacería. Estaba apostado en la segunda fila y sonreía entusiasmado, como si estuviese esforzándose por destacar en la escena. Valls, murmuró. La puerta de la sala se abrió a su espalda y al volverse se encontró con un hombre de mediana edad de una esbeltez rayana en la fragilidad y tocado de un escaso cabello rubio tan fino como el de un bebé. Vestía un traje de alpaca de corte impecable y lucía ojos grises a juego, templados y penetrantes. El director le sonrió de modo afable y le tendió la mano. Buenos días. Mi nombre es Ignacio Sánchez, director general de esta casa. Tengo entendido, por lo que me dice María Luisa, que desea usted hablar conmigo. Disculpe que le haya hecho esperar. Estamos preparando la junta anual de accionistas y vamos un poco de cabeza. ¿En qué le puedo ayudar, capitán? Sánchez destilaba un aire de cordialidad cultivada y profesionalidad de buquete superior. Su mirada transmitía calidez y autoridad al tiempo que le catalogaba con minuciosidad. Vargas no tuvo la menor duda de que antes de finalizar su frase de presentación Sánchez ya sabría la marca de zapatos que calzaba y los años que tenía su traje de medio pelo. Este rostro me resulta familiar, dijo el policía señalando uno de los óleos que decoraban la sala. Es don Miguel Ángel Ubach, apuntó Sánchez, sonriendo con benevolencia ante la ignorancia o ingenuidad de su interlocutor. Nuestro fundador. De la banca Ubach. Preguntó Vargas. El banquero de la pólvora. Sánchez le ofreció una sonrisa leve y diplomática, pero su mirada se enfrió. A don Miguel Ángel nunca le gustó ese apelativo, que si me permite no hace justicia al personaje. Oí decir que se lo había puesto el propio generalísimo, por los servicios prestados, aventuró Vargas. Me temo que no es así, corrigió Sánchez. El apodo se lo atribuyó cierta prensa roja a don Miguel Ángel durante la guerra. La banca Ubach, junto a otras instituciones, ayudó a financiar la campaña de liberación nacional. Un gran hombre al que España debe mucho. Que sin duda se ha cobrado. Murmuró Vargas. Sánchez ignoró sus palabras sin perder un ápice de cordialidad. ¿Y cuál es la relación de don Miguel Ángel con esta compañía? Quiso saber Vargas. Sánchez carraspeó y adoptó un semblante paciente y didáctico. A la muerte de don Miguel Ángel, en 1948, la banca Ubach se dividió en tres sociedades. Una de ellas fue el Banco Hipotecario e Industrial de Cataluña, que hace ahora ocho años fue absorbido por la banca hispanoamericana de crédito. Metro Barna fue creada en esa época para administrar la cartera de valores inmobiliarios que había en el balance del banco. Sánchez pronunció aquellas palabras como si las hubiese recitado muchas veces, con el aire experto y ausente de un guía de museo que alecciona a un grupo de turistas mientras mira el reloj de reojo. Pero estoy seguro de que la historia de la compañía no es materia de gran interés para usted, remato. ¿En qué puedo ayudarle, capitán? Es un tema menor, probablemente sin importancia, señor Sánchez, pero ya sabe usted cómo es la rutina de estas cosas. Hay que comprobarlo todo. Por supuesto. Usted dirá. Vargas extrajo su cuaderno y fingió repasar unas líneas. ¿Podría usted confirmar si un automóvil con matrícula B74325 pertenece a Metro Barna? Sánchez le miró con perplejidad. La verdad, no lo sé. Tendría que preguntar a... Imagino que la compañía tiene una flota de automóviles. Me equivoco. No, está usted en lo cierto. Disponemos de cuatro o cinco coches, sí. Uno de ellos es un Mercedes-Benz. Negro. Un modelo de hará unos quince o veinte años. Una sombra de inquietud cruzó el rostro de Sánchez. Sí. Es el vehículo que conduce Valentín. Ha ocurrido algo. Valentín, dice usted. Valentín Morgado, un chofer que trabaja para esta casa. El suyo particular. Sí. Desde hace ya años. Puedo preguntar qué. ¿Se encuentra el señor Morgado en la oficina en este momento? Creo que no. Esta mañana a primera hora tenía que llevar a Victoria al médico. Victoria. Victoria es mi esposa. Y el apellido de su esposa es... Ubach. Victoria Ubach. Vargas alzó las cejas en señal de sorpresa. Sánchez asintió, vagamente irritado. Hija de don Miguel Ángel, sí. El policía le guiñó el ojo, como si quisiera darle a entender que admiraba el braguetazo que le había llevado a la cúspide de la compañía. Capitán, le ruego que me explique de qué se trata este asunto. Vargas sonrió afable y relajado. Como le decía, nada de importancia. Estamos investigando un atropello que ha tenido lugar esta mañana en la calle Balmes. El vehículo del sospechoso se ha dado a la fuga. No se preocupe, que no es el suyo. Pero dos testigos del suceso han declarado haber visto aparcado justo en el cruce un automóvil que coincide con la descripción y matrícula del Mercedes negro que conduce. Valentín. Exacto. De hecho ambos han declarado que en el momento en que se ha producido el atropello el conductor del Mercedes estaba en el interior. De ahí que tengamos interés en localizarle, para ver si tal vez él hubiera podido ver algo que nos ayudase a identificar al conductor que se ha dado a la fuga. Sanchis hizo un gesto compungido ante su relato, aunque parecía visiblemente aliviado de que su coche y su chofer no hubiesen estado implicados en el accidente. Es terrible. Se ha producido alguna víctima mortal. Por desgracia tenemos que hablar de una. Una señora mayor que ha sido llevada al hospital clínico, donde ya ha ingresado cadáver. Lo siento muchísimo. Por supuesto, todo lo que podamos hacer por ayudara. Bastaría con hablar con su empleado, Valentín. Claro, por supuesto. ¿Sabe usted si tal vez esta mañana el señor Morgado ha llevado a su esposa a algún otro sitio después de su visita al médico? No estoy seguro. Creo que no. Victoria me comentó ayer que este mediodía recibía unas visitas en casa. Es posible que Valentín haya salido a hacer unos recados. A veces entrega documentos o correos del despacho si mi esposa o yo no le necesitamos por las mañanas. Vargas extrajo una tarjeta y se la atendió. Será tan amable de decirle al señor Morgado que se ponga en contacto conmigo tan pronto como pueda. No se preocupe. Ahora mismo daré orden de que le localicen y le avisen. Probablemente no pueda ayudarnos, pero hay que cumplir con la formalidad. Por supuesto. Una cosa más. ¿Tiene por casualidad el señor Morgado alguna característica física distintiva? Sanchis asintió. Sí, Valentín sufrió una herida durante la guerra. Tiene parte del rostro desfigurado a consecuencia de una explosión de mortero. Lleva muchos años a su servicio. Por lo menos 10. Valentín ya trabajaba para la familia de mi esposa y es un hombre de confianza de esta casa. Doy fe de ello. Uno de los testigos mencionó algo de una máscara que le cubría parte de la cara, puede ser. Solo quiero asegurarme de que se trata de la persona correcta. Así es. Valentín lleva una prótesis que le cubre la mandíbula inferior y el ojo izquierdo. No quisiera robarle más tiempo, señor Sanchis. Muchas gracias por su ayuda. Lamento haber interrumpido su reunión. No tiene importancia. Faltaría más. Es un deber y un honor para todo español colaborar con las fuerzas de seguridad del Estado. Sanchis le acompañaba ya hacia la salida cuando cruzaron frente a un portón de madera labrada tras el cual se abría una monumental biblioteca con vistas al Paseo de Gracia. Vargas se detuvo un instante y se asomó al interior. La biblioteca se extendía en una galería versallesca que parecía ocupar todo el lateral del edificio. El suelo y el techo estaban cubiertos de madera pulida tan brillante que parecían dos espejos enfrentados en los que las columnas de libros se multiplicaban hasta el infinito. Impresionante, dijo Vargas. Es usted coleccionista. Modesto, contestó Sanchis. La mayor parte proviene del fondo de la Fundación UBACH, aunque tengo que admitir que los libros son mi debilidad y mi refugio del mundo de las finanzas. Le entiendo. Yo, a mi modesta escala, hago lo mismo, aventuró Vargas. Lo mío es la búsqueda y captura de ejemplares raros y únicos. Mi mujer dice que es de formación profesional. Sanchis asintió, manteniendo el semblante cortés y paciente aunque sus ojos traicionaban ya cierto hartazgo y la voluntad de quitarse de encima al policía en cuanto fuese posible. ¿Está usted interesado en volúmenes raros, señor Sanchis? La mayoría de la colección son textos del siglo XVIII y XIX, españoles, franceses e italianos, aunque tenemos también una excelente selección de literatura y filosofía alemanas y de poesía inglesa, explicó el director. Supongo que en ciertos círculos eso ya constituiría rareza suficiente. Sanchis le tomó del brazo delicada pero firmemente y le vio de nuevo al pasillo rumbo a la salida. Le envidio, señor Sanchis. ¿Quién pudiera? Mis medios son limitados y me tengo que conformar con piezas modestas. No hay libros modestos sino ignorancias soberbias. Por supuesto. Eso mismo le decía yo a un librero de viejo al que tengo buscándome una serie de novelas de un autor olvidado. A lo mejor le suena a usted el nombre. Mattaix. Víctor Mattaix. Sanchis le sostuvo la mirada, impasible, y negó despacio. Lo lamento, nunca he oído hablar de él. Es lo que me dice todo el mundo. Un hombre se deja la vida escribiendo y al poco nadie recuerda sus palabras. La literatura es una amante cruel que olvida con facilidad, dijo Sanchis, abriendo la puerta del rellano. Como la justicia. Suerte que siempre hay alguien como usted y como yo dispuestos a refrescarles a ambas la memoria. Así es la vida, que nos olvida a todos antes de hora. Ahora, si no hay nada más que pueda hacer por usted. No, muchas gracias de nuevo por su ayuda, señor Sanchis. 24. Al salir del edificio Vargas avistó al pintor de acuarelas, que recogía ya sus enseres y encendía una pipa de marinero veterano. Le sonrió de lejos y se aproximó. Hombre, si es el comisario Maigret, exclamó el artista. El nombre es Vargas. Dalmau, se presentó el pintor. ¿Qué hay, maestro Dalmau? Ha terminado ya la obra. Las obras nunca se terminan. El truco está en saber dónde hay que dejarlas inacabadas. Está interesado todavía. El artista alzó el trapo que cubría el lienzo y le mostró la acuarela. Parece como salido de un sueño, dijo Vargas. El sueño es suyo por diez duros y la voluntad. El policía extrajo la cartera. Los ojos del artista le brillaron como la brasa de su pipa. Vargas le tendió un billete de cien pesetas. Es demasiado. Vargas negó. Considéreme su mecenas del día. El pintor procedió a envolverle la acuarela en papel de estraza y cordel. ¿Se puede vivir de esto? Preguntó Vargas. La industria de la postal ha hecho mucho daño, pero aún queda gente con gusto. Como el señor Sánchez. El artista enarcó una ceja y le miró con aire de sospecha. Ya me olía esto a gato encerrado. A ver si me mete ahora usted en un lío. Hace mucho que Sánchez es cliente suyo. Varios años. Le ha vendido muchos cuadros. Bastantes. Tanto le gusta su estilo. Me los compra por lástima, creo yo. Es un hombre muy generoso, al menos para ser banquero. A lo mejor tiene mala conciencia. No será el único. En este país de eso hay para dar y vender. Lo dice por mí. Dalmau renegó por lo bajo y dobló el caballete. Se marcha ya. Creí que iba a poder contarme algo del señor Sánchez. Mire, si quiere le devuelvo el dinero. Y el cuadro se lo puede quedar. Póngalo en alguna mazmorra de comisaría. El dinero es suyo, que se lo ha ganado. El artista dudó. ¿Qué quiere usted con Sánchez? Pregunto. Nada. Es simple curiosidad. Eso mismo dijo el otro policía. Son todos ustedes iguales. El otro policía. Sí, eso. Hágase el que no sabe de qué va la cosa. Puede describirme a mi colega. A lo mejor hay un billete más para usted si me echa una mano. Poco que describir. Otro matón, como usted. Aunque ese tenía la cara cortada. Le dijo cómo se llamaba. No llegamos a intimar. ¿Cuándo fue eso? Quizá hace dos o tres semanas. Aquí. Sí, aquí. En mi oficina. Puedo irme ya. No tiene nada que temer de mí, maestro. No le tengo miedo. De ustedes ya estoy curado de espantos. Pero prefiero respirar otros aires, si no le importa. Ha estado dentro. El 1939 a 1943. No pueden ustedes hacerme nada que no me hayan hecho ya. Vargas sacó la cartera, dispuesto a desembolsar un segundo pago, pero el pintor lo rechazó. Extrajó el dinero que le había entregado Vargas con anterioridad y lo dejó caer al suelo. Luego, recogió el caballete plegado y su maletín de pinturas y se alejó cojeando. Vargas le contempló perderse paseo de gracia arriba. Se arrodilló para coger el dinero del suelo y echó a caminar en dirección contraria con el cuadro bajo el brazo. Ignacio Sanchis se aproximó a la ventana de la sala de juntas y observó al policía hablando con el acuarelista de la esquina. Al par de minutos, el policía se alejó hacia la plaza de Cataluña aportando lo que parecía el cuadro que le había comprado. Sanchis esperó a perderle de vista entre el gentío. Salió al pasillo y se encaminó a la recepción. «Estaré fuera unos minutos, María Luisa. Si llama Lorca, de la oficina de Madrid, páseselo a Juanjo». «Sí, señor Sanchis». No esperó al ascensor. Bajó a pie por la escalera y al llegar a la calle sintió el roce de una brisa que le hizo advertir que tenía la frente cubierta de sudor. Se aproximó al café que quedaba junto a la emisora de Radio Barcelona, en la calle Caspe, y pidió un cortado. Mientras se lo preparaban, se acercó al teléfono público que había en el fondo y marcó el número de memoria. «Brayans», respondió la voz al otro lado de la línea. «Un policía que dice llamarse Vargas acaba de hacerme una visita». Un largo silencio. «¿Es esta la línea del despacho?» Preguntó Braeans. «Claro que no», dijo Sanchis. «También han estado aquí esta mañana. Él y una chica. Decían tener un matax para vender. ¿Sabe quiénes eran? Él era obviamente de la policía. Ella no me ha gustado nada. Tan pronto como se han ido he hecho lo que me dijo. He telefoneado al número que me dio y he colgado para avisar a Morgado y encontrarnos donde siempre. Le he visto hace apenas una hora. Creí que ya le había advertido. Ha ocurrido un imprevisto. Morgado ha tenido que volver a la casa», dijo Sanchis. «¿Qué le ha preguntado el policía? Quería saber de Morgado? No sé qué tontería de un accidente. Deben de haberle seguido a usted. Sanchis oyó al abogado suspirar. ¿Cree que tienen la lista? No lo sé. Pero no podemos correr riesgos. ¿Qué quiere que haga?» Preguntó Braeans. «Ningún encuentro con Morgado y ninguna llamada hasta nuevo aviso. Si hace falta, yo contactaré con usted. Vuelva al despacho y haga como si nada», ordenó Sanchis. «Yo que usted desaparecería de la ciudad una temporada». El banquero colgó el teléfono. Pasó de largo frente a la barra, pálido. «Jefe». «Su cortado», le dijo el camarero. Sanchis lo miró como si no supiera qué hacía allí y salió del café. 25. «Mauricio Valls ha visto a demasiada gente morir como para creer que hay algo más allá. Resucita del purgatorio de antibióticos, narcóticos y pesadillas sin esperanzas. Abre los ojos a la penuria de su celda y siente que la ropa que vestía ha desaparecido. Está desnudo y envuelto en una manta. Se lleva la mano que no tiene al rostro y descubre el muñón cauterizado con alquitrán. Lo contempla largamente, como si quisiera averiguar a quién pertenece aquel cuerpo en el que ha despertado. La memoria va regresando poco a poco, goteando imágenes y sonidos. Al rato lo recuerda todo menos el dolor. «Tal vez sí que haya un Dios misericordioso después de todo», se dice. «¿De qué te ríes?» Pregunta la voz. La mujer que en su delirio había tomado por un ángel le observa tras los barrotes. No hay compasión ni emoción alguna en su mirada. «¿Por qué no me han dejado morir? La muerte es demasiado buena para ti». Balsa siente. No está seguro de con quién está hablando, aunque hay algo en esa mujer que le resulta enormemente familiar. «¿Dónde está Martín? ¿Por qué no ha venido?» La mujer le mira con lo que se le antoja una suerte de desprecio y tristeza. «David Martín te espera». «¿Dónde?» «En el infierno». «No creo en el infierno». «Paciencia». «Creerás». La mujer se retira a las sombras y empieza a ascender la escalera. «Espere». «No se vaya». «Por favor». Ella se detiene. «No se vaya». «No me deje aquí solo otra vez». «Ahí tienes ropa limpia». «Vístete», dice ella antes de perderse escaleras arriba. Bals oye cerrarse una compuerta. Encuentra la ropa en una bolsa, en un rincón de la celda. Es ropa vieja, que le va grande, pero está moderadamente limpia aunque huela a polvo. Se desprende de la manta y observa su cuerpo desnudo en la penumbra. Puede leer huesos y tendones bajo la piel donde antes había un dedo de grasa. Se viste. «No es fácil vestirse con una sola mano, ni abrochar un pantalón o una camisa con solo cinco dedos. Lo que más agradece son los calcetines y unos zapatos con los que esconder sus pies del frío. En el fondo de la bolsa haya algo más. Un libro. Reconoce al instante la cubierta de piel negra y el perfil de una escalera de caracol grabada en escarlata en la portada. Apoya el libro en el regazo y lo abre. Valls deja pasar las páginas hasta detenerse en la primera ilustración. En ella se aprecia la carcasa de un viejo teatro en ruinas sobre cuyo escenario hay una niña vestida de blanco, de mirada frágil. Incluso a la luz de la vela la reconoce. Ariadna. Murmura. Cierra los ojos y se aferra a los barrotes de la celda con una mano. Tal vez el infierno sí existe. 26. Un sol de terciopelo pintaba las calles de inocencia. Alicia paseaba entre el gentío que recorría el centro de la ciudad mientras le iba dando vueltas a una escena que había leído en las últimas páginas de Ariadna y el Príncipe Escarlata. En ella, Ariadna se encontraba con un vendedor ambulante de máscaras y flores marchitas a la puerta de la ciudad de los muertos, la gran necrópolis del sur. Hasta allí la había llevado un tranvía fantasmal sin conductor ni pasaje que portaba al frente un cartel que rezaba. Destino. El vendedor estaba ciego pero oía a Ariadna acercarse y le preguntaba si deseaba adquirir una máscara. Las máscaras que vendía en su carromato, explicaba, estaban hechas con restos de almas malditas que habitaban el cementerio y servían para burlar a los hados y sobrevivir, tal vez, un día más. Ariadna le confesaba que no sabía cuál era su destino y que creía que lo había perdido al caer en aquella Barcelona espectral bajo el dominio del Príncipe Escarlata. El vendedor de máscara sonreía y respondía con estas palabras. La mayoría de los mortales nunca llegamos a conocer nuestro verdadero destino, simplemente somos atropellados por él. Para cuando levantamos la cabeza y lo vemos alejarse por la carretera ya es tarde, y el resto del camino lo tenemos que hacer por la cuneta de aquello que los soñadores llaman la madurez. La esperanza no es más que la fe de que ese momento no haya llegado todavía, de que acertemos a ver nuestro verdadero destino cuando se acerque y podamos saltar a bordo antes de que la oportunidad de ser nosotros mismos se desvanezca para siempre y nos condene a vivir de vacío, añorando lo que debió ser y nunca fue. Alicia recordaba aquellas palabras como si las llevase grabadas en la piel. Nada sorprende y asusta más que lo que uno ya sabe. Aquel mediodía, al posar la mano en la puerta de la vieja librería Sempere e Hijos, Alicia sintió el roce de aquella vida por vivir y se preguntó si no sería ya demasiado tarde. La recibió el tintineo de la campanilla al entrar, el perfume a libros que desprendían miles de páginas esperando su oportunidad y una claridad nebulosa que tejía la escena con la textura de un sueño. Todo era como lo recordaba, desde el sinfín de estantes de madera clara hasta la última brizna de polvo atrapada en los haces de luz que se filtraban por el escaparate. Todo menos ella. Se adentró en aquella estancia como si regresara a un recuerdo perdido. Por un instante, se dijo que aquel lugar hubiera podido ser su destino de no haber estallado una guerra que le había arrancado todo cuanto tenía, que la había mutilado y abandonado en las calles de una tierra maldita. Una guerra que había acabado haciendo de ella un títere más en una función de la que sabía que nunca iba a poder escapar. Aquel espejismo que presentía entre las cuatro paredes de la librería semperé e hijos, comprendió, era la vida que le habían robado. La mirada de un niño la arrancó de su ensueño. No debía de tener más de dos o tres años y estaba instalado en un pequeño parque de madera blanca junto al mostrador de la librería. El niño, coronado por una mata de pelo rubio tan fino y brillante que parecía de orfebrería, se había aupado aferrándose al borde y la observaba fijamente, estudiándola como si fuese un espécimen exótico. Alicia se rindió en una de esas sonrisas sinceras que se dibujan sin darse uno ni cuenta. El pequeño pareció calibrar el gesto mientras jugueteaba con un cocodrilo de goma. Luego, en un notable acto de acrobacia aeronáutica, procedió a disparar el muñeco en una trayectoria parabólica que lo dejó a sus pies. Alicia se arrodilló a recoger el cocodrilo y entonces oyó su voz. Julián, por el amor de Dios. Es que no hay manera. Alicia escuchó cómo los pasos rodeaban el mostrador y al levantarse la encontró. Beatriz. De cerca le pareció tan hermosa como la pintaban los informes de bobos y fisgones, que como era previsible poco más habían atinado a decir de ella. Estaba tocada de esa feminidad bendita y apresurada de quien ha sido madre antes de los veinte años pero tenía la mirada de una mujer que doblase esa edad, penetrante e inquisitiva. Nadie sabe leer a una mujer como otra mujer, y en aquel breve instante en que sus manos se rozaron, cuando Alicia le entregó el juguete del pequeño Julián y sus ojos se encontraron, ambas sintieron que enfrentaban una suerte de espejo a través del tiempo. Alicia observó a aquella criatura y se dijo que, en otra vida, bien hubiera podido ser la mujercita de aire sereno y angelical que debía de levantar anhelos y suspiros en el vecindario, la estampa viva de la esposa perfecta de los anuncios de moda. Beatriz, sin pecado concebida, contempló a su vez a aquella extraña que parecía un reflejo oscuro de sí misma, una Bea que nunca podría o se atrevería a ser. Disculpe usted al niño, improvisó Bea. Está empeñado en que a todo el mundo le tienen que gustar los cocodrilos tanto como a él. No le podían gustar los perritos o los osos igual que a los demás críos, no. Señal de buen gusto, dijo Alicia. Los demás críos son todos unos cursis, ¿verdad? El pequeño asintió varias veces, como si por fin hubiera encontrado un alma cuerda en el universo. Bea frunció el ceño. Las trazas de aquella mujer le recordaron a las brujas estilizadas y exquisitamente malvadas de los cuentos que tanto agradaban a Julián. Su hijo debía de haber pensando lo mismo, porque había extendido las manos hacia ella como si quisiera que le tomase en brazos. Parece que ha hecho usted una conquista, dijo Bea. Y no crea que Julián se va con cualquiera. Alicia miró al niño. Nunca en su vida había sostenido a un bebé. No tenía ni idea de cómo se hacía tal cosa. Bea debió de olfatear su perplejidad porque tomó a Julián en sus brazos. No tiene usted niños. Pregunto. La visitante negó. Probablemente se los come, pensó Bea en un desliz de malicia. Julián la seguía contemplando cautivado. Julián, ¿se llama? Sí. Alicia se aproximó al niño y se inclinó para que su mirada estuviese a su altura. Julián sonrió, encantado. Bea, sorprendida ante la reacción de su hijo, le permitió extender la mano hasta el rostro de aquella mujer. Julián le tocó la mejilla y los labios. Al recibir su caricia, Bea creyó que a la clienta se le formaban lágrimas en los ojos, o quizá fuera el reflejo de la luz del mediodía. La mujer se apartó rápidamente y se volvió. Vestía ropas exquisitas y, hasta donde ella podía determinar, muy caras. El tipo de ropa que a veces se detenía a mirar en los escaparates más selectos de Barcelona para luego pasar de largo, soñando despierta. Tenía un talle afilado y un gesto vagamente teatral. Llevaba los labios pintados de un color y un brillo que ella nunca se habría atrevido a lucir en público y que en contadas ocasiones había llevado solo para Daniel, cuando él la atontaba con Moscatel y le pedía que le hiciera lo que él llamaba un desfile. «Me encantan sus zapatos», dijo Bea. La mujer se volvió de nuevo y le sonrió, mostrando los dientes entre el carmín. Julián estaba dando amagos de palmas, indicando con claridad que a él le gustaba todo, de los zapatos de precio impreguntable a los ojos de terciopelo que parecían hipnotizar como los de una serpiente. Buscaba algo en concreto. «Pues no lo sé. Tuve que abandonar casi todos mis libros al mudarme y ahora, al regresar a Barcelona, me encuentro como si hubiese naufragado. ¿Es usted de aquí?» «Sí, pero he estado viviendo unos años fuera. En París». «¿París?» «No». «Lo decía por la ropa». «¿Y el aire?» «¿Tiene usted aire de parisina?» Alicia intercambió una mirada con el pequeño Julián, que seguía prendado de ella, y asintió como si lo de su ascendencia parisina hubiera sido idea suya, no de su madre. «¿Conoce usted París?» Preguntó Alicia. «No». «Bueno, solo por los libros. Pero el año que viene iremos a celebrar nuestro aniversario de bodas allí. Eso es un marido». «Oh, él no lo sabe todavía». Bea río, nerviosa. Algo en la mirada de aquella mujer le soltaba la lengua. Alicia le ofreció un guiño cómplice. «Mejor todavía. Hay cosas demasiado importantes como para dejarlas en manos de los hombres. Es su primera vez en la librería». Preguntó una Bea deseosa de cambiar de tema. «No. De hecho, de niña solía venir aquí con mis padres. Aquí me compró mi madre mi primer libro. Aunque de eso hace ya muchos años. Antes de la guerra. Pero guardo muy buen recuerdo y me he dicho que este era el sitio para empezar a rehacer mi biblioteca perdida». Bea sintió un profundo cosquilleo ante la promesa implícita de negocio inminente. Llevaban ya una larga temporada de sequía de ventas y aquellas palabras le sonaban a música celestial. «Aquí estamos entonces para todo lo que guste, porque lo que no tengamos aquí se lo encontramos en cuestión de días u horas. Me alegra oírlo. Es usted la propietaria. Yo soy Bea. Esta es la librería de mi suegro, pero aquí estamos toda la familia. Su esposo también trabaja con usted». «¡Qué suerte! No sé si estaría yo de acuerdo», bromeó Bea. «¿Está usted casada?» «No». Bea tragó saliva. Otra vez le resbalaba la lengua. Ya eran dos las preguntas personales que le hacía a aquella prometedora clienta sin que viniese a cuento. Alicia le leyó la mirada y sonrió. «No se preocupe, Bea. Me llamo Alicia». Le ofreció la mano y Bea la estrechó. Julián, que no perdía una, alzó también la suya a ver lo que caía. Alicia se la estrechó también. Bea río. «Pues con la mano que tiene, debería usted tener niños». Tan pronto como hubo pronunciado esas palabras se mordió la lengua. «Bea, por favor, cállate». La tal Alicia no parecía haberla oído y se había perdido en la contemplación de los estantes repletos de libros, alzando la mano y casi acariciándolos sin tocarlos. Bea aprovechó que estaba de espalda para examinarla de nuevo a conciencia. «Sepa que hacemos precios especiales para colecciones. Puedo quedarme a vivir aquí». Preguntó Alicia. Bea río de nuevo, esta vez con escasa convicción, y miró a su hijo, que claramente le hubiera dado ya las llaves a aquella extraña. «Steinbeck». La oyó murmurar. «Tenemos ahí una recopilación nueva con varias de sus novelas. Nos acaba de llegar». Alicia tomó uno de los ejemplares, lo abrió y leyó unas líneas al azar. «Es como leer música en un pentagrama», musitó Alicia. Bea pensó que hablaba sola y que se había perdido en los libros, olvidándose de ella y del niño. La dejó en paz y permitió que recorriera la librería a sus anchas. Alicia elegía un volumen aquí y allá y los dejaba sobre el mostrador. Un cuarto de hora después una respetable torre de tomos había cobrado forma. «También hacemos entrega a domicilio. No se preocupe, Bea. Enviaré a alguien esta misma tarde a recogerlos. Pero me voy a llevar este». Me ha convencido esta tarjeta que dice Recomendación de Fermín, Las Uvas de la Ira, del picarón Juanito Steinbeck, es una sinfonía de letras indicada para aliviar los casos de cazurrismo con Tumaz y favorecer la profilaxis de la meninge en casos de estreñimiento cerebral provocados por un exceso de adhesión al canon de la papanatería oficial. Bea puso los ojos en blanco y despegó la tarjeta de la portada. «Disculpe usted, esto de las tarjetas prescriptoras es una de las últimas ocurrencias de Fermín. Yo intento localizarlas todas y quitarlas antes de que los clientes se las encuentren, pero me las sigue escondiendo por ahí». Alicia río. Tenía la risa fría, de cristal. «Este Fermín es uno de sus empleados». Bea sintió. «Algo así. Él se define como asesor literario y detective bibliográfico desempere e hijos. Parece todo un personaje. No se hace usted idea. Verdad, Julián, que el tío Fermín es de lo que no hay». El pequeño batió palmas. «Son tal para cual», explicó Bea. «No sé quién tiene menos conocimiento de los dos». Bea empezó a mirar los precios de los diferentes volúmenes y a anotarlos en el libro de cuentas. Alicia observó que cuando lo hacía desplegaba un garbo que no despertaba dudas de quién llevaba los números en aquella casa. «Con el descuento de la casa, le sale. Sin descuento, por favor. Gastar dinero en libros es un placer que no quiero que me recorten. Está segura». «Segurísima». Alicia le abonó el importe de la compra, que Bea procedió a dejar preparada para su recogida aquella tarde. «Se lleva usted unos cuantos tesoros», dijo Bea. «Espero que sean los primeros de una larga lista. Aquí nos tendrá, ya lo sabe». Alicia le tendió de nuevo la mano. Bea se la estrechó. «Ha sido un placer. Volveré pronto». Bea sintió complacida, pero pensó que aquello sonaba a vaga amenaza. «Esta es su casa. Aquí estaremos para lo que necesite». Alicia le sopló un beso a Julián, que se quedó en trance. Ambos la observaron enfundarse los guantes con aire felino y dirigirse hacia la salida marcando el paso con aquellos tacones que apuñalaban el suelo. Justo entonces, cuando Alicia salía, llegó Daniel. Bea observó cómo su marido, embobado, le sostenía la puerta y se deshacía en una sonrisa que merecía al menos una bofetada. Bea puso los ojos en blanco y suspiró. Julián, a su lado, soltaba los ruidos que solía hacer cuando estaba encantado con algo, bien fuera una de las historias de su tío Fermín o un baño caliente. «¿Sois todos iguales?» murmuró. Daniel entró en la librería y se tropezó con la mirada de Bea, que le taladraba con frialdad. «¿Y esa quién era?» preguntó. 27. No se detuvo hasta llegar a la esquina con Puerta del Ángel. Solo entonces, escondiéndose entre el gentío, Alicia se paró frente a uno de los escaparates de casa jorba y se secó las lágrimas que le caían por el rostro. «Esa es mi vida». Enfrentó su reflejo en el cristal y dejó que la rabia la quemase por dentro. «Estúpida», se dijo. De regreso, se abandonó a la que había sido su ruta favorita años atrás y recorrió veinte siglos en veinte minutos. Bajó por Puerta del Ángel hasta la Catedral y de allí se perdió por la curva de la calle de la Paja que bordeaba los restos de la muralla romana y enfilaba el descenso hasta la calle Aviñón a través del barrio judío del Coul. Siempre había preferido las calles que no tenía que compartir con tranvías y automóviles. Allí, en el corazón de la Barcelona antigua donde ni las máquinas y ni sus discípulos conseguían penetrar, Alicia quiso creer que el tiempo discurría en círculos y que, si no se aventuraba más allá del laberinto de callejas donde el sol apenas se atrevía a pasar de puntillas, tal vez no envejecería jamás y podría volver a un tiempo oculto para reencontrarse con el camino que nunca debió abandonar. Quizá su momento aún no había pasado. Quizá le quedaba todavía una razón para seguir viviendo. Antes de la guerra, de niña, Alicia había hecho aquel mismo camino muchas veces de la mano de sus padres. Recordaba haber cruzado frente al escaparate de Sempere e hijos con su madre y haberse detenido un instante para devolver la mirada a un niño con semblante desvalido que la observaba desde el otro lado del cristal. Daniel tal vez. Recordaba el día en que su madre le compró el primer libro que había leído en su vida, una colección de poemas y leyendas de Gustavo Adolfo Béquer. Recordaba las muchas noches que pasó en vela creyendo que Maese Pérez, el organista, rondaba a medianoche en el umbral de la puerta de su habitación, y que deseaba volver al bazar encantado de los libros donde la esperaban mil y una historias por vivir. Quizá en aquella otra vida perdida Alicia hubiera estado ahora al otro lado de aquel mostrador, poniendo libros en manos de unos y otros, anotando su título y su precio en el cuaderno de contabilidad y soñando con aquel viaje a París con Daniel. A medida que se acercaba a su casa empezó a alumbrar de nuevo el turbio sentimiento de rencor que la arrastraba hacia aquella estancia oscura de su alma sin espejos ni ventanas en la que vivía. Se imaginó por un instante dando la vuelta y regresando a la librería para reencontrarse con aquella mujercita de cuento y su querubín de sonrisa regalada, Beatriz la Pura. Se vio a sí misma sujetándola de la garganta contra la pared, clavándole las uñas en su piel de terciopelo y acercando su rostro al de aquella alma blanca para que Bea pudiera asomarse al abismo que se escondía en sus ojos mientras le lamía los labios para adivinar a qué sabían las mieles de la felicidad que bendecían las vidas de aquellos entre los que Leandro siempre le había dicho que nunca podría contarse, la gente normal. Se detuvo en el cruce de Aviñón y la calle Fernando, apenas a unos metros del portal de su casa, y bajó la mirada. La invadió una sensación de vergüenza. Casi podía oír a Leandro riéndose de ella en algún rincón de su mente. Mi querida Alicia, criatura de las tinieblas, no te hagas daño soñando con ser la princesita de su casa que espera el regreso del campeón y cuida de los adorables retoños dando saltitos de alegría. Tú y yo somos lo que somos, y cuanto menos nos miremos en el espejo, mejor. Se encuentra bien, señorita Alicia. Abrió los ojos para descubrir un rostro familiar, un retazo del pasado. Fernandito. Una sonrisa bendita se extendió en los labios de su antiguo y fiel admirador. Los años habían tomado a un pobre muchacho de mente calenturienta y corazón acelerado y habían devuelto a un hombrecito con cierta presencia. Pese al tiempo transcurrido, sin embargo, su mirada seguía tan embelesada como el día que había acudido a despedirla a la estación de Francia. Es una alegría volver a verla, señorita Alicia. ¿Está usted igual? ¿Qué digo, está usted mejor? Tú que me miras con buenos ojos, Fernandito. El que ha cambiado eres tú. Eso me dicen, corroboró el muchacho, que parecía satisfecho con la mejora. Has echado un montón de músculo, dijo Alicia. Ya no sé si te puedo llamar Fernandito. Ahora me pareces don Fernando. Fernandito se sonrojó y bajó los ojos. Usted me puede llamar como quiera, señorita Alicia. Ella se inclinó y le besó en la mejilla, que ya empezaba a raspar. Fernandito, pasmado, se quedó congelado y luego, en un arrebato, la abrazó con fuerza. Me alegro de que haya vuelto a casa. Se la había echado mucho de menos. Te puedo invitar aún. Improvisó Alicia. Todavía te gusta tanto la leche merengada. Me he pasado al carajillo de ron. Lo que no pueda la testosterona. Fernandito río. Pese a sus músculos recién estrenados, su incipiente barba y su nueva voz grave, seguía riéndose como un niño. Alicia le tomó del brazo y le arrastró hasta el gran café, donde pidió un carajillo con el mejor ron cubano de la casa y una copa de aleya. Brindaron por los años de ausencia y Fernandito, embriagado por el ron y por la presencia de Alicia, le contó que trabajaba a ratos haciendo entregas para un colmado del barrio y que se había echado una novia, una muchacha llamada Candela a la que había conocido en la catequesis de la parroquia. Prometedor, aventuró Alicia. ¿Cuándo te casas? ¿Casarme? Eso son imaginaciones de mi tía Jesúsa. A duras penas he conseguido que Candela me dé un beso. Cree que si no hay un cura presente es pecado. Si hay un cura presente no tiene gracia. Eso es lo que digo yo. Además, con lo poco que gano en el colmado no hay manera de ahorrar ni un duro para la boda. Fíjese que firmé 48 letras para la vespa. Tienes una vespa. Una preciosidad. Es de tercera mano, pero la he hecho pintar y da gusto verla. Un día tengo que llevarla de paseo. Lo que me ha costado, y me costará. Vamos toda la familia un poco justos desde que mi padre se puso enfermo y tuvo que dejar el empleo en la seda. Los vapores esos del ácido. Al pobre se le han comido los pulmones. Lo siento mucho, Fernandito. Así es la vida. Pero de momento mi sueldo es lo único que entra en casa y voy a tener que encontrar algo mejor. ¿Qué te gustaría hacer? Él la miró con una sonrisa enigmática. ¿Sabe lo que siempre me hubiera gustado hacer? Trabajar con usted. ¿Pero si no sabes lo que hago, Fernandito? No soy tan tonto como parezco, señorita Alicia. Nunca he pensando que lo fueras. Iluso sí, y un poco pardillo, que le voy a contar que no haya vivido usted en su propia carne, pero me llegan las luces para saber que usted está en el negocio de los misterios y las intrigas. Ella sonrió. Supongo que es una manera de decirlo. Y no es que yo diga nada, ¿eh? Yo, Chitón. Alicia le miró a los ojos. Fernandito tragó saliva. Asomarse a aquel abismo siempre le aceleraba el pulso. ¿De verdad te gustaría trabajar conmigo? Preguntó ella al fin. Fernandito abrió unos ojos como platos. Nada me haría más feliz en este mundo. Ni casarte con Candelita. No sea mala, que a veces es usted muy mala, señorita Alicia. Alicia asintió, concediendo la acusación. Mire, no quiero que piense que me hago ilusiones. Yo sé que nunca voy a querer a nadie como la he querido a usted, pero ese es mi problema. Hace tiempo que entendí que usted nunca me iba a querer a mí. Fernandito. Déjeme terminar, que por una vez que me atrevo a hablarle con franqueza no me gustaría dejar nada en el tintero, porque creo que nunca más volveré a tener el valor de decirle lo que siento. Ella hizo un gesto afirmativo. Lo que pretendo decir, y sé que no es asunto mío, y no se enfade conmigo por explicárselo, es que está bien que no me quiera a mí porque soy un pobre bobo, pero algún día tendrá que querer a alguien, que la vida es muy corta y muy perra para vivirla así. Sola. Sola. Alicia bajó la mirada. No elegimos a quién queremos, Fernandito. A lo mejor es que yo no sé querer a nadie y no sé dejar que nadie me quiera a mí. No me lo creo. No es su novio ese policía grandote que va por ahí con usted. Vargas. No. Es solo un compañero de trabajo. Y un buen amigo, creo. A lo mejor también yo puedo serlo. Amigo o compañero de trabajo. Las dos cosas. Si usted me deja. Alicia guardó silencio un largo rato. Fernandito esperaba callado, observándola con devoción religiosa. ¿Y si fuera peligroso? Preguntó Alicia. Más peligroso que subir cajas llenas de botellas por las escaleras de este barrio. Ella asintió. Desde que la conocí, yo ya sabía que era usted un peligro, señorita Alicia. Solo le pido que me dé una oportunidad. Si ve que no valgo, me despide. Sin contemplaciones. ¿Qué me dice? Fernandito tendió la mano. Alicia se la tomó y en vez de estrechársela se la besó como si fuese una damisela y se la llevó a la mejilla. El muchacho adquirió la tez de un melocotón maduro. Vale. Una semana de prueba. Si después de unos días ves que esto no es para ti, disolvemos el contrato. De verdad. Alicia asintió. Mil gracias. No le fallaré. Se lo juro. Ya lo sé, Fernandito. De eso no me cabe duda. Hará falta que vaya armado. Lo digo porque mi padre aún guarda el fusil de miliciano. Con que vayas armado de prudencia bastará. ¿Y en qué consiste la misión? ¿En qué seas mis ojos? Lo que usted diga. ¿Qué te pagan en el colmado al mes? Misería y compañía. Multiplícalo por cuatro y tendrás tu salario base por semana. Más incentivos y bonificaciones. Y te pago la letra mensual de la Vespa. Eso para empezar. ¿Te parece justo? Fernandito asintió, hipnotizado. Ya sabe que por usted yo trabajaría gratis. Pagando, incluso. Alicia negó. Se acabó lo de gratis, Fernandito. Bienvenido al capitalismo. No dicen que eso es malísimo. Peor. Y te va a encantar. ¿Cuándo empiezo? Ahora mismo. 28. Vargas se agarró el estómago como si se le acabase de abrir una úlcera por ensalmo. ¿Qué le ha dicho al niñato ese el que? Se llama Fernandito. Y de niñato ya tiene poco. Hace casi tanto bulto como usted. Y además tiene una Vespa. Madre de Dios. No le basta con complicarme la vida a mí que ahora tiene que emiter a inocentes en sus maquinaciones. De eso se trata. Lo que necesitamos en esta empresa es algún inocente. Creí que para eso estaba el idiota de Rovira, que por cierto ha estado siguiéndome toda la mañana. No le habían encargado seguirla a usted. A lo mejor no es tan idiota como parece. ¿Y este Fernandito qué es? Sangre fresca para su baño de la Condesa Batori. Cada vez está usted mejor leído, Vargas. Pero no, Fernandito no va a derramar ni gota de sangre. Si acaso de sudor. Y lágrimas. No se crea que no he visto con qué ojillos de cordero degollado la mira. ¿Cuándo lo ha visto? Cuando estaba usted hipnotizándole abajo en el café. Parecían una reina cobra y un conejito. Creí que era solo Rovira el que me espiaba. Los he visto al pasar cuando volvía de Metro Barna. Alicia negó por lo bajo, quitando importancia al asunto mientras se servía una copa de vino blanco en una de sus piezas de cristalería fina. Degustó un primer sorbo y se apoyó contra la mesa. Cuénteme cómo le ha ido y olvídese de Fernandito por el momento. Vargas resopló y se dejó caer en el sofá. ¿Por dónde empiezo? Pruebe por el principio. Vargas resumió su visita a Metro Barna y las impresiones resultantes. Alicia le escuchó en silencio, paseándose por el piso con la copa en la mano y asintiendo de vez en cuando. Al término del informe, se aproximó a la ventana y, tras apurar la copa, se volvió hacia el policía con un gesto que llenó a este de inquietud. He estado pensando, Vargas. Dios nos coja confesados. Con todo esto que usted ha averiguado hoy sobre el bien casado señor Sanchis y su chofer, la pista de los libros de Mattaix, el abogado Brian si los empere. No se olvide del hombre invisible, su ex colega Lomana. No me olvido. El caso es que usted y yo no damos abasto para seguir todos estos hilos. Y el nudo se está estrechando. En torno a nuestro pescuezo. Ya sabe a lo que me refiero. Todos estos hilos están conectados de alguna manera. Cuanto más tiremos de ellos, más cerca estaremos de encontrar una puerta de entrada. Cuando se pone usted metafórica me pierde. Estamos esperando un paso en falso, eso es todo. Es así como resuelve usted los casos. Por los pasos en falso. Es más eficiente dejar que los demás cometan errores que confiar en acertar uno a la primera. Y si el paso en falso lo damos nosotros. Si tiene un sistema mejor, soy toda oídos. Vargas alzó las manos en señal de tregua. ¿Y este Fernandito qué va a hacer? Será nuestros ojos allí donde no podamos estar presentes. Nadie sabe quién es y nadie le espera. Se está usted transformando en Leandro. Fingiré que no le he oído decir eso, Vargas. Finja lo que quiera. ¿Cómo planea sacrificar al pichón? Fernandito empezará por seguir a Sanchís. La división de tareas aumenta la productividad. Eso me huele a encerrona. ¿Y yo qué hago? Lo estoy meditando. Lo que está usted intentando es librarse de mí otra vez. No diga tonterías. Cuando he hecho yo algo así. Vargas dejó escapar un gruñido. Y mientras medita qué más piensa hacer. Preguntó. Dedicarle tiempo y atención a la familia Sempere, replicó Alicia. En aquel momento se oyó un ruido tras la puerta del piso, como el de un peso al caer al suelo, y al poco sonó el timbre. Espera visita. Preguntó el policía. Abre usted. Vargas se levantó a regañadientes y se acercó a abrir la puerta. Un Fernandito acalorado se alzaba en el umbral, resoplando. Buenas tardes, dijo. Traigo los libros de la señorita Alicia. Fernandito ofreció una mano en gesto conciliatorio, que Vargas ignoró. Alicia, el niño de los recados para usted. No sea cenizo y déjele pasar. Alicia se incorporó y se aproximó a la puerta. Pasa, Fernandito, no le hagas caso. Al verla, al chico se le iluminó el rostro. Levantó la caja con los libros y se adentró en el piso. Permiso. ¿Dónde se los dejo? Aquí mismo, frente a la estantería. Fernandito hizo lo que le indicaba y respiró hondo, secándose el sudor que le caía por la frente. ¿Los has traído así, a peso? Él se encogió de hombros. Bueno, en la moto. Aunque como la finca no tiene ascensor. ¿Qué entrega la tuya, Fernandito? Dijo Vargas. ¿Por qué no tengo a mano una medalla al valor, que si no? Fernandito ignoró el sarcasmo de Vargas y concentró la atención en Alicia. No ha sido nada, señorita Alicia. Estoy acostumbrado a los repartos en el colmado. Así te has puesto tú de fuerte. Ande, Vargas. Páguele. ¿Cómo? Un adelanto por servicios prestados. Y dele para gasolina. Y lo tengo que pagar yo. Del fondo de gastos. Usted es el tesorero. No ponga esa cara. ¿Qué cara? Como si tuviese una infección de orina. Ande, saqué la cartera. Oiga, si es un problema ya. Intervino Fernandito, que no las tenía todas consigo a la vista del semblante funesto de Vargas. No es ningún problema, atajó Alicia. Capitán. Vargas resopló y extrajo la cartera. Contó un par de billetes y se los tendió a Fernandito. Más, susurró Alicia. ¿Cómo? Dele por lo menos el doble. Vargas extrajo dos billetes más y se los ofreció. Fernandito, que no debía de haber visto todo aquel dinero junto en su vida, lo aceptó maravillado. No te lo gastes todo en chucherías, murmuró Vargas. No se arrepentirá usted, señorita Alicia. Muchísimas gracias. Oye, chaval, que el que te paga soy yo, dijo el policía. Te puedo pedir un favor, Fernandito. Preguntó Alicia. Lo que usted mande. Bájame a buscar un paquete de cigarrillos. Rubio americano. Eres un cielo. Fernandito se perdió escaleras abajo. A juzgar por el sonido de sus pasos, bajaba dando saltos. Vaya con el monaguillo, comentó Vargas. Está usted celoso, dijo Alicia. Sobre todo eso. Y el cuadro. Preguntó Alicia señalando el lienzo que había llevado Vargas. He pensando que quedaría que ni pintado encima de su sofá. Es de su nuevo amigo, el pintor favorito del señor Sanchís. El policía asintió. ¿Cree usted que Sanchís es nuestro coleccionista? Planteó Alicia. Vargas se encogió de hombros. Y el chofer. Morgado. Ya he llamado a la central para que me informen sobre él. Mañana tendré noticias. ¿En qué está pensando, Vargas? ¿En qué a lo mejor está usted en lo cierto, mal que me pese? El nudo, o lo que sea, se estrecha. No le veo del todo convencido. No lo estoy. Hay algo que no encaja. ¿El qué? Lo sabré cuando lo vea. Pero tengo la impresión de que estamos mirando desde el ángulo equivocado. No me pida que le diga por qué. Me lo dicen las tripas. Yo también lo creo, combino Alicia. Se lo va a contar a Leandro. Algo le voy a tener que contar. Si me permite una sugerencia, deje a Fernandito fuera del nodo. No planeaba incluirlo. Al poco se oyeron los pasos del mentado ascendiendo la escalera a toda prisa. Ande, ábrale. Y sea algo más simpático con él. Necesita ejemplos masculinos sólidos y quiere ser un hombre de provecho. Vargas sacudió la cabeza y abrió la puerta. Fernandito esperaba ya, ansioso, paquete de tabaco en mano. Pase, pollo. Cleopatra espera. Fernandito corrió a entregar el paquete, que Alicia abrió sonriente para llevarse un cigarrillo a los labios. El chico se apresuró a extraer un mechero con el que prendérselo. ¿Fumas, Fernandito? No, no. Lo llevo de linterna, que la mitad de las escaleras del barrio son más oscuras que la boca de un lobo. Ve, Vargas. ¿Tiene o no Fernandito madera de detective? Está hecho un maarlo upubescente. No le hagas caso, Fernandito. Cuando se hacen mayores se les va agriando el carácter. Es la quinina de las canas. Queratina, cortó Vargas. Alicia hizo un gesto a Fernandito para que ignorase a Vargas. Te puedo pedir otro favor, Fernandito. Para eso estamos. Este es más delicado. Tu primera misión. Soy todo oídos. Tienes que acercarte hasta el Paseo de Gracia, número 6. Vargas la miró con súbita alarma. Alicia le hizo señas de que no dijese nada. Allí están las oficinas de una compañía que se llama Metro Barna. Ya la conozco. Ah, sí. Son los dueños de las fincas de medio barrio. Las compran, echan a los viejos que viven dándoles dos céntimos y las revenden a diez veces el precio. Mira qué listos. Pues resulta que el director general es un tal Ignacio Sánchez. Quiero que le sigas desde que salga del despacho y que te conviertas en su sombra. Me cuentas a dónde va, lo que hace, con quién habla. Todo. Te apañarás con la vespa. Es la reina de la carretera. Con ella no se me escapa ni nubolarí. Mañana, a esta hora, te vienes y me cuentas lo que hayas averiguado. Dudas. Vargas levantó la mano. Me refiero a Fernandito. Todo clarísimo, señorita Alicia. Pues andando. Y bienvenido al mundo de la intriga. No le fallaré. A usted tampoco, capitán. Fernandito partió raudo rumbo a una prometedora carrera en el mundo de la detección y el misterio. Vargas, boquiabierto, se quedó observando a Alicia, que saboreaba su cigarrillo con aire gatuno. ¿Se ha vuelto usted loca? Ella ignoró la pregunta. Alzó la mirada hacia la ventana y contempló el manto de nubes que reptaba desde el mar. El sol de poniente lo teñía de rojo, pero una red de lazos negros se arremolinaba en su interior, turbia y espesa. Avistó un chispazo eléctrico pulsando entre las nubes, como si una gran bengala hubiera prendido en ellas. Se acerca tormenta, murmuró Vargas a su espalda. Tengo hambre, declaró Alicia, volviéndose. Él se mostró más que sorprendido. Nunca pensé que le oiría decir eso. Para todo hay una primera vez. Me invita a cenar. No sé con qué. Le he entregado a su admirador casi todo lo que llevaba. Mañana tendré que ir a la caja a sacar más dinero. Aunque sea unas tapas. Usted dirá dónde. Conoce la Barceloneta. Empiezo a tener suficiente con la Barcelona normal. Le apetece una buena bomba. Perdón. Picante. No de pólvora. ¿Y por qué me parece que esta es otra de sus artimañas? 29. Bajaron caminando hasta el puerto bajo un cielo tejido de relámpagos. Un perfil de mástiles se batía al viento que soplaba desde el mar y olía a electricidad. Va a caer una buena, presagió Vargas. Bordearon los hangares que se alineaban frente a la dársena del puerto, grandes edificios cavernosos que semejaban los mercados de antaño. Mi padre solía trabajar aquí, en los tinglados, señaló Alicia. Vargas guardó silencio, esperando a que ella tal vez añadiera algo más. Creí que era usted huérfana, dijo al fin. No nací huérfana. ¿A qué edad los perdió? A sus padres. Alicia se abrochó el cuello del abrigo y apretó el paso. Más vale que nos demos prisa o nos mojaremos, atajó. Empezaban a caer las primeras gotas de lluvia cuando llegaron a la Barceloneta. Eran gotas gruesas y aisladas, como balas de agua que se estrellaban contra los adoquines y ametrallaban a los tranvías que se deslizaban por el paseo que bordeaba los muelles. Vargas avistó al frente un barrio abigarrado de calles estrechas que dibujaban una retícula sobre una península que se adentraba en el mar y emulaba el trazado de la ciudad. Parece una isla, comentó. No va muy desencaminado. Ahora es el barrio de los pescadores. Y antes. Quiere una lección de historia. Para ir haciendo boca a sus bombas. Siglos atrás todo esto que ve era mar, explicó Alicia. Con el tiempo, se construyó el principio del rompeolas y se fue formando una ínsula de sedimentos arrastrados por el mar contra el dique. ¿Y cómo sabe usted todas estas cosas? ¿Por qué Leo? Tendría que probarlo alguna vez. Durante la guerra de sucesión, las tropas de Felipe V derribaron buena parte del barrio de la Ribera para construir la fortaleza de la Ciudadela. Después de la guerra, mucha de la gente que había perdido su casa se trasladó a vivir aquí. Por eso ustedes, los barceloneses, son tan monárquicos. Por eso y por llevar la contraria, que favorece el riego. La primera andanada de lluvia los persiguió con furia hasta una calleja angosta. Allí se alzaba el frontón de lo que a primera vista parecía un cruce de taberna portuaria y bar de carretera que no hubiera ganado ningún concurso de bellas artes pero que desprendía un olor que despertaba las entrañas. La bombeta, rezaba el cartel. Un grupo de parroquianos que se batían en una timba de cartas alzó levemente la vista al verlos entrar. Vargas se percató de que lo habían identificado como policía tan pronto como había puesto los pies en el bar. Un camarero de maneras hoscas los miró desde la barra y le señaló una mesa en un rincón, alejada de la clientela habitual. No parece un sitio de los suyos, Alicia. No se viene aquí por las vistas, sino por las bombas. Y sospecho que por algo más. Bueno, queda cerca. ¿De dónde? Alicia extrajo un pedazo de papel del bolsillo y lo colocó encima de la mesa. Vargas reconoció la etiqueta que Alicia había arrancado de una de las cajas de mudanza del despacho del abogado Braheians aquella misma mañana. Del guardamuebles donde Braheians ha almacenado temporalmente todos sus papeles y su archivo. Él puso los ojos en blanco. No se haga el estrecho, Vargas. No esperará que nos lo den todo hecho. Esperaba no tener que quebrantar la ley. El camarero de los rudos modales se plantó frente a ellos y los contempló con aire inquisitivo. Ponganos cuatro bombas y dos cervezas, instruyó Alicia, sin desprender la mirada de Vargas. Estrella o de barril. Estrella. Pan con tomate. Un par de rebanadas. Tostadas. El camarero asintió y partió sin más ceremonial. Siempre me he preguntado por qué le ponen ustedes tomate al pan, dijo Vargas. Y yo por qué nadie más lo hace. ¿Qué más sorpresas me tiene reservadas, amén del allanamiento de morada? Técnicamente es un almacén. No creo que moren allí más que ratas y arañas. ¿Cómo negarse entonces? ¿Qué más le ronda por esa cabecita infernal? Estaba pensando en el cretino aquel que fue usted a ver, Cascos. El empleado de Valls en la editorial Ariadna. El amante despechado. Pablo Cascos buen día, recitó Alicia. Antiguo prometido de Beatriz Aguilar. No me lo quito de la cabeza. No le parece raro. ¿Qué no es raro en este asunto? El todopoderoso ministro hurgando en secreto en la historia familiar de unos libreros de Barcelona. Habíamos determinado que su interés derivaba del hecho de que sospechaba que ellos pudieran saber algo de David Martín, de quien a su vez sospechaba que pudiera estar detrás de las amenazas y los atentados contra él, formuló Vargas. Sí, pero ¿qué tiene que ver David Martín con los Empere? ¿Qué pintan ellos en toda esta historia? Inquirió Alicia, que se quedó pensativa antes de proseguir. ¿Hay algo ahí? ¿En ese lugar? ¿En esa familia? Por eso ha decidido usted hacer visitas a domicilio a Sempere e hijos sin avisarme. Necesitaba algo nuevo para leer. Haberse comprado el tebeo. Acercarse a los Sempere antes de hora puede ser peligroso. Teme usted a una familia de libreros. Temo que levantemos la liebre antes de saber dónde estamos pisando. Creo que vale la pena arriesgarse. Cosa que ha decidido usted unilateralmente. Beatriz Aguilar y yo hemos hecho muy buenas migas, dijo Alicia. Es un encanto de chica. ¿Se enamoraría usted a primera vista? Alicia. Ella sonrió con malicia. Las cervezas y el plato con las bombas llegaron justo a tiempo para romper la conversación. Vargas miró aquella curiosa invención, una suerte de gran bola de patata rebozada y rellena de carne picante. ¿Y esto cómo se come? Alicia ensartó una bomba con el tenedor y le hincó una dentellada feroz. En la calle la tormenta golpeaba con fuerza y el camarero se había asomado a la puerta para contemplar el aguacero. Vargas observó a Alicia devorar el festín. Había algo en ella que no había advertido antes. Esto del anochecer la hace a usted revivir. Alicia apuró un trago de cerveza y le miró a los ojos. Soy una criatura nocturna. No lo jure. 30. El temporal había dejado a su paso una niebla que barría las calles de la Barceloneta y brillaba a la lumbre de las farolas. Caían ya apenas gotas sueltas cuando salieron a la calle, el eco de la tormenta alejándose en la distancia. La dirección que Alicia había sustraído aquella mañana de las cajas de la mudanza del despacho de Fernando Braheans indicaba que el guardamuebles elegido por el abogado para almacenar su mobiliario, archivos y el remanente de trastos acumulados durante décadas estaba en los terrenos del vapor barcino, una antigua factoría de calderas y locomotoras que había quedado abandonada durante la guerra civil. En apenas un par de minutos de paseo a través de callejas heladas y desiertas llegaron a las puertas de la vieja fábrica. Los raíles de una línea ferroviaria se desvanecían a sus pies y se adentraban en el recinto. Un gran portón de piedra con la leyenda vapor barcino presidía la entrada. Más allá se abría una tierra baldía de hangares y talleres dilapidados que dibujaban un cementerio para prodigios de la era del vapor. ¿Seguro que es aquí? Preguntó Vargas. Alicia asintió y se adelantó. Bordearon una locomotora varada en un vasto charco en el que afloraban carretillas, tuberías y la carcasa de una caldera abatida en la que había anidado una bandada de gaviotas. Las aves, inmóviles, los observaron pasar con ojos que brillaban en la penumbra. Una hilera de postes sostenía un enjambre de cableado del que pendían unos faroles que proyectaban una claridad mortecina. Las naves de la factoría habían sido numeradas y marcadas con carteles de madera. El nuestro es el 3, indicó Alicia. Vargas miró a su alrededor. Un par de gatos famélicos maullaban desde las sombras. El aire olía a carbón y a azufre. Cruzaron frente a una garita desierta. No debería haber un vigilante por aquí. Creo que el abogado Braheans es de soluciones económicas, apuntó Alicia. Abogado de las causas perdidas, recordó Vargas. ¿Quién tuvo, retuvo? Se acercaron a la entrada de la nave marcada con el número 3. Las huellas recientes de los neumáticos del camión de la mudanza se deshacían en el fango frente a un portón de madera trabado con barras de metal que sellaba el acceso. Una puerta más pequeña cortada sobre la lámina principal estaba cerrada con una cadena y un candado herrumbroso del tamaño de un puño. ¿Cómo andamos de fuerza bruta? Preguntó Alicia. ¿No esperará que lo abra a mordiscos? Protestó Vargas. No sé. Haga algo. El policía extrajo su revólver e insertó el cañón a bocajarro en el orificio del candado. Apártese, ordenó. Alicia se llevó las manos a los oídos. El eco del disparo aleteó entre las estructuras del recinto. Vargas sacó el revólver del candado, que cayó a sus pies arrastrando la cadena, y empujó la puerta de una patada. El interior se abrió en una telaraña de sombras entre las que asomaban las ruinas de mil y un palacios. Una red de cableado punteado de bombillas desnudas colgaba de la bóveda. Vargas rastreó el circuito por los muros hasta una caja eléctrica que asomaba en la pared y pulsó el interruptor central. Las bombillas, apenas briznas de luz amarillenta y parpadeante, se encendieron en lenta sucesión como si se tratase de una feria espectral. La corriente producía un zumbido leve, igual que el de una nube de insectos revoloteando en la oscuridad. Se adentraron por el pasillo que cruzaba la nave. El corredor estaba flanqueado por diferentes recintos protegidos por una rejilla metálica. A la entrada de cada uno pendía un cartel donde estaba anotado el número de lote, el mes y año de vencimiento del depósito y un apellido o nombre de la empresa titular del lote almacenado. Cada una de aquellas subdivisiones albergaba un mundo en sí misma. En el primer recinto avistaron una ciudadela formada por cientos de viejas máquinas de escribir, sumadoras y cajas registradoras. El siguiente acogía un ingente repertorio de crucifijos, figuras de santos, confesionarios y púlpitos. Con eso se podría montar un convento, dijo Alicia. A lo mejor aún está usted a tiempo. Más allá se tropezaron con un tío vivo desmontado tras el cual se adivinaban los restos del naufragio de una feria itinerante. Al otro lado del corredor había una colección de ataúdes y parafernalia funeraria de regusto decimonónico, incluido un baldaquín con paredes de cristal que contenía un lecho de seda en el que todavía se apreciaba la huella que había dejado algún difunto ilustre. ¡Santo Dios! ¿De dónde proviene todo esto? Murmuró Vargas. La mayoría, de fortunas venidas a menos, familias que ya habían caído en desgracia antes de la guerra y empresas que se han perdido en el agujero de los tiempos. Seguro que hay alguien que se acuerda de que todo esto está aquí. Alguien sigue pagando los alquileres. Pone los pelos de punta, la verdad. Barcelona es una casa embrujada, Vargas. Lo que sucede es que a ustedes los turistas nunca se les ocurre mirar detrás de la cortina. Mire, aquí es. Alicia se detuvo frente a una de las divisiones y señaló el cartel. Familia. Brian Slorac. Título 28887 B.C. 56. 962. ¿Está segura de que quiere hacer esto? No le imaginaba tan remilgado, Vargas. Yo me hago responsable. Usted sabrá. ¿Qué estamos buscando exactamente? No lo sé. Hay algo que conecta a Valls, Salgado, David Martín, los Empere, Bryans, su lista con los números indescifrables, los libros de Mattaix y ahora a Sanchis y a su chofer sin rostro. Si encontramos esa pieza, encontraremos a Valls. Y cree que está aquí. Hasta que demos con ella no lo sabremos. El recinto estaba cerrado con un simple candado de ferretería de barrio que cedió al quinto culatazo. Alicia no dejó pasar ni un segundo y se coló en el interior. Puele ha muerto, dijo Vargas. Es la brisa del mar. Tantos años en Madrid le han hecho perder el sentido del olfato. Vargas soltó una maldición y la siguió. Una pila de cajas de madera cubiertas con lona formaban un pasillo que conducía a una suerte de patio donde un tornado parecía haber soltado en pleno vuelo las reliquias de varias generaciones de la dinastía Bryans. El abogado debe de ser la oveja negra. No soy anticuario, pero aquí hay por lo menos una fortuna o dos, especuló Vargas. Espero entonces que su pudor legal le permita resistir la tentación de llevarse algún cenicero de plata de la yaya Bryans. Vargas señaló el carrusel de vajillas, espejos, sillas, libros, tallas, arcones, armarios, consolas, cajoneras, bicicletas, juguetes, esquís, zapatos, maletas, cuadros, carros, jarrones y cien mil enseres apilados unos contra otros hasta formar un mosaico abigarrado que tenía más de catacumba que de otra cosa. ¿Por qué siglo quiere empezar? ¿Los archivos de Bryans? Estamos buscando cajas de cartón de tamaño medio. No tendría que ser muy difícil. Los mozos de la mudanza con toda probabilidad habrán elegido el lugar disponible más próximo a la entrada para soltar la carga del abogado. Cualquier cosa que no esté cubierta por dos dedos de polvo es un posible candidato. ¿Prefiere derecha o izquierda? ¿O es una pregunta tonta? Tras varios minutos vagando entre una jungla de cachivaches que seguramente llevaban allí desde antes de que ninguno de ellos hubiera nacido encontraron una pirámide de cajas que todavía lucían una etiqueta idéntica a la que había sustraído Alicia. Vargas se adelantó y empezó a colocarlas en fila una por una mientras ella las iba abriendo y repasando el contenido. ¿Es esto lo que buscaba? Preguntó Vargas. No lo sé todavía. Un plan perfecto, murmuró el policía. Les llevó cerca de media hora separar las cajas que contenían documentos de las que estaban llenas de libros y enseres de oficina. La claridad anémica que ofrecían las bombillas en lo alto no bastaba para examinar los documentos a conciencia y Vargas partió en busca de algo con que iluminar. Regresó al poco con un viejo candelabro de cobre y un puñado de velas gruesas que parecían por estrenar. Seguro que no son cartuchos de dinamita. Preguntó Alicia. Vargas detuvo la llama del mechero a un centímetro de la primera vela y se lo tendió. ¿Quiere hacer usted los honores? Las velas abrieron una burbuja de claridad y Alicia empezó a repasar uno por uno los lomos de las carpetas que asomaban en lo alto de las cajas. Vargas la observaba, nervioso. ¿Qué hago? Está ordenado por fechas. Empezando por enero de 1934. Yo buscaré por fecha y usted por nombre. Comience por los más recientes y nos encontramos en el centro. ¿Qué busque el qué? Sanchis, Metro Barna. Cualquier cosa que nos permita relacionar a Brahe y Hanscon. Vale, cortó Vargas. Por espacio de casi 20 minutos examinaron las cajas en silencio, intercambiando ocasionalmente miradas y negativas. Aquí no hay nada de Sanchis ni de Metro Barna, dijo el policía. He mirado ya cinco años y no hay nada. Siga buscando. A lo mejor está por el banco hipotecario. No hay nada de bancos. Todos estos clientes son pelagatos, por utilizar un tecnicismo legal. Siga buscando. Vargas asintió y se sumergió de nuevo en el océano de papeles y dowsiers mientras las velas iban sudando y dejando un racimo de lágrimas de cera que descendía por el candelabro. Al rato reparó en que Alicia estaba silenciosa y había detenido su búsqueda. Levantó la mirada y la encontró inmóvil, con los ojos clavados en una pila de carpetas que había extraído de una de las cajas. ¿Qué? Preguntó Vargas. Alicia le mostró una carpeta gruesa. Isabela Gispert. Dijo. De los emperé. Ella asintió. Le enseñó otra carpeta en cuya cubierta se leía Montjuic 39 a 45. Vargas se aproximó a ella y se arrodilló junto a la caja. Empezó a repasar dowsiers y sacó varios. Valentín Morgado. El chofer de Sánchez. Sempere barra Martín. Déjeme ver. Alicia abrió la carpeta. Este es nuestro David Martín. Eso parece. Vargas se detuvo. Alicia. Ella levantó la vista del dowsier de David Martín. Mire esto, dijo Vargas. La carpeta que le tendía tenía por lo menos dos dedos de grosor. Al leer el nombre del expediente sintió un escalofrío y no pudo reprimir una sonrisa. Víctor Mattaix. Yo diría que con esto tenemos suficiente, dijo Vargas. Alicia se disponía a cerrar la caja cuando reparó en un sobre amarillento que había en el fondo. Lo tomó y lo inspeccionó a la luz de las velas. El sobre era de tamaño folio y estaba lacrado. Sopló la capa de polvo que lo recubría y leyó la palabra escrita con pluma, la única anotación que había en el sobre. Isabela. Nos vamos a llevar todo esto, afirmó Alicia. Cierre las cajas e intente dejarlas más o menos como las hemos encontrado. Pueden pasar días, si no semanas, hasta que Brianz tenga nuevas oficinas y advierta que le faltan algunos dowsiers. Vargas asintió, pero antes de levantar la primera caja del suelo se detuvo en seco y se volvió. Alicia lo miró. Ella también lo había oído. Pasos. Un eco de pisadas en la capa de polvo que cubría el recinto. Alicia sopló las velas. Vargas extrajo el revólver. Una silueta se dibujó en el umbral. Un hombre enfundado en un uniforme deshilachado los observaba. Portaba un farol y una porra cuyo temblé que delataba que el pobre estaba más asustado que un ratoncillo de almacén. ¿Qué hacen ustedes aquí? Balbuceó el vigilante. No se puede entrar después de las siete. Alicia se incorporó lentamente y le sonrió. Algo en su semblante debió de helarle las tripas porque el vigilante dio un paso atrás y blandió la porra con un gesto amenazador. Vargas le colocó el cañón del revólver en la sien. A menos que quiera usarla como supositorio, hágame el favor y suelte la porra. El vigilante dejó caer la porra y se quedó petrificado. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó. Amigos de la familia, dijo Alicia. Se nos habían olvidado unas cosas. Hay aquí alguien más con usted. Estoy yo solo para todas las naves. No me irá a matar, ¿verdad? Tengo esposa e hijos. Llevo una foto en la cartera. Vargas le sacó la cartera del bolsillo. Extrajo el dinero, que dejó caer al suelo, y se la guardó en el abrigo. ¿Cómo se llama usted? Preguntó Alicia. Bartolomé. Me gusta su nombre. Es muy masculino. El vigilante estaba temblando. Mire, Bartolomé, vamos a hacer una cosa. Nosotros nos vamos a ir a casa y usted va a hacer lo mismo. Mañana por la mañana, antes de venir, va a comprar un par de candados nuevos y va a sustituir el de la entrada y el de esa reja. Y se va a olvidar de que nos ha visto. ¿Qué le parece el trato? Vargas tensó el percutor del revólver. Bartolomé tragó saliva. Me parece bien. Y si por una de esas le coge un ataque de mala conciencia, o alguien le pregunta, acuérdese de que el sueldo que le pagan no vale esto y de que su familia le necesita. Bartolomé asintió. Vargas aflojó el gatillo y retiró el arma. Alicia le sonrió como si fuesen viejos amigos. Venga, váyase a casa y tómese una copita de coñac bien calentito. Y recoja su dinero. Sí, señora. Bartolomé se arrodilló y recogió el poco montante que llevaba en la cartera. No se olvide la porra. El hombre la agarró y se la ató al cinto. ¿Puedo irme ya? Nadie le retiene. Bartolomé dudó unos instantes, pero luego empezó a retroceder hacia la salida. Antes de que su silueta se perdiera en la sombra, Alicia le llamó. Bartolomé. Los pasos del vigilante se detuvieron. Acuérdese de que tenemos su cartera y sabemos dónde vive. No nos haga tener que hacerle una visita. Aquí mi compañero tiene un pronto muy malo. Buenas noches. Escucharon sus pasos atropellados alejándose a Escape. 31. Miquel le subió al piso un par de termos de café recién hecho y, tirando de sus influencias, una bandeja de buñuelos que acababan de salir del horno de la esquina y olían a gloria. Repartieron las carpetas y se sentaron en el suelo uno frente al otro. Alicia se tragó tres buñuelos seguidos y llenó un tazón de café que empezó a sorber, su mirada absorta en la primera de las carpetas sustraídas de los archivos de Bryans. Al poco levantó los ojos y advirtió que Vargas la observaba con gesto embarazoso. ¿Qué? Preguntó. Él señaló la falda, que Alicia se había subido para poder sentarse apoyada contra el sofá. No sea crío. No será nada que no haya visto usted antes, espero. Este por lo que tiene que estar. Vargas no replicó, pero alteró el ángulo de su postura para eludir la visión de aquella línea en la costura de las medias que le impedía centrar la atención en la apasionante prosa de los legajos legales y las notas de sumario del abogado de las causas perdidas. Se adentraron en silencio en la madrugada a riendas de la cafeína, el azúcar y el paisaje con figuras que empezaban a emerger de la documentación. Alicia había tomado un bloc de dibujo de amplias dimensiones e iba trazando una suerte de mapa con anotaciones, fechas, nombres, flechas y círculos. De vez en cuando Vargas encontraba algo relevante y se lo tendía. No hacía falta que dijera nada. Ella le echaba un vistazo y asentía en silencio. Parecía tener una habilidad sobrenatural para establecer conexiones y lazos, como si el cerebro le girase cien veces más rápido que al resto de los mortales. Vargas empezaba a intuir cuál era el proceso que gobernaba la mente de su compañera y, lejos de cuestionarlo o de intentar entender su lógica interna, se limitaba a ejercer de filtro y a irle suministrando nuevos datos con los que ella iba construyendo su mapa, pieza a pieza. Yo no sé usted, pero no me tengo en pie, dijo Vargas a las dos horas y media. Había procesado todas las carpetas que le habían tocado en la división de tareas y sentía como si la cafeína con la que había sustituido su sangre estuviera ya perdiendo fuelle y los ojos no le pudiesen para más. Váyase a dormir, sugirió Alicia. Es tarde. ¿Y usted? No tengo sueño. ¿Cómo es posible eso? La noche y yo, ya lo sabe. Le importa si me echo un rato en el sofá. Todo suyo, aunque no le prometo que no haga algo de ruido. No me despertaría ni la banda municipal. Le despertaron las campanas de la catedral. Abrió los ojos a una niebla espesa que flotaba en el aire y que olía a café y a tabaco rubio. El cielo que asomaba sobre los tejados era del color del vino temprano. Alicia seguía sentada en el suelo. Tenía un cigarrillo en los labios y se había desprendido de la falda y la blusa, y vestía apenas una suerte de combinación o salto de cama negro que invitaba a todo menos al sosiego. Vargas se arrastró como pudo hasta el baño, metió la cabeza debajo del grifo y luego se miró en el espejo. Encontró una bata de seda azul colgando de la puerta del baño y se la echó a Alicia. Tápese. Ella la agarró al vuelo. Se incorporó, desperezándose, y se enfundó en la bata. Voy a abrir la ventana antes de que tengan que venir a sacarnos los bomberos, advirtió Vargas. Una bocanada de aire fresco penetró en la sala y el remolino de humo se escurrió como un espectro atrapado en un maleficio. Vargas observó los restos de los dos termos de café, la bandeja de buñuelos reducida a polvo de azúcar y los dos ceniceros rebosantes de colillas apuradas con ahínco. Dígame que todo esto ha valido la pena, pidió. Amén de los restos de la batalla, Alicia había construido una madeja con una docena de hojas de dibujo. Las recogió y empezó a colgarlas de la pared con celo hasta formar una suerte de círculo. Vargas se aproximó. Ella se relamía los labios como un gato satisfecho. El policía agitó los termos para ver si quedaba algo y consiguió llenar media taza. Colocó una silla frente al diagrama de Alicia y asintió. Impresióneme. Ella se ató la bata de seda y se sujetó el pelo en un nudo. ¿Quiere la versión larga o la corta? Empiece por el índice y luego ya veremos. Alicia se plantó frente a su mural como si fuera una maestra de escuela, una maestra de escuela con aspecto de geisa victoriana de sospechosos hábitos nocturnos. Castillo de Montjuic, entre los años 1939 y 1944, comenzó. Mauricio Valls es director de la prisión tras contraer matrimonio con Elena Sarmiento, hija y heredera de un próspero industrial próximo al régimen y perteneciente a una especie de cábala de banqueros, empresarios y nobles que alguien bautiza como los Cruzados de Franco y que en buena medida financian las arcas del bando nacional. Entre ellos se encuentra don Miguel Ángel Ubach, fundador y accionista principal del banco hipotecario, de cuya matriz emerge la Sociedad de Capital Metro Barna que visitó usted ayer. ¿Eso está ahí? En las notas del abogado Braheans, sí. Continúe. Durante los años en los que Valls es director de la prisión de Montjuic, coinciden como prisioneros y como clientes representados por Fernando Braheans, en un momento u otro, los siguientes individuos, primero, Sebastián Salgado, presunto autor de las amenazas enviadas por correo a Valls durante años y flamante beneficiario de un perdón gestionado por el ministro, que le saca de la cárcel. Sobrevive en el mundo exterior aproximadamente seis semanas. Segundo, Valentín Morgado, es sargento del ejército republicano incluido en una amnistía de 1945 gracias a un acto heroico en prisión, cuando, según las notas de Braheans, salva a un capitán del regimiento del castillo de perecer en un accidente durante la reconstrucción de una de las murallas. Al salir de la cárcel, y acogiéndose a un programa de perdón y reconciliación auspiciado por una sociedad de patricios con mala conciencia, Morgado es contratado como mozo en los garajes de la familia Ubach, donde con los años asciende a Chófer. A la muerte del banquero Ubach, pasa al servicio de su hija Victoria, que contrae matrimonio con su amigo Sánchez, director general de Metro Barna. Hay más. Apenas estoy empezando. Tercero, David Martín. Escritor maldito acusado de una serie de extraños crímenes cometidos antes de la guerra civil. Martín había conseguido escapar de la policía en el año 1930, por lo que parece cruzando a Francia. Por motivos no aclarados regresa de incógnito a Barcelona, pero es detenido en la localidad de Puigcerdad, en el Pirineo, al poco de haber cruzado la frontera con España en 1939. ¿Qué relación tiene David Martín con este asunto, aparte de haber estado preso durante esos años? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Martín es el único de estos presos que no es cliente directo de Bryans. El abogado se hace cargo de su defensa a petición de Isabella Gispert. Desempere e hijos. Madre de Daniel Sempere, sí. Gispert era su nombre de soltera. Fallecida de Lera, supuestamente, poco después del final de la guerra en 1939. Supuestamente. Según las notas personales de Bryans, hay elementos para creer que Isabella Sempere fue asesinada. Envenenada, en concreto. No me diga. Exacto, por Mauricio Valls. Fruto de una malsana obsesión y un deseo no correspondido, o así lo supone Bryans, que como es obvio no puede, o no se atreve, a probar nada. Y Martín. David Martín es objeto de otra de las malsanas obsesiones de Valls, según las mismas notas. Las tiene de otro tipo el ministro. Al parecer, Valls pretendía forzar a Martín a que escribiese desde la prisión obras que el futuro ministro luego publicaría con su nombre para satisfacer su vanidad y sus ansias de gloria literaria, o lo que fuera. Por desgracia David Martín, según Bryans, es un hombre enfermo que ha ido perdiendo la razón, que oye voces y cree estar en contacto con un diabólico personaje de su invención, un tal Carelli. En la prisión, sus delirios, y el hecho de que durante el último año de su vida Valls decida encerrarle en una celda en solitario en lo alto de una torre del castillo, le granjean el apodo entre los internos de prisionero del cielo. Esto empieza a sonar muy suyo, Alicia. En 1941, viendo que su plan de manipular al escritor no funciona, Valls habría ordenado a dos de sus lacayos que se llevasen a David Martín a un caserón junto al parque Güell y le asesinaran. Algo inesperado sucede allí y Martín consigue escapar con vida. Entonces David Martín está vivo. No lo sabemos. O Bryans no lo sabe. Pero lo sospecha. Y probablemente también Valls. Que cree que es el quien ha estado enviando las amenazas e intentando asesinarle. Para vengarse. Esa es mi hipótesis, corroboró Alicia. Pero es una simple conjetura. Aún hay más. He dejado lo mejor para el final, sonrió ella. Dispare. Cuarto, Víctor Mateix, autor de la serie de libros El laberinto de los espíritus, un ejemplar de los cuales encontramos usted y yo escondido en el escritorio de Valls que, a tenor de lo que recuerda su hija Mercedes de la noche de su desaparición, sería el último documento consultado por el ministro antes de evaporarse de la faz de la Tierra. ¿Qué relación hay entre Mateix y los otros tres? Mateix había sido al parecer amigo de David Martín y antiguo compañero en los años 30, cuando ambos escribían novelas por entregas bajo seudónimo a sueldo de una editorial llamada Barrido y Escobillas. Las notas de Bryans apuntan a que Mateix podría haber sido también víctima de un plan similar al de Martín por parte de Valls. Quién sabe, a lo mejor Valls estaba intentando reclutar plumas fantasma con las que acumular una obra que le permitiera hacer nombre y ganar reputación en el mundo de las letras. Está claro que Valls detestaba verse relegado al papel de carcelero del régimen que su braguetazo le había conseguido y aspiraba a mucho más. Tiene que haber algo más. ¿Qué fue de Mateix? Mateix ingresa en la prisión en 1941, trasladado desde la cárcel Modelo. Un año después, si quiere usted creerse el informe oficial, se habría suicidado en su celda. Lo más probable es que le fusilaran y tirasen el cuerpo a una fosa común sin dejar registro alguno de ello. Y la obsesión malsana en este caso es. Alicia se encogió de hombros. En este caso Bryans no anota suposiciones, pero me permito llamar su atención sobre el hecho de que cuando Mauricio Valls crea su propia editorial en el año 1947 la bautiza como Ariadna, el nombre de la protagonista de los libros de la serie de El laberinto de los espíritus. Vargas suspiró y se frotó los ojos, intentando procesar todo lo que Alicia acababa de referirle. Demasiadas coincidencias, dijo al fin. Estoy de acuerdo, combinó Alicia. A ver si lo entiendo. Si todas esas conexiones existen y nosotros, o mejor dicho usted, las ha podido establecer en tres días, ¿cómo es posible entonces que la policía y las altas jerarquías del Estado, tras varias semanas de investigación, estén en blanco? Alicia se mordió el labio inferior. Eso es lo que me preocupa. ¿Cree que no quieren encontrar a Valls? Ella calibró la pregunta. No creo que se puedan permitir ese lujo. Valls no es alguien que pueda desaparecer sin más. Entonces. Tal vez solo quieren saber dónde está. Y tal vez no les interese que salgan a relucir los verdaderos motivos de su desaparición. Vargas sacudió la cabeza y se frotó los ojos. ¿Cree usted de verdad que Morgado, Salgado y Martín, tres antiguos prisioneros bajo el yugo de Valls, habrían ideado un plan para vengarse de él y de paso vengar a su compañero caído, Víctor Mateix? ¿Es eso lo que está pensando? Alicia se encogió de hombros. A lo mejor no es Morgado, el chofer. A lo mejor está implicado su jefe. Sanchis. ¿Por qué iba Sanchis a hacer algo así? Es un hombre del régimen, casado con la heredera de una de las grandes fortunas del país. Un pequeño Valls en potencia. ¿Por qué habría de meterse en semejante lío alguien así? No lo sé. Y la lista de los números que encontramos en el coche de Valls. Podría ser cualquier cosa. O no tener relación alguna con esto. Una coincidencia. Usted mismo lo dijo, ¿se acuerda? Otra más. En 20 años en la policía me he encontrado con menos coincidencias reales que gente que dijera la verdad. No lo sé, Vargas. No sé qué significan esos números. Sabe lo que realmente no me cuadra en todo esto. Alicia asintió de nuevo, como si le leyese el pensamiento. Valls, dijo. Valls, corroboró Vargas. Sin entrar en los tejemanejes de sus años en Montjuic y lo que fuera que hiciese, ya sea envenenar a Isabela Gispert y asesinar o intentar asesinar a David Martín, a Matayx y sabe Dios a quién más, en el fondo estamos hablando de un carnicero de baja estofa, un carcelero enchufado a los escalafones medios del régimen. Como él los hay a miles. Se los cruza usted por la calle cada día. Conectados, con amigos y conocidos en las butacas que cuentan, sí, pero lameculos al fin y al cabo. Lacayos y aspirantes. ¿Cómo logra un individuo así ascender en tan pocos años desde las alcantarillas del régimen hasta lo más alto? Buena pregunta, ¿verdad? Dijo Alicia. Consiga usted que su cabecita privilegiada la responda y encontrará la pieza que nos falta para que todo este galimatías cobre algún sentido. Y usted no va a ayudarme. Empiezo a dudar de que me convenga. Algo me dice que dar con la clave de su rompecabezas puede resultar mucho más peligroso que no hacerlo, y yo aspiraba a retirarme con pensión completa en unos pocos años y dedicarme a leer las comedias de Lope de Vega de la primera a la última. Alicia se dejó caer en el sofá, su entusiasmo en retirada. Vargas apuró el café frío y suspiró. Se acercó a la ventana y respiró hondo. Las campanas de la catedral repicaron de nuevo en la distancia y el policía contempló cómo el sol empezaba a tender hilos de luz entre palomares y campanarios. Hágame un favor, dijo. De momento, de todo esto ni palabra a Leandro ni a nadie. No estoy loca, atajó Alicia. Vargas cerró el ventanal y se aproximó a ella, que comenzaba a evidenciar muestras de fatiga. No es hora de que se vaya usted introduciendo en su ataúd. Preguntó él. Venga. La tomó de la mano y la condujo hasta el dormitorio. Apartó la manta y le indicó que se metiera dentro. Alicia dejó caer la bata a sus pies y se deslizó entre las sábanas. Él la tapó hasta la barbilla y la miró sonriendo. No me va a leer un cuento. Váyase a paseo. Vargas se agachó para recoger la bata del suelo y se dirigió hacia la puerta. ¿Cree usted que nos han tendido una trampa? Preguntó Alicia. Él sopesó sus palabras. ¿Por qué dice eso? No lo sé. Las trampas se las tiende uno mismo. Y lo único que sé es que usted tiene que descansar. Vargas empezó a entornar la puerta. ¿Estará usted ahí fuera? Él hizo un gesto afirmativo. Buenos días, Alicia, dijo al cerrar la puerta del dormitorio. 32. Bals ha perdido la noción del tiempo. No sabe si lleva días o semanas en esa celda. No ha visto la luz del sol desde un lejano atardecer, cuando ascendía en el coche por la carretera de Balvidrera con Vicente a su lado. La mano le duele y cuando la busca para frotarla no la encuentra. Siente pinchazos en dedos que ya no existen y un dolor agudo en los nudillos, como si le estuviesen clavando púas de hierro en los huesos. Hace días, u horas, que le molesta el costado. No acierta a ver el color de la orina que cae en el cubo de latón, pero cree que es más oscura de lo normal y que está tintada de sangre. Ella no ha vuelto y Martín sigue sin aparecer. No lo entiende. No es esto lo que quería. Verle pudrirse en vida en una celda. El carcelero sin nombre ni rostro asoma una vez al día, o eso cree. Ha empezado a medir los días por sus visitas. Le lleva agua y comida. La comida es siempre la misma, pan, leche rancia y a veces una suerte de carne reseca como mojama que le cuesta masticar porque tiene algunos dientes sueltos. Se le han caído ya dos. A veces pasea la lengua por las encías y saborea su propia sangre, sintiendo que los dientes ceden a la presión. Necesito un médico, dice cuando el carcelero llega con la comida. Este no habla casi nunca. Apenas le mira. ¿Cuánto llevo aquí? Pregunta Valls. El carcelero ignora sus preguntas. Dile que quiero hablar con ella. Contarle la verdad. En una ocasión se despierta para descubrir que hay alguien más en la celda. Es el carcelero, que sostiene algo que brilla en la mano. Quizás sea un cuchillo. Valls no hace ademán de protegerse. Nota el pinchazo en la nalga y el frío. Es solo otra inyección. ¿Cuánto tiempo me vais a mantener vivo? El carcelero se incorpora y se dirige a la salida de la celda. Valls le agarra de la pierna. Una patada en el estómago le deja sin aliento. Pasa horas hecho un ovillo, gimiendo de dolor. Esa noche vuelve a soñar con su hija Mercedes, cuando era apenas una niña. Están en la casa de Somosaguas, en el jardín. Valls se entretiene hablando con uno de sus sirvientes y la pierde de vista. Al buscarla encuentra el rastro de sus pasos camino de la casa de las muñecas. Valls se adentra en la penumbra y llama a su hija. Haya la ropa y un rastro de sangre. Las muñecas, que se están relamiendo como gatos, la han devorado. 33. Cuando Vargas abrió de nuevo los ojos la luz de mediodía resbalaba por las ventanas. El reloj de pared, un artilugio de aire decimonónico que Alicia debía de haber rescatado de algún bazar de antigüedades, rozaba casi las doce. Oyó los pasos femeninos repiqueteando por el salón y se frotó los párpados. ¿Por qué no me ha despertado antes? Me gusta oírle roncar. Es como tener un osito. Vargas se incorporó y se quedó sentado al borde del sofá. Se llevó las manos a los riñones y se masajeó las lumbares. Sentía como si le hubiesen pasado la columna por una máquina de hacer caramelo. Si quiere un consejo, no se haga mayor. No conlleva ninguna ventaja. Ya lo había pensando, replicó Alicia. El policía se levantó, combatiendo crujidos y pinchazos. Alicia estaba frente al espejo de la cómoda, perfilándose los labios de Carmín con alevosía. Iba vestida con un abrigo de lana negra ceñido con un cinturón, medias negras de costura y tacones de vértigo. Va a algún sitio. Ella dio una vuelta completa sobre sí misma, como si estuviese en un desfile, y le miró sonriente. Estoy guapa. ¿A quién piensa matar? Tengo una cita con Sergio Vilajuana, el periodista de La Vanguardia del que me habló el librero Barceló. El experto en Víctor Mattaics. Y en otras cosas, espero. Y puedo preguntar cómo le ha enredado. Le he dicho que tenía un libro de Mattaics y que quería mostrárselo. Teníais el tiempo verbal correcto. Le recuerdo que el libro se lo han robado y no tiene usted nada. Tecnicismos. Quien tuvo retuvo, como usted dice. Y además, me tengo a mí. Santa Madre de Dios. Alicia remató su atuendo con un sombrero del que pendía una rejilla que le cubría parte del rostro y se dio un último vistazo en el espejo. Se puede saber de qué va vestida. De Valenciaga. No me refería a eso. Ya lo sé. Volveré pronto, dijo camino de la puerta. Puedo usar su cuarto de baño. Siempre y cuando no me deje pelos en la bañera. Cerrar el encuentro con Vilajuana no había sido tan fácil como se lo había pintado a Vargas. De hecho, Alicia había tenido que lidiar previamente con una secretaria de redacción en el periódico que no se chupaba el dedo y que estuvo en un tris de enviarla a paseo. Varios subterfugios más tarde, consiguió que la conectasen con Vilajuana, que por teléfono sonaba más escéptico que un matemático en una merienda de obispos. Y dice usted que tiene un libro de Mattaics. De la serie de El laberinto. Ariadna y el príncipe escarlata. Creí que no quedaban más que tres copias. La mía debe de ser la cuarta. Y dice que la envía Gustavo Barceló. Sí. Me dijo que era un gran amigo suyo. Vilajuana se rió. Alicia podía oír el ajetreo de la redacción al otro lado de la línea. A partir de las doce estaré en la biblioteca de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, dijo al fin. La conoce. De oídas. Pregunte por mí en secretaría. Y lleve el libro. 34. Perdido en una plaza oculta a la sombra de la catedral se levanta un pórtico de piedra sobre cuyo arco reza la leyenda. Real Academia de Buenas Letras. De Barcelona. Alicia había oído hablar alguna vez de aquel lugar pero, como la mayoría de sus conciudadanos, apenas sabía nada de la institución a la que daban cobijo los muros de aquel palacio, reliquia de la Barcelona medieval. Sabía, o intuía, que la Academia la integraba una pleya de de sabios, escribas y letra heridos conjurados en la protección del conocimiento y la palabra escrita que llevaban reuniéndose desde finales del siglo XVIII, empeñados en ignorar que el mundo exterior refuerza año tras año su resistencia y desapego a semejantes extravagancias. El suyo parecía un ritual a medio camino entre el saber arcano y el cenáculo literario, una ilustración a puerta cerrada de la que sólo unos pocos elegidos participaban y podían dar fe. El perfume de las piedras y una obligada aura de misterio la acompañaron al cruzar el umbral que conducía al patio interior donde una escalinata ascendía hasta una estancia que hacía las veces de recepción. La interceptó un individuo de aire incunable y trazas de llevar allí desde los albores del siglo anterior que le dedicó una mirada de sospecha y le preguntó si era la señorita Gris. La misma. Ya me lo parecía. El señor Vilajuana está en la biblioteca, dijo señalando hacia adentro. Pedimos a los visitantes que guarden silencio. Pierda cuidado, he hecho voto esta misma mañana, contestó Alicia. El cancerbero no mostró intención de sonreírle la broma y ella optó por mostrar su agradecimiento y partir en busca de la biblioteca como si supiera dónde se encontraba. Ese era siempre el método más eficaz para colarse en cualquier lugar de acceso restringido, comportarse como quien sabe a dónde va y no requiere permiso ni orientación. El juego de la infiltración es similar al de la seducción, el que pide permiso ha perdido antes de empezar. Alicia deámbuló a su aire, curioseando por salones plagados de estatuas y corredores palaciegos hasta tropezar con una criatura de perfil bibliófilo y amable disposición que se identificó como Polonio y se ofreció a guiarla hasta la biblioteca. Nunca la había visto por aquí, comentó Polonio, que lucía aspecto de no haber tenido ninguna experiencia con el género femenino más allá de los versos de Petrarca. Es su día de suerte. Encontró a Sergio Vilajuana en compañía de las musas y los cerca de 50.000 libros que formaban el fondo editorial de la biblioteca de la Academia. El periodista se había instalado en una de las mesas y enfrentaba una pequeña ciudadela de folios repletos de anotaciones y tachaduras mientras mordisqueaba el capuchón de una estilográfica y murmuraba por lo bajo, domando la métrica de una frase que no acababa de aterrizar en la página a su gusto. Vilajuana tenía el don aire meditativo y flemático de un erudito británico mudado a la bonanza mediterránea. Vestía un traje de lana gris, corbata con dibujos de plumines dorados y una bufanda de color azafrán en los hombros. Alicia se adentró en la sala y dejó que el eco de sus pasos anunciara su presencia. Vilajuana emergió de su ensueño y alzó una mirada a medio camino entre lo diplomático y lo punzante. «La señorita gris, supongo», dijo, enfundando el capuchón de su estilográfica e incorporándose gentilmente. «Llámeme Alicia, por favor». Alicia le ofreció la mano, que Vilajuana estrechó con una sonrisa cortés y cierta reserva. Le indicó que tomase asiento. Sus ojos, pequeños y penetrantes, la observaban con una mezcla de recelo y curiosidad. Alicia señaló las páginas que salpicaban la mesa, algunas con la tinta aún fresca. «Le he interrumpido. Más bien me ha rescatado», replicó Vilajuana. «Una investigación bibliográfica. Mi discurso de ingreso en esta casa. Felicidades. Gracias. No quisiera parecerle brusco, señorita gris, Alicia, pero hace ya unos días que la esperaba y creo que podemos ahorrarnos el capítulo de generalidades y cortesías. Entiendo entonces que don Gustavo Barceló le ha hablado de mí. Con cierto detalle, me atrevería a decir. Digamos que le causó usted una honda impresión. Es una de mis especialidades. Eso he podido comprobar. De hecho algunos de sus antiguos amigos en la comisaría central también le envían muchos recuerdos. No se extrañe. Los periodistas somos así. Hacemos preguntas. Es un vicio que se adquiere con los años. Vilajuana había abandonado todo a mago de sonrisa y la miraba ahora fijamente. «¿Quién es usted?» Preguntó sin ambajes. Alicia consideró la posibilidad de mentir, un poco o por los codos, pero algo en aquella mirada decía que sería un grave error táctico. Alguien que quiere averiguar la verdad sobre Víctor Mattaix. Un club que últimamente parece no parar de ganar adeptos. Puedo preguntarle por qué. Me temo que no puedo responder a su pregunta. Sin mentir, quiere decir. Alicia asintió. Algo que por respeto no voy a hacer. La sonrisa de Vilajuana afloró de nuevo, esta vez rebosante de ironía. Y cree que el hacerme la pelota le resultará más rentable que mentirme. Ella batió las pestañas y adoptó el más dulce de sus semblantes. No podrá reprocharme que al menos lo intente. Veo que Barcelona se había quedado corto. Si no puede decirme la verdad, dígame al menos la razón por la que no puede hacerlo. Porque si lo hiciera le pondría a usted en peligro. O sea, que me está protegiendo. En cierto modo, sí. Y por ello debería estar agradecido y ayudarla. Es esa la idea. Me alegro de que empiece a ver las cosas a mi manera. Me temo que voy a necesitar algo más de motivación. Y no cosmética. La carne es débil, pero tras el ingreso en la mediana edad el sentido común recupera terreno. Eso dicen. ¿Qué tal una sociedad de mutua conveniencia? Barceló me dijo que estaba usted trabajando en un libro sobre Mattaix y la generación perdida de aquellos años. Lo de generación quizás sea un tanto exagerado y lo de perdida es una licencia poética por confirmar. Hablo de Mattaix, David Martín y otros. Vilajuana alzó las cejas. ¿Qué sabe usted de David Martín? Cosas que estoy segura de que le podrían interesar. Como por ejemplo. Como por ejemplo los detalles de los sumarios de Martín, Mattaix y otros prisioneros supuestamente desaparecidos en la prisión de Montjuic entre 1940 y 1945. Vilajuana le sostuvo la mirada. Le brillaban los ojos. ¿Ha hablado usted con el abogado Bryans? Alicia se limitó a sentir. Me consta que él no suelta prenda, dijo Vilajuana. Hay otros modos de averiguar la verdad, insinuó Alicia. En comisaría dicen que esa es otra de sus habilidades. ¿Qué mala es la envidia? replicó ella. El deporte nacional, corroboró Vilajuana, que parecía estar disfrutando a su pesar del pequeño duelo dialéctico. Aún así, no creo que llamar a comisaría preguntando por mí sea una buena idea, y menos ahora. Se lo digo por su bien. No soy tan torpe, señorita. Yo no he hecho la llamada y mi nombre no ha salido a relucir. Ya ve que yo también hago lo posible por protegerme. Me alegro de oírlo. En estos tiempos toda precaución es poca. En lo que todos parecen estar de acuerdo es en que no es usted de fiar. En ciertos lugares y ciertos momentos esa es la mejor de las recomendaciones. No le diré que no. Dígame, Alicia, ¿no tendrá esto que ver por casualidad con nuestro inefable ministro don Mauricio Valls y su pulcramente olvidado pasado como carcelero? Pregunto. ¿Qué le hace pensar eso? La cara que ha puesto cuando le he mencionado. Ella dudó un instante y Vilajuana asintió para sí, confirmando su propia sospecha. ¿Y si ese fuera el caso? Inquirió Alicia. Digamos que contribuiría a que estuviese un poco interesado. ¿Qué tipo de intercambio tenía usted en mente? Estrictamente de buenas letras, replicó Alicia. Usted me dice lo que sabe de Matayx y yo le prometo acceso a toda la información de la que disponga una vez que haya solucionado el asunto que me ocupa. Y hasta entonces. Mi eterno agradecimiento y la satisfacción de saber que ha hecho usted lo correcto ayudando a una pobre damisela en apuros. Ya. Tengo que reconocer que al menos es usted más convincente que su, me atrevo a suponer, compañero, adujo Vilajuana. Perdón. Me refiero al que me vino a visitar hará un par de semanas y a quien por cierto no he vuelto a ver, dijo el periodista. No intercambian ustedes información a la hora del recreo. O se trata de un competidor. Recuerda su nombre. Lomana. Podría ser. No se me quedó. La edad, como le decía. ¿Qué aspecto tenía? Preguntó Alicia. Mucho menos tentador que el suyo. Tenía una cicatriz en la cara. Vilajuana asintió y afiló la mirada. ¿Se la hizo usted, tal vez? Se cortó al afeitarse. Siempre ha sido un manazas. ¿Qué le dijo usted a Lomana? Nada que no supiese ya, replicó Vilajuana. Mencionó el avals. No explícitamente, pero se notaba que le interesaban los años de Matáis en el castillo de Montjuic y su amistad con David Martín. No hace falta ser un lince para atar cabos. Y no le ha vuelto a ver o hablar con él. Vilajuana negó. Lomana puede ser muy insistente, dijo Alicia. Como se lo quitó de encima. Le dije lo que quería oír. O lo que creía querer oír. ¿Qué era? Parecía muy interesado en la casa en la que Víctor Matáis y su familia vivieron hasta su arresto en 1941 en la carretera de las aguas, al pie de Valvidrera. ¿Por qué la casa? Me preguntó qué sentido tenía la frase, la entrada del laberinto. Quería saber si se refería a un lugar concreto, dijo Vilajuana. Y. Le dije que en las novelas del laberinto la, entrada, el lugar por el cual Ariadna, cae, al mundo subterráneo de esa otra Barcelona, es la casa en la que vive con sus padres, que no es otra que la misma casa donde vivían los Matáis. Le proporcioné la dirección y cómo llegar hasta allí. No es nada que no pudiera haber encontrado perdiendo una hora en el registro de la propiedad. Quizá esperaba hallar allí un tesoro, o algo mejor. Voy bien. Le dijo Lomana para quien trabajaba. Preguntó Alicia. Me enseñó una placa. Como en las películas. No soy experto, pero parecía legítima. Tiene usted también una de esas placas. Ella negó. Lástima. Una mujer fatal al servicio del régimen es algo que pensaba que sólo podía suceder en una novela de Julián Carax. ¿Es usted lector de Carax? ¿Cómo no? El santo patrón de todos los novelistas malditos de Barcelona. Deberían conocerse. Prácticamente parece usted una criatura suya. Alicia suspiró. Esto es importante, señor Vilajuana. La vida de varias personas está en juego. Mencione una. Con nombre y apellidos, a ser posible. Así a lo mejor me lo puedo tomar todo un poco más en serio. No puedo hacer eso, dijo Alicia. Claro. Por mi propia seguridad, supongo. Ella asintió. Aunque no se lo crea. A continuación el periodista cruzó las manos sobre el regazo y se reclinó en el asiento, pensativo. Alicia sintió que le estaba perdiendo. Había llegado el momento de echarle más carnaza al cebo. ¿Cuánto hace que no vea al ministro Valls en público? Lanzó. Vilajuana despegó las manos, su interés resucitado y coleando. Prosiga. No tan rápido. El trato es que usted me dice lo que sabe de Matayx y de Martín, y yo le digo lo que pueda tan pronto como pueda. ¿Qué es mucho? Tiene mi palabra. Vilajuana río por lo bajo pero asintió despacio. Valls incluido. Valls incluido, mintió Alicia. Supongo que es inútil que le pida que me enseñe el libro. Alicia deslizó la más dulce de todas sus sonrisas. También me ha mentido sobre eso. Solo en parte. Tenía el libro hasta hace dos días, pero lo he perdido. Intuyo que no por habérselo olvidado en el tranvía. Alicia negó. El trato, si me permite la enmendalla, es el siguiente, dijo Vilajuana, usted me indica dónde encontró el libro y yo le cuento lo que quiere saber. Alicia iba a despegar los labios cuando el periodista alzó el índice en señal de advertencia. Una mención más a mi seguridad personal y tendré que desearle buena suerte y buenos días. Dando por supuesto que lo que me diga quedará entre nosotros. Ella meditó largamente. Tengo su palabra. Vilajuana puso la mano sobre los folios en los que estaba trabajando. Lo juro sobre mi discurso de ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona. Alicia asintió entonces. Miró a su alrededor y se aseguró de que estuviesen a solas en la biblioteca. El periodista la observaba, expectante. Lo descubrí oculto en el escritorio personal de Mauricio Valls en el despacho de su residencia particular, hace una semana. Y puedo saber qué hacía usted allí. Alicia se inclinó hacia adelante. Investigar su desaparición. La mirada de Vilajuana prendió como una bengala. Júreme que la exclusiva de este tema y lo que derive de él es mía. Se lo juro sobre su discurso de ingreso en esta casa. Vilajuana la miraba fijamente a los ojos. Alicia ni siquiera pestañeó. El periodista cogió un manojo de folios en blanco de la mesa y se los tendió, junto con su estilográfica. «Tenga», dijo. «Creo que le va a interesar tomar algunas notas». 35. Conocí a Víctor Mattaix hará unos 30 años, concretamente en el otoño de 1928. Por entonces yo empezaba en el oficio y trabajaba en la redacción de la voz de la industria tapando agujeros y haciendo un poco de todo. En aquella época Víctor Mattaix escribía novelas por entregas bajo diferentes eudónimos para una editorial propiedad de un par de sinvergüenzas, barrido y escobillas, que tenían fama de estafar a todo el mundo, desde a sus autores hasta a los proveedores de papel y tinta. Allí publicaban también a David Martín, a Ladislao Bayona, a Enrique Marqués y a toda aquella generación de autores jóvenes y hambrientos de la Barcelona de antes de la guerra. Cuando los adelantos de Barrido y escobillas no le llegaban para cerrar el mes, que era a menudo, Mattaix escribía piezas por encargo para varios diarios, incluida la voz de la industria, desde relatos cortos hasta unas magníficas crónicas de viajes a lugares en los que no había estado nunca. Me acuerdo de una titulada, Los misterios de Bizancio, que en su día me pareció una obra maestra y que Mattaix se inventó de cabo a rabo sin más documentación que una lámina de postales antiguas de Estambul. Y yo que me creo todo lo que leo en los diarios, suspiró Alicia. Ya tiene usted cara, ya. Pero aquellos eran otros tiempos, cuando las plumas que mentían en la prensa lo hacían con gracia. El caso es que más de una vez me había tocado recortar los textos de Mattaix al cierre para que entraran en caja cuando había que hacer sitio para algún anuncio de última hora o para las columnas intempestivas de cualquier amigo del editor. Un día que Mattaix había ido a la redacción a cobrar sus colaboraciones se me acercó. Creí que me iba a pegar una bronca pero se limitó a darme la mano, a presentarse como si yo no supiera quién era y a agradecerme que fuese yo y no otro el que les pasara la tijera a sus textos cuando no había más remedio. «¿Tiene usted buen ojo, Vilajuana? Que no se lo echen a perder por aquí», me dijo. Mattaix tenía el don de la elegancia. No hablo de indumentaria, aunque siempre vestía impecable su traje de tres piezas y llevaba unos lentes redondos de alambre fino que le daban un aire pro-hustiano pero sin las magdalenas, sino de sus modales, el modo en que se dirigía a la gente, como hablaba. Era eso que los redactores jefe cursis llaman una rara avis. Además era un hombre generoso, que hacía favores sin que se los pidieran y sin esperar nada a cambio. De hecho fue él quien, poco después, me recomendó para un puesto en la redacción de La Vanguardia, gracias a su ayuda conseguí escaparme de la voz de la industria. Para entonces Mattaix ya casi no escribía para los periódicos. Nunca le había gustado hacerlo y para él era solo un modo de levantar sus ingresos en los tiempos de vacas flacas. Una de las series que escribía para Barrido y Escobillas, La ciudad de los espejos, era en aquellos años bastante popular. Yo creo que entre David Martín y él mantenían a flote la escudería entera de Barrido y Escobillas, y trabajaban sin cesar. Martín, en especial, se dejó la poca salud y cordura que le quedaban quemándose el cerebro frente a la máquina de escribir. Mattaix, por cuestiones de familia, tenía una situación más holgada. Venía de buena familia. No exactamente, pero tuvo un golpe de suerte, o no, según se mire, al heredar una propiedad de un tío suyo, un personaje un tanto extravagante llamado Ernesto al que apodaban el emperador del terrón. Mattaix era su sobrino favorito, o al menos el único miembro de la familia al que no detestaba. Así, al poco de casarse, Víctor Mattaix pudo mudarse a un caserón imponente junto a la carretera de las aguas, en la ladera de Valvidrera, que le dejó el tío Ernesto junto con algunas acciones de la compañía de importación de ultramarinos que había fundado al volver de Cuba. Era el tío Ernesto un indiano. De los del libro de texto. Se había marchado de Barcelona con 17 años con una mano delante, una detrás y otra en el bolsillo del prójimo. Le buscaba la Guardia Civil para romperle las piernas y de puro milagro consiguió colarse de polizón en un barco mercante rumbo a la Habana. ¿Y qué tal le trataron las Américas? Mucho mejor que él a ellas. Cuando el tío Ernesto volvió a Barcelona en su propio navío, vestido de blanco y con una esposa escandinava 30 años más joven que él recién adquirida por correo, habían pasado más de cuatro décadas. En todo aquel tiempo el emperador del terrón había ganado y perdido fortunas, propias y ajenas, en el negocio del azúcar y de las armas. Gracias a un surtido batallón de amantes y queridas había engendrado suficientes bastardos como para poblar todas las islas del Caribe, y había cometido tropelías que, de haber habido un dios de guardia y algo de justicia, le habrían garantizado parada y fonda en el infierno por diez mil años. De haberlo habido, dijo Alicia. En su defecto, cabe decir que, si no justicia, si hubo al menos una punta de ironía. El cielo es así. Cuentan que al poco de regresar de Cuba, el emperador del terrón empezó a perder la razón a causa de un veneno que le había suministrado en su última cena tropical una cocinera mulata despechada y preñada de malicia y sabe Dios de qué más. El indiano acabaría volándose la tapa de los sesos en el desván de su recién estrenada mansión convencido de que había algo que habitaba en la casa, algo que se arrastraba por las paredes y por el techo y olía como el nido de una serpiente. Algo que cada noche se le colaba en el dormitorio y se acurrucaba con él en la cama para succionarle el alma. Impresionante, replicó Alicia. La dramaturgia es suya. La tome prestada de Mattaix, que incluyó la anécdota, con algún retoque operístico, en una de las novelas de El Laberinto. Lástima. La realidad nunca supera a la ficción, al menos no a la de calidad. Y la realidad en este caso era. Con toda probabilidad más mundana. La teoría más fiable ya se apuntó el día del funeral del indiano Ernesto, un evento multitudinario que tuvo lugar en la catedral con la presencia del obispo, el alcalde y todo el pesebre viviente del consistorio ciudadano. Por no hablar de todos aquellos a los que el tío Ernesto les había prestado dinero y se hallaban allí para asegurarse de que estaba muerto de verdad y que no tendrían que devolvérselo. Pero a lo que iba, el rumor del día fue que lo único que de verdad se le colaba entre las sábanas al difunto magnate del azúcar era la hija del ama de llaves, una muchacha de 17 años de armas tomar que tiempo después hizo fama y fortuna como cabaretera en el paralelo con el nombre artístico de Doris Laplace, y que lo que le succionaba cada noche no era precisamente el alma. Y entonces el suicidio. Por lo visto, asistido. Todo parece indicar que a la sufrida nueva esposa del indiano, para que luego digan que las nórdicas son frías, se le hincharon las narices tras haberle aguantado años de matrimonio y cornamenta, y una noche de San Juan decidió desterrajarle un tiro en la cara con la escopeta de caza que el hombre guardaba junto a la cama por si llegaban los anarquistas. Una historia ejemplar. Vidas de santos y pecadores, un género muy barcelones. Sea cual fuere la versión fidedigna de los hechos, el caso es que el caserón quedó abandonado durante años y la fama de embrujos y maldiciones que lo habían acompañado desde que el indiano hizo poner la primera piedra nocesón y cuando Mattaix y su esposa Susana, recién casados, se instalaron allí. Hay que decir que la casa tenía tela marinera. Una vez que estuve allí Mattaix me ofreció el turdilax y el sitio ponía los pelos de punta, al menos a mí, que lo que me gusta son las comedias musicales y los romances ligeros. Había escaleras que no conducían a ninguna parte, un pasillo de espejos dispuestos de una manera tal que cuando lo cruzabas parecía que tenías a alguien siguiéndote y un sótano en el que el indiano hizo construir una piscina con un fondo de mosaico que dibujaba la cara de la que había sido su primera esposa en Cuba, Leonor, una muchacha de 19 primaveras que se suicidó clavándose una pinza del pelo en el corazón porque tenía el convencimiento de que estaba embarazada de una serpiente. Entrañable. Y es ahí a donde envió usted a Lomana. Vilajuana asintió con una sonrisa maliciosa. Le contó todo eso de los pérfidos espíritus del más allá y de las rarezas de la casa. Lomana puede ser muy supersticioso y aprensivo para esas cosas. Me está mal decirlo, pero esa es la impresión que me dio y, dada la escasa simpatía que me despertó el personaje, preferí no adelantarle información no solicitada a fin de no estropearle la sorpresa. ¿Cree usted en esas cosas? En brujos y maldiciones. Creo en la literatura. Y a ratos en el arte de la gastronomía, sobre todo si hay un buen arroz de por medio. Lo demás son embustes o paños calientes, según se mire. Algo me dice que en eso nos parecemos usted y yo. En lo de la literatura, quiero decir, no en lo de la gastronomía. ¿Y qué pasó entonces? Preguntó Alicia, deseosa de volver al relato de Mattaix. La verdad es que nunca oía Mattaix quejarse de interferencias del más allá ni nada parecido. Yo diría que él creía en todas esas paparruchas aún menos que en las arengas políticas que ya por entonces habían convertido este país en un hervidero de gallináceas. Se acababa de casar con Susana, de la que estaba perdidamente enamorado, y trabajaba sin parar en un despacho con vistas de toda Barcelona a sus pies. Susana era una criatura frágil y de salud delicada. Tenía la piel casi transparente y cuando uno la abrazaba tenía la sensación de que se iba a romper. Se cansaba con mucha facilidad y a veces debía pasar el día entero en cama porque se sentía demasiado débil para levantarse. Mattaix siempre estaba preocupado por ella, pero la quería con locura y ella creo que le correspondía. Los visité allí un par de veces y aunque tengo que admitir que como le digo la casa era un pelín siniestra para mi gusto, me pareció que pese a todo eran felices. Al menos al principio. Cuando Mattaix bajaba a la ciudad, como él solía decir, a menudo se acercaba a la sede de la vanguardia y salíamos a comer juntos o a tomar una taza de café. Siempre me hablaba de la novela en la que andaba trabajando y me daba unas páginas a leer para conocer mi opinión, aunque luego no hiciese mucho caso de mis comentarios. Me usaba de conejillo de indias, por así decirlo. En aquellos días Mattaix todavía era un mercenario. Escribía bajo no sé cuántos eudónimos a precio fijo por palabra. La salud de Susana requería de una continua atención médica y de medicinas, y Mattaix solo permitía que la visitaran los mejores especialistas. Si para ello tenía él que dejarse su salud trabajando a destajo, poco le importaba. Susana soñaba con quedarse embarazada. Los médicos ya le habían dicho que aquello iba a ser complicado. Y costoso. Pero se produjo el milagro. Sí. Tras varios abortos y años de penurias, Susana se quedó en estado en 1931. Mattaix no vivía temiendo que ella fuera a perder de nuevo al bebé y quizá a la vida. Pero por una vez todo salió bien. Susana siempre había querido tener una hija y ponerle el nombre de una hermana que había perdido en la infancia. Ariadna. Durante los años en que intentaron concebir una criatura, Susana le pidió a Mattaix que empezase a escribir un libro nuevo, diferente a todos los que había creado hasta entonces. Un libro que no sería para nadie más que para esa niña con la que soñaba. Literalmente. Susana decía que la había visto en sueños y le había hablado. ¿Fue ese el origen de los libros de El laberinto? Sí. Mattaix empezó a escribir la primera entrega de la serie con las aventuras de Ariadna en una Barcelona mágica. Yo creo que los escribía también para sí mismo, no solo para Ariadna. Siempre me pareció que los libros de El laberinto, de algún modo, eran una advertencia. ¿Sobre qué? Sobre la que se venía encima. Usted debía de ser muy joven por entonces, apenas una niña, pero en los años de antes de la guerra esto ya pintaba muy mal. Se podía oler. Estaba en el aire. Ahí tiene un buen título para su libro. Vilajuana sonrió. Cree que Mattaix imaginaba lo que iba a pasar. Él y muchos otros. Había que estar ciego para no verlo. Hablaba de ello a menudo. Alguna vez le oí decir que estaba pensando irse fuera del país, pero Susana, su mujer, no quería dejar Barcelona. Creía que si lo hacían nunca se quedaría embarazada. Luego ya fue tarde. Hábleme de David Martín. Le conocí a usted. Vilajuana puso los ojos en blanco. A Martín. Un poco. Coincidí con él dos o tres veces. Mattaix me lo presentó un día que habíamos quedado en el bar Canaletas. Habían sido buenos amigos desde muy jóvenes, antes de que a Martín le saltase la espoleta, pero Mattaix le seguía teniendo mucho aprecio. A mí, la verdad, me pareció la persona más extraña que había conocido en toda mi vida. ¿En qué sentido? Vilajuana dudó unos instantes antes de responder. David Martín era un hombre brillante, probablemente demasiado para su propio bien. Pero en mi modesta opinión estaba ido por completo. Ido. Loco. Como un cencerro. ¿Qué le hace decir eso? Llámele intuición. Martín oía voces. Y no me refiero a las de las musas. Quiere decir que era esquizofrénico. A saber. Lo que sé es que Mattaix estaba preocupado por él. Y mucho. Mattaix era así, se preocupaba por todo el mundo menos por el mismo. Al parecer Martín se había metido en no sé qué lío y apenas se veían ya. Martín rehuía a la gente. No tenía familia que le pudiera ayudar. No tenía a nadie. Y si tenía a alguien, acababa por alejarlo. Su única conexión con el mundo real era una jovencita que había tomado como aprendiza, una tal Isabela. Mattaix creía que Isabela era la única que le mantenía vivo y procuraba protegerlo de sí mismo. Mattaix solía decir que el único demonio de verdad era su cerebro, que se lo estaba comiendo vivo. El único demonio. Había más. Vilajuana se encogió de hombros. No sabría cómo explicárselo sin que se ría. Inténtelo. Pues el caso es que Mattaix me contó una vez que David Martín creía que había firmado un contrato con un misterioso editor para escribir una especie de texto sagrado, como si se tratase de la Biblia de una nueva religión. No ponga esa cara. Según Mattaix, Martín se reunía de vez en cuando con ese personaje, un tal Andreas Carelli, para recibir sus instrucciones de ultratumba o algo así. Y Mattaix, por supuesto, dudaba de la existencia del tal Carelli. Dudar es poco. Le tenía bien situado en su lista de improbables entre el ratoncito Pérez y el país de las hadas. Mattaix me pidió que hiciese algunas averiguaciones en ambientes editoriales para ver si dábamos con el supuesto editor. Y las hice. Removí cielo, tierra y todo lo que había entre medio. Y. El único Carelli que encontré fue un compositor barroco llamado Arcángelo U Carelli, que tal vez le suene. ¿Y quién era entonces el Carelli para el que Martín trabajaba, o imaginaba estar trabajando? Martín creía que era otra clase de Arcángelo U, uno caído. El periodista se llevó dos dedos a la frente a modo de cuernos y sonrió con sorna. El diablo. Con rabo y pezuñas. Un mefistófeles con sastre caro que había llegado desde los infiernos para tentarle en un pacto fáustico para crear un libro maldito que sería la base de una religión que habría de prenderle fuego al mundo. Lo que le decía, como un cencerro. Así acabó. Se refiere en la prisión de Montjuic. Eso fue algo después. A principios de los años 30 David Martín, fruto de sus delirios y esa extraña alianza con su diablillo cojuelo, tuvo que huir por piernas de Barcelona cuando la policía le acusó de haber cometido una serie de crímenes que nunca se llegaron a resolver. Parece ser que consiguió salir del país de puro milagro. Pero imagínese lo loco que estaría que no se le ocurrió nada mejor que volver a España en tiempos de guerra. Le detuvieron en Puigcerda, al poco de cruzar los Pirineos, y acabó en el castillo de Montjuic. Como tantos otros. Y como Matayx algo después. Allí se reencontraron tras varios años sin verse. Triste final donde los haya. Sabe por qué regresó. Aunque Martín no estuviese del todo cuerdo bien sabría que si regresaba a Barcelona iba a ser capturado tarde o temprano. Vilajuana se encogió de hombros. ¿Por qué hacemos las más grandes tonterías en esta vida? Por amor, por dinero, por despecho. En el fondo es usted una romántica, ya lo sabía yo. Por amor, entonces. ¿Quién sabe? No sé qué otra cosa esperaba hallar en un sitio donde medio país estaba asesinando a la otra mitad en nombre de unos trapos de colores. La tal Isabela. No lo sé. Esa parte del rompecabezas no la he encontrado todavía. Era Isabela la misma que poco más tarde se casó con el librero Sempere. Vilajuana la miró con cierta sorpresa. ¿Cómo sabe usted eso? Digamos que tengo mis fuentes. ¿Qué estaría bien que compartiera conmigo? Tan pronto como pueda. Tiene mi palabra. ¿Era entonces Isabela la misma persona? Sí. Era la misma. Isabela Gispert, hija de los dueños del colmado Gispert que aún está detrás de Santa María del Mar, destinada a convertirse en Isabela de Sempere. ¿Cree usted que Isabela estaba enamorada de David Martín? Le recuerdo que se casó con el librero Sempere, no con él. Eso no prueba nada, replicó Alicia. Supongo que no. ¿La conoció usted? A Isabela. Vilajuana asintió. Estuve en la boda. Le pareció que era feliz. Todas las novias son felices el día de su boda. Esta vez fue ella la que sonrió con malicia. ¿Y cómo era? El hombre bajó la mirada. Solo hablé con ella una o dos veces. Pero le causaría una impresión. Sí. Isabela causaba impresión. Y. Y me pareció una de esas contadísimas personas que hacen de este perro mundo un sitio que vale la pena visitar. Fue usted al entierro. Vilajuana asintió lentamente. Es verdad que murió de cólera. Una sombra se extendió por la mirada del periodista. Eso dijeron. Pero usted no lo cree. El periodista negó. Entonces ¿por qué no me cuenta el resto de la historia? A decir verdad es una historia muy triste que me gustaría olvidar. Por eso lleva usted tantos años escribiendo un libro sobre ella. Un libro que supongo que sabe que nunca podrá publicar, al menos en este país. Vilajuana sonrió con tristeza. ¿Sabe lo que me dijo David Martín la última vez que le vi? Fue una noche en que los tres, Matáis, él y yo, habíamos tomado alguna copa de más en el champagne para celebrar que Víctor había acabado el primer libro de El laberinto. Alicia negó. No sé por qué la conversación derivó hacia el viejo tópico de los escritores y el alcohol. Martín, que podía beberse una bañera de licor y no perder la lucidez, me dijo aquella noche una cosa que nunca he olvidado. Se bebe para recordar y se escribe para olvidar. A lo mejor no estaba tan loco como parecía. Vilajuana asintió en silencio, su rostro embargado por los recuerdos. Cuénteme entonces lo que lleva tantos años intentando olvidar, dijo Alicia. No me diga luego que no la he avisado, advirtió. Fragmento de los olvidados. Víctor Matáis y el fin de la generación perdida de Barcelona. De Sergio Vilajuana. Ediciones Destino, Barcelona, 1989. Así reza el primer párrafo de un divertimento rebosante de ironía titulado Tinta y azufre escrito por Víctor Matáis en 1933, presumiblemente inspirado en las desventuras de su amigo y colega David Martín. No hace falta ser guete para saber que tarde o temprano cualquier escritor que merezca ese título se tropieza con su mefistófeles. Los de buen corazón, si es que los hay, le entregan su alma. El resto le venden la de los incautos que se ponen en su camino. Víctor Matáis, que merecía el título y se lo había ganado a pulso, se encontró con su mefistófeles un día de otoño de 1937. Si vivir de la literatura ya había sido un acto de equilibrismo hasta aquel momento, el estallido de la guerra se llevó por delante lo que quedaba de la precaria maquinaria editorial en la que Matáis había hallado su propósito y sustento. Se seguía escribiendo, y publicando, pero el nuevo género rey era la propaganda, el panfleto y el panegírico al servicio de causas grandiosas empapadas de ruido y sangre. En cuestión de meses, Matáis se encontró, como tantos otros, sin otro modo de ganarse la vida que la caridad ajena y el azar, que por entonces solían apostar a la baja. Sus últimos editores, a los que había confiado la serie de novelas de El laberinto de los espíritus, eran un dúo de sagaces caballeros llamados Rebels y Badens. Badens, notable gourmand y con naiseur de las finas viandas y los productos de la tierra, se había retirado temporalmente a su masía de Lampurdán a criar tomates y a contemplar los secretos de la trufa a la espera de que la locura de los tiempos encontrase su momento de templanza. Badens era un optimista nato al que las trifulcas le causaban náusea así que quería creer que el conflicto no se extendería más allá de dos o tres meses, tras los cuales España regresaría a su estado natural de caos y esperpento en el que siempre había lugar para la literatura, el buen llantar y el negocio. Rebels, fino estudioso de los malabarismos del poder y el teatro político, había optado por quedarse en Barcelona y mantener abiertas sus oficinas, aunque fuera bajo mínimos. La edición de literatura había pasado a un limbo incierto y el grueso del negocio se concentraba ahora en la impresión de arengas, panfletos y epopeyas ejemplares a mayor gloria de los héroes del momento, que cambiaban de semana en semana merced a las luchas internas y el amago de soterrada guerra civil dentro de la declarada guerra civil que afectaba al bando republicano. Menos optimista que su socio, que seguía enviándole cajas de espléndidos tomates y hortalizas, Rebels se olía que aquello iba para largo y que acabaría peor que mal. Rebels y Badens, no obstante, seguían pagando de sus ahorros un pequeño sueldo a Mattaix a modo de anticipo por obras futuras. Mattaix, pese a sus reservas, lo aceptaba de mala gana. Rebels ignoraba sus reparos e insistía. Cuando la discusión inevitablemente derivaba en escrúpulos o en lo que el editor denominaba mariconadas de quien todavía no ha empezado a pasar hambre de verdad, le ofrecía su sonrisa socarrona y le aseguraba, Víctor, por nosotros no llore usted que ya me encargaré de que todo esto que le estamos adelantando nos lo compense usted algún día. Gracias a la ayuda de sus editores, Mattaix conseguía que su familia tuviese algo que llevarse a la boca, situación que comenzaba a ser privilegiada. La mayoría de sus colegas se encontraban en una situación bastante más precaria y de pronóstico vertiginoso. Algunos se habían unido a la milicia en un arrebato de pasión y romanticismo. Exterminaremos a la rata del fascismo en su putrefacta madriguera, entonaban. Más de uno le recriminó que no se uniera. Era una época en que mucha gente tenía por credo y conciencia los carteles de propaganda que cubrían las paredes de la ciudad. El que no está dispuesto a luchar por su libertad no la merece, le decían. A Mattaix, que sospechaba que tenían razón, le carcomía el remordimiento. Debía abandonar a Susana y a su hija Ariadna en el caserón de la colina y partir al encuentro de las tropas del llamado Bando Nacional. No sé de qué nación hablan, pero no es la mía, le dijo un amigo al que acudió a despedir a la estación, y tampoco la tuya, aunque no tengas el valor de salir a defenderla. Mattaix regresó a su casa avergonzado de sí mismo. Al llegar, Susana le abrazó y se echó a llorar, temblando. «No nos dejes», le imploró. «Tu patria somos Ariadna y yo». A medida que avanzaba la contienda, Mattaix descubrió que no podía escribir. Se sentaba frente la máquina durante horas con la mirada perdida en el horizonte tras los ventanales. Con el tiempo empezó a bajar casi todos los días a la ciudad, a buscar oportunidades, se decía, o a huir de sí mismo. La mayoría de sus conocidos mendigaban por entonces favores en el turbio mercado negro de vasallajes y servidumbres que se extendía a la sombra de la guerra. Había corrido el rumor entre los letraheridos famélicos de que Mattaix recibía un sueldo a fondo perdido de Rebelsivadense. Su viejo amigo Martín ya se lo había advertido, «La envidia es la gangrena de los escritores, nos pudre en vida hasta que el olvido nos ciega sin contemplaciones». En cuestión de meses sus conocidos ya no le conocían. Cuando le veían de lejos, cambiaban de acera y murmuraban entre ellos, riendo su desprecio. Otros pasaban a su lado y bajaban la mirada. Los meses iniciales de la contienda habían dejado Barcelona sumida en un extraño letargo de temores y escaramuzas internas. La rebelión fascista había fracasado en la ciudad en los primeros días tras el golpe y alguno quiso creer que la guerra se había quedado lejos, que aquello no pasaría de ser otra bravata más de generales breves de estatura y de vergüenzas, y que en cuestión de semanas la cosa volvería a la normalidad calenturienta que caracterizaba la vida pública del país. Mattaix ya no lo creía. Y tenía miedo. Sabía que una guerra civil nunca es una, sino una masijo de pequeñas o grandes luchas enquistadas entre sí. Su memoria oficial siempre es la de los cronistas atrincherados en el bando ganador o en el perdedor, pero nunca la de aquellos que se ven atrapados entre ambos y que raramente han encendido la mecha de la hoguera. Martín solía decir que en España se desprecia al adversario pero se odia al que va por libre y no comulga con las ruedas de ningún molino. Mattaix no le había creído en su momento, pero empezaba a pensar que el único pecado que no se perdona en España es el de no tomar bando y resistirse a unirse a un rebaño u otro. Y donde hay rebaños de borregos siempre aparecen lobos hambrientos. Mattaix, a su pesar, había aprendido todo eso y empezaba a oler la sangre en el aire. Tiempo habría luego para esconder los muertos y darse a la fábula. Ahora era el momento de sacar los cuchillos y coronar mezquindades. Las guerras lo ensucian todo, pero limpian la memoria. Aquel fatídico día de 1937 en que habría de cambiar su destino, Mattaix había bajado a la ciudad para reunirse con rebels. Siempre que se veían, el editor le invitaba a comer en el bar velódromo, que quedaba cerca de las oficinas de ediciones Orbe en la Diagonal, y le ofrecía bajo mano un sobre con algunos dineros con los que sostener a su familia durante un par de semanas más. Aquel día Mattaix, por primera vez, se negó a aceptarlo. Así describe la escena en su memoria de tinieblas, una suerte de crónica novelada de la guerra y de los años que le llevaron a prisión, que nunca llegó a ser publicada y en la que él es un personaje más, visto por un narrador omnisciente que podría o no ser la parca. El frontón acristalado del gran bar velódromo se alzaba donde la calle Muntaner pierde su ladera noble, a apenas unos pasos de la Diagonal. Allí una luz de acuario y unos techos de catedral civil ofrecían asilo y salón de chicorias a quienes aún pretendían creer que la vida seguía, y mañana, o el otro, sería otro día. Rebels siempre elegía una mesa esquinera desde la que podía ver todo el local y detectar quién entraba y salía. No, señor Rebels. No puedo aceptar ya más su limosna. No es limosna, es una inversión. Sepa que Badens y yo estamos convencidos de que en diez o veinte años será usted uno de los autores más leídos de toda Europa. Y si no, me meto a cura y Badens sustituye la trufa por la mortadela. Lo juro sobre este plato de caracoles a la yauna. Usted y sus ocurrencias. Coja el dinero, hágame el favor. No. Millones de españoles y he ido a dar con el único que no coge dinero bajo la mesa. ¿Qué le dice de eso su bola de cristal? Mire, Víctor, yo de buena gana le aceptaría un libro a cambio de un adelanto, pero ahora no se lo podemos publicar. Ya lo sabe usted. Entonces tendré que esperar. Pueden pasar años. En este país hay gente que no va a parar hasta que se hayan masacrado los unos a los otros. Aquí, cuando las personas pierden el juicio, que es a menudo, son capaces de pegarse un tiro en el pie si creen que así dejarán cojo al vecino. Esto va para largo. Hágame caso. Entonces mejor morirse de hambre que quedar en pie para verlo. Muy heroico. Perdone si no se me saltan las lágrimas de emoción. Eso es lo que quiere para su mujer y su hija. Mattaix cerraba los ojos y se hundía en su miseria. No diga eso. Pues entonces no diga usted tonterías. Coja el dinero. Se lo devolveré todo. Hasta el último céntimo. Eso no lo he dudado nunca. Ande, coma algo, que no ha probado bocado. Y llévese ese pan a casa. Y, por cierto, pase por la editorial, que hay una caja de hortalizas finas de Lampurda aunque le envíe a Badens. Hágame el favor de llevarse algo, que está el despacho que parece una verdulería. Se va usted ya. Tengo cosas que atender. Cuídese, Víctor. Y escriba, que algún día volveremos a publicar, ya lo verá, y nos tiene usted que hacer ricos. El editor partió y le dejó a solas en la mesa. Mattaix sabía que había acudido solo a entregarle el dinero y que, una vez cumplida su misión, había preferido retirarse para evitarle la vergüenza y la humillación de sentirse incapaz de mantener a su familia de no ser por la caridad. Mattaix apuraba su plato y empezaba a meterse los trozos de pan sobrantes en los bolsillos cuando una sombra se extendió sobre la mesa. Levantó la mirada y se encontró con un hombre joven que vestía los restos de un traje deshilachado y portaba un cartapacio al uso de los que se apilaban en tribunales y oficinas del registro. El individuo tenía un aire demasiado frágil y desvalido para ser un comisario político que fuera a por él. Le importa si me siento. Mattaix negó. Mi nombre es Bryans. Fernando Bryans. Soy abogado, aunque no lo parezca. Víctor Mattaix, escritor, aunque tampoco lo parezca. ¿Qué tiempos, verdad? El que es alguien no parece nadie y el que hasta hace dos días no era nadie ahora se parece demasiado a sí mismo. Abogado y filósofo, por lo que veo. Y todo a un precio muy competitivo, con vino Bryans. Me encantaría contratarle para que defendiese usted a mi amor propio, pero me temo que ando escaso de fondos. No tema. El cliente ya lo tengo. ¿Y entonces quién soy yo en esta historia? Preguntó Mattaix. Un afortunado artista que ha sido seleccionado para una labor muy lucrativa. Ah, sí. ¿Y quién es su cliente, si puedo preguntarlo? Un hombre celoso de su intimidad. ¿Y quién no lo es? ¿Quién no la tiene? Olvide un momento al filósofo y convoque al abogado, atajó Mattaix. ¿En qué puedo servirle, a usted o a su cliente? Mi cliente es un hombre de gran relevancia y mayor fortuna. Es uno de esos hombres de los que se suele decir que lo tienen todo. Esos son los que siempre quieren más. En este caso ese más incluye sus servicios, precisó Bryans. ¿Qué servicios puede prestar un novelista en tiempos de guerra? Mis lectores no desean leer, desean matarse entre ellos. ¿A pensando alguna vez en escribir una biografía? Preguntó el abogado. No. Escribo ficción. Hay quien argumentaría que no hay género más ficticio que la biografía. Con la posible excepción de la autobiografía, combino Mattaix. Precisamente. Como novelista, admitirá que a la hora de la verdad una historia es una historia. Como novelista solo admito anticipos. A ser posible en metálico. A eso llegaremos. Pero, aunque solo sea por discutir en teoría, una crónica está hecha de palabras, de lenguaje. No. Mattaix suspiró. Todo está hecho de palabras y de lenguaje, replicó. Incluso los sofismas de un abogado. ¿Y qué es un escritor si no un trabajador del lenguaje? Planteó Bryans. Alguien sin perspectivas profesionales cuando la gente deja de emplear el cerebro y piensa con el intestino bajo, por no decir otra cosa. Lo ve. Incluso para el sarcasmo tiene usted un toque elegante. ¿Por qué no va usted al grano, señor Bryans? Mi cliente no lo hubiera podido decir mejor. Ya en vena sarcástica, si su cliente es tan importante y poderoso, ¿no es usted un abogado un tanto austero para representarle? No se ofenda. No me ofendo. De hecho tiene usted muchísima razón. Mi representado lo es por vía indirecta. Explíquese, dijo Mattaix. Mis servicios han sido solicitados por un bufete de prestigio que es el que representa al cliente. ¡Qué suerte la suya! ¿Y por qué no aparece por aquí un miembro de este bufete de tanto copete? ¿Por qué está en zona nacional? Técnicamente hablando, claro está. Personalmente el cliente está en Suiza, creo. Perdón. Mi cliente y sus abogados se encuentran bajo los auspicios y la protección del general Franco, explicó Bryans. Mattaix miró con recelo hacia las mesas a su alrededor. Nadie parecía escucharlos o prestar atención, pero aquellos eran tiempos de sospecha y hasta las tapias afinaban el oído. Esto debe de ser una broma, dijo Mattaix bajando la voz. Le aseguro que no. Haga el favor de levantarse y largarse de aquí. Haré como que no le he visto y no le he escuchado. Créame que le entiendo a la perfección, señor Mattaix. Pero no puedo hacer eso. ¿Por qué no? Porque si salgo por esa puerta sin haber contratado sus servicios no creo que mañana siga con vida. Y usted y su familia tampoco. Me dio un largo silencio. Mattaix agarró por la solapa al abogado Bryans, que le contemplaba con infinita tristeza. Está usted diciendo la verdad. Murmuró, más para sí mismo que dirigiéndose a su interlocutor. Bryans asintió. Mattaix lo soltó. ¿Por qué yo? La esposa del cliente es lectora ha sido a suya. Dice que le gusta cómo escribe usted. Sobre todo las historias de amor. Las otras, no tanto. El escritor se llevó las manos al rostro. Si le sirve de consuelo, el sueldo es inmejorable, añadió Bryans. Mattaix miró a Bryans entre sus dedos. ¿Y a usted qué le pagan? Me dejan seguir respirando y asumen mis deudas, que no son pocas. Siempre y cuando usted diga que sí. ¿Y si digo que no? Bryans se encogió de hombros. En estos tiempos me cuentan que los asesinos a sueldo van muy baratos en Barcelona. ¿Cómo sé, cómo sabe usted que esas amenazas son creíbles? Bryans bajó la mirada. Cuando hice esa pregunta me mandaron un paquete con la oreja izquierda de mi socio en el despacho, Husid. Me han dicho que cada día que pase sin obtener respuesta me irán enviando otros paquetes. Ya le he explicado que la mano de obra siniestra está barata en la ciudad. ¿Cómo se llama su cliente? Inquirió Mattaix. No lo sé. ¿Y entonces qué es lo que sabe? Que la gente que trabaja para él no se anda con bromas. ¿Y él? Sé que es un banquero. Importante. Sé, o intuyo, que es uno de los dos o tres banqueros que están financiando el ejército del general Franco. Sé, o me han dado a entender, que es un hombre vanidoso y muy sensible al juicio que la historia pueda hacer de él y que su esposa, como le digo gran lectora y seguidora de su obra, ha convencido a su esposo de que necesita una biografía que plasme sus logros, su grandeza y su prodigiosa aportación al bien de España y del mundo. Todo hijo de puta precisa de una biografía, el género más mentiroso de todo el catálogo, sentenció Mattaix. No seré yo quien se lo discuta, señor Mattaix. Quiere oír la parte buena. Se refiere a la de continuar vivo. Cien mil pesetas depositadas en una cuenta a su nombre en la Banca Nacional Suiza a la aceptación del trabajo y cien mil más a la publicación de la obra. Mattaix le miró atónito. Mientras digiere esa cifra, permítame explicarle el procedimiento. A la aceptación y firma del contrato empezará usted a recibir un emolumento quincenal a través de mi oficina que durará mientras se desarrolle el trabajo, sin menoscabo del montante global de sus honorarios. Posteriormente le llegará a usted, también a través de mí, un documento al parecer ya existente que contiene una primera versión de la biografía de mi cliente. Entonces yo no soy el primero. Brian se encogió de hombros una vez más. ¿Qué se hizo de mi predecesor? Preguntó Mattaix. También se lo han enviado en paquetes. No lo sé. Me pareció entender que la esposa del cliente estimó que su trabajo no tenía estilo, clase ni savoir-faire. No sé cómo puede hacer bromas sobre algo así. Es preferible atirarme a las ruedas del metro. En cualquier caso, este documento, que por lo que me han contado se encuentra en estado muy rudimentario, le servirá de documentación y base. Su cometido es escribir una biografía ejemplar del personaje a partir de los datos que en esas páginas se le entreguen. Para ello dispone del plazo de un año. Después de la revisión de las notas del cliente, dispondrá usted de seis meses más para incorporar los cambios requeridos, pulir el texto y preparar un manuscrito editable. Y si me permite el comentario, lo mejor es que no tiene por qué firmar el libro y que nadie tiene por qué saber nunca que lo escribió usted. De hecho, su silencio y el mío son requisitos ineludibles para la transacción. Y eso. Quizá debería haber dicho desde el principio que el libro es en realidad una autobiografía. La redactará usted en primera persona y la firmará mi cliente. Imagino que ya tiene título. Tentativo. Yo, memorias de un financiero español. Creo que se admiten sugerencias alternativas. Mattaix hizo entonces lo que ni él ni Braheans esperaban. Se echó a reír. Río hasta que se le saltaron las lágrimas y la concurrencia del local se volvió para mirarlos de reojo y preguntarse cómo podía tener alguien todavía ganas de carcajearse así con la que estaba arreciando. Cuando recuperó la compostura, Mattaix respiró hondo y miró a Braheans. Entiendo que eso es un sí. Preguntó el abogado, esperanzado. Hay alternativa. Que a usted y a mí nos peguen un tiro en la cabeza por la calle mañana o pasado y que hagan lo mismo con su familia y con la mía más pronto que tarde. ¿Dónde firmo? Días después, tras un catálogo de insomnios, pesares y cábalas, Mattaix no pudo más y acudió a ver a su editor en ediciones Orbe. Rebels no había mentido, las instalaciones desprendían un perfume a la fina huerta de Lampurdan. Cajas enteras del santuario de hortalizas de Badén se alineaban en los pasillos entre pilas de libros y pliegos de facturas por pagar. Rebels escuchó su relato de los hechos con atención al tiempo que olfateaba un esplendoroso tomate con el que iba jugueteando entre las manos. ¿Qué le parece? Preguntó Mattaix al término de su recuento. Divino. Solo de olerlo me entra apetito, dijo Rebels. Me refiero a mi dilema, insistió Mattaix. Rebels dejó el tomate sobre la mesa. Que no tenía usted otra alternativa que aceptar, declaró. Me dice eso porque sabe que es lo que quiero oír. Se lo digo porque me gusta verle vivo y porque nos debe un dinero que confiamos recuperar algún día. Ha recibido ya el amasijo de papeles. Parte. Y. Son para vomitar. Esperaba los sonetos de Shakespeare. No sé lo que esperaba. Al menos habrá empezado a hacer conjeturas y ya sabrá de quién se trata. Me he hecho una idea, dijo Mattaix. Los ojos de Rebels brillaban de anticipación. Cuente. Por lo que he leído sospecho que se trata de Ubach. Miguel Ángel Ubach. Hostia bendita. El banquero de la pólvora. Parece que no le gusta que le llamen así. Que se joda. Si no le gusta, que financie obra social y no una guerra. ¿Qué sabe de él, usted que sabe todo de todo el mundo? Inquirió Mattaix. Solo de los que cuentan, precisó Rebels. Ya sé que el mundo del pelagato si el perdulario no tiene romance para usted. Rebels ignoró la puya, fascinado cómo estaba con aquella intriga de alto vuelo. Se asomó a la puerta de su despacho y llamó a una de sus personas de confianza, Laura Franconi. Laura, venga un momentín si puede. Mientras esperaban, Rebels deambulaba inquieto por el despacho. Al poco, sorteando un par de cajas de cebollas y puerros, apareció por la puerta Laura Franconi, que al ver a Mattaix sonrió y se acercó a darle un beso. Menuda y vivaracha, Laura era uno de los cerebros en activo que hacían funcionar aquella casa con mano de seda. ¿Qué le parece la parada de frutas y verduras? Pregunto. Le pongo unos calabacines. Aquí el amigo Mattaix acaba de hacer un pacto con los dioses de la guerra, dijo el editor. El aludido suspiró. ¿Por qué no se asoma a la ventana y lo grita con un megáfono? Inquirió Mattaix. Laura Franconi entornó la puerta del despacho y le miró preocupada. Cuénteselo, dijo Rebels. Mattaix ofreció la versión resumida de los hechos, pero Laura se bastaba para rellenar el resto entre líneas. Al término se limitó a posar la mano en el hombro del escritor, consternada. Y a todo esto, ese hijo de puta de Ubach ya tiene editor que le publique la defesio. Preguntó Rebels. Laura le lanzó una mirada cáustica. Solo apunto una oportunidad de negocio, adujo Rebels. No sé a qué viene tanto remilgo con los tiempos que corren. Agradecería su ayuda y consejo, recordó Mattaix. Laura le tomó una mano y le miró a los ojos. Acepté el dinero. Escríbale a ese fantoche lo que quiera y lárguese de este país para siempre. Mi recomendación es Argentina. Terreno de sobra y filetes para morirse. Mattaix observó a Rebels. Amén, dijo el editor. Yo no lo hubiera podido explicar mejor. Alguna sugerencia que no implique cruzar el mundo y exiliar a mi familia. Mire, Mattaix. Haga lo que haga, se la juega. Si gana el bando de Ubach, que tiene puntos de sobra, me dice la nariz que una vez ofrecidos sus servicios su existencia resultará incómoda y habrá quien prefiera haberle desaparecido. Y si gana la república y alguien se entera de que ha colaborado usted con uno de los usureros de Franco, le veo en una checa con todos los gastos pagados. Fabuloso. Nosotros le podemos ayudar a volar. Badens tiene contactos con una compañía de flota mercante y les podríamos tener a usted y a su familia en Marsella en cuestión de días. Y de ahí, usted mismo. Yo haría caso a la señorita Laura y me iría a las Américas. Norte o sur, tanto da. El caso es poner tierra y océano de por medio. Iremos a visitarle, afirmó Laura. Eso sí no tiene que acabar teniéndonos a todos de huéspedes al ritmo que va este país. Y le llevaremos tomates y verduras de guarnición para esas parrilladas que se va a pegar usted con las doscientas mil pesetas del botín, sentenció Rebels. Mattaix resopló. Mi mujer no quiere irse de Barcelona. Intuyó que no le ha contado nada de esto, dijo Rebels. Mattaix negó. Rebels y Laura Francón intercambiaron una mirada. Y yo tampoco quiero irme a ningún sitio, dijo el escritor. Esta es mi casa, para bien o para mal. La llevo en la sangre. Con la malaria pasa lo mismo y no siempre es saludable, apuntó Rebels. Tiene alguna vacuna para Barcelona. En el fondo le entiendo. A mí me pasaría lo mismo. Aunque a Bermundo, y con el bolsillo bien revestido, no le diría que no. Tampoco tiene que decidirlo ahora. De momento dispone de un año o año y medio para ir pensándolo. Mientras no entregue el libro y dure la guerra, todo estará en suspenso. Haga como hace con nosotros, que nunca cumple los plazos y nos tiene Inalvis. Laura le dio una palmadita en la espalda en señal de apoyo. Rebels tomó el formidable ejemplar de la flora silvestre ampurdanesa y se lo tendió. Un tomatito. Solo parte del manuscrito de memoria de tinieblas ha sobrevivido, pero todo parece indicar que Mattaix optó por rendirse a las circunstancias. No hay indicios de que entregase una primera versión de la autobiografía de Miguel Ángel Hubach, hasta bien entrado el año 1939. Para cuando la guerra llegó a su fin y las tropas franquistas entraron victoriosas en Barcelona, Mattaix aún estaba trabajando en las revisiones y los cambios que se le habían pedido, presumiblemente la mayor parte de ellos provenientes de Federica, esposa de Hubach, que unía su devoción por el fascismo a una gran sensibilidad para las artes y las letras. Entregada la versión final del libro, Mattaix, que era posible que estuviera contemplando seguir el consejo de sus editores y marcharse del país con su familia y sus honorarios, desoyó la advertencia y decidió quedarse. El motivo más probable de aquella decisión que iba postergando era que su esposa se quedó de nuevo embarazada de la que tendría que ser su segunda hija. Para entonces Hubach ya había regresado a España, triunfante y gozando de los más elevados niveles de gloria y gratitud en los altos escalones del régimen Merced a su labor como banquero de la Cruzada Nacional. Eran tiempos de venganza pero también de recompensa. Se reordenaban todos los ámbitos de la vida española y caían tantos al olvido, al exilio interior y a la miseria como ascendían otros acólitos a los puestos de poder y prestigio. No había un solo rincón de la vida pública donde aquella depuración no se llevase a cabo con celo implacable. Los cambios de chaqueta, tradición muy arraigada en suelo peninsular, rozaban la filigrana. La guerra había dejado cientos de miles de muertos, pero aún más olvidados y malditos. Buena parte de los antiguos conocidos y colegas de Mataix que tanto le habían despreciado aparecían ahora desesperados suplicando su ayuda, su recomendación y su misericordia. La mayoría acabaría pronto en prisión, donde pasarían años hasta que lo poco que quedaba de ellos se extinguiese para siempre. A unos cuantos los ejecutaron sin miramientos. Otros se quitaron la vida o murieron de enfermedad o de tristeza. Algunos, previsiblemente los más pretenciosos y carentes de talento, cambiaron de bando y progresaron como paniaguados y cortesanos del régimen lo que no habían podido avanzar por méritos propios. La política es a menudo refugio de artistas mediocres y fracasados. Allí pueden medrar, adquirir poder con que darse aires y sobre todo vengarse de todos aquellos que han logrado con su trabajo y su talento lo que ellos nunca han conseguido ni siquiera rozar al tiempo que declaran, con aire de santidad y sacrificio, que todo lo hacen por el servicio a la patria. En el verano de 1941, a las dos semanas del nacimiento de Sonia, la segunda hija de Susana y Víctor Mattaix, se produjo un hecho insólito. La familia disfrutaba de un domingo soleado y tranquilo en su casa de la carretera de las aguas cuando oyeron que se acercaba un cortejo de automóviles. Del primero se bajaron cuatro hombres armados y trajeados. Mattaix temió lo peor, pero entonces advirtió que del segundo coche, un Mercedes casi idéntico al que transportaba al generalísimo Franco, se apeó un caballero de maneras y modos exquisitos en compañía de una dama rubia enjollada y vestida como si acudiese a la coronación de una reina. Eran Miguel Ángel Ubach y su esposa, Federica. Mattaix, que nunca le había revelado a su esposa la verdad acerca del libro en el que había enterrado más de año y medio de su vida, el libro que había salvado la suya, sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Susana, confundida, preguntó quiénes eran aquellos visitantes tan ilustres que cruzaban el jardín. Fue doña Federica quien a lo largo de aquella larga tarde hablaría por él. Mientras don Miguel Ángel se retiraba al estudio de Mattaix para departir de asuntos de hombres entre Brandy y Habanos, que había llevado él, a modo de obsequio, doña Federica se convirtió en la mejor amiga de aquella pobre plebeya que a duras penas se tenía en pie, débil todavía tras el parto de su segunda hija. Aún así, doña Federica la dejó levantarse y acudir a la cocina para preparar un té que no se dignó a tocar, unas pastas resecas que ella no les hubiera dado ni a los perros, y la observó cojear mientras permanecía en compañía de aquellas dos niñas, Ariadna y la pequeña Sonia, que inexplicablemente eran lo más hermoso que había visto en toda su existencia. ¿Cómo era posible que dos criaturas tan dulces, tan llenas de luz y vida, pudieran haber nacido de aquel par de muertos de hambre? Sí, tal vez Mattaix tenía algo de talento, pero no dejaba de ser como todos los artistas, un criado, y además el único libro bueno de verdad que había escrito era la casa de los cipreses. Todos los demás no eran nada del otro mundo y la habían decepcionado con sus tramas ininteligibles y macabras. Ya se lo comentó al estrechar su mano, decepcionada también por su presencia distante, como si no estuviera contento de verla. El verdaderamente bueno solo era el primero, le dijo. El casarse con aquella palurda que no sabía ni vestirse ni hablar confirmaba sus sospechas. Mattaix le había servido para matar el rato, pero nunca estaría entre los grandes. Pese a ello, Doña Federica soportó con la mejor de las sonrisas la compañía de aquella infeliz que se desvivía por complacerla y no cesaba de hacer preguntas sobre su vida, como si pudiera aspirar a comprenderla. Apenas la escuchaba. Solo tenía ojos para aquellas dos criaturas. Ariadna la miraba con recelo, como hacían todos los niños, y cuando le preguntó, dime, cielo, ¿quién te parece más guapa, tu mamá o yo? Corrió a ocultarse tras su madre. Atardecía ya cuando Ubachi y Mattaix salieron del estudio y Don Miguel Ángel dio por terminada la visita impromptu. Don Miguel Ángel abrazó a Mattaix y besó la mano de Susana. ¿Son ustedes una pareja encantadora? Declaró. Los Mattaix acompañaron al ilustre matrimonio hasta su Mercedes Benz y los vieron partir junto con el cortejo de los otros dos vehículos de escolta bajo un cielo encendido de estrellas que prometía un horizonte de paz y, tal vez, de esperanza. Una semana más tarde, poco antes del amanecer, dos coches más regresaban a casa de los Mattaix. Esta vez eran coches negros, sin matrícula. Del primero descendió un hombre enfundado en una gabardina oscura que se identificó como el inspector Javier Fumero, de la Brigada Social. Con él iba un hombre muy pulcramente vestido, con gafas y un corte de pelo que le confería el aire de un burócrata de nivel medio, que no se bajó del automóvil y observó la escena sentado en el asiento del pasajero. Mattaix había salido a recibirlos. Fumero le propinó un golpe en la cara con el revólver que le partió la mandíbula y le derribó al suelo, de donde le recogieron sus hombres y le arrastraron hasta uno de los coches mientras gritaba. Fumero, limpiándose las manos de sangre en la gabardina, entró entonces en la casa y empezó a buscar a Susana y a las niñas. Las encontró temblando y llorando escondidas en el fondo de un armario. Cuando Susana se negó a entregarle a sus hijas, Fumero le propinó una patada en el estómago. Cogió a la pequeña Sonia en brazos y agarró de la mano a Ariadna, que lloraba aterrorizada. Fumero se disponía a abandonar la habitación cuando Susana se le lanzó a la espalda y le clavó las uñas en la cara. Fumero, sin inmutarse, tendió las niñas a uno de sus hombres, que observaba desde el umbral, y se volvió. Agarró a Susana del cuello y la lanzó contra el suelo. Se arrodilló sobre ella aplastándole el tórax y la miró a los ojos. Susana, sin poder respirar, observó a aquel extraño que la contemplaba sonriendo. Le vio extraer una navaja de afeitar del bolsillo y desplegarla. «Te voy a abrir las tripas y te las voy a poner por collar, puta de mierda», le dijo con serenidad. Fumero le había arrancado la ropa y empezaba a jugar con la cuchilla cuando el hombre que había permanecido en el coche, el burócrata de aire gélido, le colocó la mano en el hombro y le detuvo. «No hay tiempo», le advirtió. Los hombres la dejaron allí y partieron. Susana se arrastró sangrando escaleras abajo y escuchó el rumor de los vehículos alejándose entre los árboles hasta perder el sentido. Los olvidados. 1. Cuando Vilajuana terminó su relato tenía los ojos vidriosos y la voz seca. Alicia bajó la mirada y guardó silencio. Al rato, el periodista carraspeó y ella le dedicó una sonrisa débil. Susana nunca volvió a ver a su marido ni a sus hijas. Pasó dos meses visitando comisarías, hospitales y casas de caridad preguntando por ellos. Nadie sabía nada. Un día, desesperada, decidió llamar a doña Federica Ubach. Le contestó un criado que pasó su llamada a un secretario. Susana le contó lo que había sucedido y le dijo que la señora era la única que podía ayudarla. «Es amiga mía», dijo. «Pobrecita», murmuró Alicia. Días después la recogieron en la calle y la llevaron al manicomio de mujeres. Allí permaneció varios años. Dijeron que se había escapado tiempo después. A saber. Susana se perdió para siempre. Me dio un largo silencio. «¿Y Víctor Mataix?» Preguntó Alicia. El abogado Braheians, que tiempo atrás había sido contratado por Isabella Gispert para intentar ayudar a David Martín, supo por este último que Mataix había acabado también en el castillo de Montjuic. Le tenían incomunicado en una celda aparte por orden expresa del director de la prisión, don Mauricio Valls, y no se le permitía salir al patio con los demás presos o recibir visitas o mantener comunicación alguna. Martín, al que más de una vez habían enviado también a una de las celdas de aislamiento, había sido el único que había podido hablar con él, cruzando palabras a través del pasillo. De este modo Braheians supo lo que había sucedido. Imagino que por entonces al abogado Le Carr comía la conciencia y se sentía en parte culpable, y decidió ayudar a todos aquellos pobres diablos allí atrapados. «Martín, Mataix. El abogado de las causas perdidas. Dijo Alicia. Nunca pudo salvarlos, por supuesto. A Martín le asesinaron por orden de Valls, o eso dijeron. De Mataix no se volvió a saber nada más. Su muerte sigue siendo un misterio. E Isabela, de la que creo que el pobre Braheians se había enamorado, como se enamoraban todos los que la conocían, los había precedido, también en circunstancias más que sospechosas. Braheians no volvió a levantar cabeza después de todo aquello. Es un buen hombre, pero está asustado y en el fondo tampoco puede hacer nada. ¿Cree usted que Mataix continúa allí? En el castillo. Espero que Dios no sea tan cruel y se lo llevará a tiempo». Alicia asintió, intentando asimilar todo aquello. «¿Y usted?» Preguntó Vilajuana. «¿Qué piensa hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Piensa quedarse tan ancha después de todo lo que le he contado? Mis manos están tan atadas como las de Braheians», respondió Alicia. «¿Si no más? ¿Qué conveniente? Con el debido respeto, usted no sabe nada de mí. Cuénteme, entonces. Ayúdeme a completar la historia. Dígame qué puedo hacer. ¿Tiene usted familia, Vilajuana? Mujer y cuatro hijos. ¿Y los quiere? Más que a nada en el mundo. ¿A qué viene eso? Desea que le diga lo que tiene que hacer. De verdad». Vilajuana asintió. «Acabe su discurso. Olvídese de Mataix. De Martín. De Valls y de todo lo que me ha contado. Y olvídese de mí, nunca he estado aquí». «Ese no era el trato», protestó Vilajuana. «Me ha engañado». «Bienvenido al club», dijo Alicia, de camino hacia la salida. 2. Al poco de abandonar la academia en el Palacio Recasens, Alicia tuvo que detenerse a la vuelta de un callejón a vomitar. Se aferró a la piedra fría del muro y cerró los ojos, sintiendo la bilis en los labios. Intentó respirar hondo y recobrar la compostura, pero la náusea la golpeó de nuevo y casi cayó de rodillas al suelo. Si no lo hizo fue porque alguien la sostuvo. Cuando Alicia se volvió se encontró con el rostro solícito y angustiado de Rovira, el aprendiz de espía, que la observaba compungido. «¿Está usted bien, señorita Gris?» Ella trató de recuperar el aliento. «¿Se puede saber qué haces aquí, Rovira?» «Bueno, la he visto que se tambaleaba de lejos y... usted perdone. Estoy bien. Vete. ¿Está usted llorando, señorita?» Alicia levantó la voz y le empujó con fuerza con las dos manos. «Lárgate de aquí, imbécil», le increpó. Rovira se encogió y se alejó a toda prisa con la mirada herida. Alicia se apoyó contra la pared. Se secó las lágrimas con las manos y, apretando los labios con rabia, echó a andar. De camino a casa encontró a un vendedor ambulante y le compró unos caramelos de eucalipto con que acallar el sabor ácido que tenía en la boca. Ascendió la escalera despacio y al llegar a su puerta oyó voces en el interior. Pensó que Fernandito habría acudido en busca de órdenes o a dar cuentas de su misión y habría hecho las paces con Vargas. Abrió la puerta y vio que Vargas estaba de pie junto a la ventana. Sentado en el sofá, sosteniendo una taza de té y sonriendo tranquilamente, estaba Leandro Montalvo. Alicia se quedó lívida en el umbral. «¿Y yo qué creía que te alegrarías de verme, Alicia?» dijo Leandro incorporándose. Alicia se adelantó unos pasos, deshaciéndose del abrigo e intercambiando una mirada con Vargas. «No, no sabía que venía, musito. De haberlo sabido. Ha sido un poco todo cosa de última hora», continuó Leandro. «Llegué anoche, muy tarde, pero la verdad es que no podría haber elegido mejor momento. Puedo ofrecerle algo». Improvisó Alicia. Leandro mostró su taza de té. «Aquí el capitán Vargas ha sido muy amable y me ha preparado una estupenda taza de té. El señor Montalvo y yo hemos estado comentando los particulares del caso», dijo Vargas. «¡Qué bien! Anda, dame un beso, Alicia, que hace días que no te veo». Ella se acercó y le rozó las mejillas con los labios. Un brillo en los ojos de Leandro le indicó que había detectado la bilis en su aliento. «¿Todo bien?» preguntó Leandro. «Sí. El estómago un poco revuelto. Nada más. Tienes que cuidarte más. Si no estoy yo para vigilarte, te dejas ir. Alicia asintió y sonrió su misa. Anda, siéntate. Cuéntame. Me dice el capitán que has tenido una mañana ocupada. Una visita a un periodista, creo. Al final me ha dado plantón. Probablemente no tenía nada que decirme. En este país no hay formalidad. Eso dice Vargas», comentó Alicia. «Por suerte aún hay quien trabaja y bien. Como vosotros, que prácticamente tenéis este asunto resuelto». «Ah, sí». Alicia miró a Vargas, que bajó los ojos. «Bueno, todo esto de Metro Barna, el chofer y el tal Sánchez. Yo diría que esto está casi en el bote, como suele decirse. La pista es muy sólida. Es solo circunstancial. Nada más». Leandro río, benevolente. «Ve lo que le decía, Vargas. Alicia nunca está satisfecha consigo misma. Es una perfeccionista. De tal palo». Apuntó Vargas. Alicia iba a preguntarle qué hacía en Barcelona cuando la puerta del piso se abrió de golpe y Fernandito, resoplando tras su carrera por la escalera, se plantó en el salón. «Señorita Alicia, noticias frescas. No se va a creer lo que he averiguado. Espero que sea que entregasteis mi pedido en frente por error», cortó Alicia, clavando los ojos en Fernandito. «Hombre», dijo Leandro. «¿Y este caballero tan solícito? No me lo vas a presentar. Es Fernandito. El chico del colmado». El chico tragó saliva y asintió. «Entonces. No me lo has traído». Preguntó Alicia en tono agrio. Fernandito la miró, mudo. «Te dije huevos, leche, pan y dos botellas de peralada blanco. Y también aceite de oliva. ¿Qué parte es la que no has entendido?» Fernandito leyó la urgencia en la mirada de Alicia y volvió a sentir compungido. «Disculpe, señorita Alicia. Ha sido todo un error. Manolo dice que ya lo tiene listo y que le perdone. No volverá a suceder». Alicia chasqueó los dedos varias veces. «Pues venga. ¿A qué estás esperando?» Fernandito asintió de nuevo e hizo mutis por el foro. «Es que no hay manera de que den una», espetó Alicia. «Por eso vivo en un hotel de lujo», dijo Leandro. «Todo queda a una llamada de teléfono». Alicia se enfundó una sonrisa serena y regresó al lado de Leandro. «¿Y a qué debemos el honor de que haya dejado las comodidades del Palac por mi humilde morada? Diría que echaba de menos tu sarcasmo, pero la verdad es que tengo buenas y malas noticias». Alicia cruzó una mirada con Vargas, que se limitó a sentir. «Toma asiento, haz el favor. Esto no te va a gustar, Alicia, pero quiero que sepas que no ha sido idea mía y que no he podido hacer nada para evitarlo». Ella advirtió que Vargas se encogía sobre sí mismo. «¿Evitar el qué?» Pregunto. Leandro dejó la taza sobre la mesa e hizo una pausa, como si estuviera armándose de ánimos para comunicar las noticias que debía referir. Hace tres días la investigación de la policía desveló que don Mauricio Valls había estado en contacto telefónico en tres ocasiones distintas durante el mes pasado con el señor Ignacio Sánchez, director general de Metro Barna. Esa misma madrugada, en el curso de un registro de las oficinas de la sociedad en Madrid, se encontraron documentos que indicaban que se habían realizado varias operaciones de compra-venta de acciones del banco hipotecario, compañía matriz de Metro Barna, entre su gerente, el señor Ignacio Sánchez, y don Mauricio Valls. Dichas operaciones, a juicio de la brigada técnica de la policía, presentaban notables irregularidades de procedimiento y no había constancia de que hubieran sido debidamente reportadas al Banco de España. Cuando se cuestionó a uno de los actuarios de la oficina central este negó tener conocimiento o registro alguno de tales transacciones. ¿Por qué no se nos tuvo al corriente de eso? Preguntó Alicia. Creía que formábamos parte de la investigación. No culpes a Gil de Partera ni a la policía. La decisión fue mía. En aquel momento no sabía que vuestra investigación os iba a llevar hasta Sánchez por otro camino. No me mires así. Cuando Gil de Partera me informó del asunto estimé preferible esperar a que la policía confirmase si estábamos frente a un hecho relevante para el caso o a una simple irregularidad mercantil, que quedaría fuera de nuestra competencia. Si en algún momento las líneas se hubieran cruzado, por supuesto que te lo habría dicho. Pero vosotros os adelantasteis. No acabo de entender el fondo de este asunto. Unas acciones. Preguntó Alicia. Leandro hizo un gesto demandando paciencia y continuó su relato. La policía siguió con la investigación y encontró más indicios de transacciones cuestionables entre Sánchez y Mauricio Valls. La mayoría incluía compra-venta de participaciones y pagares del banco hipotecario realizadas a lo largo de casi 15 años a espaldas del Consejo y de los órganos de administración de la entidad. Estamos hablando de sumas muy importantes. Millones de pesetas. A petición, o mejor dicho por orden, de Gil de Partera, salí anoche para Barcelona, donde la policía estaba preparada para detener e interrogar a Sánchez entre hoy o mañana, a la espera de confirmación de que los fondos obtenidos en una venta fraudulenta de emisiones de deuda del banco hipotecario hubieran sido utilizados por Valls para cancelar un préstamo que éste había suscrito para sufragar la adquisición de los terrenos y la construcción de Villa Mercedes, su vivienda particular en Somosaguas. El informe técnico de la policía apunta a que Valls habría estado haciendo chantaje a Sánchez durante años para obtener fondos ilícitos sustraídos del balance del banco y sus sociedades. Fondos que Sánchez habría maquillado con transacciones ficticias entre sociedades opacas para ocultar la identidad de los verdaderos destinatarios de estos pagos. Dice que Valls habría chantajeado a Sánchez. ¿Con qué? Eso es lo que estamos intentando determinar en este momento. Me está diciendo que todo esto es un asunto de dinero. No lo es casi siempre. Replicó Leandro. Por supuesto, todo se ha precipitado esta misma mañana cuando el capitán Vargas me ha comunicado el resultado de vuestras investigaciones. Alicia lanzó otra mirada a Vargas. En ese mismo momento he hablado con Gil de Partera y hemos contrastado vuestras averiguaciones con las policías de la policía. Al instante se han tomado las acciones oportunas. Lamento que eso sucediese mientras tú estabas ausente, pero no había tiempo para esperar. Alicia alternaba miradas de furia entre Leandro y Vargas. Vargas ha hecho lo que tenía que hacer, Alicia, dijo Leandro. Es más, me duele que no me mantuvieses al corriente de vuestra investigación como habíamos quedado, pero te conozco y sé que no fue por mala fe y que no te gusta levantar la liebre hasta que estás segura. A mí tampoco. Por eso no te comenté nada de este tema hasta tener claro que estaba relacionado con nuestra investigación. Francamente, a mí también me sorprendió tener noticia de todo esto. No sabía que vosotros ibais tras el rastro de Sánchez. Como tú, esperaba otra cosa. En otras circunstancias me hubiera gustado disponer de un par de días más para llegar al fondo del asunto antes de actuar. Por desgracia, este es un caso en el que no nos podemos permitir tomarnos el tiempo que desearíamos. ¿Qué han hecho con Sánchez? En estos momentos Ignacio Sánchez está siendo interrogado en comisaría, donde se encuentra prestando declaración desde hace un par de horas. Alicia se llevó las manos a las sienes y cerró los ojos. Vargas se levantó y procedió a servir una copa de vino blanco que tendió a una Alicia pálida como una lápida. Gil de partera y todo su equipo me han trasladado su gratitud y me han pedido expresamente que os felicite a ambos por el excelente trabajo y servicio prestados a la patria, comentó Leandro. Pero. Alicia, te lo ruego. No. Ella apuró su copa de vino blanco y apoyó la cabeza contra la pared. Decía que tenía también buenas noticias, dijo al fin. Esas eran las buenas noticias, matizó Leandro. Las malas son que tú y Vargas habéis sido relevados del caso y que la investigación estará ahora de forma exclusiva en manos de un nuevo responsable designado por el Ministerio de Gobernación. ¿Quién? Leandro apretó los labios. Vargas, que había permanecido en silencio hasta entonces, se sirvió su propia copa de vino y miró a Alicia con tristeza. Endaya, dijo. Alicia los miró a ambos, perpleja. ¿Quién demonios es Endaya? 3. La celda hería a orina y a electricidad. Sánchez nunca había advertido que la electricidad tenía olor. Un olor dulzón y metálico, como el de la sangre derramada. El aire viciado de la celda estaba empapado de aquel aroma que le revolvía las tripas. El zumbido del generador ubicado en un rincón hacía vibrar la bombilla que se balanceaba en el techo y proyectaba una claridad lechosa en los muros húmedos y cubiertos de lo que parecían arañazos. Sánchez se esforzó por mantener los ojos abiertos. Apenas sentía ya los brazos ni las piernas, sujetos a la silla de metal con un alambre tan prieto que le cortaba la piel. ¿Qué han hecho con mi mujer? Su mujer está en casa. En perfecto estado. ¿Quiénes cree que somos? No sé quiénes son ustedes. La voz adquirió rostro y Sánchez se enfrentó por primera vez aquella mirada cristalina y acerada, de pupilas tan azules que parecían líquidas. El rostro era ánguloso pero de facciones amables. Su interlocutor tenía los rasgos de un galán de sesión de tarde, uno de aquellos hombres apuestos que hacían a las señoras de casa buena mirar de reojo por la calle y sentir un rubor entre las piernas. Vestía con extraordinaria elegancia. Los puños de su camisa, recién salida de la tintorería, estaban tocados con dos gemelos de oro con el águila del escudo nacional. «Nosotros somos la ley», dijo su interlocutor, sonriendo como si fuesen buenos amigos. «Entonces suéltenme. Yo no he hecho nada». El hombre, que había acercado una silla y tomado asiento frente a Sánchez, asintió con gesto comprensivo. Sánchez comprobó que había por lo menos dos personas más en la celda, apostadas contra la pared en la sombra. «Mi nombre es Endaya. Lamento que nos hayamos tenido que conocer en estas circunstancias, pero quiero creer que usted y yo vamos a ser buenos amigos, porque los amigos se respetan y no tienen secretos el uno con el otro». Endaya asintió y un par de sus hombres se acercaron a la silla y empezaron a cortar la ropa de Sánchez a tirones con unas tijeras. Casi todo lo que se me lo enseñó un gran hombre. El inspector Francisco Javier Fumero, en cuya memoria hay una placa en este edificio. Fumero era de esa clase de hombres que a veces no se valoran en su justa medida. «Creo que usted, amigo Sánchez, lo puede comprender mejor que nadie, porque a usted también le ha pasado, no es así». Sánchez, que había empezado a temblar al ver cómo lo desnudaban a tijeretazos, balbuceó. «No sé lo qué». Endaya alzó la mano, como si no precisara de explicaciones. «Estamos entre amigos, Sánchez. ¿Cómo le digo? No tenemos por qué guardarnos secretos. El buen español no tiene secretos. Y usted es un buen español. Lo que pasa es que a veces la gente es maliciosa. Hay que reconocerlo. Somos el mejor país del mundo, eso no lo pone nadie en duda, pero en ocasiones nos pierde la envidia. Y eso usted lo sabe. Que si se casó con la hija del jefe, que si el braguetazo, que si no se merecía la dirección general, que si tal, que si cual. Ya le digo que le entiendo. Y entiendo que cuando a un hombre se le ponen en duda su honra y su valía se enfade. Porque un hombre que tiene huevos se enfada. Y usted los tiene. Mire, ahí están. Un buen par de huevos. Por favor, no me hagan daño, no. La voz de Sánchez se ahogó en un aullido cuando el operario del generador le cerró las pinzas sobre los testículos. No llore, hombre, que no le hemos hecho nada todavía. Ande, míreme. A los ojos. Míreme. Sánchez, llorando como un niño, alzó la mirada. En Daya le sonreía. Veamos, Sánchez. Yo soy su amigo. Esto es solo entre usted y yo. Sin secretos. Usted me ayuda y yo le llevo a casa para que esté con su mujer, que es donde debe estar. Que no llore, hombre. No me gusta ver a un español llorar, joder. Aquí solo llora la gente que tiene cosas que ocultar. Pero aquí no tenemos nada que ocultar, ¿verdad? Aquí no hay secretos. ¿Por qué estamos entre amigos? Y yo sé que usted tiene a Mauricio Valls. Y le comprendo. Valls es un cabrón. Sí, sí. No tengo reparo en decirlo. He visto los papeles. Sé que Valls le estaba forzando a usted a quebrantar la ley. A vender acciones que no existían. Yo no sé de esas cosas. Esto de las finanzas se me escapa. Pero hasta un ignorante como yo puede captar que Valls le estaba obligando a robar en su nombre. Se lo diré claro, ese individuo, ministro o no, es un sinvergüenza. Se lo digo yo, que de eso sí entiendo y que debo verlo todos los días. Pero ya sabe cómo es este país. Valls es lo que los amigos que tienes. Si es que es así. Y Valls cuenta con muchos amigos. Amigos de los que mandan. Pero todo tiene un límite. Llega un momento en que hay que decir basta. Usted ha querido tomarse la justicia por su mano. Mire, le entiendo. Pero es un error. Para eso estamos nosotros. Ese es nuestro trabajo. Ahora mismo lo único que deseamos es encontrar a ese granuja de Valls para que todo quede aclarado. Para que usted se pueda ir a su casa, con su señora. Para que a Valls le metamos ya en la cárcel y responda por lo que ha hecho. Y para que yo me pueda ir de vacaciones, que ya me toca. Y aquí no ha pasado nada. Me comprende, ¿verdad? Sanchis intentó decir algo, pero los dientes le chasqueaban con tal fuerza que no se podían distinguir sus palabras. ¿Qué dice, Sanchis? Si no para el temblé que no oigo lo que dice. ¿Qué acciones? Consiguió articular. Endaya suspiró. Me decepciona usted, Sanchis. Yo creí que éramos amigos. Y a los amigos no se los insulta. No vamos bien. Se lo estoy poniendo fácil porque en el fondo entiendo lo que ha hecho. Otros a lo mejor no lo entenderían, pero yo sí. Porque yo sé lo que es tener que lidiar con esta gentuza que se cree por encima de todo. Así que le voy a dar otra oportunidad. ¿Por qué me cae bien? Eso sí, un consejo de amigo, a veces hay que saber cuándo no le conviene a uno hacerse el gallito. No sé de qué acciones me habla usted, balbuceó Sanchis. No me lloriquee, joder. No ve en qué posición más incómoda me pone. Yo tengo que salir de esta sala con resultados. Es así de simple. Usted lo entiende. Esto en el fondo es muy sencillo. Cuando la vida te da por el culo, es de sabios hacerse maricón. Y a usted, amigo mío, la vida está a punto de darle por el culo a base de bien. No se lo ponga difícil. En esta silla han estado sentados hombres cien veces más duros que usted y han aguantado un cuarto de hora. Usted es un señorito. No me fuerce a hacer lo que no quiero hacer. Por última vez, dígame dónde le tiene y aquí no habrá pasado nada. Esta noche estará de vuelta en casa con su esposa, intacto. Por favor. No le hagan nada. Ella no está bien, imploró Sanchis. Endaya suspiró y se le aproximó poco a poco hasta que su rostro estuvo a apenas unos centímetros del de Sanchis. Mira, desgraciado, dijo, con una voz infinitamente más fría que la que había empleado hasta entonces. Si no me dices dónde se encuentra Valls, te voy a freír los huevos hasta que te cagues en la madre que te parió, y luego voy a coger a tu mujercita y le voy a arrancar la carne de los huesos con unos alicates calientes, sin prisa, para que sepa que la culpa de lo que le está sucediendo la tiene la nenaza llorona con la que se casó. Sanchis cerró los ojos y gimió. Endaya se encogió de hombros y se aproximó al generador. Tú sabrás. El banquero respiró de nuevo aquel olor metálico y sintió la vibración en el suelo bajo las plantas de los pies. La bombilla parpadeó un par de veces. Después, todo fue fuego. 4. Leandro sostenía el teléfono y asentía. Llevaba tres cuartos de hora al aparato. Vargas y Alicia le observaban. Entre los dos se habían pulido la botella de vino. Cuando Alicia se levantó en busca de otra, Vargas la retuvo, negando por lo bajo. Ella empezó a encadenar un cigarrillo con otro, la mirada clavada en Leandro, que escuchaba y asentía con parsimonia. Entiendo. No, claro que no. Me hago cargo. Sí, señor. Se lo diré. A usted. Leandro colgó el teléfono y les dedicó una mirada lánguida que transmitía alivio y consternación a partes iguales. Era Gil de partera. Sanchis ha confesado, dijo al fin. Confesado. ¿El qué? Preguntó Alicia. Todas las piezas empiezan a encajar. Se confirma que la historia venía de largo. Al parecer Valls y Miguel Ángel Ubach, el financiero, se habían conocido poco después de la guerra. Valls era por entonces una estrella en alza en el régimen, después de haber demostrado su lealtad y fiabilidad al mando de la prisión de Montjuic, una tarea poco grata. Por lo visto, Ubach, a través de un consorcio creado para recompensar a individuos cuya contribución a la causa nacional había sido excepcional, entregó a Valls un paquete de acciones del reconstituido banco hipotecario, que agrupaba a diversas entidades financieras disueltas tras la guerra. Está hablando de espolio y reparto de botín de guerra, cortó Alicia. Leandro suspiró, paciente. Cuidado, Alicia. No todo el mundo es tan amplio de miras y tolerante como yo. Ella se mordió la lengua. Leandro esperó a ver su mirada sumisa antes de proseguir. En enero de 1949 Valls debía recibir otro paquete de acciones. Ese había sido el acuerdo, de naturaleza verbal. Pero al morir Ubach inesperadamente en un accidente el año anterior. ¿Qué accidente? Cortó Alicia. Un incendio en su casa en el que falleció junto a su esposa mientras dormían. No me interrumpas, Alicia, por favor. Como decía, al morir Ubach se produjeron ciertas discrepancias con el testamento, que al parecer no hacía referencia a los acuerdos aludidos. El asunto se complicó al haber nombrado Ubach como albacea testamentario a un joven abogado del bufete que le representaba. Ignacio Sánchez, dijo Alicia. Leandro le lanzó una mirada de advertencia. Sí, Ignacio Sánchez. Sánchez, como albacea testamentario también pasó a ser tutor legal de Victoria Ubach, la hija del matrimonio, hasta su mayoría de edad. Y sí, antes de que me interrumpas otra vez, al cumplir ésta los 19 años se casó con ella, lo cual provocó no pocas murmuraciones y cierto escándalo. Parece que se decía que ya de adolescente, Victoria y su futuro marido mantenían una relación ilícita. Se decía también que Ignacio Sánchez no era más que un advenedizo ambicioso, ya que el testamento dejaba la mayor parte del patrimonio de los Ubach a Victoria, con quien se llevaba una diferencia de edad considerable. Victoria Ubach, además, tenía un historial de cierta inestabilidad emocional. Se dice que cuando era una adolescente se escapó de su casa y estuvo desaparecida seis meses. Pero todo esto son rumores. Lo esencial del caso es que al hacerse cargo de la gestión del accionariado de la banca Ubach, Sánchez negó a Valls lo que él afirmaba que se le debía y se le había prometido por parte del difunto. En aquel momento Valls se la tuvo que, como se dice vulgarmente, envainar y tragar quina. No fue hasta años después cuando, al ser nombrado ministro y adquirir una cuota de poder considerable, decidió forzar a Sánchez a cederle lo que él consideraba que se le debía, y más. Le amenazó con acusarle de haber estado implicado en la desaparición de Victoria en 1948 para ocultar un embarazo de la menor y haberla mantenido escondida en un sanatorio de la Costa Brava, creo que cerca de la localidad de San Feliu de Guisols, donde la Guardia Civil la encontró cinco o seis meses después vagando por la playa, desorientada y con signos de malnutrición. Todo parece indicar que Sánchez cedió. A través de una serie de operaciones ilícitas, Sánchez entregó a Valls una suma muy importante en forma de acciones y pagares negociables del banco hipotecario. Buena parte del patrimonio de Valls provendría de ahí y no de su suegro, como a veces se había rumoreado. Pero Valls quería más. Seguía presionando a Sánchez, que nunca le perdonó que metiese a su esposa Victoria de por medio o que jugase con su reputación y con el episodio de su escapada de adolescente para conseguir sus fines. Acudió a diferentes instancias para protestar, pero en todas partes se le cerraron las puertas y se le dijo que Valls era un hombre demasiado poderoso, muy próximo a la cúpula del régimen, y que no se le podía tocar. Hacerlo, además, hubiera implicado remover el asunto del consorcio y de las recompensas distribuidas al final de la guerra, cosa que nadie deseaba. Se le advirtió muy seriamente a Sánchez que olvidase el tema. Cosa que no hizo. Es evidente que no. No solo no lo olvidó, sino que además decidió vengarse. Y allí es donde se equivocó de verdad. Contrató a investigadores para hurgar en el pasado de Valls. Así fue como dieron con un granuja que seguía pudriéndose en la prisión de Montjuic, Sebastián Salgado, y con una serie de turbias incidencias y abusos cometidos por Valls durante sus años como director del penal contra diversos presos y sus familiares. Resultó que había una larga lista de candidatos a protagonizar una supuesta venganza contra Valls. Lo único que faltaba era una narrativa convincente. Sánchez ideó así una trama para vengarse del ministro y encubrir su maniobra bajo la apariencia de una vendetta política o personal derivada del oscuro pasado del ministro. Empezó a enviar cartas amenazadoras a través de Salgado, con quien había contactado y al cual había ofrecido una suma que debería recibir tras el indulto que le estaban tramitando a cambio de su complicidad por actuar, digamos, como anzuelo. Sánchez sabía que las cartas serían rastreadas y que el rastro acabaría en Salgado. Contrató también a un antiguo preso del castillo, un tal Valentín Morgado, a quien sobraban los motivos para no sentir aprecio alguno por Valls. Morgado había sido liberado en 1947, pero culpaba a Valls de la muerte de su mujer por enfermedad mientras él había estado preso. Morgado fue contratado como chofer de la familia. Fue él, con la ayuda de un antiguo guarda de la prisión, un tal Bebo, al que Sánchez pagó una suma considerable de dinero y proporcionó una vivienda con un alquiler muy ventajoso en el pueblo seco propiedad de Metro Barna, quien facilitó información a su benefactor acerca de varios presos más castigados por Valls durante sus años en Montjuic. Uno de ellos, David Martín, un escritor con serios problemas mentales que se había ganado el apodo de el prisionero del cielo entre los internos, resultó ser el candidato ideal para la trama que Sánchez estaba urdiendo. Martín habría desaparecido en extrañas circunstancias cuando Valls ordenó que dos de sus hombres se lo llevaran y le asesinaran en un caserón próximo al Parque Güell. Martín habría conseguido escapar y Valls siempre tuvo el temor de que algún día ese hombre, que al parecer había terminado por perder la razón confinado en una celda de aislamiento en una de las torres del castillo, volviera para intentar vengarse de él porque le culpaba del asesinato de una mujer llamada Isabella Gispert. ¿Me sigues? Alicia asintió. El plan de Sánchez era convencer a Valls de que existía una conspiración que amenazaba con hacer públicos sus abusos y crímenes cometidos contra presos bajo su mando. La mano negra detrás de todo ello sería la de Martín y la de otros antiguos prisioneros. Querían ponerle nervioso y forzarle a que saliera del cascarón de la seguridad que le confería su puesto y fuera a enfrentarse a ellos en persona. Ese sería el único modo de silenciarlos. Destruirlos antes de que le destruyeran a él. Pero no era más que un plan para hacerle caer en una trampa, apuntó Alicia. Un plan perfecto, porque cuando la policía investigase lo que encontraría serían los mimbres de una venganza personal y un asunto de dinero que el propio Valls se habría encargado de tapar por su cuenta. Salgado era el señuelo perfecto porque se le podía conectar fácilmente con otros presos y en especial con David Martín, la supuesta mano negra en la sombra. Aún así, Valls mantuvo la sangre fría durante años. Pero después del amago de atentado de 1956 en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, perpetrado por Morgado, Valls empezó a perder los nervios. Permitió que Salgado fuera liberado para seguirle la pista, con la esperanza de que le condujese a Martín, pero Salgado fue eliminado cuando creía que iba a recuperar un antiguo botín que había dejado escondido en una taquilla de la Estación del Norte poco antes de su detención en 1939. Ya no resultaba útil y silenciarlo dejaría una pista muerta. Valls, además, cometió también errores y deslices importantes que crearon pistas falsas. Forzó al empleado de una de sus empresas, Editorial Ariadna, Pablo Cascos, a que contactase con miembros de la familia Sempere, con los que habría tenido alguna relación, concretamente con Beatriz Aguilar. Los Sempere son dueños de una librería de lance que Valls creía que Martín podría estar utilizando como refugio e incluso podrían haber sido cómplices al haber tenido él alguna relación con Isabela Gispert, esposa fallecida del dueño de la librería y madre del actual gerente y esposo de Beatriz, Daniel Sempere. Y sí, ahora puedes interrumpirme otra vez o te dará un patatús. ¿Y los libros de Mattaix? ¿Cómo se explica la presencia del libro que encontré oculto en su escritorio y que, como me dijo su hija Mercedes, había sido lo último que estuvo consultando antes de desaparecer? Parte de la misma estrategia. Mattaix había sido amigo y colega de David Martín, y había estado preso en el castillo de Montjuic. Poco a poco la presión, las amenazas y la ilusión de una conspiración en la sombra pudieron con Valls, que decidió acudir en persona a Barcelona junto con su hombre de confianza, Vicente, a confrontar a quien creía que era su némesis, David Martín. La policía supone, y estoy de acuerdo, que Valls habría pensando que acudía a un encuentro clandestino con Martín con la idea de deshacerse de él definitivamente. Pero Martín estaba muerto hacía años, como Mattaix. Exacto. Quienes le esperaban en realidad eran Sanchís y Morgado. No le habría resultado más fácil dejar que la policía fuera quien se encargase de David Martín. Sí, pero eso le habría expuesto a que Martín, a quien creía vivo, pudiera revelar al ser detenido información sobre la muerte de Isabela Gispert y sobre otros asuntos que habrían destruido la reputación de Valls. ¿Tiene sentido, supongo? ¿Y entonces? Una vez capturado, Sanchís y Morgado trasladaron a Valls a la vieja fábrica Castells del Pueblo Nuevo, que lleva años cerrada pero es propiedad del consorcio inmobiliario de Metro Barna. Sanchís ha confesado que le torturaron durante horas y luego se deshicieron de su cuerpo en uno de los hornos de la fábrica. Mientras hablaba con Gil de Partera le ha llegado la confirmación de que la policía había hallado allí restos de huesos que creen que podrían ser los de Valls. Se han solicitado las radiografías dentales de Valls para comprobar si los restos en efecto son los del ministro, cosa que imagino que sabremos entre esta noche y mañana. El caso está cerrado entonces. Leandro asintió. La parte que nos concierne, sí. Está por determinar si existían otros cómplices y hasta dónde llegaban las implicaciones de la trama urdida por Ignacio Sanchís. Y eso se va a comunicar a la prensa. Leandro sonrió. Por supuesto que no. En estos momentos se celebra una reunión en gobernación para determinar qué y cómo se anunciará. No conozco más detalles. Reinó un largo silencio apenas interrumpido por los orvos de té de Leandro, que no apartaba los ojos de Alicia. Todo esto es un error, murmuró ella por fin. Leandro se encogió de hombros. Tal vez, pero ya no está en nuestra mano. La tarea para la cual se nos requirió, facilitar una pista que condujese al paradero de Valls, ha sido cumplida. Y ha dado fruto. No es verdad, protestó Alicia. Así lo entienden voces con mayor autoridad que la mía, y por supuesto que la tuya, Alicia. Lo que sería un error es no saber cuándo tiene uno que dejar estar las cosas. Ahora solo nos queda mantener la discreción y permitir que el asunto siga su curso natural. El señor Montalvo tiene razón, Alicia, dijo Vargas. No hay nada más que podamos hacer. Parece que ya hemos hecho suficiente, contestó Alicia con frialdad. Leandro sacudió la cabeza con desaprobación. Capitán, le importaría concedernos unos minutos. Preguntó Leandro. Vargas se levantó. Por supuesto. De hecho, voy a acercarme hasta mis habitaciones al otro lado de la calle para llamar a jefatura y recibir mis órdenes. Creo que es una excelente idea. Vargas evitó mirar a Alicia al cruzar frente a ella. Ofreció la mano a Leandro, que la estrechó afectuosamente. Muchísimas gracias por su ayuda, capitán. Y por cuidar también de mi Alicia. Tengo una deuda de gratitud con usted. No dude en llamar a mi puerta para lo que sea. Vargas asintió y se retiró con discreción. Una vez que estuvieron a solas, Leandro hizo una demana a Alicia para que acudiese a sentarse a su lado en el sofá. Ella obedeció a regañadientes. Gran hombre, este Vargas. Y con una boca aún más grande. No seas injusta con él. Ha demostrado ser un buen policía. Me ha gustado. Creo que está soltero. Alicia, Alicia. Leandro le rodeó los hombros con aire paternal y le dedicó un amago de abrazo. Anda, suéltalo antes de que revientes, la invitó. Desahógate. Todo esto es una montaña de mierda. Leandro la apretó contra sí con cariño. Estoy de acuerdo. Es una chapuza. No es la forma con que tú y yo hacemos las cosas, pero en gobernación se estaban poniendo muy nerviosos. Y el pardo dijo que hasta aquí habíamos llegado. Es mejor así. No me gustaría que hubieran empezado a pensar o a decir que éramos nosotros los que no estábamos obteniendo resultados. Y lo mana. Ha reaparecido. Por el momento no. Es raro. Lo es. Pero ese es uno de los cabos sueltos que con toda probabilidad se irán resolviendo en los próximos días. Muchos cabos sueltos, apuntó Alicia. No tantos. Lo de Sánchez es sólido. Un asunto documentado, con mucho dinero y una traición personal de por medio. Tenemos una confesión y pruebas que la sostienen. Todo cuadra. Aparentemente. Gil de Partera, el ministro de Gobernación y el pardo piensan que el caso está resuelto. Alicia iba a decir algo pero se cayó. Alicia, esto es lo que tú querías. No lo ves. Lo que yo quería. Leandro la miró a los ojos con tristeza. Tu libertad. Librarte de mí, del pérfido Leandro, para siempre. Desaparecer. Ella le contempló fijamente. Lo dice de verdad. Te di mi palabra. Ese era el trato. Un último caso. Y luego, tu libertad. ¿Para qué crees que he querido venir a Barcelona? Todo esto lo habría podido resolver por teléfono sin salir del Palac. Ya sabes lo poco que me gusta viajar. ¿Para qué ha venido entonces? Para vértelo en la cara. Y para decirte que soy tu amigo y siempre lo seré. Leandro le tomó la mano y le sonrió. ¿Eres libre, Alicia? Libre para siempre. Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. A su pesar, abrazó a Leandro. Pase lo que pase, dijo su mentor, hagas lo que hagas, quiero que sepas que siempre estaré ahí. Para lo que necesites. Sin obligaciones ni compromisos. El Ministerio me ha autorizado para que te haga una transferencia por importe de 150.000 pesetas que tendrás en tu cuenta al final de esta semana. Sé que no me vas a necesitar ni a echar de menos, pero si no es mucho pedir, de vez en cuando, aunque solo sea por Navidad, llámame. Lo harás. Alicia asintió. Leandro la besó en la frente y se incorporó. Mi tren se hile en una hora. Más vale que vaya tirando a la estación. No vengas a despedirme. De ninguna manera. No me gustan las escenas, ya lo sabes. Ella le acompañó hasta la puerta. Justo cuando salía, Leandro se volvió y por primera vez en su vida le pareció que le acometían la timidez y el reparo. Nunca te he dicho lo que te voy a decir ahora, porque no sabía si tenía derecho, pero creo que ya puedo hacerlo. Te he querido y te quiero como a una hija, Alicia. Tal vez no he sabido ser el mejor de los padres, pero tú has sido la mayor alegría de mi vida. Deseo que seas feliz. Y esa, de verdad, es mi última orden. 5. Quería creerle. Quería creerle con esa ansía que confiere la sospecha de que la verdad hace daño y que los cobardes viven más y mejor, aunque sea en la prisión de sus propias mentiras. Se asomó a la ventana para contemplar cómo Leandro se dirigía hacia el coche que le esperaba en la esquina. Un chofer con gafas oscuras le sostenía a la puerta abierta. Era uno de esos automóviles negros e imponentes, tanques de cristales sombreados y matrícula críptica que a veces se veían surcando el tráfico como carruajes funerarios y ante los que todo el mundo se apartaba porque sabían sin necesidad de preguntar que no llevaban a bordo a gente normal y que lo mejor era que pasaran de largo. Antes de subir al coche, Leandro se volvió un instante y alzó la vista hacia su ventana. La saludó con la mano, y cuando Alicia fue a tragar saliva se encontró con la boca seca. Quería creerle. Pasó una hora encadenando un cigarrillo tras otro y deambulando por el piso como un animal enjaulado. Más de una vez y más de diez se aproximó a la ventana para otear al otro lado de la calle con la esperanza de ver a Vargas en sus habitaciones sobre el gran café. No había ni rastro de él. Había tenido tiempo de sobra para llamar a Madrid y recibir sus órdenes. Probablemente habría salido a caminar y airear la cabeza por aquella Barcelona de la que pronto se iba a despedir. Lo último que debía de desear en aquel momento era estar en compañía de Alicia y exponerse a que le arrancase los ojos por habérselo contado todo a Leandro. No tenía opción. También le habría gustado creer eso. Tan pronto como Leandro hubo partido empezó a sentir una punzada en la cadera. Al principio la había ignorado, pero ahora podía notar un dolor sordo batiendo con su pulso. La sensación era como si alguien estuviese intentando clavarle una alcayata en el costado golpeando con suavidad con un martillo. Podía imaginar la punta de metal arañando el esmalte del hueso y penetrando poco a poco. Se tragó media pastilla con otra copa de vino y se tendió en el sofá a esperar a que el fármaco surtiese efecto. Sabía que estaba bebiendo demasiado. No necesitaba la mirada de Vargas o de Leandro para recordárselo. Lo sentía en la sangre y en el aliento, pero era lo único que serenaba su ansiedad. Cerró los ojos y empezó a desmenuzar el relato de Leandro. Él mismo le había enseñado cuando apenas era una cría a escuchar y a leer siempre con las luces puestas. La elocuencia de una exposición es directamente proporcional a la inteligencia de quien la formula, del mismo modo que su credibilidad lo es a la estupidez de quien la recibe, le había dicho. La confesión de Sánchez, en la versión referida por Gil de Partera a Leandro, era en apariencia perfecta, sobre todo porque no aparentaba serlo. Explicaba casi todo lo sucedido pero dejaba algunos cabos sueltos, como siempre ocurría con las explicaciones más verosímiles. La verdad nunca es perfecta y nunca cuadra con todas las expectativas. La verdad siempre plantea dudas y preguntas. Sólo la mentira es creíble al 100%, porque no tiene que justificar la realidad sino sencillamente decirnos lo que queremos oír. El compuesto empezó a hacer efecto a los 15 minutos y el dolor disminuyó de forma paulatina hasta quedar reducido a un hormigueo punzante que estaba acostumbrada a ignorar. Alargó el brazo bajo el sofá y tiró de la caja que contenía la documentación que habían sustraído del guardamuebles del abogado Bryans. No pudo evitar sonreír al pensar que Leandro había pasado la mañana reposando sus augastas posaderas sobre aquella información sin saberlo. Echó un vistazo a las carpetas que contenía la caja. Buena parte de todo aquello, o la parte que interesaba, ya había sido incorporada a la narrativa oficial del caso. Rebuscando en el fondo, sin embargo, recuperó el sobre que llevaba la palabra Isabela escrita a mano sin otra indicación. Lo abrió y extrajo del interior un cuaderno de apuntes. Desde la primera página se deslizó un pedazo de cartón fino. Era una fotografía antigua que empezaba a desvanecerse por los bordes. La imagen mostraba a una muchacha joven de cabello claro y mirada vivaz que sonreía a cámara con la vida por delante. Algo en aquel rostro le recordó al joven con el que se había cruzado al salir de la librería Sempere e Hijos. Le dio la vuelta y reconoció la caligrafía del abogado Braheans. Isabela. Incluso el trazo y el modo en que Braheans había obviado su apellido hablaban de una devoción íntima. Al abogado de las causas perdidas no sólo le carcomía la conciencia, sino también el anhelo. Dejó la fotografía sobre la mesa y ojeó el cuaderno. Todas las páginas estaban escritas a mano, con un trazo pulcro y cristalino que era a todas luces femenino. Sólo las mujeres escriben así de claro y sin ocultarse tras florituras absurdas. Al menos cuando lo hacen para sí mismas y para nadie más. Alicia regresó a la primera página y empezó a leer. Mi nombre es Isabela Gispert y nací en Barcelona en el año 1917. Tengo 22 años y sé que nunca cumpliré los 23. Escribo estas líneas en la certeza de que apenas me quedan unos días de vida y que pronto abandonaré a quienes más debo en este mundo, mi hijo Daniel y mi esposo Juan Sempere, el hombre más bondadoso que he conocido, quien me ha brindado una confianza, amor y devoción que moriré sin haber merecido. Escribo para mí misma, llevándome secretos que no me pertenecen y sabiendo que nunca nadie leerá estas páginas. Escribo para rememorar y aferrarme a la vida. Mi única ambición es poder recordar y comprender quién fui y por qué hice lo que hice mientras aún tenga la capacidad de hacerlo y antes de que la conciencia que ya siento debilitar se me abandone. Escribo aunque me duela porque la pérdida y el dolor son lo único que me mantiene ya viva y me da miedo morir. Escribo para contarles a estas páginas lo que no puedo contar a quienes más quiero a riesgo de herirlos y poner su vida en peligro. Escribo porque mientras sea capaz de recordar estaré con ellos un minuto más. Por espacio de una hora Alicia se perdió en las páginas de aquel cuaderno, ajena al mundo, al dolor o a la incertidumbre en que la había dejado la visita de Leandro. Por espacio de una hora solo existió la historia que narraban aquellas palabras y que, ya antes de pasar la última página, supo que no podría olvidar jamás. Cuando llegó al final y cerró la confesión de Isabela sobre el pecho tenía los ojos velados de lágrimas y no acertó más que ahogar un grito llevándose la mano a los labios. Así la encontró Fernandito un rato después cuando, tras llamar varias veces a su puerta y no obtener respuesta, abrió y la vio hecha un ovillo en el suelo, llorando como nunca había visto llorar a nadie. No supo qué hacer más que arrodillarse junto a ella y abrazarla mientras Alicia gemía de dolor como si alguien le hubiera prendido fuego por dentro. 6. Hay quien nace sin suerte, se dijo. Años soñando con poder tenerla en sus brazos y cuando lo conseguía la escena era la más triste de cuántas Fernandito hubiera podido imaginar. La sostuvo acariciándole suavemente la cabeza mientras se tranquilizaba. Fernandito no sabía qué más hacer o decir. Nunca la había visto así. De hecho, nunca la había imaginado así. En la fantasía que el chico había consagrado en el altar particular de sus anhelos adolescentes, Alicia Gris era indestructible y dura como un diamante que todo lo cortaba. Cuando al fin dejó de sollozar y alzó el rostro, Fernandito se encontró con una Alicia quebrada, los ojos enrojecidos y una sonrisa tan débil que parecía que iba a romperse en mil pedazos en un instante. Se encuentra mejor. Musito. Alicia le miró a los ojos y, sin aviso, le besó en los labios. Fernandito, que sintió fuegos y picores prendiendo en diversas áreas de su anatomía y un atontamiento general apoderándose de su cerebro, la detuvo. Señorita Alicia, creo que esto no es lo que quiere usted hacer ahora. Está confundida. Ella bajó la cara y se relamió los labios. Fernandito supo que recordaría aquella imagen hasta el día de su funeral. Perdona, Fernandito, dijo incorporándose. Él se levantó a su vez y entonces le ofreció una silla, que Alicia aceptó. Esto que quede entre nosotros, vale. Claro, dijo él, pensando que de haberlo intentado tampoco hubiera sabido qué contar ni a quién. Alicia miró a su alrededor y detuvo la mirada en una caja con botellas y comestibles anclada en mitad del comedor. Es el pedido, explicó Fernandito. Se me ha ocurrido que era mejor volver con la compra por si estaba el señor de antes. Alicia sonrió y asintió. ¿Qué te debo? Invita a la casa. No tenían peralada, pero le he traído un priorato que Manolo dice que está buenísimo. Yo de vino no entiendo. Aunque si me permite la sugerencia. No debería beber tanto. Ya lo sé. Gracias, Fernandito. Puedo preguntarle qué ha pasado. Alicia se encogió de hombros. No estoy segura. Pero está mejor, ¿verdad? Diga que sí. Mucho mejor. Gracias a ti. Fernandito, que dudaba de aquellas palabras, se limitó a sentir. La verdad es que había venido a explicarle lo que he averiguado, dijo. Alicia, confusa, le miró inquisitivamente. Sobre el tipo S. que al me dijo que siguiera, aclaró. Sanchis. Me había olvidado de eso. Por desgracia creo que llegamos tarde. Lo dice por lo de la detención. Has visto cómo le detenían. Fernandito hizo un gesto afirmativo. Esta mañana, temprano, me he plantado frente a sus oficinas en el Paseo de Gracia, como usted me dijo. Había por allí un abuelillo simpático, un pintor callejero, que al verme vigilar la entrada me ha dado recuerdos para el Capitán Vargas. Trabaja él también para usted. Es un operativo independiente. Artistas. ¿Y qué ha pasado? A Sanchis le he reconocido porque ha salido muy trajeado y el pintor me ha confirmado que en efecto se trataba del sujeto en cuestión. Se ha subido a un taxi y le he seguido con la Vespa hasta la Bonanova. Vive en una casa de la calle Iradier, de esas que tiran de espaldas. Debe de tener buen ojo para los negocios, porque el barrio es fino, fino y la casa. Tiene buen ojo para los casamientos, dijo Alicia. Ya. ¿Quién lo pillara? El caso es que al poco de llegar se han presentado un coche y una furgoneta de la policía y se ha bajado una tropa. Lo menos eran siete u ocho. Primero han rodeado la casa y luego uno de ellos, que iba hecho un dandy, ha llamado a la puerta. ¿Y a todo eso tú dónde estabas? Ha cubierto. Al otro lado de la calle hay un caserón en obras donde es fácil esconderse. Ya ve que tomo precauciones. Y entonces. A los pocos minutos han sacado a Sanchis esposado y en mangas de camisa. Protestaba, pero uno de los policías le ha dado con una porra detrás de las rodillas y se lo han llevado a rastras hasta la furgoneta. Los iba a seguir, pero me ha dado la impresión de que uno de los agentes, el que iba tan bien vestido, miraba hacia el caserón y me veía. La furgoneta se ha ido a toda prisa, pero el coche se ha quedado, aunque lo han movido a unos 20 metros, hasta la otra esquina de la calle Margenat, para que no se pudiera ver desde la casa. Por si las moscas, he decidido quedarme allí, escondido. Bien hecho. En situaciones así, nunca te expongas. Si pierdes el rastro, lo pierdes. Mejor eso que el cuello. Eso he pensando. Mi padre siempre dice que se empieza perdiendo el trasero y se acaba perdiendo la cabeza. Sabias palabras. El caso es que empezaba a ponerme nervioso y me estaba planteando irme de allí cuando un segundo coche se ha acercado a la puerta de la casa. Un Mercedes imponente. Se ha bajado un tipo de lo más raro. Raro. Llevaba una especie de máscara, como si le faltara media cara o algo así. Morgado. Le conoce. Es el chofer de Sánchez. Fernandito asintió, entusiasmado de nuevo por los misterios de su adorada Alicia. Ya me ha parecido. La indumentaria era de alguien así. El caso es que ha descendido del coche y ha entrado en la casa. Un rato después ha salido otra vez, esta vez en compañía de una mujer. ¿Cómo era la mujer? Joven. ¿Cómo usted? ¿Te parezco yo joven? Fernandito tragó saliva. No me despiste. Era joven, como le digo. No más de treinta años, pero vestida como si fuera mayor. De señorona rica. Como no sabía quién era, le he puesto un apodo técnico, Mariona Rebul. No ibas desencaminado. Su nombre es Victoria Ubach, o Sánchez. Es la esposa del banquero detenido. Ya tenía pinta, ya. Estos fascinerosos siempre se casan con una mucho más joven y mucho más rica. Ya sabes lo que tienes que hacer. Yo no valgo para eso. Volviendo a los hechos, los dos han subido al Mercedes. Ella iba delante, con el chofer, y eso me ha parecido raro. Tan pronto como han emprendido la marcha, el otro coche de la policía ha empezado a seguirlos. ¿Y tú detrás? Por supuesto. ¿Hasta dónde los has seguido? No muy lejos de allí. El Mercedes se ha metido por un montón de calles estrechas y señoriales, de esas que huelen a eucalipto y por las que solo se ven andando a chachas y jardineros, hasta llegar a la calle Cuatro Caminos y de allí a la avenida del Tibidabo, donde no se me ha tragado el tranvía azul porque Dios no lo ha querido. Tendrías que llevar casco. Tengo uno de soldado americano que compré en Los Encantes. Me queda que ni pintado. Le he puesto con rotulador gordo praíbat Fernandito, que en inglés no significa privado sino. Al grano, Fernandito. Disculpe. Los he seguido avenida del Tibidabo arriba, hasta donde acaba la ruta del tranvía. Iban a la parada del funicular. No. El chofer y la señora. Ubach han continuado por la calle que la rodea y se han metido con el coche en la casa que está en ese montículo justo encima de la avenida, la que parece un castillo de cuento de hadas y se ve desde casi todas partes. Debe de ser la casa más bonita de toda Barcelona. Lo es. El Pinar, se llama, dijo Alicia, que recordaba haberla visto mil veces de niña cuando salía del patronato Rivas los domingos y se había imaginado viviendo en ella en compañía de una biblioteca infinita y una visión nocturna de la ciudad a sus pies como una alfombra de luces encantada. Y la policía. En el coche de la policía iban dos matones chusqueros que ponían cara de perro pachón. Uno de ellos se ha apostado a la puerta de la casa y el otro ha entrado en el restaurante La Venta a llamar por teléfono. He estado esperando allí cerca de una hora y no se ha producido movimiento alguno. Al final, cuando uno de los agentes me ha echado una mirada que no me ha gustado, me he venido para contarle lo que había pasado y a guardar sus órdenes. ¿Has hecho un trabajo formidable, Fernandito? ¿Tienes madera para esto? ¿Usted cree? De praíbat Fernandito te voy a ascender a corporal. ¿Y eso qué significa? Tira de diccionario, Fernandito. Al que no aprende idiomas el cerebro se le convierte en puré de coliflor. Lo que usted no sepa. ¿Cuáles son sus instrucciones entonces? Alicia pensó unos segundos. Quiero que te cambies de ropa y te pongas una gorra. Luego regresas allí y vigilas. Pero deja la moto aparcada más lejos, no vaya a ser que el policía que te ha mirado la reconozca. La dejaré al lado de la rotonda y me subiré en tranvía. Buena idea. Luego intenta ver qué pasa dentro de la casa, pero sin asumir ningún riesgo. Ninguno. A poco que te parezca que alguien te reconoce o se fija en ti más de la cuenta, te largas a escape. ¿Me has entendido? Perfectamente. En un par o tres de horas vuelve por aquí y me cuentas. Fernandito se incorporó, listo para reintegrarse al deber. ¿Y entre tanto usted qué va a hacer? Pregunto. Alicia hizo un gesto que parecía dar a entender que iba a hacer un montón de cosas o ninguna. ¿No irá a cometer una tontería, verdad? Dijo Fernandito. ¿Por qué dices eso? El chico la miró con cierta consternación desde la puerta. No sé. Esta vez Fernandito descendió la escalera a paso normal, como si cada peldaño le supiese a remordimiento. Ya a solas, Alicia guardó de nuevo el cuaderno de Isabela en la caja de debajo del sofá. Fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Se desprendió de la ropa que llevaba y abrió el armario. Seleccionó un vestido negro que, como Fernandito hubiera dicho, parecía salido del guardarropa de Mariona Reboul en una de sus noches de palco en el liceo. Cuando Alicia cumplió los 23, la edad a la que había muerto Isabela Gispert, Leandro le había dicho que le regalaría lo que quisiera. Ella le había pedido aquel vestido, que desde hacía dos meses admiraba en una boutique de la calle Rosellón, y unos zapatos franceses de anteajuego. Leandro se había gastado una fortuna sin rechistar. La vendedora, que no sabía ni se atrevía a preguntar si Alicia era la hija o la querida, le dijo que pocas mujeres podían vestir una pieza así. Al salir de la boutique, Leandro la llevó a cenar a la puñalada, donde casi todas las mesas estaban ocupadas por aquello que caritativamente se denomina hombres de negocios, que se relamieron como gatos hambrientos al verla pasar para luego mirar con envidia a Leandro. «Te miran así porque creen que eres una furcia de lujo», dijo Leandro antes de brindar a su salud. No se había vuelto a poner ese vestido hasta aquella tarde. Mientras dibujaba su personaje frente al espejo, perfilándose los ojos y acariciando su boca con el lápiz de labios, Alicia sonrió. «Eso es lo que eres, al fin y al cabo», se dijo. Una furcia de lujo. Al salir a la calle decidió que iba a pasear sin rumbo, aunque en el fondo sabía que Fernandito tenía razón y que, tal vez, en realidad iba a cometer una tontería. 7. Aquella tarde, desoyendo al sentido común, Alicia bajó a la calle con la sospecha de a dónde la llevarían sus pasos. Los comercios de la calle Fernando habían encendido ya sus luces y dibujaban trazos de colores sobre el empedrado. Un halo escarlata se desvanecía en el cielo y perfilaba las cornisas y los tejados en lo alto. La gente iba y venía de sus vidas en busca del metro, la compra o el olvido. Alicia se unió al flujo de caminantes y llegó hasta la plaza del ayuntamiento, donde se cruzó con un escuadrón de monjas que desfilaban en perfecta formación como si se tratase de una migración de pingüinos. Alicia le sonrió y una de ellas, al verla, se santiguó. Siguió el río de caminantes por la calle del obispo hasta dar con un grupo de turistas que iban, perplejos, tras un guía que les hablaba en un extraño vernáculo que tenía tantos puntos en común con el inglés como el canto de los murciélagos. Alicia dejó atrás a los visitantes y cruzó bajo el venerable puente gótico de cartón-piedra para dejarse envolver como ellos por el encanto de aquella ciudadela de porte medieval, buena parte de cuya escenografía tenía apenas diez años más que ella. ¡Qué piadosa era la ilusión y qué cálido el abrazo de la ignorancia! Pasado el puente, un fotógrafo cazador de sombras había dispuesto una formidable Hasselblad sobre un trípode y estudiaba el encuadre y la exposición perfectos para aquella estampa de cuento de hadas. Era un individuo de aspecto severo y mirada sagaz parapetada tras unas enormes gafas cuadradas que le conferían cierto aire a Galápago sabio y paciente. El fotógrafo reparó en su presencia y la observó con curiosidad. Le gustaría mirar por el objetivo, Mademoiselle. La invitó. Alicia asintió tímidamente. El fotógrafo le mostró cómo debía hacerlo. Ella se asomó a los ojos del artista y río ante la perfección del artificio de sombras y perspectiva que había tramado, reinventando un rincón por el que había pasado cientos o miles de veces en su vida. El ojo ve, la cámara observa, explicó el fotógrafo. ¿Qué tal? Es una maravilla, admitió Alicia. Eso es sólo la composición y la perspectiva. El secreto está en la luz. Tiene que mirar pensando que la luminosidad será líquida. La sombra aparecerá marcada con una ligera capa evanescente, como si hubiera llovido luz. El fotógrafo, tenía las trazas evidentes del profesional y Alicia se preguntó cuál sería el destino de aquella imagen. El galápago de la luz mágica le leyó el pensamiento. Es para un libro, explico. ¿Cómo se llama usted? Alicia. No se alarme, pero me gustaría fotografiarla, Alicia. A mí. ¿Por qué? ¿Por qué es usted una criatura de luz y sombra, como esta ciudad? ¿Qué me dice? Ahora. Aquí. No. Ahora no. Hoy lleva algo encima que le pesa demasiado y que no la deja ser usted. Y eso la cámara lo capta. Al menos la mía. Quiero fotografiarla cuando se haya quitado usted ese peso de encima y la luz la pueda encontrar como es, no como la han hecho ser. Alicia se sonrojó por primera y última vez en su vida. Nunca se había sentido tan desnuda como frente a la mirada de aquel peculiar personaje. Piénselo, dijo el fotógrafo. Extrajó una tarjeta del bolsillo de la chaqueta y se la tendió sonriente. Francesc Català Roca. Estudio fotográfico desde 1947. Calle Provenza 366. Bajos. Barcelona. Alicia se guardó la tarjeta y se alejó a toda prisa, dejando al maestro a solas con su arte y su ojo clínico. Se escondió entre el gentío que inundaba los alrededores de la catedral y apretó el paso. Enfiló Puerta del Ángel y no se detuvo hasta llegar a la esquina de Santa Ana y avistar el escaparate de la librería Sempere e Hijos. Aún tienes tiempo de no estropearlo todo. Pasa de largo y sigue caminando. Se apostó al otro lado de la calle, al abrigo de un portal desde el cual podía ver el interior del establecimiento. Caía ese atardecer azul y sombrío del invierno en Barcelona que invita a desafiar al frío y echarse a callejear sin rumbo. Vete de aquí. ¿Qué crees que puedes hacer? Divisó a Bea atendiendo a un cliente. Junto a ella había un caballero ya maduro que Alicia intuyó que debía de ser su suegro, el señor Sempere. El pequeño Julián estaba sentado en el mostrador, apoyado en la caja registradora, absorto en un libro casi más grande que el que sostenía en las rodillas. Alicia sonrió. De repente emergió Daniel de la trastienda, portando una pila de libros que dejó sobre el mostrador. Julián levantó los ojos y miró a su padre, que le revolvió el pelo. El niño dijo algo y Daniel se rió. Se inclinó y plantó un beso en la frente del niño. No tienes derecho a estar aquí. Esta no es tu vida, ni esta tu familia. Lárgate y escóndete en el agujero del que has salido. Contempló a Daniel ordenando los libros que había dispuesto en el mostrador. Los estaba separando en tres montones, casi acariciándolos al sacarles el polvo y alinearlos nítidamente. Se preguntó cómo debía de ser el tacto de aquellas manos y aquellos labios en la piel. Se forzó a apartar la mirada y se alejó unos pasos. ¿Era acaso suyo el deber, o el derecho, de desvelar lo que sabía a quienes con seguridad vivirían más felices y seguros en la ignorancia? La felicidad, o lo más cercano a ella a que puede aspirar cualquier criatura pensante, la paz de espíritu, es aquello que se evapora por el camino que lleva del creer al saber. Una última mirada. Para decir adiós. Adiós para siempre. Antes de darse cuenta había regresado frente al escaparate de la librería. Casi estaba lista para marcharse cuando vio que el pequeño Julián, como si hubiera sentido su presencia, la estaba observando. Alicia se quedó inmóvil a media calle, la gente pasaba de largo esquivándola como si fuese una estatua. Julián, con una maña considerable, descendió del mostrador utilizando un taburete a modo de escalón. Sin que Daniel, que estaba preparando los paquetes con los libros, y Bea, que seguía atendiendo al cliente junto con su suegro, se percataran, Julián cruzó la librería hasta la puerta y la abrió. Se quedó mirándola desde el umbral y sonrió de oreja a oreja. Alicia negó. Julián echó a caminar hacia ella. Para entonces Daniel ya había reparado en lo que estaba sucediendo y sus labios dibujaron el nombre de su hijo. Bea se volvió y se lanzó a la calle. Julián había llegado a los pies de Alicia y se había abrazado a ella. Ella le tomó en brazos y así fue como los encontraron Bea y Daniel. Señorita Gris. Preguntó Bea, entre la sorpresa y la alarma. Toda la amabilidad y bondad que había percibido en ella el día que la había conocido parecía haberse evaporado en ese momento al ver a aquella mujer extraña con su hijo en los brazos. Alicia le tendió al niño y tragó saliva. Bea abrazó a Julián con fuerza y respiró hondo. Daniel, que la miraba con una mezcla de fascinación y hostilidad, dio un paso al frente y se interpuso entre ella y su familia. «¿Quién es usted? Es la señorita Alicia Gris», explicó Bea a su espalda. «Es clienta de la casa». Daniel asintió, con una sombra de duda en su rostro. «Lo siento mucho. No quería asustarlos así. El niño debe de haberme reconocido y...». Julián la seguía contemplando, encantado, ajeno a la inquietud de sus padres. Para acabar de complicarlo todo, se asomó a la puerta de la librería el señor Sempere. «Me he perdido algo». «Nada, papá, que Julián casi se nos escapa. La culpa es mía», dijo Alicia. «¿Y ustedes?» Alicia Gris. La señora del pedido. «Pero, por favor, entre usted, que en la calle hace frío. Si en realidad ya me iba. De ninguna manera. Además ya veo que ha hecho buenas migas con mi nieto. No se crea que se va con cualquiera. Ni mucho menos». El señor Sempere le sostuvo la puerta abierta y la invitó a pasar. Alicia intercambió una mirada con Daniel, que asintió, ya más tranquilo. «Pase usted, Alicia», convino Bea. Julián le tendió una mano. «Ya ve que no tiene alternativa», dijo el abuelo Sempere. Alicia hizo un gesto afirmativo y entró en la librería. El perfume a libros la envolvió. Bea había dejado a Julián en el suelo. El niño procedió a agarrarla de la mano y a guiarla hacia el mostrador. «Enamorado le tiene usted», observó el abuelo. «Dígame. Nos conocemos. Solía venir aquí de niña, con mi padre». Sempere la miró fijamente. Gris. Juan Antonio Gris. Alicia asintió. «Santo Dios. No me lo puedo creer. ¿Cuántos años hace que no le veo, a él y a su esposa? Si pasaban por aquí casi todas las semanas? Dígame, ¿cómo están?» Alicia sintió la boca seca. «Murieron. Durante la guerra». El abuelo Sempere suspiró. «Lo siento mucho». No lo sabía. Alicia intentó sonreír. «No le queda familia entonces». Alicia negó. Daniel reparó en el brillo que inundaba los ojos de la joven. «Papá, no interrogues a la señorita». El abuelo Sempere estaba abatido. Su padre era un gran hombre. Y un buen amigo. «Gracias», murmuró Alicia con un hilo de voz. Se hizo un silencio demasiado largo y Daniel acudió al rescate. Le apetece una copita. «Hoy es el cumpleaños de mi padre e invitamos a todos los clientes a un licor de la cosecha de nuestro Fermín. No se lo recomiendo», susurró Bea a su espalda. «Por cierto, ¿dónde se ha metido Fermín? No tendría que haber vuelto ya». Preguntó el abuelo. «Tendría», intervino Bea. «Le he enviado a buscar champán para la cena, pero cómo no le da la real gana de ir al colmado de don Dionisio se ha ido a no sé que Tugurio al lado del borne porque dice que Dionisio en botella vino de misa rancio con gaseosa y gotas de meados de gato para darle color. Y yo ya estoy harta de discutir con él». «No se alarme», dijo el abuelo dirigiéndose a Alicia. «Nuestro Fermín es así». Dionisio era falangista de joven y Fermín no le deja pasar una. Antes se muere de sed que comprarle una botella de nada. «Feliz cumpleaños». Alicia sonrió. «Oiga, ya sé que me dirá que no, pero ¿por qué no se queda a cenar con nosotros? Vamos a ser un grupo grande, aunque, para mí sería un honor que la hija de Juan Antonio Gris estuviera con nosotros esta noche». Alicia miró a Daniel, que le sonrió débilmente. «Muchísimas gracias, pero...» Julián le agarró la mano con fuerza. «Ya ve que mi nieto insiste. Ande, anímese. Estaremos en familia». Alicia bajó la mirada, negando despacio. Sintió la mano de Bea en la espalda y la oyó murmurar. «Quédese. No sé qué decir. No diga nada. Julián, ¿por qué no le enseñas a la señorita Alicia tu primer libro? Ya verá, ya verá». El niño, ni corto ni perezoso, corrió a buscar un cuaderno que había emborronado con dibujos, garabatos e inscripciones incomprensibles. Se lo mostró entusiasmado. «Su primera novela», dijo Daniel. Julián la contemplaba expectante. «Tiene muy buena pinta». El pequeño batió palmas, contento con la acogida de la crítica. El abuelo Sempere, que debía de tener la edad que hubiera tenido su padre de seguir vivo, le dedicó a Alicia una mirada triste que parecía haberle acompañado durante toda su vida. «Bienvenida a la familia Sempere, Alicia». 8. El tranvía azul ascendía despacio, una pequeña balsa de luz dorada abriéndose camino como un buque a través de la niebla nocturna. Fernandito viajaba en la plataforma trasera. Había dejado aparcada la vespa junto al edificio de la rotonda, tal como le había indicado Alicia. La vio desaparecer en la distancia y se asomó para enfrentar la larga avenida de palacios que flanqueaba el trayecto, castillos embrujados y desiertos amparados por arboledas, fuentes y jardines de estatuas en los que nunca se veía a nadie. «Las grandes fortunas jamás están en casa». En lo alto del paseo se avistaba la silueta de el Pinar. Su perfil catedralicio sobresalía entre jirones de nubes bajas. La casa dibujaba un sortilegio de torres, ángulos y mansardas cerradas que reposaban sobre un montículo a modo de santuario desde el que podía contemplarse toda Barcelona y buena parte de la costa a norte y sur de la ciudad. Desde aquel promontorio, en días de cielo despejado probablemente se vislumbraba la silueta de la isla de Mallorca, pensó Fernandito. Aquella noche, empero, un manto de oscuridad densa rodeaba el edificio. Fernandito tragó saliva. La misión que le había encomendado Alicia empezaba a inquietarle. «Uno solo es un héroe cuando comienza a tener miedo», decía un tío suyo que se había dejado un brazo y un ojo en la guerra. «El que se aventura al peligro sin miedo es solo un tontaina. No sabía si lo que Alicia esperaba de él era que fuese un héroe o un bobalicón. Puede que una sutil combinación de ambos», concluyó. El sueldo era inmejorable, cierto, pero la imagen de Alicia llorando desconsolada en sus brazos hubiera bastado para hacerle entrar de puntillas en el infierno, y pagando. El tranvía lo dejó en lo alto de la avenida y se perdió de nuevo en la niebla, sus luces desvaneciéndose cuesta abajo en un espejismo de vapor. La plazoleta estaba desierta a aquellas horas. La luz de una farola solitaria dibujaba apenas las siluetas de dos coches negros apostados frente al restaurante La Venta. «¿Policía?», pensó Fernandito. Oyó entonces el rumor de un vehículo que se aproximaba y corrió a buscar un rincón oscuro junto a la estación del funicular. Al poco avistó las luces de un automóvil cortando la noche. El coche, que catalogó como un Ford, se detuvo a escasos metros del lugar en el que se ocultaba. De él descendió uno de los individuos que había visto aquella misma mañana deteniendo al banquero Sanchis en su casa de la calle Iradier. Algo le hacía diferente de los demás. Respiraba un aire patricio, de buena cuna y gesto refinado. Vestía ropas de caballero de salón, el tipo de galas que se veían en los escaparates de Gales o Gonzalo Coumela y que no cuadraban con el vestuario más modesto y utilitario de los otros agentes de paisano que le acompañaban. Los puños de su camisa estaban rematados por unos gemelos que relucían en la penumbra y llevaban el sello de plancha de alguna tintorería fina. Solo al cruzar bajo el halo de la farola pudo Fernandito apreciar que estaban salpicados de manchas oscuras. Sangre. El policía se detuvo y se volvió hacia el coche. Por un instante, Fernandito creyó que había advertido su presencia y sintió que el estómago se le encogía al tamaño de una canica. El tipo se dirigió al chofer y le sonrió cortésmente. — Luis, aquí tengo para un rato. Si quieres puedes irte ya. Acuérdate de limpiar el asiento de atrás. Ya te avisaré cuando te necesite. — ¿A sus órdenes, Capitán Endaya? Endaya extrajo un cigarrillo y lo encendió. Lo saboreó con calma y miró cómo el coche se alejaba avenida abajo. Parecía tocado de una extraña serenidad, como si no hubiera preocupación u obstáculo en el mundo que pudiese empañar aquel momento a solas consigo mismo. Fernandito le observaba enterrado en la sombra, temeroso hasta de respirar. El tal Endaya fumaba como un galán de película, haciendo de ello un ejercicio de estilo y presencia. Le dio la espalda y se aproximó al mirador desde el cual podía contemplarse la ciudad. Al rato, sin prisa, dejó caer la colilla al suelo, la extinguió de forma limpia con la punta de sus zapatos acharolados y se encaminó hacia la entrada de la casa. Al ver que Endaya rodeaba la calle que bordeaba el pinar y se perdía de vista, Fernandito abandonó su escondite. Tenía la frente empapada de sudor frío. Valiente héroe se había buscado Doña Alicia. Se apresuró tras los pasos de Endaya, que había entrado en la finca a través de un arco abierto en el muro que limitaba el recinto. El portón, protegido por una verja metálica, exhibía la leyenda el pinar en el dintel y daba a lo que parecía un sendero de escalinatas que cruzaban el jardín hasta conducir a la casa. Fernandito se asomó y pudo apreciar la silueta de Endaya ascendiendo sin prisa por la escalera y dejando un rastro de humo azul a su paso. Esperó a verlo llegar a lo alto del camino. Un par de agentes habían salido a su encuentro y parecían estar dándole el parte de acontecimientos. Tras un breve intercambio, Endaya entró en la casa seguido de uno de ellos. El otro se quedó apostado al pie de la escalinata, custodiando el acceso. Fernandito calibró sus opciones. No podía aproximarse por aquel camino sin ser visto. La imagen de la sangre en los puños de Endaya no invitaba a exponerse un centímetro más de lo necesario. Se retiró unos pasos y estudió el muro que rodeaba el solar de la finca. La calle, una carretera estrecha que iba serpenteando por la ladera de la montaña, estaba desierta. Fernandito la recorrió hasta avistar lo que parecía la fachada posterior de la casa y se aupó al muro con cautela. Desde allí pudo asir una rama que sirvió de palanca para plantarse en la parte baja del jardín de la finca. Se le ocurrió entonces que tal vez hubiera perros que detectarían su rastro en cuestión de segundos, pero pasados unos instantes confirmó algo más inquietante. No había sonido alguno. No se movía una sola hoja entre los árboles ni se oía el susurro de pájaros o insectos. Aquel lugar estaba muerto. La posición elevada del caserón sobre la colina proyectaba la ilusión de que la estructura quedaba más cerca de la calle de lo que estaba en realidad. Tuvo que escalar la ladera entre árboles y senderos anegados de arbustos hasta llegar al camino empedrado que ascendía desde la entrada principal. Una vez allí, siguió la senda hasta ganar la fachada posterior de la casa. Todas las ventanas estaban a oscuras excepto un par de pequeñas cristaleras en un recodo escondido entre la casa y la parte más elevada de la colina que daban a lo que intuyó que debían de ser las cocinas. Fernandito reptó hasta allí y, ocultando el rostro de la claridad que exhalaba la ventana, asomó la mirada al interior. La reconoció enseguida. Era la mujer que había visto salir de la casa del banquero Sanchis en compañía del chofer. Se hallaba postrada en una silla, extrañamente inmóvil, con el rostro ladeado, como si estuviese inconsciente. Sin embargo, sus ojos permanecían abiertos. Solo entonces advirtió que estaba atada de pies y manos a la silla. Una sombra cruzó frente a ella y el chico comprobó que Endaya y el otro policía habían entrado. Endaya tomó una silla y se sentó frente a la que Fernandito supuso que era la esposa del banquero Sanchis. Le habló durante un par de minutos, pero la señora Sanchis no dio muestras de oírle. Mantenía la mirada apartada y se comportaba como si Endaya no se encontrase allí. Al rato el policía se encogió de hombros. Posó los dedos con delicadeza en la barbilla de la esposa del banquero y orientó su rostro hacia el de él. Endaya estaba hablándole de nuevo cuando la mujer le escupió en el rostro. Al instante el hombre le propinó una bofetada que la derribó al suelo, donde quedó abatida, sujeta a la silla. El agente que acompañaba a Endaya, y otro en el que Fernandito no había reparado porque debía de haber estado apoyado en la pared donde se encontraba la ventana desde la que espiaba, se acercaron y colocaron de nuevo la silla. Endaya se limpió la saliva de la cara con la mano y luego en la blusa de la señora de Sanchis. A una señal de Endaya, los dos agentes abandonaron las cocinas. Regresaron al poco portando esposado al chofer que Fernandito había visto aquella mañana recoger a la mujer del banquero. Endaya asintió y los dos hombres le tendieron a la fuerza sobre una mesa de madera que ocupaba el centro de la cocina. Procedieron a atarle de pies y manos a las cuatro patas de la mesa. Endaya, entre tanto, se quitó la chaqueta y la dobló pulcramente sobre la silla. Se aproximó a la mesa y se inclinó sobre el chofer, al que arrancó la máscara que le cubría parte del rostro. Bajo la misma se ocultaba una terrible herida que había desfigurado la cara del hombre desde la barbilla hasta la frente y que evidenciaba que parte de la estructura ósea de su mandíbula y su pómulo había desaparecido. Una vez que el chofer estuvo inmovilizado, los dos agentes acercaron a la mesa la silla en la que estaba atada la esposa de Sanchis. Uno de ellos sujetó la cabeza de la mujer con las manos para que no pudiera desviar la mirada. Fernandito sintió que la náusea se apoderaba de él y notó el sabor de la bilis en los labios. Endaya se arrodilló junto a la mujer del banquero y le susurró algo al oído. Ella no despegó los labios, su rostro sellado en una máscara de rabia. El policía se incorporó. Extendió una mano abierta hacia uno de los agentes, que le tendió un arma. Entonces colocó una bala en la recámara y posó el cañón justo encima de la rodilla derecha del chofer. Miró por un instante a la mujer, expectante, y por último volvió a encogerse de hombros. El estruendo del disparo y los alaridos del chofer atravesaron el cristal y los muros de piedra. Una neblina de sangre y hueso pulverizado salpicó la cara de la mujer, que empezó a gritar. El cuerpo del chofer se agitaba como si una corriente eléctrica lo estuviese sacudiendo. Endaya rodeó la mesa, insertó otra bala en la recámara y apoyó de nuevo el cañón de la pistola sobre la rótula de la otra rodilla. Un charco de sangre y orina se extendía por la mesa, goteando sobre el suelo. Endaya miró a la mujer por un segundo. Fernandito cerró los ojos y oyó el segundo disparo. Al oír los chillidos le venció la náusea y se encogió sobre sí mismo. El vómito le ascendió por la garganta y se le derramó por el pecho. Estaba temblando cuando sonó el tercer disparo. El chofer ya no gritaba. La mujer en la silla tenía el rostro cubierto de lágrimas y sangre. Estaba balbuceando. Endaya se arrodilló una vez más junto a ella y la escuchó mientras le acariciaba la cara y asentía. Cuando pareció haber oído lo que deseaba, se levantó y, sin apenas dedicarle una última mirada, disparó al chofer en la cabeza. Devolvió la pistola a la gente y se dirigió a un fregadero que quedaba en un rincón para lavarse las manos. Luego se enfundó la chaqueta y el abrigo. Fernandito contuvo las arcadas y se retiró de la ventana, deslizándose hasta los arbustos. Intentó encontrar el camino de vuelta por la colina hasta el árbol que le había servido para saltar el muro. Estaba sudando como nunca lo había hecho, un sudor frío que le escocía en la piel. Le temblaban las manos y las piernas mientras ascendía el muro. Al saltar al otro lado cayó de bruces y vomitó de nuevo. Cuando creyó que ya no le quedaba nada en las entrañas, se tambaleó calle abajo. Cruzó frente al acceso por el que había visto entrar a Endaya y oyó voces aproximándose. Apretó el paso y corrió hasta la plazoleta. Un tranvía esperaba en la parada, un oasis de luz en la oscuridad. No había pasaje y tan solo estaban el revisor y el conductor, charlando y compartiendo un termo de café con que combatir el frío. Fernandito subió, ignorando la mirada del revisor. Joven. Fernandito rebuscó en el bolsillo de la chaqueta y tendió unas monedas. El revisor le entregó el billete. Aquí no me irá a vomitar, ¿verdad? El chico negó. Se sentó delante, junto a una ventana, y cerró los ojos. Intentó respirar hondo y conjurar la imagen de su vespa blanca esperándole al pie de la avenida. Oyó una voz conversando con el revisor. El tranvía se balanceó levemente cuando un segundo pasajero le abordó. Fernandito escuchó sus pasos acercándose. Apretó los dientes. Entonces sintió su tacto. Una mano posándose en su rodilla. Abrió los ojos. Endaya le observaba con una sonrisa cordial. Te encuentras bien. Fernandito se quedó mudo. Procuró mantener la mirada apartada de los puntos rojos que salpicaban el cuello de la camisa de Endaya. Asintió. ¿Estás seguro? Creo que he bebido de más. Endaya sonrió, comprensivo. El tranvía inició el descenso. Un poquito de bicarbonato con el zumo de medio limón. De joven, ese era mi secreto. Y luego a dormir. Gracias. Eso haré tan pronto como llegue a casa, dijo Fernandito. El tranvía se deslizaba con infinita lentitud, acariciando la curva en forma de anzuelo que coronaba la avenida. Endaya se reclinó en el asiento frente a Fernandito y le sostuvo la sonrisa. ¿Vives lejos? El chico negó. No. A veinte minutos en metro. Endaya se palpó el abrigo y extrajo lo que parecía un pequeño sobre de papel de un bolsillo interior. Un caramelo de eucalipto. No hace falta, gracias. Anda, coge uno, le animó Endaya. Te irá bien. Fernandito aceptó un caramelo y empezó a pelarlo con dedos temblorosos. ¿Cómo te llamas? Alberto. Alberto García. Fernandito se metió el caramelo en la boca. No tenía saliva y se le pegó en la lengua. Forzó una sonrisa satisfecha. ¿Qué tal? Preguntó Endaya. Muy bueno, muchas gracias. Es verdad que va bien. Ya te lo decía. Dime, Alberto García, ¿puedo ver tu documentación? Perdón. La documentación. Fernandito tragó la saliva que no tenía y empezó a rebuscar en sus bolsillos. No sé. Creo que me la debo de haber dejado en casa. Ya sabes que no se puede salir a la calle sin documentación. Sí, señor. Mi padre siempre me lo recuerda. Yo soy un poco desastre. No te preocupes. Me hago cargo. Pero que no se te olvide otra vez. Te lo digo por tu bien. No volverá a pasar. El tranvía enfilaba ahora el tramo hasta la parada final. Fernandito avistó la cúpula del hotel de la rotonda y un punto blanco que brillaba ante los faros del tranvía. La vespa. Dime, Alberto. ¿Qué hacías por aquí a estas horas de la noche? He ido a visitar a un tío mío. El pobre está muy enfermo. Los médicos dicen que no va a durar nada. Lo siento mucho. Endaya extrajó otro de sus cigarrillos. No te molesta, ¿verdad? Fernandito negó, ofreciendo su mejor sonrisa. Endaya encendió el cigarrillo. La brasa de tabaco tiñó sus pupilas de cobre al prender. El muchacho sintió que aquellos ojos se le clavaban en la mente como agujas. Di algo. ¿Y usted? Preguntó de repente. ¿Qué hace por aquí a estas horas? Endaya dejó que el humo se trase entre sus labios. Tenía la sonrisa de un chacal. Trabajar, dijo. Recorrieron los últimos metros del trayecto en silencio. Una vez que el tranvía se hubo detenido, Fernandito se incorporó y, tras ofrecer una cordial despedida a Endaya, se encaminó hacia la parte de atrás. Descendió del tranvía y se dirigió hacia la vespa sin prisa. Se arrodilló para abrir el candado. Endaya le observaba con frialdad desde el estribo del tranvía. Creí que ibas a coger el metro para volver a casa, dijo. Bueno, quería decir que quedaba aquí cerca. A pocas paradas. Fernandito se colocó el casco, como le había recomendado Alicia, y lo sujetó con la correa. Despacio, se dijo. La bajó del caballete con un empujoncito y recorrió sobre la acera el metro escaso que le separaba de la calzada. La sombra de Endaya se dibujó frente a él y Fernandito sintió como la mano del policía se posaba en su hombro. Se volvió. Endaya le sonreía con gesto paternal. Anda, bájate y dame las llaves. Apenas se dio cuenta de que asentía y le tendía las llaves de la moto al policía con una mano temblorosa. Creo que es mejor que me acompañes a comisaría, Alberto. 9. El abuelo Sempere vivía en un pequeño piso justo encima de la librería que daba a la calle Santa Ana. Hasta donde la memoria de la familia alcanzaba, los Sempere siempre habían residido en aquel edificio. Daniel había nacido y crecido en aquel piso antes de mudarse al ático de la finca al casarse con Bea. Tal vez algún día Julián se instalaría en otro piso de la misma escalera. Los Sempere viajaban a través de los libros, no del mapa. La vivienda del abuelo Sempere dibujaba un hogar modesto y embrujado de recuerdos. Como tantas otras en la ciudad vieja, la casa resultaba vagamente lúgubre e insistía en mantener aquel mobiliario de aires decimonónicos tan barcelonés que protege a los inocentes de las ilusiones del presente. Contemplando la escena, y con sus palabras todavía frescas en la memoria, Alicia no pudo evitar sentir la presencia de Isabela Gispert en esa misma estancia. Podía verla pisando las mismas baldosas y compartiendo lecho con el Señor Sempere en aquel dormitorio diminuto que se entreveía al atravesar el pasillo. Alicia se detuvo un instante al pasar frente a la puerta entreabierta para imaginar a Isabela dando a luz a Daniel en aquella cama y muriendo envenenada en ella apenas cuatro años después. Ande, pase, Alicia, que le presento a los demás, la apremió Bea a su espalda al tiempo que entornaba la puerta del dormitorio. Uniendo un par de mesas que cruzaban el comedor de punta a punta e invadían parte del pasillo, Bea había conseguido el milagro de acomodar a los once comensales convocados para celebrar el cumpleaños del patriarca. Daniel se había quedado abajo cerrando la librería mientras su padre, Julián y Bea acompañaban a Alicia escaleras arriba. Allí esperaba ya la Bernarda, esposa de Fermín, que había puesto la mesa y estaba dando los últimos golpes de cuchara a un guiso que olía a paraíso y medio. «Bernarda, venga, que le presento a la señorita Alicia Gris». La Bernarda se limpió las manos en el delantal y la envolvió en un abrazo. «¿Sabe cuándo va a venir Fermín?» Le preguntó Bea. «Ay, señora Bea, Frita me tiene el muy sinvergüenza con el cuento ese del vino espumoso de los meados que dice él. Usted disculpe, señorita Alicia, es que mi marido es más cabezón que un toro de lidia y no dice más que barbaridades. Usted no le haga ni caso. Pues como tarde mucho más ya me veo brindando con agua del grifo», dijo Bea. «Nada de eso», proclamó una voz de dicción teatral desde el umbral del comedor. El dueño de aquel sonoro instrumento resultó ser un vecino de la finca y amigo de la familia llamado Don Anacleto, catedrático de Instituto y, a decir de Bea, poeta a ratos libres. Don Anacleto procedió a besar la mano de Alicia con un ceremonial que se hubiera visto desfasado en la boda del kaiser Guillermo. A sus pies, bella desconocida, saludo. Don Anacleto, no moleste a las visitas, cortó Bea. Dice que ha traído algo de beber. Don Anacleto mostró dos botellas envueltas en papel de estraza. Hombre previsor vale por dos, dictaminó. Habiéndome sensibilizado con la polémica suscitada entre Fermín y ese comerciante de ultramarinos devoto del fascio más rancio, he optado por venir pertrechado de sendos botellones de anís del simio a fin de solventar cualquier escasez momentánea de bebidas espirituosas. «No es de cristianos brindar con anís», adujo la Bernarda. Don Anacleto, que solo tenía ojos para Alicia, sonrió con aires de mundo dando a entender que semejantes consideraciones únicamente preocupaban agentes de provincias. «Bajo la influencia de Venus el brindis era entonces pagano», argumentó el catedrático guiñando el ojo a Alicia. «Y, dígame usted, damisela de formidable presencia, me hará el honor de sentarse a mi lado». Bea empujó al catedrático hasta la otra punta y rescató a Alicia del brete. «Don Anacleto, vaya pasando y no me agobie a Alicia con la prosodia», advirtió. «Usted se me sienta allá al fondo. Y pórtese bien, que para criaturas ya tenemos a Julián». Don Anacleto se encogió de hombros y procedió a dedicar sus parabienes al homenajeado mientras hacían entrada por la puerta dos invitados más. Uno era un caballero de buena planta, trajeado y perfilado como un figurín, que se presentó como don Federico Flavia, relojero del barrio, y lució modales de precisión. «Me encantan sus zapatos», le dijo. «Tiene que decirme de dónde son. Calzado sumún, en el paseo de gracia», contestó Alicia. «Claro. No podía ser de otra manera. Discúlpeme, que paso a felicitar al amigo Sempere». A don Federico le acompañaba una joven de aire risueño llamada Merceditas que de forma clara y a todas luces ingenua, estaba prendada del elegante relojero. Cuando le presentaron a Alicia, la chica la miró de arriba abajo, calibrándola con alarma, y tras encomiarle su belleza, elegancia y estilo, corrió al lado de don Federico para mantenerle tan alejado de ella como fuese humanamente posible en aquel limitado espacio. Si el comedor parecía ya abarrotado, cuando Daniel entró por la puerta y tuvo que escurrirse entre los invitados la maniobrabilidad ya alcanzó visos de peligro. La última en llegar fue una muchacha que no debía de tener 20 años y que irradiaba la luminosidad y la belleza fácil de los muy jóvenes. «Esta es Sofía, prima de Daniel», explicó Bea. «Píasir, signorina», dijo la joven. En español, «Sofía», la corrigió Bea. Esta le contó que la chica era natural de Nápoles y estaba viviendo en casa de su tío mientras estudiaba en la Universidad de Barcelona. «Sofía es sobrina de la madre de Daniel, que murió hace ya muchos años», murmuró Bea, que estaba claro que no quería mencionar a Isabela. Alicia advirtió que el abuelo Sempere la abrazaba con una devoción y un aire de melancolía que dolían a la vista. No tardó en localizar una fotografía enmarcada en la vitrina del comedor donde reconoció a Isabela, vestida de novia, junto con un señor Sempere un millón de años más joven. Sofía era el vivo retrato de Isabela. Alicia observó de reojo que Sempere la contemplaba con tal adoración y tristeza que tuvo que apartar la mirada. Bea, a quien no se le había escapado que Alicia había establecido la conexión al ver el retrato nupcial de los Sempere, negó por lo bajo. «No le hace ningún bien», dijo. «Es muy buena chica, pero no veo el momento de que se vuelva a Nápoles». Alicia se limitó a sentir. «¿Por qué no empiezan a sentarse?» Ordenó la Bernarda desde la cocina. «Sofía, cariño, venga usted aquí y ayúdeme, que necesito un poco de juventud». «Daniel, y el pastel». Preguntó Bea. Este resopló y puso los ojos en blanco. «Me he olvidado. Ahora mismo bajo». Alicia detectó que don Anacleto intentaba deslizarse procelosamente hacia su rincón del comedor y hurdió una estrategia al instante. Al cruzar Daniel frente a ella rumbo a la puerta le siguió. «Le acompaño». «Al pastel invito yo». «Pero». Insisto. Bea los vio desaparecer por la puerta y se quedó con la mirada suspendida y el ceño fruncido. «¿Todo bien?» Preguntó la Bernarda a su lado. «Sí, claro». «Seguro que es una santa», murmuró la Bernarda, «pero yo no la quiero sentada al lado de mi Fermín. Y si me permite la observación, de Danielito, que es un trozo de pan bendito, tampoco». «No diga tonterías, Bernarda. En algún sitio tendremos que sentarla». «Que ya, que yo sé lo que me digo». Bajaron la escalera en silencio. Daniel abría camino. Al alcanzar el rellano, él se adelantó y le sostuvo la puerta de la calle. «El horno está aquí mismo, casi en la esquina», dijo, como si no fuera obvio y el cartel luminoso de la pastelería no se alzase a escasos pasos de allí. Al entrar en la pastelería la encargada alzó las manos al cielo en señal de alivio. «Menos mal. Ya pensaba que no venías y que nos íbamos a tener que comer nosotras el pastel». Su voz se desvaneció al detectar la presencia de Alicia. «¿Qué le pongo, señorita?» «¿Vamos juntos, gracias», dijo Alicia. La afirmación consiguió catapultar las cejas de la pastelera hasta medio frontispicio y arrancarle una mirada rebosante de malicia que corearon las dos asistentas asomadas tras el mostrador para la ocasión. «Vaya con Danielito», murmuró una de ellas con aire zalamero. Y parecía tonto. «Gloria, cierra el pico y saca el pastel del señor Sempere», cortó la jefa, dando a entender que allí hasta el ejercicio de la maledicencia se atenía al orden jerárquico. La otra asistenta, criatura de aire gatuno y consistencia rolliza que parecía el resultante de la ingesta del excedente de melindros y cremas del establecimiento, le observaba con deleite y saboreaba su azoramiento. «Felisa, no tienes nada mejor que hacer». Le preguntó la jefa. «No». Para entonces Daniel había alcanzado ya la coloración de la grosella madura y no veía el momento de salir de allí, con o sin pastel. El dúo de reposteras no dejaban de disparar miradas a Alicia y a Daniel que hubieran podido cocer buñuelos al vuelo. Gloria apareció finalmente con el pastel, una pieza de concurso a la que la trinidad de reposteras empezó a proteger con arquivoltas de cintas de cartón para luego consagrarlo a una gran caja de color rosado. «Nata, fresa y mucho chocolate», dijo la pastelera. «Las velas te las pongo dentro». «Mi padre adora el chocolate», explicó Daniel a Alicia como si hiciese falta la aclaración. «Vigila con el chocolate, que saca los colores», Daniel, atizó Gloria la maliciosa. Y de abrío, remató Felisa. «¿Qué se debe?» Alicia se adelantó y colocó un billete de veinticinco pesetas en el mostrador. «Y además invita». Murmuró Gloria. La pastelera en jefe contó el cambio con parsimonia y se lo entregó a Alicia de moneda en moneda. Daniel asió la caja del pastel y se dirigió a la puerta. «Recuerdos a Bea», lanzó Gloria. Las risas de las pasteleras los acompañaron mientras salían a la calle, las miradas clavadas en ellos como fruta macerada en una coca de Pascua. «Mañana será usted famosa en todo el barrio», pronosticó Daniel. «Espero no haberle metido en un lío, Daniel. No se preocupe. Por lo general para meterme en líos ya me apaño yo solito. No haga caso a ese trío de medusas». Fermín dice que se les ha subido el merengue a la cabeza. Esta vez Daniel le cedió el paso en la escalera y dejó que Alicia recorriera un vuelo entero de peldaños antes de seguirla. Claramente no tenía interés alguno en subir dos pisos con los ojos encallados en su juego de caderas. La llegada del pastel fue celebrada con aplausos y vítores propios de una gran victoria deportiva. Daniel mostró la caja en alto al respetable como si se tratase de una medalla olímpica y lo llevó a la cocina. Alicia advirtió que Bea le había reservado silla entre Sofía y el pequeño Julián, que estaba sentado al lado de su abuelo. Ocupó su plaza, consciente de que la concurrencia la miraba de reojo. Cuando Daniel regresó de la cocina se sentó en la otra punta de la mesa, junto a Bea. «¿Sirvo entonces ya la sopa o esperamos a Fermín?» Preguntó la Bernarda. «La sopa boba no espera a héroes», proclamó Don Anacleto. Empezaba la Bernarda a llenar platos soperos cuando se oyó un estruendo tras la puerta y el eco de varios envases de cristal aterrizando con contundencia. A los pocos segundos se materializó un Fermín triunfante portando dos botellas de champán en cada mano, que se habían salvado de milagro. «Fermín, ¿qué nos tenía usted a moscate el rancio?» protestó Don Anacleto. «Vacíen vuesas Mercedes ese vil brebaje que encilla sus copas, pues acaba de llegar el manisero de la viña para hacer justicia al paladar con unos caldos que les harán orinar flores», profirió Fermín. «Fermín. Advirtió la Bernarda. Esa lengua. Pero, capullito de Alelí, si en esta vera el orinar a sotavento es tan natural y placentero como él». La locuacidad y rapsodia de Fermín se congelaron al instante. Este, petrificado, contemplaba a Alicia como si acabase de ver un espectro regresado de ultratumba. Daniel le agarró del brazo e hizo que se sentara a la fuerza. «Venga, a cenar se ha dicho», dictaminó el señor Sempere, a quien el lapsus de Fermín tampoco había pasado desapercibido. El valé de copas, risas y pullas fue apoderándose de la cena. Fermín, que sostenía la cuchara vacía en la mano y no cesaba de mirar a Alicia, estaba callado como una tumba. Alicia fingía no advertirlo, pero incluso Bea empezaba a mostrarse incómoda. Daniel le pegó un codazo a Fermín y le susurró algo con apremio. Este sorbió una cucharada de sopa, tenso. Afortunadamente, si bien el verbo del asesor bibliográfico de Sempere e hijos había quedado acallado ante la presencia de Alicia, el de don Anacleto estaba viviendo una segunda juventud merced al champán y pronto recibieron todos el obsequio de su habitual análisis de la actualidad del país. El catedrático, que se veía a sí mismo como heredero sentimental y portador de la llama eterna de don Miguel de Unamuno, con quien guardaba cierto parecido físico y amplio pedigrí salmantino, procedió a glosar como era su costumbre un panorama de corte apocalíptico que anunciaba el inminente hundimiento de la península ibérica en los océanos de la más negra ignominia. Fermín, que por lo general le llevaba la contraria por deporte y gustaba de sabotear sus improvisadas tertulias y debates con dardos envenenados del tipo, el índice de tertulianismo de una sociedad es inversamente proporcional al de su solvencia intelectual, cuando sólo se habla por hablar, poco se piensa y aún menos se hace, andaba tan taciturno que el catedrático, sin rivales ni contestatarios, intentó buscarle las cosquillas. Y es que los dirigentes de este país ya no saben qué hacer para lavarle el cerebro a la gente. ¿No le parece a usted, Fermín? El aludido se encogió de hombros. No sé para qué se molestan. En la mayoría de los casos con un ligero enjuagado va que se mata. Ya salió el anarquista, saltó la Merceditas. Don Anacleto sonrió complacido al ver que por fin había prendido la chispa del debate, su afición predilecta. Fermín resopló. Mire, Merceditas, ¿por qué me consta que empieza y termina usted la lectura del periódico por el horóscopo y hoy celebramos la efemérides del prócer de la casa? Fermín, ¿me pasa el pan, por favor? Cortó Bea para mantener la fiesta en paz. Fermín asintió y se batió en retirada. Don Federico, el relojero, salió al rescate del tenso silencio. Y díganos, Alicia, ¿cuál es su profesión? La Merceditas, que no acababa de ver de buen grado la deferencia y atención que todos concedían a la invitada sorpresa, se echó al ruedo. ¿Y por qué debería una mujer tener una profesión? Es que no resulta suficiente con cuidar de la casa, de su marido y sus hijos tal y como nos enseñaron nuestros padres que debe ser. Fermín iba a decir algo pero la Bernarda le puso la mano sobre la muñeca y se mordió la lengua. Bueno, pero la señorita Alicia está soltera. No es así. Insistió Don Federico. Alicia asintió decorosamente. Ni siquiera un novio. Preguntó Don Anacleto, incrédulo. Ella sonrió modesta, negando. Esto es el acabose. Prueba indeleble de que no hay mancebos en este país que valgan la pena. Si yo tuviera veinte años menos. Dijo Don Anacleto. Échele mejor cincuenta menos, precisó Fermín. La hombría no tiene edad, replicó Don Anacleto. No mezclemos la épica con la urología. Fermín, que hay menores en la mesa, advirtió el señor Sempere. Si lo dice por la Merceditas. Con lejía se tendría usted que lavar la boca y el pensamiento, o terminará en el infierno, condenó la Merceditas. Todo eso que me ahorraré en calefacción. Don Federico alzó las manos para silenciar el debate. A ver, que entre unos y otros no la están dejando hablar. Se hizo la calma y todos miraron a Alicia. Entonces, invitó de nuevo Don Federico, nos iba usted a contar a qué se dedica. Alicia observó a la audiencia, todos ellos pendientes de sus palabras. La verdad es que hoy era mi último día en el trabajo. Y no sé qué voy a hacer a partir de ahora. Algo tendrá pensando, apuntó el señor Sempere. Ella bajó el rostro. Había pensando que me gustaría escribir. O al menos intentarlo. Bravo. Celebró el librero. Será usted nuestra Laforet. Mejor diga nuestra pardo bazán, intervino Don Anacleto, que era del extendido sentir nacional según el cual un literato vivo, a menos que estuviera en los últimos estertores y no se aguantara ni las pestañas, no merecía estima alguna. No concurre usted, Fermín. Este los miró a todos y luego posó la mirada en Alicia. Concurriría, querido amigo, si no fuese porque me da a mí que la pardo bazán se veía en el espejo con cierto aire de perro pachón y aquí nuestra señorita gris tiene más aspecto de heroína de las tinieblas y no acabo de ver claro que se refleje del todo en el espejo. Se hizo un profundo silencio. Y eso que se supone que significa, sábelo todo. Increpó la Merceditas. Daniel agarró a Fermín del brazo y se lo llevó a rastras a la cocina. Significa que si los hombres tuviesen el cerebro la mitad de grande que la bocaza, por no decir otra cosa, este mundo funcionaría mucho mejor, dejó caer Sofía, que hasta entonces había parecido estar en Bavia o en ese turbio país del pensamiento que sólo habitan los muy jóvenes y los iluminados. El señor Sempere volvió la mirada hacia aquella sobrina que la vida le había enviado para bendecirle o martirizarle sus años dorados y, como tantas veces, creyó estar viendo y oyendo por un instante a su Isabela a través del océano del tiempo. ¿Es eso lo que enseñan ahora en la facultad de letras? Preguntó don Anacleto. Sofía se encogió de hombros, regresando a su limbo. Válgame Dios qué mundo nos espera, vaticinó el catedrático. No se apure, don Anacleto. El mundo es siempre el mismo, le tranquilizó el señor Sempere. Y la verdad es que no espera a nadie y pasa de largo a la primera de cambio. ¿Qué tal un brindis por el pasado, el futuro y los que estamos entre el uno y el otro? El pequeño Julián alzó su vaso de leche con entusiasmo, secundando la propuesta. Entre tanto Daniel había acorralado a Fermín en un rincón de la cocina, lejos de la vista y los oídos de los comensales. ¿Se puede saber qué mosca le ha picado, Fermín? ¿Por qué por lo menos es del tamaño de una sandía? Esa mujer no es lo que dice ser, Daniel. Aquí hay gato encerrado. ¿Y qué es, si puede saberse? No lo sé, pero voy a averiguar qué turbio ardid se lleva entre manos. Lo huelo desde aquí, como el perfume ese de baratillo que se ha puesto la Merceditas para ver si aturde al relojero y le hace cruzar a la otra acera. ¿Y cómo piensa averiguarlo? Con su ayuda. Ni hablar. A mí no me líe. No se deje atontar por esos efluvios de vampireza. Esta es una lagarta como me llamo Fermín. Le recuerdo que la lagarta es la invitada de honor de mi señor padre. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y se ha preguntado usted cómo ha devenido esa conveniente casualidad? No lo sé. Ni me importa. Las casualidades no se cuestionan. Habla su parco intelecto o sus glándulas pospubescentes. Habla el sentido común, que a usted se lo debieron de estirpar el mismo día que la vergüenza. Fermín río con sarcasmo. Es para nota, sentenció. Se ha camelado al padre y al hijo a la vez, y con su señora esposa de cuerpo serrano y presente. Deje de decir majaderías, que nos van a oír. ¡Que me oigan! exclamó Fermín alzando el tono. Alto y claro. Fermín, se lo suplico. Tengamos el cumpleaños de mi padre en paz. Fermín apretó las cejas y los labios. Con una condición. De acuerdo. ¿Cuál? Que me ayude a desenmascararla. Daniel puso los ojos en blanco y suspiró. ¿Y cómo propone conseguirlo? A golpe de más versos alejandrinos. Fermín bajó la voz. Tengo un plan. Fiel a su promesa, Fermín exhibió un comportamiento ejemplar durante el resto de la cena. Río las gracias de don Anacleto, trató a la Merceditas como si fuera Madame Curie y de vez en cuando dedicó miradas de monaguillo a Alicia. Llegado el momento de los brindis y de cortar el pastel, Fermín lanzó una encendida perorata que tenía preparada a modo de glosa del personaje del día que arrancó un aplauso y un sentido abrazo del homenajeado. Mi nieto me va a ayudar a soplar las velas, ¿verdad, Julián? Anunció el librero. Bea apagó las luces del salón y, por unos instantes, quedaron todos al amparo de la luz parpadeante de las velas. Formule un deseo, amigo mío, recordó don Anacleto. A ser posible en forma de viuda rolliza y rebosante de vitalidad. La Bernarda retiró sutilmente la copa de champán del catedrático y la sustituyó por un vaso de agua mineral, intercambiando una mirada con Bea, que asintió. Alicia contemplaba aquel espectáculo casi en trance. Fingía una serenidad amable, pero el corazón le latía con fuerza. Nunca había estado en una reunión como aquella. Casi todos los cumpleaños que recordaba los había pasado con Leandro o a solas, por lo general escondida en un cine, el mismo en que se encerraba todas las noches de fin de año para maldecir aquella manía que tenían de interrumpir la película y encender las luces durante diez minutos a medianoche antes de reanudar la proyección, como si no fuese suficiente escarnio pasar la noche allí, en un patio de butacas desierto con seis o siete almas solitarias a las que nadie esperaba en ningún sitio y tuvieran que escupírselo en la cara. Aquella sensación de camaradería, de pertenencia y de cariño que iba más allá de las bromas y las discusiones era algo que no sabía cómo digerir. Julián le había tomado la mano por debajo de la mesa y se la apretaba con fuerza, como si de todos los presentes sólo un niño de pocos años pudiera comprender cómo se sentía. De no haber sido por él se hubiera echado a llorar. Pasados los últimos brindis, cuando la Bernarda ofreció café sotés y don Anacleto empezó a repartir puros, Alicia se incorporó. Todos la contemplaron, sorprendidos. Quería agradecerles a todos su hospitalidad y su amabilidad. Y muy especialmente a usted, señor Sempere. Mi padre siempre le tuvo en gran aprecio y sé que sería muy feliz sabiendo que he podido compartir con ustedes esta noche tan especial. Muchas gracias. La miraron todos con lo que le pareció lástima, o tal vez sólo veía en los ojos de los demás lo que sentía ella por dentro. Le dio un beso al pequeño Julián y se encaminó hacia la puerta. Bea se levantó de la mesa y la siguió con la servilleta aún en la mano. ¿La acompaño, Alicia? No, por favor. Quédese con su familia. Antes de salir cruzó frente a la vitrina y echó un último vistazo a la fotografía de Isabela. Suspiró con alivio y desapareció escaleras abajo. Necesitaba salir de aquel lugar antes de empezar a creer que podía llegar a ser el suyo. La marcha de Alicia propició una marea de murmuraciones entre los comensales. El abuelo Sempere había sentado a Julián en sus rodillas y le observaba. Ya te has enamorado. Le preguntó. Creo que es hora de que nuestro pequeño Casanova se vaya a dormir, dijo Bea. Y de que yo me aplique el cuento, añadió Don Anacleto levantándose de la mesa. Ustedes, los jóvenes, quédense de Guateque, que la vida es breve. Daniel iba a suspirar aliviado cuando Fermín le sujetó del brazo y se levantó. Ande, Daniel, si nos habíamos olvidado de subir a aquellas cajas del sótano. ¿Qué cajas? Aquellas cajas. Los dos se escurrieron hacia la puerta ante la mirada entresomnolienta y sorprendida del librero Sempere. Cada vez entiendo menos a esta familia, dijo. Pensaba que yo era la única, murmuró Sofía. Al salir del portal, Fermín echó un vistazo al pasaje azul que proyectaban las farolas sobre la calle Santa Ana e indicó a Daniel que le siguiera. ¿A dónde cree que vamos a estas horas de la noche? A la caza de la vampiresa, contestó Fermín. Ni hablar. Venga, no se haga el longuis que se nos escabulle. Sin esperar respuesta, Fermín partió raudo rumbo a la esquina de Puerta del Ángel. Allí se refugió bajo la marquesina de casa jorba y oteó la penumbra nocturna punteada de nubes bajas que reptaban entre los terrados. Daniel se unió a él. Él ahí, cual serpiente del paraíso. Por Dios, Fermín, no me haga esto. Oiga, que yo me he portado. ¿Es usted un hombre de palabra o un calzonazos? Daniel maldijo su suerte y ambos, regresando a sus tiempos perdidos de detectives de segunda, se echaron tras el rastro de Alicia Gris. 10. Fueron tras ella bordeando el perfil de portales y marquesinas que conducía a la avenida de la catedral. Allí se abría una agora en perspectiva que había quedado tendida frente al templo cuando los bombardeos de la guerra habían pulverizado la antigua barriada que la había ocupado. Una luna líquida salpicaba el empedrado y la silueta de Alicia dejaba una estela de sombra en el aire. ¿Se ha dado cuenta? Preguntó Fermín mientras la observaban enfilar la calle de la paja. ¿De qué? ¿De qué nos están siguiendo? Daniel se volvió para escrutar la penumbra plateada que pintaba las calles. Allí. Bajo el portal de la juguetería. Lo ve. No veo nada. La brasa de un cigarro. ¿Y qué nos lleva siguiendo desde que hemos salido? ¿Y para qué nos iba a querer seguir? A lo mejor no nos sigue a nosotros. A lo mejor la sigue a ella. Esto cada vez tiene menos sentido, Fermín. Al contrario. Cada vez está más claro que aquí hay tela para dar y cortar. Siguieron el rastro de Alicia por la calle Baños Nuevos, un angosto valle de edificios centenarios que parecían converger sobre el trazado serpenteante en un abrazo de tinieblas. ¿A dónde irá? murmuró Daniel. No tardaron en obtener respuesta. Alicia se detuvo frente a un portal de la calle Aviñón, delante del gran café. La vieron entrar en la finca. Pasaron de largo y buscaron refugio un par de portales más abajo. ¿Y ahora qué? Por toda respuesta Fermín señaló hacia los bajos de la manual alpargatera. Daniel se percató de que su amigo estaba en lo cierto. ¿Los estaban siguiendo, a ellos o a Alicia? Oculto bajo los arcos de la entrada a la tienda de alpargatas se podía distinguir una silueta menuda envuelta en un abrigo y tocada con un bombín de mercadillo. Al menos parece poca cosa, estimó Fermín. ¿Y eso qué tiene que ver? Es una ventaja en el caso de que tenga usted que liarse a sopapos con él. Mira qué bien. ¿Y por qué tengo que ser yo? Porque usted es el más joven y para zurrarse lo que cuenta es la fuerza bruta. Yo ya aporto la visión estratégica. No tengo intención de zurrarme con nadie. No sé a qué vienen tantos remilgos, Daniel. Al fin y al cabo ya demostró usted en una ocasión su ardor guerrero al partirle la cara al soplan algas de cascos Buendía en el Riz. No crea que me olvido. No fue mi mejor momento, admitió Daniel. No se disculpe. Le recuerdo que el muy gorrino estaba enviando cartas de amor a su señora esposa para camelársela por orden de la sabandija esa de Valls. Sí, sí, la misma sabandija que ha estado usted rastreando en la hemeroteca del Ateneo desde la primavera pasada aunque se crea que no me entero. Daniel bajó la mirada, abatido. ¿Algún secreto más que no sepa usted? No se ha preguntado por qué demonios hace tiempo que no se ve a Valls por ningún sitio. Todos los días, aceptó Daniel. ¿O a dónde fue a parar el botín que tenía escondido Salgado en la estación del norte? Daniel asintió. ¿Quién nos dice que esta pájara no trabaja tan bien para Valls? Daniel cerró los ojos. ¿Usted gana, Fermín? ¿Qué hacemos? Al llegar a su puerta, Alicia vio una línea de luz bajo el umbral y reconoció el aroma de los cigarrillos de Vargas en el aire. Entró sin decir nada y dejó el bolso y el abrigo sobre la mesa del comedor. Vargas, frente a la ventana y de espaldas a la puerta, fumaba en silencio. Ella se sirvió una copa de vino blanco y se sentó en el sofá. En su ausencia, Vargas había rescatado la caja con los documentos sustraídos del almacén del abogado Braeans de debajo del sofá. El cuaderno de Isabela Gispert descansaba sobre la mesa. ¿Dónde se ha metido todo el día? Preguntó Alicia al fin. Caminando por ahí, respondió Vargas. Intentando aclarar la cabeza. Y lo ha conseguido. Él se volvió y la contempló con expresión de recelo. Me va a perdonar por haberle contado todo a Leandro. Alicia saboreó un trago de vino y se encogió de hombros. Si busca confesora y una iglesia antes de llegar a las Ramblas. Creo que hacen turnos hasta medianoche. Vargas bajó la mirada. Si le sirve de consuelo, me ha dado la impresión de que Leandro ya sabía la mayor parte de lo que le he dicho. Que solo necesitaba una confirmación. Eso siempre pasa con Leandro, dijo Alicia. Uno no le desvela nada, simplemente le aclara algún detalle. Vargas suspiró antes de proseguir. No tenía elección. Él ya se olía algo. Si no le hubiese dicho lo que habíamos averiguado la habría puesto a usted en evidencia. A mí no me tiene que dar explicaciones, Vargas. Lo hecho, hecho está. El silencio se fue espesando. ¿Y Fernandito? Preguntó Alicia. No ha vuelto. Pensaba que estaría con usted. ¿Qué más no me está contando, Vargas? Sanchis. Suéltelo. Está muerto. Un paro cardíaco mientras le transportaban de jefatura al hospital clínico. Eso dice el parte. Hijos de puta. Murmuró Alicia. El policía se desplomó en el sofá a su lado. Se miraron en silencio. Ella rellenó su copa de vino y se la atendió. Vargas la apuró de un sorbo. ¿Cuándo tiene que volver a Madrid? Me han dado cinco días de permiso, dijo Vargas. Y un bono de cinco mil pesetas. Felicidades. A lo mejor quiere que nos lo pateemos yendo de excursión a Montserrat. El que no ha tocado la moreneta no sabe lo que se pierde. Vargas sonrió con tristeza. La voy a echar de menos, Alicia. Aunque no se lo crea. Claro que me lo creo. Pero no se haga ilusiones, que yo a usted no. Vargas sonrió para sí. ¿Y usted dónde ha estado? De visita en casa de los Sempere. Y eso. Una fiesta de cumpleaños. Una larga historia. Vargas hizo un gesto afirmativo, como si aquello tuviese todo el sentido del mundo. Alicia señaló el cuaderno de Isabela. Ha estado leyendo mientras esperaba. Vargas asintió. Isabela Gispert murió sabiendo que ese malnacido de Valls la había envenenado, dijo Alicia. Él se llevó las manos a la cara y se estiró el pelo hacia atrás. Parecía que cada uno de los años que tenía le pesara en el alma. Estoy cansado, murmuró al fin. Estoy cansado de esta mierda. ¿Por qué no se vuelve a casa? Preguntó Alicia. Dele ese el gusto. Cobre la pensión y retírese a su cigarral de Toledo a leer a Lope de Vega. No era ese el plan. Y hacer como usted. Vivir de la literatura. Medio país vive del cuento. No vendrá de dos más. ¿Qué tal los Sempere? Quiso saber Vargas. Buena gente. Ya. Y usted no está acostumbrada, ¿cierto? No. A mí antes también me ocurría. Se le pasará. ¿Qué piensa hacer con el cuaderno de Isabela? Se lo va a dar. No lo sé, admitió Alicia. ¿Qué haría usted? Vargas calibró la cuestión. Yo lo destruiría, sentenció. La verdad no le va a hacer bien a nadie. Y los pondría en peligro. Alicia asintió. A menos. Piénselo bien antes de decirlo, Alicia. Creo que ya lo he pensando. Yo creí que lo íbamos a dejar correr todo y a ser felices, dijo él. Usted y yo nunca vamos a ser felices, Vargas. Mujer, si lo pone así, ¿cómo negarse? No tiene por qué ayudarme. Es mi problema. Vargas le sonrió. Usted es mi problema, Alicia. O mi salvación, aunque la idea le haga reír. Nunca he salvado a nadie. Nunca es tarde para empezar. Él se levantó, recogió su abrigo y se lo tendió. ¿Qué me dice? ¿Nos jodemos la vida para siempre o prefiere que dejemos pasar los años para descubrir que no tiene usted talento para la literatura y para que yo me dé cuenta de que a Lope hay que verlo representado? Alicia se enfundó el abrigo. ¿Por dónde quiere comenzar? Preguntó Vargas. Por la entrada del laberinto. Daniel estaba tiritando de frío en su escondite del portal cuando reparó en que Fermín, esqueleto serrano magro como un palo y esencia cartilaginosa destilada, parecía estar a las mil maravillas y se entretenía en tararear un son montuno al tiempo que meneaba ligeramente las caderas con aire tropical. No entiendo cómo no se congela usted, Fermín. Hace un frío de cagarse. Fermín se abrió dos botones para mostrar el forro de papel de periódico que llevaba debajo de la ropa. Ciencia aplicada, explicó. Esto y unos recuerdos bien escogidos de la mulatita que tenía yo en La Habana cuando era joven. Es lo que se conoce como la corriente del golfo. Madre de Dios. Daniel estaba por aventurarse hasta las puertas del gran café para pedir un tazón ardiente de café con leche con un buen chorro de coñac cuando se oyó un chirrido que provenía del portal de Alicia y la vieron salir en compañía de un hombre fornido y de planta castrense. Cate usted el tarzán que se nos ha ido a buscar a la pájara, apuntó Fermín. Deje de llamarla así. Se llama Alicia. A ver si superamos un día de estos la pubertad, que ya es usted padre de familia. Andando. ¿Y qué hacemos con el otro? El espía. No se apure. Estoy formulando un plan maestro en estos mismos momentos. Alicia y el hombretón, que a todas luces era un integrante de las fuerzas del orden público, torcieron por la calle Fernando rumbo a las ramblas. Fermín y Daniel, acorde al plan, cruzaron frente al espía, que se había enterrado en las sombras de la esquina sin acusar recibo de su presencia. A aquellas horas la calle estaba más animada que de costumbre gracias a un contingente de marineros británicos en busca de intercambios culturales y algún que otro calavera de la zona alta que había bajado a los intestinos de la ciudad en busca de flora con que digerir sus inconfesables anhelos de alcoba. Fermín y Daniel utilizaron las capas de transeúntes a modo de cortinajes hasta llegar a los arcos que daban entrada a la plaza real. Mire, Daniel, aquí es donde nos conocimos usted y yo. ¿Se acuerda? Pasan los años pero sigue oliendo a meados. Es la Barcelona eterna, que no se desvanece. No se me ponga romántico. Alicia y el policía estaban atravesando la plaza en dirección a la salida que daba a las ramblas. Van a coger un taxi, dedujo Fermín. Es el momento de aligerar el equipaje. Se volvieron y avistaron al espía asomando entre los arcos de la plaza. ¿Y qué sugiere hacer? Preguntó Daniel. ¿Podría ir usted a su encuentro y propinarle un rodillazo en las partes blandas? Es pequeñín y seguro que se deja. Tiene un plan alternativo. Fermín suspiró, exasperado. Reparó entonces en la presencia de un guardia que patrullaba la plaza con parsimonia y contemplaba con abandono el generoso escote de un par de fulanas apostadas a las puertas de los tal ambos mundos. Usted asegúrese de que no pierde de vista a su angelito del alma y al grandullón, indicó Fermín. ¿Y usted qué piensa hacer? Vea y aprenda del maestro. Fermín partió raudo al encuentro del guardia, a quien saludó al modo militar con gran ceremonia. Mi comandante, le dijo. Tengo el penoso deber de reportar un crimen contra el decoro y la decencia. ¿Y qué crimen es ese? Repara su excelencia en ese perdulario escuchimizado y procelosamente oculto bajo un abrigo de liquidación del sepú. Ese, el que hace como que la cosa no va con él. El chiquilín. De chiquilín nada. Me consterna confirmar que bajo el abrigo va en pelota picada y ha estado enseñándole el pito en yesto a unas señoras y diciéndoles cochinadas que no me atrevería a repetir ni delante de un corro de busconas. El guardia aferró la porra con fuerza. ¿Qué me dice? Lo que oye. Hello ahí, un marrano a carta acabada en pos de nuevas oportunidades para delinquir. Pues se va a enterar de lo que vale un peine. El guardia extrajo el silbato y apuntó al sospechoso con la porra. ¿Usted? ¡Alto ahí! El espía, al cerciorarse del brete en el que le habían puesto, echó a correr con el guardia a la zaga. Fermín, satisfecho con la maniobra de distracción, dejó al adalid de la seguridad y las buenas costumbres a la caza del ínclito fisgón y se apresuró a reunirse con Daniel, que esperaba en la parada de taxis. ¿Dónde están? Acaban de meterse en un taxi. Ahí van. Fermín empujó a Daniel en el siguiente taxi. El conductor, un artista malabar del palillo en la boca, los miró por el retrovisor. Al pueblo nuevo no voy, advirtió. Usted se lo pierde. Ve el taxi ese que va por ahí. El del Cipriano. El mismo. Sígalo y que no se le pierda. Es cuestión de vida o muerte, y de una buena propina. El taxista bajó la bandera y sonrió con sorna. Yo creía que estas cosas solo pasaban en las películas americanas. Sus plegarias han sido escuchadas. Písele, pero con discreción. 11. Los 20 minutos que tardaron en llegar hasta comisaría le parecieron 20 años. Fernandito viajaba en el asiento trasero, junto a Endaya, que fumaba en silencio y de vez en cuando le dedicaba una sonrisa serena y un «Tranquilo, no te preocupes», que le helaba la sangre. Dos de los hombres de Endaya iban delante. Ninguno de ellos despegó los labios en todo el trayecto. La noche era fría pero, aunque el interior del coche estaba congelado, Fernandito sentía el sudor deslizándose por su costado. Observaba desfilar la ciudad tras las ventanas como un espejismo lejano al que nunca iba a regresar. Transeúntes y vehículos cruzaban a apenas unos metros, inalcanzables. Al llegar al cruce de Balmes y Gran Vía, aprovechando el semáforo, sintió el impulso de abrir la puerta y ponerse a correr, pero el cuerpo no le respondió. Segundos después, cuando el coche reiniciaba la marcha, comprobó que las puertas llevaban el cierre echado. Endaya le palmeó la rodilla amigablemente. Tranquilo, Alberto, que va a ser un minutito. Cuando el vehículo se detuvo frente a la comisaría, un par de agentes de uniforme que custodiaban la entrada se acercaron y, tras abrirle la puerta a Endaya y a sentir al susurro de sus órdenes, procedieron a agarrar del brazo a Fernandito y a conducirlo hacia el interior. El agente que ocupaba el asiento del pasajero, que no descendió, le miró mientras se lo llevaban y el chico vio que le decía algo sonriendo a su compañero al volante. Nunca había estado en la comisaría central de Vía Calayetana. Fernandito era uno de los muchos barceloneses que, si por ventura se encontraban por el barrio y tenían que cruzar frente al ominoso edificio, cambiaban de acera y apretaban el paso. El interior de la comisaría se le antojó tan oscuro y cavernoso como había imaginado. Tan pronto como la luz de la calle se perdió a su espalda, percibió un vago aroma amoníaco. Los dos agentes le llevaban de los brazos y sus pies respondían con una mezcla de paso lento y arrastre. Los pasillos y los corredores se multiplicaban, y Fernandito sintió que una bestia voraz le absorbía el tracto intestinal. Un eco de voces y pisadas flotaba en el aire, una penumbra gris y gélida lo permeaba todo. Miradas furtivas se posaban sobre él un instante para abandonarlo de inmediato con desinterés. Le arrastraron por unas escaleras que Fernandito no sabía si subían o bajaban. Las bombillas que pendían del techo parpadeaban ocasionalmente, como si la electricidad les llegase a cuentagotas. Cruzaron el umbral de una puerta en la que pudo leer Brigada de Investigación Social grabado sobre el cristal esmerilado. ¿A dónde vamos? Balbuceó. Los dos agentes ignoraron sus palabras del mismo modo que habían ignorado su persona a lo largo de todo el trayecto, como si lo que transportaran fuera un fardo. Le condujeron a través de una lúgubre sala poblada por mesas de metal sin más ocupante que una lámpara de flexo que extendía una burbuja de luz amarillenta sobre cada una de ellas. Un despacho de paredes acristaladas esperaba al fondo. En el interior había un escritorio de madera noble enfrentado a dos sillas. Uno de los agentes abrió la puerta y le indicó que entrase. «Siéntate ahí», le dijo sin mirarle a los ojos. «Isteid quietecito». Fernandito se aventuró unos pasos. La puerta se cerró a su espalda. «Dócil», tomó asiento en una de las dos sillas y respiró hondo. Miró por encima del hombro y observó que los dos agentes se habían sentado a una de las mesas de la sala. Uno de ellos le ofreció un cigarrillo al otro. Sonreían. «Al menos no estás en una celda», se dijo. Transcurrió una hora larga en la que el mayor alarde de valor que se permitió fue, a los cuarenta minutos de desesperación, cambiar de una silla a la otra. Incapaz de seguir un segundo más anclado en aquellos asientos que parecían encoger a cada minuto que permanecía en ellos, se levantó y, armándose de algo que no llegaba a ser valor y que estaba más próximo al pánico, se dispuso a golpear la pared acristalada para aclarar su inocencia y las circunstancias equívocas que le habían llevado allí y a exigir a los agentes que le custodiaban que le dejaran marchar cuando una puerta se abrió a su espalda y la figura de Endaya se recortó al contraluz. «Disculpa el retraso, Alberto. Un pequeño asunto de intendencia me ha retenido. Te han ofrecido un café. Fernandito, que de haber podido tragar saliva lo hubiera hecho hacía ya rato pero tenía la boca arenosa, tomó de nuevo asiento sin esperar a la orden. «¿Por qué estoy aquí?» Demandó. «No he hecho nada». Endaya sonrió con tranquilidad, como si el azoramiento del muchacho le inspirase cierta ternura. «Nadie dice que hayas hecho nada malo, Alberto. ¿De verdad no quieres un café? Lo que quiero es que me deje irme a mi casa. Por supuesto». Enseguida. Endaya asió un teléfono que había sobre el escritorio y se lo acercó. Descolgó el auricular y se lo tendió. «Anda, Alberto, llama a tu padre para que traiga tu documentación y venga a buscarte. Seguro que tu familia está preocupada por ti». 12. Una corona de nubes en tránsito resbalaba por la ladera de la montaña. Los faros del taxi descubrían las siluetas de caserones señoriales que asomaban entre la arboleda que flanqueaba la carretera de ascenso a Valvidrera. «Por la carretera de las aguas ya no me puedo meter», advirtió el taxista. «Desde el año pasado han restringido el acceso a vecinos y vehículos municipales. Asoma uno el morro y les eil un guardia escondido detrás de los matojos con el cuaderno de multas listo para hacerle la receta. Pero los puedo dejar a la entrada». Vargas le mostró un billete de 50 pesetas. Los ojos del taxista se posaron en la visión como moscas en la miel. «Oiga, que no llevo cambio para eso. Si nos espera no le hará falta. Y al ayuntamiento que le den morcilla». El taxista resopló, pero se avino a la lógica monetaria. «Diga usted amén», concluyó. Al llegar a la boca de la carretera, apenas una cinta sin asfaltar que bordeaba el anfiteatro de montañas que custodiaba Barcelona, el taxista se adentró con cautela. «¿Están seguros de que es por aquí? Siga recto». La antigua casa de los Mataix quedaba a unos 300 metros de la entrada al camino. Al poco, los faros del taxi acariciaron una verja de lanzas entreabierta a un lado de la carretera. Más allá se adivinaba un perfil cerrado de mansardas y torreones que asomaba entre las ruinas de un jardín abandonado a su suerte durante demasiado tiempo. «Es aquí», dijo Alicia. El taxista echó un vistazo somero al lugar y los miró por el espejo con escaso entusiasmo. «Oiga, a mí me da que aquí no vive nadie». Alicia ignoró sus palabras y descendió del coche. «No tendrá una linterna, ¿verdad?» Preguntó Vargas. «Los extras no están incluidos en la bajada de bandera. Estamos todavía hablando de diez duros». Vargas extrajo de nuevo el billete de 50 y se lo mostró. «¿Cómo se llama?» El efecto hipnótico del parné en estado puro encandiló la mirada del taxista. Cipriano ridruejó cabezas, para servirle a usted y al gremio del taxis. «Cipriano, esta es su noche de suerte. Habrá una linterna para la señorita, no se nos vaya a tropezar y a torcerse un tobillo». El hombre se reclinó para bucear en la guantera y emergió con una linterna de barra de considerable envergadura. Vargas la agarró y se apeó del taxi, no sin antes partir en dos el billete de 50 y tenderle la mitad al taxista. «La otra mitad a la vuelta». Cipriano suspiró, examinando el medio billete como si se tratase de un décimo de lotería expirado. «Eso sí vuelven», murmuró. Alicia ya se había colado por la angosta abertura de la verja. Su silueta se deslizaba bajo un sendero de luna entre la maleza. Vargas, que hacía dos o tres como ella, tuvo que forcejear con los barrotes herrumbrosos para poder ir tras Alicia. Al otro lado de la verja se extendía un camino empedrado que rodeaba la casa hasta la entrada principal, situada en la parte delantera. Los adoquines a sus pies estaban cubiertos de hojarasca. Vargas siguió sus pasos a través del jardín hasta alcanzar una balaustrada suspendida al borde de la ladera desde la cual se podía contemplar toda Barcelona. Más allá, el mar se encendía bajo la luz de la luna y dibujaba una balsa de plata candente. Alicia observó la fachada del caserón. Las imágenes que había conjurado al escuchar el relato de Vilajuana se materializaron frente a sus ojos. Imaginó la casa en mejores tiempos, el sol acariciando la piedra ocre de los muros y salpicando el estanque de la fuente que ahora yacía seca y agrietada. Imaginó a las hijas de los Mattaics jugando en aquel jardín y al escritor y a su esposa contemplándolas desde el ventanal del salón. El hogar de los Mattaics había quedado reducido a un mausoleo abandonado, los postigos de las ventanas meciéndose en la brisa. «Una caja del mejor vino blanco si lo dejamos para mañana y volvemos a la luz del día», propuso Vargas. «2, si me apura». Ella le arrebató la linterna de las manos y se encaminó hacia la entrada. La puerta estaba abierta. Los restos de un candado oxidado descansaban en el umbral. Alicia apuntó el haz de la linterna a los pedazos de metal y se arrodilló para examinarlos. Tomó una pieza que parecía haber formado parte del cuerpo principal del cerrojo y la examinó de cerca. El metal se le antojó reventado por dentro. «Un balazo en el émbolo», dictaminó Vargas a su espalda. «Rateros de alto calibre. Si es que eran rateros». Alicia dejó caer el pedazo de metal y se incorporó. «¿Puele usted a lo mismo que yo?», preguntó el policía. Ella se limitó a sentir. Se adentró en el vestíbulo y se detuvo al pie de una escalinata de mármol blanquecino que ascendía en la tiniebla. El haz de luz acarició la penumbra que se perdía peldaños arriba. El esqueleto de una antigua lámpara de cristal se mecía desde lo alto. «Yo no me fiaría de esa escalera», advirtió Vargas. Ascendieron despacio, peldaño a peldaño. El alcance de la linterna abría las sombras a cuatro o cinco metros al frente antes de difuminarse en un halo pálido que se hundía en la oscuridad. El hedor que habían percibido al entrar seguía presente, pero a medida que subían la escalera una brisa fría y húmeda que parecía surgir del piso superior les acarició el rostro. Al ganar el rellano del primer piso quedaron enfrentados a una galería de distribución de la que partía un amplio corredor rematado por una hilera de ventanas interiores por las que se filtraba la claridad de la luna. La mayoría de las puertas habían sido arrancadas, las habitaciones estaban desnudas de mobiliario o cortinajes. Recorrieron el pasillo inspeccionando aquellos espacios muertos. El suelo estaba cubierto de una película de polvo, una alfombra de cenizas que crujía a sus pies. Alicia apuntó la linterna a un rastro de pisadas que se perdía en la sombra. «Es reciente, musito. Probablemente un mendigo, o algún pillo que se coló a ver si quedaba algo que rapiñar», dijo Vargas. Alicia hizo caso omiso de sus palabras y siguió el rastro. Rodearon la planta yendo tras aquellos pasos hasta alcanzar la esquina sureste del caserón. La pista se desvanecía allí. Alicia se detuvo frente al umbral de lo que a todas luces debía de haber sido la cámara principal, el dormitorio del matrimonio Mattaix. Apenas quedaba un mueble y los rateros habían arrancado hasta el papel de las paredes. La techumbre había empezado a ceder y parte del viejo artesonado dibujaba un amago de fuelle distendido que trazaba una falsa perspectiva y creaba la ilusión de que la estancia resultaba más profunda de lo que era en realidad. Al fondo se apreciaba el agujero negro del armario donde la esposa de Mattaix se había escondido en vano para proteger a sus hijas. Alicia sintió un principio de náusea. «Aquí no queda nada», dijo Vargas. Alicia se encaminó de regreso a la galería por la que habían accedido al piso en lo alto de la escalera. El hedor que había notado al entrar se percibía con más claridad allí, un perfume putrefacto que parecía ascender desde las mismas entrañas de la casa. Bajó despacio la escalera, los pasos de Vargas a su espalda. Se dirigía hacia la salida cuando registró un movimiento a su derecha y se detuvo. Se aproximó al umbral de un salón de amplios ventanales. Parte de los listones de madera del suelo habían sido arrancados y los restos de una hoguera improvisada delataban pedazos carbonizados de sillas y lomos ennegrecidos de libros. Al fondo de la estancia se mecía una lámina de madera tras la cual se abría un pozo de negrura. Vargas se paró a su lado y extrajo el revólver. Se acercaron a la puerta muy despacio, cada uno por un lado. Al llegar a la pared, Vargas abrió la compuerta encajada en la marquetería y asintió. Alicia apuntó el haz de la linterna hacia el interior. Una larga escalinata bajaba hacia el sótano de la casa. La joven notó una corriente de aire que ascendía del fondo impregnada de ledora carroña. Se llevó la mano a la boca y la nariz. Vargas asintió de nuevo y abrió camino. Descendieron pausadamente, palpando las paredes y probando cada peldaño para evitar dar un paso en falso y precipitarse al vacío. Al llegar a la base de la escalinata se encontraron con lo que a primera vista parecía una gran bóveda que ocupaba toda la planta de la estructura. La bóveda estaba flanqueada por una hilera de ventanales horizontales por los que penetraban agujas de luz mortecina que quedaban atrapadas en una mayasma vaporosa que subía del suelo. Alicia iba a dar un paso al frente cuando Vargas la detuvo. Solo entonces comprendió que lo que había tomado por un suelo de baldosas era en realidad agua. La piscina subterránea del indiano había perdido su verde esmeralda y era ahora un espejo negro. Se aproximaron al borde y Alicia barrió la superficie con el haz de la linterna. Una telaraña de algas vedousas se mecía bajo el agua. El hedor provenía de allí. Alicia señaló hacia el fondo de la piscina. «¿Hay algo ahí abajo?» dijo. Acercó la linterna a la superficie. El agua adquirió una claridad espectral. «¿Lo ve?» preguntó Alicia. Una masa negruzca se mecía en el fondo, arrastrándose muy lentamente. Vargas miró a su alrededor y localizó el palo de lo que parecía un rastrillo o escobón para limpiar la piscina. Todas las hebras se habían desprendido hacía muchos años, pero la traba de metal que las había sostenido seguía adherida al extremo. Vargas hundió el palo en el agua e intentó alcanzar la forma oscura. Al rozarla, giró sobre sí misma y pareció desplegarse con su malentitud. «Cuidado», advirtió Vargas. Sintió que el enganche de metal hacía contacto con algo firme y tiró con fuerza. La sombra inició el ascenso desde el fondo de la piscina. Alicia retrocedió unos pasos. Vargas fue el primero en comprender de qué se trataba. «Apártese», murmuró. Antes que nada Alicia reconoció el traje, porque ella le había acompañado a una sastrería de la Gran Vía el día que lo había comprado. El rostro que asomó a la superficie estaba blanco como el yeso y los ojos parecían dos óvalos de mármol pulidos surcados de líneas oscuras en una red de capilares en torno a las pupilas. La cicatriz en la mejilla que ella misma le había dejado había devenido una señal púrpura que parecía marcada a fuego. La cabeza se ladeó y el profundo corte que le había rebanado la garganta quedó expuesto. Alicia cerró los ojos y dejó escapar un sollozo. Sintió la mano de Vargas en el hombro. «Es lo mana», consiguió articular. Cuando abrió de nuevo los ojos el cuerpo se estaba hundiendo, hasta que por último quedó suspendido bajo las aguas, girando sobre sí mismo con los brazos en cruz. Alicia se volvió hacia Vargas, que la observaba consternado. «Vilajuana me dijo que le había enviado aquí», dijo Alicia. «Alguien debió de seguirle. O tal vez se encontró con algo que no esperaba. No podemos dejarle en este lugar. Así». Vargas negó. «Yo me encargaré de eso. De momento, salgamos de aquí». El policía la tomó del brazo y la guió suavemente hacia la escalera. «Alicia, ese cuerpo lleva ahí por lo menos dos o tres semanas. Desde antes de que llegase usted a Barcelona». Ella cerró los ojos y asintió. «Eso significa que quien fuera que entró en su casa y le robó el libro no era lo mana», completó Vargas. «Lo sé». Se disponían a ascender de nuevo cuando Vargas se quedó inmóvil y la sujetó. El ruido de pasos crujiendo en el piso superior reverberó en el eco de la bóveda. Siguieron el rastro de las pisadas con la mirada. El policía escuchaba con mirada impenetrable. «Hay más de una persona», dictaminó con un hilo de voz. Por un instante pareció que los pasos se detenían para luego alejarse. Alicia iba a asomarse a la escalera cuando detectó un ruido en lo alto. Oyeron la escalera crujir y el eco de una voz, e intercambiaron una mirada. Alicia apagó la linterna. Cada uno de ellos se hizo a un lado de la puerta y se escondieron en la sombra. Vargas apuntó con el cañón del arma la salida de la escalinata y tensó el percutor. Los pasos se aproximaban. Segundos más tarde una silueta asomó en el umbral. Antes de que pudiera dar un paso más, Vargas posó el cañón de su revólver en la sien del extraño, listo para volarle la cabeza en pedazos. 13. El contacto del cañón de un arma de fuego sobre la piel era como el flan de sobre, algo a lo que, pese a haberlo experimentado en incontables ocasiones, Fermín nunca llegaba a acostumbrarse. «Vaya por delante que venimos en son de paz», articuló, cerrando los ojos y levantando las manos en señal de rendición incondicional. «Fermín, ¿es usted?» preguntó Alicia atónita. Antes de que el susodicho pudiera dar una respuesta, Daniel asomó en el umbral y se quedó petrificado a la vista del arma con que Vargas seguía apuntando a la cabeza de su amigo. El policía dejó escapar un resoplido y bajó el revólver. Fermín exhaló un suspiro angustiado. «¿Se puede saber qué diantres hacen aquí?» preguntó Alicia. «Mire por dónde me ha leído usted el pensamiento», respondió Fermín. Alicia enfrentó las miradas acusadoras de Daniel y Fermín, y calibró sus opciones. «Ya se lo decía yo, Daniel», dijo Fermín. «Mírela, maquinando maldades como la pérfida lamia que es. ¿Qué es una lamia?» preguntó Vargas. «No se ofenda el artillero, pero si gastara menos pistolón y más diccionario a lo mejor no tendría que preguntar», replicó Fermín. Vargas dio un paso al frente y Fermín 5 en retirada. Alicia alzó las manos en señal de tregua. «Creo que nos debe usted una explicación, Alicia», dijo Daniel. Ella lo contempló fijamente a los ojos y asintió al tiempo que desplegaba una mirada dulce capaz de barrer la sospecha del mundo. Fermín propinó un codazo a Daniel. «Daniel, mantenga el riego sanguíneo por encima del cuello y no se me deje engatusar. Aquí nadie quiere engatusar a nadie, Fermín», dijo Alicia. «Que se lo digan aquí al fiambre flotante», murmuró Fermín señalando las aguas turbias de la piscina. «Conocido suyo». «Todo esto tiene una explicación», empezó Alicia. «Alicia», advirtió Vargas. Ella hizo un gesto conciliatorio y se aproximó a Fermín y a Daniel. «Por desgracia no es una explicación sencilla. Dinos una oportunidad. Somos bastante menos bobos de lo que parecemos, al menos un servidor, ¿por qué aquí a mi vera el amigo Daniel aún está luchando por superar la edad del pavo?» «Déjela hablar, Fermín», atajó Daniel. «Lenguas menos venenosas he visto yo en las cobras que guardan en el zoo. ¿Por qué no salimos primero de aquí y vamos a algún sitio donde podamos hablar con calma?» propuso Alicia. Vargas negó por lo bajo e indicó claramente su desaprobación a la sugerencia. «¿Cómo sabemos que no es una encerrona?» Preguntó Fermín. «¿Por qué ustedes eligen el sitio?» dijo Alicia. Daniel y Fermín intercambiaron una mirada. Atravesaron el jardín y regresaron al taxi donde Cipriano se había abandonado a una nube de celtas cortos y a una tertulia radiofónica de hondo calado sobre las cuestiones clave que de verdad concernían a la ciudadanía, la liga de fútbol y la evolución de un juanete en el pie izquierdo de Cuba ala de cara al Madrid-Barcelona del domingo siguiente. Vargas, por imperativo volumétrico, tomó la plaza del acompañante y los demás se comprimieron tanto como fue posible en el asiento de atrás. «¿No eran ustedes dos?» preguntó el taxista, cabilando si no se le habría ido la mano con los celtas. Vargas respondió con un gruñido. Alicia se había ensimismado en sus misterios, puede que tramando el mayúsculo embuste que iba a intentar endosarles doblado, según sospechó Fermín. Su amigo Daniel parecía demasiado ofuscado por el contacto que el muslo de la taimada fémina establecía con su pierna derecha como para articular pensamiento o palabra alguna. Visto que sólo él mantenía el control de sus facultades y el discernimiento, Fermín tomó la voz cantante e impartió las instrucciones de navegación. «Mire, jefe, tenga usted la bondad de acercarnos al rabal y dejarnos en la puerta de Canlouis». La mera mención de su restaurante predilecto en todo el universo conocido y refugio espiritual en momentos de zozobra devolvió el tono vital a Fermín, a quien los roces con agentes del orden en visos de volarle la tapa de los sesos siempre inspiraba una hambruna feroz. Cipriano dio marcha atrás hasta la entrada a la carretera de Valvidrera y emprendió el regreso a una Barcelona que esperaba tendida a los pies de la colina. Mientras se deslizaban montaña abajo rumbo a la barriada de Sarría, Fermín estudió sigilosamente el cogote del personaje sentado en el asiento del acompañante que Alicia se había pergeñado a modo de escolta y fuerza bruta. Todo él olía a policía, y de los de alto calibre. Vargas debió de sentir el aguijón de la mirada de Fermín porque se dio la vuelta y le devolvió una de las suyas, de las que aflojaban los intestinos de los infelices que iban a dar con los huesos al calabozo. Aquel hombrecillo al que Alicia denominaba Fermín le parecía escapado de algún romance apócrifo del lazarillo de Tormes. «No se confíe por mi planta de alfeñique», advirtió Fermín. «Todo lo que ve es músculo e instinto de combate. Piense en mí como en un hincha de paisano. Uno creía haberlo visto todo en la profesión y entonces Dios nuestro Señor tenía a bien enviarle un regalito de sorpresa. Fermín, ¿verdad? ¿Quién lo pregunta? Llámeme Vargas. Teniente. Capitán. Espero que su excelencia no tenga objeciones de tipo religioso al buen llantar y a la cocina catalana», dijo Fermín. «Ninguna. Y la verdad es que tengo bastante hambre. Es bueno ese Canlouis». «Sublime», replicó Fermín. «Como un muslo de Rita Ayward en media de rejilla». Vargas sonrió. «Estos dos ya se han hecho amigos», dijo Alicia. «Los dictados del estómago y las vergüenzas unen al hombre. No le haga caso, Fermín. Alicia no come nunca, al menos sólidos», explicó Vargas. «Se nutre sorbiendo el alma de los incautos». Fermín y Vargas, a regañadientes, intercambiaron una sonrisa de complicidad. «Lo ha oído, Daniel». Dejó caer el primero. Confirmado por la Dirección General de Policía en grado de Capitanía. Alicia se volvió y encontró a Daniel mirándola de reojo. «A palabras necias, oídos sordos», dijo ella. «No tema, no creo que haya registrado nada después de lo del sorber», señaló Fermín. «¿Por qué no se callan todos y tenemos el viaje en paz?», sugirió Daniel. «Son las hormonas, disculpó Fermín. El chico aún está creciendo». Y así, cada cual en su silencio y a merced de la radio y su relato épico de la liga de fútbol, llegaron a las puertas de Can Lluís. 14. Fermín desembarcó del taxi como un náufrago hambriento al ganar la costa tras semanas aferrado a un madero. El dueño de Can Lluís, viejo amigo de Fermín, le recibió con un abrazo y saludó calurosamente a Daniel. Al reparar en Vargas y en Alicia los miró de reojo, pero Fermín le susurró algo al oído y asintió, invitándolos a pasar. «Hoy mismo hablábamos de usted con el profesor Alburquerque, que ha venido a comer, y nos preguntábamos en qué aventuras andaría metido. Nada, intrigas domésticas de poco vuelo. Uno ya no es el de antes», dijo Fermín. «Si les parece los pongo en la mesita del fondo y así estarán tranquilos». Se instalaron en un rincón del comedor, Vargas reservándose por instinto una silla mirando hacia la entrada. «¿Qué desearán?», preguntó el encargado. «Sorpréndanos usted, amigo mío. Yo ya he cenado pero con las emociones no le diría que no a un resopón, y aquí el capitán trae cara de apetito carcelario. A los jóvenes les puede poner un par de gaseosas y que se apañen, por sosos», indicó Fermín. «Una copa de vino blanco para mí, por favor», pidió Alicia. «Tengo un panadés buenísimo». Ella asintió. «Les sirvo entonces alguna cosita de picar y, si quieren algo más, me van diciendo». «Moción aprobada por unanimidad», declaró Fermín. El encargado partió con el pedido rumbo a la cocina y los dejó sin más compañía que un espeso silencio. «Decía usted, Alicia». Invitó Fermín. «Lo que voy a contarles tiene que quedar entre nosotros», advirtió ella. «Daniel y Fermín la contemplaron fijamente. Me van a tener que dar su palabra», insistió Alicia. «La palabra se le da a quien la tiene», dijo Fermín. «Y usted, con todos los respetos, de momento no nos ha ofrecido prueba alguna de que ese sea el caso. Pues van a tener que confiar en mí». Fermín intercambió una mirada con Vargas. El policía se encogió de hombros. «A mí no me mire», adujo éste. «Lo mismo me dijo hace unos días y aquí me tiene». Al poco, un camarero apareció con una bandeja y dispuso unos cuantos platillos y un poco de pan sobre la mesa. Fermín y Vargas atacaron sin remilgos la ofrenda mientras Alicia saboreaba su copa de vino blanco con parsimonia y sostenía un cigarrillo entre los dedos. Daniel hundió la mirada en la mesa. «¿Qué le parece el llantar?», preguntó Fermín. «Tremendo», combinó Vargas. «¿Cómo para despertar a los muertos? Pues pruebe mi capitán esta ración de fricando, que va a salir de aquí cantando el virolay». Daniel observó a aquel par de extrañas figuras, que no podían ser más diferentes entre sí, devorar todo cuanto les habían servido como si fueran leones en una cacería. «¿Cuántas veces es capaz usted de cenar, Fermín?» «Todas las que se pongan a tiro», replicó él. «Estos jóvenes que no han vivido la guerra en primera fila no lo pueden entender, mi capitán». Vargas asintió, chupándose los dedos. Alicia, que asistía al espectáculo con la mirada lánguida de quien espera que amaine la lluvia, hizo un gesto al camarero para que le sirviera una segunda copa de vino blanco. «¿No se le sube eso a la cabeza sin echarle algo sólido?», preguntó Fermín rebañando el plato con un pedazo de pan. «No me preocupa que se me suba», replicó Alicia. «Me basta con que no se me baje». Servidos ya los cafés y una batería de chupitos, Fermín y Vargas se reclinaron en sus sillas con aire satisfecho y Alicia apagó el cigarrillo en el cenicero. «No sé ustedes, pero yo soy todo oídos», dijo Fermín. Alicia se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Doy por supuesto que saben ustedes quién es el ministro Mauricio Valls. Aquí el amigo Daniel de Oídas», indicó Fermín sonriendo con malicia. «Yo he tenido mis roces. Habrán advertido entonces, si han prestado atención, que de un tiempo a esta parte apenas se le ha visto en público. Ahora que lo menciona». Con vino Fermín. Aunque aquí el experto en Valls es Daniel, que a ratos libres se va a la hemeroteca del Ateneo para indagar sobre la vida y milagros del prohombre, viejo conocido de la familia. Alicia intercambió una mirada con Sempere. Hace ahora unas tres semanas, Mauricio Valls desapareció de su residencia en Somosagua sin dejar rastro. Partió al amanecer en compañía de su principal guardaespaldas en un coche que fue encontrado abandonado en Barcelona días después. Nadie le ha visto desde entonces. Alicia estudió el turbio torrente de emociones que encendía la mirada de Daniel. La investigación de la policía apunta a que Valls habría sido víctima de una conspiración que buscaba vengar unos supuestos tratos fraudulentos en torno a las acciones de una entidad bancaria. Daniel la miraba con perplejidad y creciente indignación. Cuando dice la investigación, intervino Fermín, a quien se refiere. La Dirección General de Policía y otras fuerzas del orden público. Al Capitán Vargas le ubico en la función, pero a usted, la verdad. Yo trabajo, o mejor dicho trabajaba, para uno de esos servicios que han prestado su apoyo a la policía en esta investigación. ¿Posee algún nombre el servicio? Preguntó Fermín escéptico. ¿Por qué no tiene usted pinta de guardia civil? No. Ya veo. Y el difunto que hemos tenido el gusto de ver flotar esta noche. Antiguo colega mío. Supongo entonces que es la aflicción la que le ha quitado el apetito. Todo esto es una sarta de mentiras, cortó Daniel. Daniel, dijo Alicia, posando una mano sobre la suya con gesto conciliatorio. Él retiró la mano y se encaró a ella. ¿A qué viene entonces hacerse pasar por una vieja amiga de la familia, visitando la librería, a mi esposa, a mi hijo y colándose en mi familia? Daniel, es complicado, permítame que. ¿Es Alicia su nombre de verdad? ¿O lo ha tomado prestado de algún viejo recuerdo de mi padre? Ahora era Fermín quien la observaba fijamente, como si enfrentara un fantasma de su pasado. Sí. Mi nombre es Alicia Gris. Y no he mentido sobre quién soy. Solo sobre todo lo demás, replicó Daniel. Vargas se mantenía en silencio, dejando que fuera Alicia quien llevara las riendas de la conversación. Ella suspiró, mostrando un convincente azoramiento y un aura de culpa que Vargas no creyó ni por un segundo que fueran genuinos. En el transcurso de la investigación encontramos indicios de que Mauricio Valls habría tenido tratos con su madre, doña Isabela, y con un antiguo preso del penal de Montjuic llamado David Martín. La razón de que los involucrase a ustedes en el asunto fue porque necesitaba eliminar sospechas y asegurarme de que la familia Sempere no había tenido nada que ver con. Daniel dejó escapar una risa amarga y miró a Alicia con profundo desprecio. Usted debe de pensar que soy un imbécil. Y debo de serlo porque hasta ahora no me había dado cuenta de lo que era usted, Alicia o como diablo se llame. Daniel, por favor. No me toque. Daniel se levantó y se encaminó hacia la salida. Alicia suspiró y hundió el rostro en las manos. Recabó la mirada de Fermín en busca de complicidad, pero el hombrecillo la observaba como si fuese una carterista sorprendida infraganti. Como primer intento lo veo bastante flojo, dictaminó él. Creo que nos sigue debiendo usted una explicación, y ahora todavía más que antes a la vista del camelo que nos ha pretendido colar. Y eso sin contar la que me debe a mí. Si realmente es usted Alicia Gris. Ella sonrió, abatida. No se acuerda usted de mí, Fermín. El hombrecillo la contemplaba como si fuese una aparición. Ya no sé de lo que me acuerdo. ¿Ha vuelto usted de entre los muertos? Podría decirse que sí. ¿Y para qué? Solo estoy intentando protegerlos. Nadie lo diría. Alicia se incorporó y miró a Vargas, que hizo un gesto afirmativo. Vaya tras él, dijo el policía. Yo me ocupo de Lomana y le digo algo en cuanto pueda. Alicia asintió y partió en busca de Daniel. Fermín y Vargas se quedaron a solas, mirándose en silencio. Creo que es usted demasiado duro con ella, afirmó este último. ¿Cuánto hace que la conoce? Preguntó Fermín. Unos días. Entonces está en condiciones de certificar que es un ser vivo, y no un fantasma. Creo que solo lo parece, dijo Vargas. Beber, bebe como una esponja, eso es verdad, apuntó Fermín. No se hace usted idea. Carajillito de whisky antes de volverse a la casa del terror. Ofreció Fermín. Vargas asintió. Necesita compañía y apoyo logístico para rescatar el fiambre. Se agradece, Fermín, pero es mejor que esto lo haga yo solo. Dígame entonces una cosa, y por favor no me engañe, que usted y yo ya hemos pasado por muchas corridas como para ir de banderilleros. ¿Soy yo o este asunto es peor de lo que huele? Vargas dudó. Mucho peor, convino al fin el policía. Ya. Y ese excremento bípedo de Valls, sigue vivo o cría ya malvas envenenadas. Vargas, a quien la fatiga de todos aquellos días parecía haberle caído encima de golpe, le miró con aire de derrota. Eso, amigo mío, creo que ya es lo de menos. 15. La figura de Daniel se perfilaba a lo lejos, una sombra al amparo de las farolas y los callejones del Raval. Alicia apretó el paso tanto como pudo. Al poco empezó a sentir que el dolor en la cadera despertaba. A medida que luchaba por recortar la distancia que la separaba de Daniel sentía que le faltaba el aliento y un punzón se abría camino a través de sus huesos. Al alcanzar las ramblas, él se volvió y al verla le lanzó una mirada de rabia. Daniel, por favor, espéreme, llamó Alicia, aferrándose a una farola. Él la ignoró y partió a paso ligero. Alicia se arrastró como pudo tras él. El sudor le cubría la frente y todo el costado era ahora una herida abierta a fuego. Al llegar a la esquina de la calle Santa Ana, Daniel miró por encima del hombro. Alicia seguía allí, cojeando de un modo que le desconcertó. Se detuvo a observarla un instante y vio que ella alzaba la mano, intentando captar su atención. Daniel negó por lo bajo. Se disponía a encaminarse a su casa cuando la vio caer al suelo, como si algo se hubiera quebrado en ella. Esperó unos segundos, pero Alicia no se levantó. Dudó, luego se aproximó a ella y comprobó que se retorcía en el suelo. Avistó su rostro a la luz de la farola y pudo ver que estaba empapado de sudor y sumido en una mueca de dolor. Sintió el impulso de dejarla allí a su suerte, pero se acercó unos pasos y se arrodilló a su lado. Alicia le contemplaba con el rostro cubierto de lágrimas. «Está haciendo teatro». Preguntó Daniel. Ella extendió la mano hacia él, que la tomó y la ayudó a incorporarse. El cuerpo de Alicia temblaba de dolor bajo sus manos y Daniel sintió un amago de remordimiento. «¿Qué le pasa? Es una vieja herida», jadeó Alicia. «Necesito sentarme, por favor». Daniel la sujetó de la cintura y la guió hasta un café que quedaba al principio de la calle Santa Ana y cerraba siempre tarde. El camarero le conocía y Daniel supo que al día siguiente todo el barrio iba a tener noticia prolija de su aparición casi a medianoche con una damisela de turbios encantos en los brazos. Llevó a Alicia hasta una mesa junto a la entrada y la ayudó a sentarse. «¡Agua!», susurró ella. Daniel se acercó a la barra y se dirigió al camarero. «¡Ponme un agua, Manuel! ¡Sólo un agua!», preguntó el hombre guiñándole un ojo con complicidad. Daniel no se detuvo en explicaciones y regresó a la mesa con una botella de agua y un vaso. Alicia sostenía un pastillero de metal en las manos e intentaba abrirlo. Él lo cogió y lo abrió por ella. Alicia tomó dos pastillas y se las tragó con un sorbo de agua que le resbaló por la barbilla y le descendió por la garganta. Daniel la miraba con preocupación, sin saber qué más hacer. Ella abrió los ojos y le miró, tratando de sonreír. «¿Estaré bien enseguida?», dijo. «A lo mejor si come algo le hace efecto más rápido». Alicia negó. «¿Una copa de vino blanco, por favor?» Quiere decir que es una buena idea mezclar alcohol con esas. Ella hizo un gesto afirmativo y Daniel fue en busca del vino. «Manuel. Ponme un vino blanco y algo de picar. Tengo unas croquetitas de jamón para chuparse los dedos. Lo que sea». De regreso a la mesa, Daniel insistió hasta que Alicia se comió una croqueta y media para acompañar el vino y lo que fuera que acababa de ingerir en forma de aquellas pastillas blancas. Poco a poco, pareció ir recuperando el control de sí misma y consiguió sonreírle como si no hubiera pasado nada. «Siento que haya tenido que verme así», dijo. «Se encuentra mejor». Alicia asintió, aunque sus ojos habían adquirido un tinte vidrioso y líquido que hacía pensar que parte de ella estaba muy lejos de allí. «Esto no cambia nada», avisó Daniel. «Lo entiendo». Daniel advirtió que Alicia hablaba lentamente, como si arrastrase las palabras. «¿Por qué nos ha mentido?» «No les he mentido. Llámelo como quiera. Solo me ha contado una parte de la verdad, lo que viene a ser lo mismo. La verdad no la conozco ni yo, Daniel. Todavía no. Aunque quisiera, no podría revelársela». A su pesar, él se sintió tentado de creerla. A ver si iba a ser todavía más bobo de lo que sospechaba Fermín. «Pero voy a averiguarla», dijo Alicia. «Voy a llegar al fondo de este asunto y le aseguro que no le voy a ocultar nada. Entonces déjeme ayudarla. Por la cuenta que me trae». Alicia negó. «Sé que Mauricio Bals asesinó a mi madre», dijo Daniel. «Tengo todo el derecho del mundo a mirarle a la cara y a preguntarle por qué. Más que usted y Vargas. Eso es cierto. Permítame entonces ayudarla». Alicia le sonrió con ternura y Daniel desvió la mirada. «Puede usted ayudarme manteniendo a su familia y a usted seguros y a salvo. Vargas y yo no somos los únicos que estamos siguiendo este rastro. Hay otros. Gente muy peligrosa. No tengo miedo». «Eso es lo que me preocupa, Daniel. Tenga miedo. Mucho miedo. Y déjeme hacer lo que sé hacer». Alicia buscó su mirada y le tomó la mano. «Le juro por mi vida que voy a encontrar a Vals y a asegurarme de que usted y su familia estén a salvo. Yo no quiero estar a salvo. Deseo saber la verdad. Lo que quiere usted, Daniel, es venganza. Eso es asunto mío. Y si usted no me cuenta lo que realmente está pasando lo voy a averiguar por mi cuenta. Hablo en serio. Lo sé. Puedo pedirle un favor». Daniel se encogió de hombros. «Din 24 horas. Si en 24 horas no he resuelto este asunto, le prometo por lo que usted más quiera que le diré todo lo que sé». Él la observó con recelo. «24 horas», concedió al fin. «Yo también tengo un favor que pedirle a cambio». «Lo que sea. Cuénteme por qué Fermín dice que le debe usted una explicación a él». «¿Una explicación sobre qué?» Alicia bajó la mirada. «Hace muchos años, cuando yo era una niña, Fermín me salvó la vida. Fue durante la guerra. Lo sabe él. Si no lo sabe, lo sospecha. Él me había dado por muerta. ¿Es esa herida que tiene usted de entonces?» «Sí», respondió de un modo que le hizo pensar que aquella era apenas una de las muchas heridas que escondía Alicia. «Fermín también me ha salvado a mí», dijo Daniel. «Muchas veces». Ella sonrió. «En ocasiones la vida nos regala un ángel de la guarda». Alicia hizo a mago de levantarse. Daniel rodeó la mesa para ayudarla, pero ella le detuvo. «¿Puedo sola? Gracias. Está segura de que esas pastillas no la han dejado un poco. No se preocupe. Soy una chica mayorcita. Venga, le acompaño hasta su portal. Me va de camino». Anduvieron hasta la puerta de la vieja librería. Daniel extrajo la llave. Se miraron en silencio. «Tengo su palabra», dijo Daniel. Ella asintió. «Buenas noches, Alicia». La mujer permaneció allí, contemplándole inmóvil con aquella mirada vidriosa que Daniel no sabía si atribuir al fármaco o al pozo sin fondo que se adivinaba tras aquellos ojos verdes. Cuando él hizo el gesto de retirarse, Alicia se alzó de puntillas y acercó los labios a los de él. Daniel volvió el rostro y el beso le rozó la mejilla. Sin mediar palabra, Alicia se volvió y se alejó, su silueta evaporándose en las sombras. Bea los había observado desde la ventana. Los había visto salir del café al pie de la calle y aproximarse al portal cuando las campanadas de medianoche repicaron sobre los tejados de la ciudad. En el momento en que Alicia se acercó a Daniel y éste permaneció allí quieto, perdido en su mirada, Bea sintió que se le encogía el estómago. La vio ahuparse de puntillas y disponerse a besarle en los labios. Entonces dejó de mirar. Regresó muy despacio al dormitorio. Se detuvo un instante frente al cuarto de Julián, que dormía profundamente. Entornó la puerta y volvió a la habitación. Se metió en la cama y esperó a oír la puerta. Los pasos de Daniel recorrieron el pasillo con sigilo. Bea permaneció allí, tendida en la penumbra con la mirada en el cielo raso. Escuchó a Daniel desnudarse al pie del lecho y enfundarse el pijama que ella le había dejado sobre la silla. Sintió su cuerpo deslizarse entre las sábanas. Cuando volvió la vista comprobó que Daniel le daba la espalda. ¿Dónde estabas? Preguntó. Con Fermín. 16. Endaya le ofreció un cigarrillo, pero Fernandito lo rechazó. No fumó, gracias. Hombre sabio. Por eso no acabo de entender por qué no llamas a tu padre para que venga a buscarte con la documentación y todo esto quede aclarado. ¿O es que ocultas algo? El chico negó. Endaya sonrió amigablemente y Fernandito recordó cómo le había visto volarle las rodillas a tiros al chofer hacía un par de horas. La mancha oscura en el cuello de la camisa seguía allí. No ocultó nada, señor. Entonces. Endaya empujó el teléfono hacia él. Una llamada y serás libre. Fernandito tragó saliva. Quisiera pedirle que no me obligue a hacer esa llamada. Por una buena razón. Una buena razón. ¿Y cuál es, amigo Alberto? Es por mi padre, que está enfermo. Ah, sí. Del corazón. Sufrió un infarto un par de meses atrás y le tuvieron varias semanas en el clínico. Ahora está en casa, recuperándose, pero está muy delicado. Lo lamento. Mi padre es un buen hombre, señor. Héroe de guerra. Héroe de guerra. Entró en Barcelona con las tropas nacionales. Hay una foto suya, desfilando por la diagonal, en la portada de la vanguardia. La tenemos enmarcada en el comedor de casa. Es el tercero por la derecha. Tendría que verlo. Le dejaron ir en primera fila por su comportamiento heroico en la batalla del Ebro. Era cabo primero. Debéis de estar todos muy orgullosos de él. Lo estamos, pero el pobre no ha vuelto a ser el mismo después de lo de mi madre. Tu madre. Murió hace cuatro años. Te acompaño en el sentimiento. Gracias, señor. ¿Sabe lo último que me dijo mi madre antes de morir? No. Cuida de tu padre y no le des disgustos. Y le hiciste caso. Fernandito bajó la mirada, compungido. Negó. La verdad es que no he sido el hijo que mi madre crió ni el que mi padre merece. Aquí donde me ves hoy un tarambana. Y yo que te hacía un buen chaval. Nada de eso. Un bala perdida, eso soy yo. No hago más que causarle problemas a mi pobre padre, como si no tuviera ya suficiente pena. El día que no me echan del trabajo, salgo por ahí y me olvido la documentación. Ya lo ve. Un padre héroe de guerra y el hijo un perdulario. Endaya le estudió con cautela. Debo entender de todo esto que si llamas a tu padre y le dices que te han retenido en comisaría por no llevar la documentación le darás otro disgusto. El último, yo creo. Si le tiene que traer un vecino en la silla de ruedas a buscarme yo creo que se muere de vergüenza y de pena por el desastre de hijo que le ha salido. Endaya meditó el asunto. Me hago cargo, Alberto, pero entiéndeme tú a mí también. Me pones en un brete. Sí, señor, y bastante paciencia que ha tenido usted ya conmigo, que no la merezco. Si fuera por mí le diría que me metiera en el calabozo con la peor escoria para que aprendiese la lección. Pero le suplico que lo reconsidere por mi pobre padre. Yo le escribo aquí mismo mi nombre, apellidos y dirección, y puede usted venir mañana y preguntar por cualquier vecino, a ser posible por las mañanas que es cuando mi padre duerme, por la medicación. Endaya tomó el papel que le tendía Fernandito. Alberto García Santa María. Calle Comercio 37, Quinto Primera, recitó. Y si te acompañan ahora unos agentes. Si mi padre, que se pasa las noches en vela mirando por la ventana y escuchando la radio, me ve llegar con la policía me echa de casa, que sería merecido, y luego le da el patatús. Y no queremos que eso suceda. No, señor. Y cómo sé yo que si te dejo no vas a volver a las andadas. Fernandito se volvió solemne para contemplar el retrato oficial de Franco que pendía de la pared. ¿Por qué se lo voy a jurar a usted ante Dios y ante el generalísimo, y si no es verdad que me caiga muerto ahora mismo? Endaya le observó con curiosidad y una pizca de simpatía por espacio de unos instantes. Veo que sigues en pie, así que debes de estar diciendo la verdad. Sí, señor. Mira, Alberto. Me has caído bien y la verdad es que es muy tarde y estoy cansado. Te voy a dar una oportunidad. No debería, porque el reglamento es el reglamento, pero yo también he sido hijo y no siempre el mejor. Puedes irte. Fernandito miró hacia la puerta del despacho con incredulidad. Venga, antes de que cambie de idea. Mil gracias, señor. Agradeceselo a tu padre. Y que no se repita. Ni corto ni perezoso, Fernandito se incorporó y secándose el sudor de la frente abandonó el despacho. Cruzó la larga sala de la brigada social sin prisa y al pasar junto a los dos agentes que le observaban en silencio correspondió a su saludo. Muy buenas noches. Cuando llegó al corredor apretó el paso y se dirigió a las escalinatas que conducían a la planta baja. No fue hasta cruzar el umbral y pisar vía la yetana cuando se permitió respirar hondo y bendecir al cielo, al infierno y a todo lo que quedaba entre ambos por su buena fortuna. Endaya observó cómo Fernandito cruzaba vía la yetana y echaba a caminar calle abajo. Oyó los pasos de los dos agentes que le habían custodiado a su espalda. «Quiero saber quién es, dónde vive y quiénes son sus amigos», dijo sin volverse. 17. Una niebla que dejaba briznas de humedad en la ropa anegaba las calles de Valvidrera cuando Vargas se apeó del taxi y se encaminó hacia las luces del bar que había junto a la estación del funicular. El local estaba desierto a aquella hora de la noche y el cartel de cerrado pendía de la puerta. Vargas dirigió la mirada al cristal y escrutó el interior. Un camarero pulía vasos con un trapo tras la barra sin más compañía que la radio y un chucho medio tuerto al que no hubiera tocado una pulga ni cobrando. Vargas golpeó el cristal con los nudillos. El camarero levantó la vista de su aburrimiento. Le dedicó una mirada breve y negó lentamente. Vargas extrajo su identificación y llamó de nuevo con más fuerza. El camarero suspiró, rodeó la barra y se acercó a la puerta. El perro, resucitado de su sopor, se arrastró cojeando a modo de escolta. Policía, anunció Vargas. Necesito usar su teléfono. El camarero abrió la puerta y le dejó entrar. Señaló el teléfono que había junto a la entrada de la barra. Le sirvo algo, ya puestos. Un cortado, si no es mucha molestia. Mientras el camarero preparaba la cafetera, Vargas tomó el teléfono y marcó el número de la comisaría central. El perro se plantó a su lado y le observó con ojos adormilados y un meneo de rabo de bajo voltaje. Chusco, no molestes, advirtió el camarero. Mientras esperaba, Vargas y Chusco se calibraron mutuamente, comparando grado de veteranía y desgaste. ¿Qué edad tiene el perro? Preguntó el policía. El camarero se encogió de hombros. Cuando me traspasaron el bar ya estaba aquí y no se aguantaba ni los pedos. Y de eso hace diez años. ¿Qué raza es esta? Tutti frutti. Chusco se dejó caer a un lado y le mostró una panza rosada y pelada. Una voz carraspeó en la línea. Páseme con Linares. Soy Vargas, de jefatura central. Al rato oyó un chasquido en la línea y la voz de Linares, tocada de cierta sorna. Te hacía ya en Madrid, Vargas, recogiendo medallas. Me he quedado unos días más para asistir a algún desfile de gigantes y cabezudos. No teme aficiones que aquí ya tenemos todas las plazas reservadas. ¿Qué se te ofrece a estas horas de la noche? No me digas que tienes malas noticias. Eso depende. Estoy en Valvidrera, en el bar junto a la estación del funicular. Las mejores vistas de toda Barcelona. Ya lo puedes decir. Hace un rato acabo de ver un cadáver en una casa en la carretera de las aguas. Vargas saboreó el resoplido de Linares. Me cago en diez, resopló Linares. Hacía falta. No me vas a preguntar quién es el difunto. Tampoco me lo ibas a decir. Lo haría si supiera quién es. A lo mejor me puedes decir que hacías a las tantas explorando caserones ahí arriba. Turismo de montaña. Atando cabos sueltos. Ya sabes cómo son estas cosas. Ya. Y supongo que esperas que saque a un juez de la cama ahora para levantar el cuerpo. Si no es mucho pedir. Linares resopló de nuevo. Vargas le oyó dar voces. Dame una hora, hora y media. Y hazme el favor de no encontrar más fiambres, si no te importa. A tus órdenes. Vargas colgó el teléfono y encendió un cigarrillo. Un cortado humeante aguardaba en la barra. El camarero le miraba con vaga curiosidad. No ha oído usted nada, le advirtió. Descuide, que estoy más sordo que el chusco. Puedo hacer otra llamada. Preguntó el policía. El camarero se encogió de hombros. Vargas marcó el número del piso de Aviñón. Tuvo que esperar varios minutos para obtener contestación. Finalmente oyó cómo se levantaba el auricular y el murmullo de una respiración al otro lado. Soy yo, Alicia. Vargas. Vargas. No me diga que ya me ha olvidado. Una larga pausa. La voz de Alicia sonaba como si proviniese del interior de una pecera. Pensaba que sería Leandro, dijo al fin, arrastrando las palabras. Suena rara. Ha bebido. Cuando bebo no sueno rara, Vargas. ¿Qué se ha tomado? Un vasito de leche caliente antes de decir mis oraciones e irme a dormir. ¿Dónde se había metido? Preguntó él. Estaba tomando algo con Daniel Sempere. Vargas mantuvo un largo silencio. Sé lo que me hago, Vargas. Si usted lo dice. ¿Dónde está? En Valvidrera, esperando a la policía y al juez para que hagan el levantamiento del cadáver. ¿Qué les ha dicho? Que he ido a la casa de Mattax intentando acabar de atar algunos cabos sueltos y me he encontrado una sorpresa. Y se lo han creído. No, pero me quedan buenos amigos en jefatura. ¿Y del cuerpo? ¿Qué piensa contarles? Que no lo reconozco porque no le había visto nunca con anterioridad. Lo cual es técnicamente cierto. ¿Saben sus amigos que ha sido usted relevado del caso? Es probable que se enteraran antes que yo. Aquí el que no corre vuela. Tan pronto como identifiquen el cuerpo la noticia llegará a Madrid. Y a Leandro. Lo cual nos da unas horas de margen, estimó Vargas. Eso con suerte. ¿Le ha dicho algo Fermín? Preguntó Alicia. Perlas cultivadas. ¿Y que ustedes dos tienen una conversación pendiente? Ya lo sé. ¿Le ha dicho sobre qué? Hemos intimado, pero no tanto. Me da que Fermín la toma a usted por alguien de su pasado. ¿Y ahora qué? Una vez el juez levante acta, voy a acompañar el cuerpo hasta el depósito con el cuento de que podría formar parte de mi investigación. Al forense le conozco de mis años en Leganés. Es una buena pieza. Veré lo que puedo averiguar. Va a estar allí por lo menos hasta que salga el sol. Por lo menos. Me echaré una cabezadita en la morgue. Seguro que me prestan una mesa de autopsia, bromeó Vargas sin ganas. Los forenses son todos muy de la guasa. Vaya con cuidado. Y llámeme a la que sepa algo. Descuide. Usted intente dormir un poco y descansar. Vargas colgó el teléfono y se acercó a la barra. Tomó el cortado, ya tibio, y lo apuró de un sorbo. Le pongo otro. Casi le diría que un café con leche. Una pastita para bajarlo todo. Invita a la casa. Mañana estarán para tirar. Pues venga. Vargas arrancó un cuerno del estropajoso croissant y lo examinó al trasluz, debatiendo sobre si la ingesta de semejante artefacto era una buena idea. Chusco, con los escasos escrúpulos alimentarios propios de su especie, le observaba fijamente y se relamía con anticipación. Vargas dejó caer el pedazo de pasta y Chusco la capturó al vuelo. El perro procedió a devorar el premio con avidez y a dedicarle un jadeo de gratitud eterna. Vigile que luego no se lo va a quitar de encima, advirtió el camarero. Vargas intercambió otra mirada con su nuevo mejor amigo. Le entregó el resto del croissant y Chusco se lo tragó de un bocado. En este perro mundo, pensó, cuando te haces viejo y te duele hasta el sentido común, un mendrugo de amabilidad, o de lástima, es un manjar de dioses. Los 90 minutos prometidos por Linares se convirtieron en dos horas largas. Cuando avistó las luces del coche de policía y la furgoneta del depósito cortando la niebla en su ascenso por la carretera, Vargas abonó la consumición añadiendo una generosa propina y salió a la calle a esperar cigarrillo en mano. Linares no se apeó. Bajó la ventanilla e hizo señas a Vargas para que se metiera en el automóvil y se acomodara a su lado en el asiento de atrás. Uno de sus hombres iba al volante. Un individuo rechoncho embutido en un abrigo y tocado de una expresión saturnina viajaba en el asiento del acompañante. Señoría, saludó Vargas. El juez no se molestó en saludar o reconocer su presencia. Linares le dedicó una mirada ácida y sonrió, encogiéndose de hombros. ¿A dónde vamos? Pregunto. Aquí cerca. A la carretera de las aguas. Mientras descendían rumbo a la entrada del camino, Vargas miró de reojo a su viejo compañero. Sus veinte años en el cuerpo habían hecho con Linares lo que habían querido y más. Tienes buen aspecto, mintió. Linares río por lo bajo. Vargas tropezó con la mirada del juez en el espejo retrovisor. Viejos amigos. Inquirió este. Vargas no tiene amigos, dijo Linares. Hombre sabio, sentenció el juez. Vargas vio al conductor a través de la senda de sombras que describía la carretera hasta que los faros del coche perfilaron la verja de la casa de los mataics. La furgoneta del depósito lo seguía a poca distancia. Se apearon del automóvil y el juez se adelantó unos pasos a contemplar la silueta del caserón entre los árboles. El cuerpo está en el sótano, indicó Vargas. En una piscina. Debe de llevar ahí dos o tres semanas. Cágate, dictaminó uno de los mozos del depósito, que tenía aspecto de novato. El juez se acercó a Vargas y le miró a los ojos. Dice Linares que lo ha descubierto usted en el curso de una investigación. Así es, señoría. ¿Y que no lo ha podido identificar? No, señoría. El juez dirigió la vista a Linares, que se frotaba las manos para combatir el frío. El segundo mozo del depósito, más veterano y con gesto impenetrable, se aproximó al cortejo y buscó la mirada de Vargas. Una o varias piezas. Perdón. El finado. Una. Creo. El mozo asintió. Manolo, la bolsa grande, el bichero y un par de palas, ordenó a su aprendiz. Media hora más tarde, mientras los mozos cargaban el cadáver en la furgoneta y el juez completaba la documentación sobre el capó del coche bajo el haz de luz de la linterna que sostenía el subalterno de Linares, Vargas advirtió a su lado la presencia de su antiguo compañero. Observaron en silencio cómo los empleados del depósito se las veían y se las deseaban para aupar el cadáver, más pesado de lo que habían calculado, al interior del furgón. En el trance le propinaron más de uno y de dos porrazos en lo que parecía la cabeza al tiempo que discutían entre ellos y maldecían por lo bajo. No somos nada, murmuró Linares. Uno de los nuestros. Vargas se aseguró de que el juez estuviera fuera del alcance de su voz. Algo así. Voy a necesitar un poco de tiempo. Linares bajó la mirada. Doce horas, como mucho. No te puedo dar más. Endaya. Dijo Vargas. Linares asintió. Está manero en la morgue. Esperándote. Ya le he dicho que ibas para allí. Vargas sonrió en agradecimiento. Algo que deba saber. Preguntó Linares. El otro negó. ¿Qué tal Manuela? Gorda como un ceporro, como su madre. ¿Cómo a ti te gusta? Linares asintió, solemne. Ya no se debe de acordar de mí, aventuró Vargas. Del nombre no, pero te sigue llamando el hijo de puta. Con cariño. Vargas le ofreció un cigarrillo a su amigo, que declinó. ¿Qué nos ha pasado, Linares? Este se encogió de hombros. España, supongo. Podría ser peor. Podríamos estar en la bolsa. Tiempo al tiempo. 18. Supo que le estaban dando caza sin necesidad de volver la vista atrás. Al doblar la esquina y enfilar la avenida de la catedral, Fernandito echó un vistazo por encima del hombro y los vio. Un par de siluetas le iban siguiendo desde que había salido de la comisaría. Apretó el paso y ajustó el rumbo ciñéndose a la sombra de los portales hasta ganar el extremo de la esplanada. Allí se detuvo un instante al amparo de la marquesina de un café cerrado y comprobó que los dos esbirros de Endaya no habían perdido su rastro. No tenía intención de conducirlos hasta su casa ni mucho menos hasta Alicia, así que optó por arrastrarlos a un recorrido turístico por la Barcelona nocturna con la esperanza de que extraviaran al señuelo, ya fuera por fortuna, fatiga o incluso por un golpe de ingenio. Echó a caminar rumbo a Puerta Ferrisá por el centro de la calle, tan visible como una diana en un campo de tiro. La vía estaba prácticamente desierta a aquella hora de la noche y Fernandito desfiló sin prisa, cruzándose con algún crápula ocasional, un sereno de guardia y el habitual contingente de almas perdidas que siempre patrullaban las calles de Barcelona hasta bien entrada la madrugada. Cada vez que volvía la vista atrás los perros de presa de Endaya estaban allí, siempre a la misma distancia caminaran más o menos a prisa. Al llegar a las ramblas sopesó echar a correr e intentar perderse por las callejas del Raval, pero supuso que esa jugada le delataría y que, dada la pericia de sus perseguidores, sus perspectivas de éxito eran mínimas. Decidió continuar ramblas abajo hasta llegar a la boca del mercado de la boquería. Un cortejo de furgones se había congregado a sus puertas. Un nutrido grupo de estibadores faenaban bajo la guirnalda de bombillas prendidas en el interior del mercado descargando cajas y abasteciendo las paradas para el día siguiente. Sin pensarlo dos veces, se coló entre las columnas de cajas. Su silueta se fundió con las de docenas de trabajadores que recorrían los pasillos del mercado. Tan pronto como se sintió a salvo de la mirada de sus perseguidores, Fernandito se puso a trotar en dirección a la parte de atrás del recinto. La inmensa bóveda del mercado se abría a su paso como una catedral consagrada al arte de la fina vianda donde todos los olores y colores del universo se conjuraban en un gran bazar con que aplacar los apetitos de la ciudad. Sorteó pilas de frutas y verduras, montículos de especias y conservas, arcones repletos de hielo y criaturas gelatinosas que aún se movían. Esquivó cadáveres sanguinolentos colgados de garfios y encajó maldiciones y empujones de carniceros, mozos y verduleras calzadas con botas de goma. Al llegar al extremo del tendido encontró una plaza repleta de pilas de cajas de madera vacías. Corrió a ocultarse tras una columna de arcones y concentró la mirada para escrutar la salida trasera del mercado. Transcurrieron casi treinta segundos sin señal de los dos agentes. Fernandito respiró hondo y se permitió una sonrisa de alivio. Su pausa de sosiego apenas duró un instante. Los dos policías asomaron por la puerta del mercado y se detuvieron a estudiar la plaza. Fernandito se hundió en la sombra. Se deslizó rápidamente hasta una calleja que bordeaba el antiguo hospital de la Santa Cruz en dirección a la calle del Carmen. Tropezó con ella tan pronto como dobló la esquina, rubia de bote, falda ajustada al punto de explosión y rostro de Madonna perdida de pie y da ads y carmín infernal. «Hola, prenda», entonó Zalamera. «No tendrías tú que estar preparándote el cola cao para ir al colegio». Fernandito estudió a la fulana y, sobre todo, la promesa de refugio que se abría en el portal a su espalda. El aspecto del inmueble invitaba a todo menos a entrar. Un individuo de tez cetrina hacía las veces de recepcionista y ocupaba una garita del tamaño de un confesionario. «¿Cuánto?». Improvisó Fernandito, oteando el acceso al callejón. «Eso depende del servicio. Hoy tengo un especial para monaguillos y niños de teta, ¿por qué para teta?». «Vale», cortó el chico. La fulana dio por concluida la presentación de ventas y le asió del brazo, tirando de él hacia la escalera. Al tercer paso el cliente se detuvo a mirar atrás, alertado tal vez por el radar timorato que todo pardillo lleva dentro o por los aromas que exhalaba el interior de la finca. Temiendo una pérdida contable en la que ya de por sí era una noche de sequía, la meretriz le dispensó un fogoso apretón y le susurró al oído con el aliento húmedo y la prosodia de excelsa lagarta que tan buenos resultados le deparaba con los niñatos de disposición flácida. «Venga, pichón mío, vente que te voy a pegar un viaje de fin de curso que te vas a quedar a cuadros», prometió. Cruzaron frente a la garita, donde, sin llegar a detenerse, el intendente les entregó el telogístico, que incluía jabón, gomas y demás utensilios de menester. Fernandito siguió a la Venus de alquiler sin perder de vista la entrada del portal. Una vez rebasada la esquina de la escalera y llegados al rellano de un primer piso que prometía un pasillo cavernoso de habitaciones perfumadas con salfumán, la fulana le dedicó una mirada de inquietud. «Te veo con mucha prisa», dijo. Fernandito suspiró y ella buscó sus ojos inquietos. La calle diploma en psicología a marchas forzadas, y la experiencia de campo le había enseñado que, si un cliente no entraba ya en caliente ante la mera promesa de un buen meneo y de su frondoso palmito, era de esperar que se echara atrás al pisar la cochambrosa habitación que tenía por oficina. O, peor, que se dejara el empeño antes de bajarse los calzones y se batiera en retirada sin haber satisfecho expectativas ni honorarios. «Mira, corazón, la rapidez no es buena consejera para estas cosas, y menos a tu edad, que a más de uno se le ha ido el santo al cielo con un simple roce de esta pechuga serrana. Esto tienes que saborearlo como un pastelito de nata. Bocadito a bocadito». Fernandito balbuceó lo que la fulana optó por tomar como capitulación ante el irrebatible alegato de sus prietas carnes. La habitación quedaba al final del pasillo. De camino, el chico tuvo ocasión de apreciar el murmullo de jadeos y sacudidas que se filtraban tras las puertas. Algo en su rostro debió de delatar su escaso bagaje cultural. «¿Primera vez?», preguntó la fulana, abriendo la puerta y cediéndole el paso. El chico asintió, angustiado. «Pues no te preocupes, los novatos son mi especialidad. Por mi consulta han pasado la mitad de los señoritos bien de Barcelona para que les enseñara a cambiarse los pañales solitos. Entra». Fernando echó un vistazo a su refugio temporal. Era peor de lo que había esperado. La cámara describía un catálogo de miserias y hedores enmarcados en pintura verde desconchada por humedades de origen incierto. El amago de baño, abierto al dormitorio, estaba presidido por un retrete sin tapa, un lavamanos de color ocre y un ventanuco por el que se filtraba una claridad plomiza. Las tuberías susurraban una extraña melodía de borbotones y goteos que inspiraban de todo menos los efluvios del querer. Una palangana de considerables dimensiones a pie del lecho insinuaba misterios que era preferible no desvelar. La cama consistía en un armazón de metal, un colchón que había sido blanco haría unos quince años y almohadas de alto kilometraje. «Casi es mejor que me vaya a mi casa», argumentó Fernandito. «Tranquilo, chaval, que ahora empieza lo bueno. A la que te quite los pantalones esto te va a parecer la suite nupcial del Riz». La fulana condujo a Fernandito hasta el catre y le ayudó a sentarse a empujones. Rendido el cliente a los envites, ella se arrodilló frente a él y le sonrió con una ternura que cortaba el maquillaje y la tristeza que destilaba su mirada. Un barniz mercantil en su gesto arruinó la escasa poesía barriobajera que Fernandito había querido imaginar. La prostituta le miraba expectante. «Sin mosca no hay paraíso, cariño». Fernandito asintió. Urgó en sus bolsillos y sacó la cartera. Los ojos de la fulana se encendieron de ansia. Él tomó el dinero que llevaba y se lo entregó a la mujer sin contarlo. «Es todo lo que tengo». «Está bien». La meretriz dejó el dinero sobre la mesita y le miró a los ojos con estudiada dulzura. «Yo soy Matilde, pero puedes llamarme lo que quieras». «¿Qué le llama la gente?» «Va a gustos». «Zorra, puta, guarra» o el nombre de su mujer o su madre. Una vez un seminarista arrepentido me llamó Mater. Yo pensaba que quería decir Vater, pero resulta que es mamá en latín. Yo soy Fernando, pero todo el mundo me llama Fernandito. «Dime, Fernando, ¿has estado alguna vez con una mujer?» Él asintió con raquítica convicción. «Mala señal». «¿Sabes lo que hay que hacer?» «La verdad es que solo quiero poder pasar aquí un rato». «No hace falta que hagamos nada». Matilde frunció el ceño. Los retorcidos eran los peores. Decidida a enderezar la situación, procedió a desabrocharle el cinturón y empezó a bajarle los pantalones. Fernandito la interrumpió. «No tengas miedo, cielo, cielo. No tengo miedo de usted, Matilde», dijo Fernandito. Ella se detuvo y le miró fijamente. «¿Te sigue alguien?» Fernandito asintió. «Ya». «Policía». «Creo que sí». La mujer se incorporó y se sentó a su lado. Seguro que no quieres hacer nada. Solo estar aquí un rato. Si no le importa. No te gusto. No quería decir eso. Es usted muy atractiva. Matilde río por lo bajo. «¿Tienes una chica que te guste?» Fernando no respondió. «Seguro que sí». «Anda, dime, ¿cómo se llama tu novia?» «No es mi novia. Matilde le miraba, inquisitiva. Se llama Alicia», dijo Fernandito. La mano de la mujer se posó en su muslo. «Seguro que yo sé hacer cosas que tu Alicia no sabe». Fernandito se dio cuenta de que no tenía la más mínima idea de las cosas que Alicia sabía o no hacer, y no por falta de especulación. Matilde le observaba con curiosidad. Se tendió en el lecho y le tomó de la mano. Cuando él la miró a la luz de aquella bombilla anémica que le confería un tinte amarillento, comprendió que Matilde era mucho más joven de lo que había supuesto y que era posible que apenas tuviera cuatro o cinco años más que él. «Si quieres te puedo enseñar cómo se acaricia a una chica». Fernandito se atragantó con su propia saliva. «Ya sé cómo se hace», articuló con escaso brío. «Ningún hombre sabe cómo se acaricia a una chica, corazón. Hazme caso. Hasta el más pintado tiene dedos de mazorca. Ven, échate a mi lado». Fernandito dudó. «Desnúdame». «Despacito». Cuanto más despacio se desnuda a una chica más rápido se la conquista. Imagina que soy Alicia. Seguramente hasta me parezco un poco como un huevo a una castaña», pensó Fernandito. Pero, aún así, la imagen de Alicia tendida frente a él en el lecho con los brazos extendidos por encima de los hombros le nubló las retinas. Fernandito apretó el puño para contener el tembleque. «Alicia no tiene por qué saberlo». «Yo te guardo el secreto». «Anda». 19. Enterrado en una oscura esquina donde la calle hospital perdía su dulce nombre se alzaba un edificio sombrío al que nunca parecía haber rozado la luz del sol. Un portal de hierro vedaba la entrada y no había cartel o indicación alguna que permitiera adivinar lo que ocultaba en su interior. El coche de la policía se detuvo delante. Vargas y Linares se apearon. «¿Seguirá aquí ese infeliz?» Preguntó Vargas. «No creo que le lluevan ofertas para irse a otro sitio», dijo Linares llamando al timbre. Esperaron cerca de un minuto hasta que la puerta se abrió hacia adentro. Los recibió la mirada reptil de un individuo de infausta hechura que les cedió el paso con gesto poco amigable. «¿Le hacía a usted muerto?», saludó al reconocer a Vargas. «Yo también le he echado de menos, Braulio». Los más veteranos sabían de Braulio, homúnculo de piel curtida por el formol y paso quebrado que oficiaba como ordenanza, asistente del forense y alma en pena oficial del lugar. Aseguraban las lenguas maledicentes que malvivía en los sótanos de la morgue haciendo de la cochambre un arte y envejeciendo con mal tiento al abrigo de un camastro sembrado de chinches y una única muda de ropa que ya llevaba cuando ingresó en desafortunadas circunstancias en la institución al cumplir los 16 años. «El doctor los está esperando». Vargas y Linares le siguieron a través de la letanía de corredores húmedos y tintados de penumbra verdosa que conducían a las entrañas de la morgue. La leyenda negra contaba que Braulio había llegado a aquel lugar hacía 30 años tras ser arrollado por un tranvía frente al mercado de San Antonio mientras huía del escenario de un hurto menor, léase el robo frustrado de una gallina escuálida o un puñado de enaguas, según la versión. El conductor de la ambulancia que le recogió, al ver el amasijo de miembros anudados en un lazo imposible, lo declaró muerto en el acto y, tras cargarlo en el vehículo como si fuese un saco de escombros, se detuvo a catar unos vinos con unos amiguetes en una tasca de la calle Comercio antes de hacer entrega del maltrecho batiburrillo de huesos sanguinolentos en la morgue que mantenía la policía en el rabal, que le iba más de paso que la del hospital clínico. Cuando el forense en práctica se dispuso a hincarle el bisturí y a abrirlo en canal, el moribundo abrió unos ojos como platos y revivió de un brinco. El suceso fue declarado un milagro del Sistema Sanitario Nacional y recibió una amplia cobertura en la prensa local porque era pleno verano y los periódicos gustaban de publicar curiosidades y disparates de peso pluma para amenizar la canícula. Desgraciado revive por ensalmo a un paso de la muerte, rezó el noticiero universal en portada. Sin embargo, la fama y la gloria de Braulio resultaron efímeras y a tono con la frivolidad de los tiempos, pues trascendió que el interfecto era feo con ganas y sufría de flatulencia crónica al haber quedado su intestino grueso trenzado como una peineta, por lo que el público lector se vio en el brete de tener que olvidarlo con premura para concentrar de nuevo la atención en la vida de cupleteras y astros del fútbol. El pobre Braulio, habiendo saboreado las mieles de la fama, no llevó bien su regreso al más ignominioso de los anonimatos. Pensó en quitarse la vida mediante una ingesta desmesurada de buñuelos de cuaresma pasados pero, en un momento de misticismo que le sobrevino sentado en el retrete por mor del severo ataque de colitis resultante, vio la luz y comprendió que el Señor, en sus laberínticos designios, había querido para él una existencia entre tinieblas al servicio del rigor mortis y sus aledaños. Con los años y el aburrimiento la mística popular de comisaría urdió un folletín de factura ensortijada en torno a la figura, las andanzas y los milagros de Braulio, que en su tránsito interrumpido entre ambos mundos habría sido adoptado por un ánima malévola que se resistía a descender a los infiernos, más a gusto en aquella Barcelona de los años treinta, que era a juicio de los entendidos lo que más se le parecía. Y sigue sin echarse novia, Braulio. Preguntó Linares. Con ese olorcillo a butifarra negra rancia que suelta se las debe de llevar de calle. —Novias tengo de sobra, replicó Braulio, guiñando un ojo de párpado abatido y morado parecido a un parche. Y bien quietecitas que se están. Deje de decir gorrinadas y traiga el cuerpo, Braulio, ordenó una voz desde la tiniebla. Al son de la voz de su amo, Braulio partió a Escape y Vargas avistó la silueta del doctor Andrés Manero, forense y viejo compañero de fatigas. Manero se adelantó y le ofreció la mano. —Hay gente que solo se ve en los entierros, pero usted y yo ni eso, solo para las autopsias y otras fiestas de guardar, dijo el doctor. —Señal de que seguimos vivos. —Eso usted, Vargas, que está hecho un toro. —¿Cuánto hace de la última vez? —Lo menos cinco o seis años. Manero asintió sonriendo. Incluso a la luz mortecina que flotaba en la sala, Vargas advirtió que su amigo había envejecido más allá de lo imprescindible. Al poco se oyó el paso maltrecho de Braulio empujando la camilla. El cuerpo iba cubierto por un lienzo que se había pegado al cadáver y empezaba a transparentar al contacto con la humedad. Manero se aproximó a la camilla y levantó la parte del sudario que cubría el rostro. Su expresión no se inmutó, pero desvió por un momento la mirada hacia Vargas. —Braulio, déjenos. El ayudante, contrariado, enarcó las cejas. —No me necesita el doctor. —No. —Pero yo creí que le iba a asistir en. —Ha creído mal. —Salga un rato a echar un pitillo. Braulio lanzó una mirada hostil a Vargas, pues no le quedaba duda de que él debía de ser el culpable de que no pudiera participar del festín en ciernes. Vargas le devolvió el guiño y señaló la salida. —Aire, Braulio, ordenó Linares. —Ya ha oído al doctor. —Y dese un baño bien caliente, procurando a ser posible rasparse la pudenda con fuerza a base lejía y piedra pómez, que una vez al año no hace daño. —Ah. Y le regaló el pareado. Braulio, visiblemente enojado, partió cojeando y masticando maldiciones. Una vez libres de su presencia, Manero retiró por completo el sudario y encendió la góndola de lámparas regulables que pendía del techo. Una luz pálida, de vapor y hielo, esculpió el contorno del cuerpo. Linares se adelantó y, tras dedicar un vistazo somero al cadáver, dejó escapar un suspiro. —¡Santo Dios! Linares desvió la vista y se aproximó a Vargas. —Es quien parece. Murmuró. Vargas le sostuvo la mirada sin responder. —Esto no voy a poder taparlo, dijo Linares. —Lo entiendo. Linares bajó la cabeza, negando para sí. —¿Hay algo más que pueda hacer por ti? —Pregunto. —Siempre puedes quitarme la lapa de encima. —No te sigo. —Alguien lo hace. —Uno de los tuyos. Linares le miró fijamente, la sonrisa en retirada. —No tengo a nadie siguiéndote. —¿Habrá sido alguien de arriba entonces? —Linares negó. —Si hubiese alguien haciéndolo lo sabría. —¿Mío o no? —Es un tipo joven, bastante malo. —Pequeñín. —Un novato. —Rovira, se llama. —El único Rovira que hay en jefatura está en el archivo, tiene 60 años y suficiente metralla en las piernas como para abrir una ferretería. El pobre no podría ir tras su sombra ni aunque le pagasen. Vargas frunció el ceño. El rostro de Linares destilaba decepción. —Seré muchas cosas, Vargas, pero no de los que apuñalan por la espalda a un amigo, dijo. El otro iba a replicar pero Linares alzó la mano para silenciarle. El mal estaba hecho. —Tienes hasta media mañana. —Después debo dar parte. —Esto traerá tela, ya lo sabes, dijo, camino de la salida. —Buenas noches, doctor. Anclado en las sombras del callejón que bordeaba la morgue, Braulio contempló la silueta de Linares alejándose en la noche. —Ya te pillaré, cabrón, se dijo. —Tarde o temprano, todos aquellos gallitos que habían venido al mundo a faltarle al respeto acababan como los demás, un pedazo de carne tumefacta tendida sobre una lámina de mármol a merced del acero bien afilado y el capricho de quien sabía trabajarlo. Y él estaba allí para darles la despedida que merecían. No era la primera vez y no sería la última. Quienes creían que la muerte era la indignidad final que dispensaba la vida se equivocaban. Un amplio catálogo de escarnios y humillaciones esperaba entre bambalinas caído el telón, y el bueno de Braulio siempre estaba allí para quedarse con uno o dos recuerdos para su galería de trofeos y asegurarse de que cada cual cruzase a la eternidad con su justa recompensa. A Linares le tenía pillado el número desde hacía tiempo. Y de su amiguito Vargas tampoco se había olvidado. Nada mantiene mejor la memoria que el resentimiento. —Te voy a deshuesar como a un jamón y me voy a hacer un llavero con tus huevos, capullo, murmuró. —Antes de lo que te esperas. Acostumbrado pero nunca aburrido de escucharse, Braulio sonrió complacido y decidió celebrar la buena fortuna de su ingenio con un cigarrillo con que templar el frío que permeaba la calle hospital a aquellas horas de la madrugada. Palpó los bolsillos de su abrigo, herencia de un difunto de inclinación subversiva que había pasado por taquillas semanas atrás en condiciones que daban fe de que todavía quedaban en jefatura artistas que los tenían bien puestos. El paquete de celtas estaba vacío. Braulio hundió las manos en los bolsillos y observó su aliento dibujando volutas en el aire. Con lo que le iba a pagar en Daya cuando le contase lo que acababa de ver podría comprarse varios cartones de celtas y hasta un bote de vaselina fina, de aquella perfumada que vendían en la tienda de lavajes de Genaro el Chino. ¿Por qué a algunos clientes había que tratarlos con clase? El eco de unos pasos en la oscuridad le despertó de sus ensoñaciones. Afinó la vista y advirtió que una silueta se formaba entre los pliegues de la neblina y avanzaba en su dirección. Braulio dio un paso atrás y chocó contra la puerta de la entrada. El visitante no parecía mucho más alto que él pero transmitía una extraña calma y determinación que le erizaron los cuatro pelos que le colgaban de la nuca. El tipo se detuvo frente a Braulio y le tendió un paquete de cigarrillos abierto. —Usted debe de ser el señor Don Braulio —dijo. Nadie le había llamado señor o don en toda su vida y Braulio descubrió que no le gustaba el sonido del tratamiento en labios de aquel extraño. —¿Y usted quién es? —Le envía en Daya. El visitante se limitó a sonreír y alzó el paquete de cigarrillos hasta el rostro de Braulio, que aceptó uno. A continuación extrajo un mechero de gasolina y le brindó la llama abierta. —Gracias —murmuró él. —No se merecen. —Dígame usted, don Braulio, ¿quién hay ahí dentro? —Una pila de fiambres, ¿qué va a haber? —Me refiero a los vivos. Braulio dudó. —¿Entonces le envía en Daya, no? El extraño se limitó a mirarle fijamente sin dejar de sonreír. Braulio tragó saliva. El forense y un policía de Madrid. —Vargas. Braulio asintió. —¿Qué tal? —Perdón. —El cigarrillo. —¿Qué tal? —Muy fino. —Importado. —Como todo lo bueno. —¿Tiene usted llaves, verdad, don Braulio? —Llaves. —Del depósito. —Me temo que voy a necesitarlas. En Daya no dijo nada de entregar las llaves a nadie. El extraño se encogió de hombros. —Cambio de planes, señaló mientras se enfundaba unos guantes con parsimonia. —Oiga, ¿qué hace? —El brillo del acero apenas duró un instante. Braulio notó que la hoja del cuchillo, el frío más cortante que había conocido en su miserable existencia, se hundía en sus entrañas. Al principio apenas sintió dolor, tan solo aquella percepción de claridad extrema y de debilidad a medida que la hoja le rebanaba las tripas. Luego, cuando el extraño le hundió de nuevo el cuchillo en el bajo vientre hasta el mango y tiró con fuerza hacia arriba, Braulio sintió que aquel frío se tornaba fuego. Una garra de hierro candente se abrió camino hacia su corazón. La garganta se le inundó de sangre y ahogó sus gritos mientras el extraño le arrastraba al callejón y sustraía el manojo de llaves que llevaba prendido al cinto. La garganta se le inundó de sangre y ahogó sus gritos mientras el extraño le arrastraba al cinto.